Sección 1 de Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Capítulo 1. Juanito Santa Cruz. Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga. Y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito, Pez, Alejandro Mikis, iban a las aulas de la universidad. No cursaban todos el mismo año y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separábanse en la de derecho romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación. Zalamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novela, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Juanito Santa Cruz y Mikis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Novar o a la de Uribe, que explicaba metafísica, y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías desde Jaez cuenta Villalonga, las cuales no copio por no alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Mikis, que se murió en el 64, soñando con la gloria de Schiller, metieron infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Hasta el formalito zalamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión, dando pitidos y chillando como un salvaje, con lo cual se ganó dos bofetadas de un guardia veterano, sin más consecuencias. Pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor, porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derrengado por espacio de dos meses largos, y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos, compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me lo tuvieron veintitantas horas, y aún durara más su cautiverio si de él no le sacara el día once su papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado. ¡Ay, el susto que se llevaron don Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contarlo! ¡Qué noche de angustia la del diez al once! Ambos creían no volver a ver a su adorado nene, en quien, por ser único, se miraban y se recreaban con inefables goces de padres chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle y comérsele a besos. El insigne Santa Cruz, que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista. Mas no era socio de la revoltosa Tertulia, porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim le hacían muy poca gracia. Su club era el salón de un amigo y pariente, al cual iban casi todas las noches don Manuel Cantero, don Cirilio Álvarez y don Joaquín Aguirre, y algunas don Pascual Madoz. No podía ser, pues, don Baldomero, por razón de afinidades personales, sospechoso al poder. Creo que fue Cantero quien le acompañó a gobernación para ver a González Bravo, y éste dio al punto la orden para que fuese puesto en libertad el revolucionario, el anarquista, el descamisado Juanito. Cuando el niño estudiaba los últimos años de su carrera, verificose en él uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son en la edad juvenil. De travieso y alborotado, volviose tan juiciosillo que al mismo Zalamero daba quince y raya. Entróle el acomezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos, y aún de instruirse por su cuenta con lectura sin tasa, y con ejercicios de controversia y palique declamatorio entre amiguitos. No sólo iba a clase puntualísimo y cargado de apuntes, sino que se ponía en la grada primera para mirar al profesor con cara de aprovechamiento, sin quitarle ojo, cual si fuera una novia, y a probar con cabezadas la explicación como diciendo, yo también me sé eso y algo más. Al concluir la clase, era de los que le cortan el paso al catedrático para consultarle un punto oscuro del texto o que le resuelva una duda. Con estas dudas declaran los tales su furibunda aplicación. Fuera de la universidad, la fiebre de la ciencia le traían muy desasosegado. Por aquellos días no era todavía costumbre que fuesen al Ateneo los sabios de pecho que están mamando la leche del conocimiento. Juanito se reunía con otros cachorros en la casa del chico de Tellería, Gustavito, y allí armaban grandes peloteras. Los temas más sutiles de filosofía de la historia y del derecho, de metafísica y de otras ciencias especulativas, pues aún no estaban de moda los estudios experimentales, ni el transformismo, ni Darwin, ni Heckel, eran para ellos lo que para otros el trompo o la cometa. ¡Qué gran progreso en los entretenimientos de la niñez! Cuando uno piensa que aquellos mismos nenes se hubieran vivido en edades remotas, se habrían pasado el tiempo mamándose el dedo o haciendo y diciendo toda suerte de boberías. Todos los dineros que su papa le daba, dejaba a los Juanito en casa de Baillí Baillier, a cuenta de los libros que iba tomando. Refiere Villalonga que un día fue barbarita reventando de gozo y orgullo a la librería. Y después de saldar los débitos del niño, dio orden de que entregaran a éste todos los mamotretos que pidiera, aunque fuesen caros y tan grandes como misales. La bondadosa y angelical señora quería poner un freno de modestia a la expresión de su vanidad maternal. Figurábase que ofendía a los demás, haciendo ver la supremacía de su hijo entre todos los hijos nacidos y por nacer. No quería tampoco profanar, haciéndolo público, aquel encanto íntimo, aquel himno de la conciencia que podemos llamar los misterios gozosos de barbarita. Únicamente se clareaba alguna vez, soltando como al descuido estas entrecortadas razones. —¡Ay, qué chico! ¡Cuánto lee! Yo digo que esas cabezas tienen algo. Algo, sí señor, que no tienen las demás. En fin, más vale que le dé por ahí. Concluyó Santa Cruz la carrera de Derecho y de Añaduría la de Filosofía y Letras. Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, ni había para qué, pues ellos tampoco lo eran ya. Apenas terminados los estudios académicos, verificóse, en Juanito, un nuevo cambiazo, una segunda crisis de crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso o transición de edades en el desarrollo individual. Perdió bruscamente la afición a aquellas furiosas broncas oratorias, por un más o un menos en cualquier punto de filosofía o de historia. Empezó a creer ridículos los sofocones que se había tomado por probar que, en las civilizaciones de Oriente, el poder de las castas sacerdotales era un poquito más ilimitado que en el de los reyes. Contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía, dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos. Dio también en pensar que, maldito lo que le importaba, que la conciencia fuera la intimidad total del ser racional consigo mismo, o bien otra cosa semejante, como quería probar, hinchándose de convicción airada, Joaquinito Pez. No tardó, pues, en aflojar la cuerda a la manía de las lecturas, hasta llegar a no leer absolutamente nada. Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque había agotado el pozo de la ciencia. Tenía Juanito entonces veinticuatro años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra, en un almuerzo que éste dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta, pero debió de ser hacia el 69, porque recuerdo que se habló mucho de Figueroa, de la capitación y del derribo de la torre de la iglesia de Santa Cruz. Era el hijo de don Baldomero, muy bien parecido, y además muy simpático. De estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato. De estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia en sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía. Y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacían descollar sobre todos los demás mozos de la partida. Y aunque a primera vista tenía cierta semejancia con Joaquinito Pez, tratándoles se echaba de ver entre ambos profundas diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de su entendimiento, era un verdadero botarate. Barbarita estaba loca con su hijo, mas era tan discreta y delicada que no se atrevía a elogiarle delante de sus amigas, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios la castigase por su orgullo. Temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos méritos físico y moral, porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos y los perversos, son los que se hartan de vivir. Y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos. Del tormento que estas ideas daban a su alma, se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior, susurro dulcísimo como chismes traídos por el ángel de la guarda, le decía que su hijo no moriría antes que ella. Los cuidados que al chico prodigaba eran esmeradísimos, pero no tenía aquella buena señora las tonterías dengosas de algunas madres que hacen de su cariño una manía insoportable para los que la presencian y corruptora para las criaturas que son objeto de él. No trataba a su hijo con mimo. Su ternura sabía ser inteligente y revestirse a veces de severidad dulce. ¿Y por qué le llamaba a todo el mundo y le llama todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz? Esto sí que no lo sé. Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula familiar del nombre, aún tratándose de personas que han entrado en la madurez de la vida. Hasta hace pocos años, al autor cien veces ilustre de Pepita Jiménez, le llamaban sus amigos y los que no lo eran, Juanito Valera. En la sociedad madrileña, la más amena del mundo, porque ha sabido combinar la cortesía con la confianza, hay algunos Pepes, Manolitos y Pacos que, aun después de haber conquistado la celebridad por diferentes conceptos, continúan nombrados con esta familiaridad democrática que demuestra la llaneza castiza del carácter español. El origen de esto habrá que buscarlo, quizá, en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden, sin saber cómo, a la vida social. En algunas personas puede relacionarse el diminutivo con el sino. Hay efectivamente Manueles que nacieron predestinados para ser Manolos toda su vida. Sea lo que quiera, al venturoso hijo de don Baldomero Santa Cruz y de doña Bárbara Arnaiz, le llamaban Juanito, y Juanito le dicen y le dirán quizá hasta que las canas de él y la muerte de los que le conocieron niño vayan alterando poco a poco la campechana costumbre. Conocida la persona y sus felices circunstancias, se comprenderá fácilmente la dirección que tomaron las ideas del joven Santa Cruz al verse en las puertas del mundo con tantas probabilidades de éxito. Ni extrañará nadie que un chico guapo y poseedor del arte de agradar y del arte de vestir, hijo único de padres ricos, inteligente, instruido, de frase seductora en la conversación, pronto en las respuestas, agudo y ocurrente en los juicios, Un chico, en fin, al cual se le podría poner el rótulo social de brillante, considerara ocioso y hasta ridículo el meterse a averiguar si hubo o no un idioma único primitivo. Si el Egipto fue una colonia brachmánica, si la China es absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática, con otras cosas que años atrás le quitaban el sueño, pero que ya le tenían sin cuidado, mayormente si pensaba que lo que él no averiguase, otro lo averiguaría. Y por último, decía, pongamos que no se averigüe nunca. ¿Y qué? El mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbran en el fugaz resplandor de las ideas sacadas a la fuerza, chispas obtenidas en nuestro cerebro por la percusión de la voluntad, que es lo que constituye el estudio. Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo, mediante una función cerebral, de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito, y hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre estas dos maneras de vivir, observaba él la diferencia que hay entre comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuándo se la ha comido otro, haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende, y describiendo la cara que ponía el gusto que le daba la masticación, la gana con que tragaba y el reposo con que digería. Empezó entonces para Barbarita nueva época de sobresaltos. Si antes sus oraciones fueron para rayos puestos sobre la cabeza de Juanito para apartar de ella el tifus y las viruelas, después intentaban librarle de otros enemigos no menos atroces. Temía los escándalos que ocasionan lances personales, las pasiones que destruyen la salud y envilecen el alma, los despilfarros, el desorden moral, físico y económico. Resolviose la insigne señora a tener carácter y a vigilar a su hijo. Hízose fiscalizadora, reparona, entrometida, y unas veces con dulzura, otras con aspereza que le costaba trabajo fingir, tomaba razón de todos los actos del joven, tundiéndole a preguntas. —¿A dónde vas con ese cuerpo? ¿De dónde vienes ahora? ¿Por qué entraste anoche a las tres de la mañana? ¿En qué has gastado los mil reales que ayer te di? A ver, ¿qué significa este perfume que se te ha pegado a la cara? Daba a sus descargos el delincuente como podía, fatigando su imaginación para procurarse respuestas que tuvieran visos de lógica, aunque éstos fueran como fulgor de relámpago. Ponía una de cal y otra de arena, mezclando las contestaciones categóricas con los mimos y las zalamerías. Bien sabía cuál era el flanco débil del enemigo. Pero Barbarita, mujer de tanto espíritu como corazón, se las tenía muy tiesas y sabía defenderse. En algunas ocasiones era tan fuerte la acometida de cariñitos que la mamá estaba a punto de rendirse, fatigada de su entereza disciplinaria. Pero ¡qué ha! No se rendía, y vuelta al ajuste de cuentas, y al inquirir, y al tomar acta de todos los pasos que el predilecto daba por entre los peligros sociales. En honor a la verdad, debo decir que los desvaríos de Juanito no eran ninguna cosa del otro jueves. En esto, como en todo lo malo, hemos progresado de tal modo que las barrabasadas de aquel niño bonito hace 15 años nos parecerían hoy timideces y aún actos de ejemplaridad relativa. Presentose en aquellos días al simpático joven la coyuntura de hacer su primer viaje a París, a donde iban Villalonga y Federico Ruiz, comisionados por el gobierno. El uno, a comprar máquinas de agricultura. El otro, a adquirir aparatos de astronomía. A Don Baldomero le pareció muy bien el viaje del chico para que viese mundo. Y Barbarita no se opuso, aunque le mortificaba mucho la idea de que su hijo correría en la capital de Francia temporales más recios que los de Madrid. A la pena de no verle, uníase el temor de que le sorbieran aquellos gabachos y gabachas tan diestros en desplumar al forastero y en maleficiar a los jóvenes más juiciosos. Bien se sabía ella que allá hilaban muy fino en esto de explotar las debilidades humanas y que Madrid era, comparado en esta materia con París de Francia, un lugar de abstinencia y mortificación. Tan triste se puso un día pensando en estas cosas y tan al vivo se le representaban la próxima perdición de su querido hijo y las redes en que inexperto caía que salió de su casa resuelta a implorar la misericordia divina del modo más solemne conforme a sus grandes medios de fortuna. Primero, se le ocurrió encargar muchas misas al cura de San Ginés y no pareciéndole esto bastante discurrió mandar poner de manifiesto la divina majestad todo el tiempo que el niño estuviese en París. Ya dentro de la iglesia, pensó que lo del manifiesto era un lujo desmedido y por lo mismo quizá irreverente. No. Guardaría el recurso gordo para los casos graves de enfermedad o peligro de muerte. Pero en lo de las misas sí que no se volvió atrás y encargó la mar de ellas repartiendo además aquella semana más limosnas que de costumbre. Cuando comunicaba sus temores a Don Baldomero éste se echaba a reír y le decía El chico es de buena índole déjale que se divierta y que la corra. Los jóvenes del día necesitan despabilarse y ver mucho mundo. No son estos tiempos como los míos en que no la corría ningún chico del comercio y nos tenían a todos metidos en un puño hasta que nos casaban. ¡Qué costumbres aquellas tan diferentes de las de ahora! La civilización, hija es mucho cuento. ¿Qué padre le daría hoy un par de ofetadas a un hijo de 20 años por haberse puesto las botas nuevas en el día de trabajo? ¿Y cómo te atreverías hoy a proponerle a un mocetón de estos que reza el rosario con la familia? Hoy los jóvenes disfrutan de una libertad y de una iniciativa para divertirse que no gozaban los de antaño. Y no creas no creas que por esto son peores. Y si me apuras te diré que conviene que los chicos no sean tan encogidos como los de entonces. Me acuerdo de cuando yo era pollo. Dios mío, qué soso era. Ya tenía 25 años y no sabía decir a una mujer o señora sino que usted lo pase bien. Y de ahí no me sacaba a nadie. Como que me había pasado en la tienda y en el almacén toda la niñez y lo mejor de mi juventud. Mi padre era una fiera. No me perdonaba nada. Así me crié. Así salí yo. Con unas ideas de rectitud y unos hábitos de trabajo que ya ya. Por eso bendigo hoy los coscorrones que fueron mis verdaderos maestros. Pero en lo referente a sociedad yo era un salvaje. Como mis padres no me permitían más compañía que la de otros muchachotes tan ñoños como yo no sabía ninguna suerte de travesuras ni había visto a una mujer más que por el forro. Ni entendía de ningún juego ni podía hablar de nada que fuera mundano y corriente. Los domingos mi mamá tenía que ponerme la corbata y encasquetarme el sombrero porque todas las prendas del día de fiesta parecían querer escaparseme del cuerpo. Tú bien te acuerdas. Anda que también te has reído de mí. Cuando mis padres me hablaron así a boca de jarro de que me iba a casar contigo me corrió un frío por todo el espinazo todavía me acuerdo del miedo que te tenía. Nuestros padres nos dieron esto amasado y cocido. Nos casaron como se casan los gatos y punto concluido. Salió bien pero hay tantos casos en que esta manera de hacer familia sale maldita mente. Qué risa. Lo que me daba más miedo cuando mi madre se me habló de casarme fue el compromiso en que estaba de hablar contigo. No tenía más remedio que decirte algo. Caramba qué sudores pasé. Pero yo ¿qué le voy a decir? Si lo único que sé es que usted lo pase bien y en saliendo de ahí soy hombre perdido. Ya te he contado mil veces la saliva amarga que tragaba. Ay Dios mío cuando mi madre me mandaba ponerme la levita de paño negro para llevarme a tu casa. Bien te acuerdas de mi famosa levita de lo mal que me estaba y de lo desmañado que era en tu presencia pues no me arrancaba a decir una palabra sino cuando alguien me ayudaba. Los primeros días me inspiraba al verdadero terror y me pasaba las horas pensando cómo había de entrar y qué cosas había de decir y discurriendo alguna triquiñuela para hacer menos ridícula mi cortedad. Dígase lo que se quiera hija aquella educación no era buena. Hoy no se puede criar a los hijos de esa manera. Yo ¿qué quieres que te diga? Creo que en lo esencial Juanito no ha de faltarnos es de casta honrada tiene formalidad en la masa de la sangre. Por eso estoy tranquilo y no veo con malos ojos que se despabile que conozca al mundo que adquiera soltura de modales. No, si lo que menos falta hacia mi hijo es adquirir soltura porque la tiene desde que era una criatura. Si no es eso. No se trata aquí de modales sino de que me lo coman esas bribonas. Mira, mujer, para que los jóvenes adquieran energía contra el vicio es preciso que lo conozcan, que lo caten. Si hija, que lo caten. No hay peor situación para un hombre que pasarse la mitad de la vida rabiando por probarlo y no pudiendo conseguirlo. Ya por timidez, ya por esclavitud. No hay muchos casos como yo, bien lo sabes, ni de estos tipos que jamás ni antes ni después de casados tuvieron trapicheos. Entran muchos en Libra, cada cual en su época, Juanito en la suya. No puede ser mejor de lo que es y si te empeñas en hacer de él un anacronismo o una rareza, un non, como su padre, puede que lo echas a perder. Estas razones no convencían a Barbarita, que seguía con toda el alma fija en los peligros y escollos de la Babilonia parisiense, porque había oído contar horrores de lo que allí pasaba, como que estaba infestada la gran ciudad de unas mujeronas muy guapas y elegantes que al pronto parecían duquesas, vestidas con los más bonitos y los más nuevos arreos de la moda. Mas cuando se las veía y oía de cerca, resultaban ser unas diotas relajadas, comilonas, borrachas y ávidas de dinero, que desplumaban y resecaban al pobrecito que en sus garras caía. Contábale estas cosas el marqués de Casa Muñoz, que casi todos los veranos iba al extranjero. Las inquietudes de aquella incomparable señora acabaron con el regreso de Juanito y, ¿quién lo diría? Volvió mejor de lo que fue. Tanto hablar de París y cuando Barbarita creía ver entrar a su hijo hecho una lástima, todo rechupado y anémico, se le ve más gordo y lucio que antes, con mejor color y los ojos más vivos, muchísimo más alegre. Masombre, en fin, y con una amplitud de ideas y una puntería de juicio que a todos dejaba pasmado. Vaya con París. El marqués de Casa Muñoz se lo decía a Barbarita. No hay que involucrar. París es muy malo, pero también es muy bueno. Fin de la sección 1 Sección 2 de Fortunata y Jacinta Primera parte por Benito Pérez Galdós. Esta grabación del Bivox está en el dominio público. Capítulo 2 Santa Cruz y Arnaiz Vistazo histórico sobre el comercio matritense Parte A Don Baldomero Santa Cruz era hijo de otro Don Baldomero Santa Cruz que en el siglo pasado tuvo ya tienda de paños del reino en la calle de la Sal, en el mismo local que después ocupó Don Mauro Requejo. Había empezado el padre por la más humilde jerarquía comercial y a fuerza de trabajo, constancia y orden, el hortera de 1796 tenía por los años del 10 al 15 uno de los más reputados establecimientos de la corte en pañaría nacional y extranjera. Don Baldomero II que así es forzoso llamarle para distinguirle del fundador de la dinastía heredó en 1848 el copioso almacén, el sólido crédito y la respetabilísima firma de Don Baldomero I. y continuando las tradiciones de la casa por espacio de 20 años más retiróse de los negocios con un capital sano y limpio de 15 millones de reales. Después de traspasar la casa a dos muchachos que servían en ella, el uno pariente suyo y el otro de su mujer, la casa se denominó desde entonces Sobrinos de Santa Cruz y a estos sobrinos Don Baldomero y Barbarita les llamaban familiarmente Los Chicos. En el reinado de Don Baldomero I, o sea, desde los orígenes hasta 1848, la casa trabajó más en géneros del país que en los extranjeros. Escaray y Prado Luengo la surtían de paños, Brihuega de valletas, antequera de pañuelos de lana. En las postrimetrías de aquel reinado fue cuando la casa empezó a trabajar en géneros de fuera y la reforma arancelaria de 1849 lanzó a Don Baldomero II a mayores empresas. No sólo realizó contratos con las fábricas de Béjar y Alcoy para dar mejor salida a los productos nacionales, sino que introdujo los famosos sedanes para levitas y las telas que tanto se usaron del 45 al 55. Aquellos patencures, anascotes, cúbicas y chinchillas que ilustran la gloriosa historia de la sastrería moderna. Pero de lo que más provecho sacó la casa fue del ramo de capotes y uniformes para el ejército y la milicia nacional, no siendo tampoco despreciable el beneficio que obtuvo del artículo para capas, el abrigo propiamente español que resiste a todas las modas de vestir como el garbanzo resiste a todas las modas del comer. Santa Cruz, Bringas y Arnaiz el Gordo monopolizaban toda la pañería de Madrid y surtían a los tenderos de la calle de Atocha, de la Cruz y Toledo. En las contratas de vestuario para el ejército y milicia nacional ni Santa Cruz ni Arnaiz ni tampoco Bringas daban la cara. Aparecía como contratista un tal Albert de origen belga que había empezado por introducir paños extranjeros con mala fortuna. Este Albert era hombre muy para el caso, activo, despabilado, seguro en sus tratos aunque no estuvieran escritos. Fue el auxiliar eficazísimo de Casa Redonda en sus valiosas contratas de lienzos gallegos para la tropa. El pantalón blanco de los soldados y de 40 años ha sido origen de grandísimas riquezas. Los fardos de coruñas y viveros dieron a Casa Redonda y al tal Albert más dinero que a los Santa Cruz y a los Bringas los capotes y levitas militares de Béjar. Aunque en rigor, de verdad, estos comerciantes no tenían por qué quejarse. Albert murió el 55, dejando una gran fortuna que heredó su hija casada con el sucesor de Muñoz, el de la inmemorial ferretería de la calle de Tintoreros. En el reinado de don Baldomero II, las prácticas y procedimientos comerciales se apartaron muy poco de la rutina heredada. Allí no se supo nunca lo que era un anuncio en el diario ni se emplearon viajantes para extender por las provincias limítrofes el negocio. El refrán de «El buen paño en el arca se vende» era verdad como un templo en aquel sólido y bien reputado comercio. Los detallistas no necesitaban que se les llamase a son de cencerro ni que se les embaucara con artes charlatánicas. Demasiado sabían todos el camino de la casa y las metódicas y honradas costumbres de ésta, la fijeza en los precios, los descuentos que se hacían por pronto pago, los plazos que se daban y todo lo demás concerniente a la buena inteligencia entre vendedor y parroquiano. El escritorio no alteró jamás ciertas tradiciones veneradas del laborioso reinado de don Baldomero I. Allí no se usaron nunca estos copiadores de cartas que son una aplicación de la imprenta a la caligrafía. La correspondencia se copiaba a pulso por un empleado que estuvo cuarenta años sentado en la misma silla delante del mismo atril y que por efecto de la costumbre casi copiaba la carta matriz de su principal sin mirarla. Hasta que don Baldomero realizó el traspaso no se supo en aquella casa lo que era un metro ni se quitaron a la vara de Burgos sus fueros seculares. Hasta pocos años antes del traspaso no usó Santa Cruz los sobres para cartas y éstas se cerraban sobre sí mismas. No significaban tales rutinas terquedad y falta de luces. Por el contrario, la clara inteligencia del segundo Santa Cruz y su conocimiento de los negocios sugeríanle la idea de que cada hombre pertenece a su época y a su esfera propias y que dentro de ellas debe exclusivamente actuar. Demasiado comprendió que el comercio iba a sufrir profunda transformación y que no era él el llamado a dirigirlo por los nuevos y más anchos caminos que se le abrían. Por eso y porque ansiaba retirarse y descansar traspasó su establecimiento a los chicos que habían sido deudos y dependientes suyos durante 20 años. Ambos eran trabajadores y muy inteligentes. Alternaban en sus viajes al extranjero para buscar y traer las novedades, el alma del tráfico de telas. La concurrencia crecía cada año y era forzoso apelar al reclamo, recibir y expedir viajantes, mimar al público, contemporizar y abrir cuentas largas a los parroquianos y singularmente a las parroquianas. Como los chicos habían abarcado también el comercio de lanillas, merinos, telas ligeras para vestidos de señora, pañolería, confecciones y otros artículos de uso femenino y además abrieron tiendas al pormenor y al vareo, tuvieron que pasar por el inconveniente de las morosidades e insolvencias que tanto quebrantan al comercio. Afortunadamente para ellos la casa tenía un crédito inmenso. La casa del gordo Arnaiz era relativamente moderna. Se había hecho pañero porque tuvo que quedarse con las existencias de Albert para indemnizarse de un préstamo que le hicieran en 1843. Trabajaba exclusivamente en género extranjero, pero cuando Santa Cruz hizo su traspaso a los chicos también Arnaiz se inclinaba a hacer lo mismo porque estaba ya muy rico, muy obeso, bastante viejo y no quería trabajar. Daba y tomaba letras sobre Londres y representaba a dos compañías de seguros. Con esto tenía lo bastante para no aburrirse. Era hombre que cuando se ponía a toser hacía temblar el edificio donde estaba. Excelente persona, librecambista rabioso, anglómano y solterón. Entre las casas de Santa Cruz y Arnaiz no hubo nunca rivalidades. Antes bien se ayudaban cuanto podían. El gordo y don Baldomero tratáronse siempre como hermanos en la vida social y como compañeros queridísimos en la comercial. Salvo alguna discusión demasiado agria sobre temas arancelarios porque Arnaiz había hecho la gracia de leer a Bastiat y concurría en los mitins de la bolsa no precisamente para oír y callar sino para echar discursos que casi siempre acababan en sofocante tos. Trinaba contra todo arancel que no significara un simple recurso fiscal mientras que don Baldomero que en todo era templado pretendía que se conciliasen los intereses del comercio con los de la industria española. Si esos catalanes no fabrican más que a Efesios decía Arnaiz entre tos y tos y reparten dividendos de 60% a los accionistas. Dale ya pareció aquello respondía don Baldomero pues yo te probaré no solía probar nada ni el otro tampoco quedándose cada cual con su opinión pero con estas sabrosas peloteras pasaban el tiempo. También había entre estos dos respetables sujetos parentesco de afinidad porque doña Bárbara esposa de Santa Cruz era prima del Gordo hija de Bonifacio Arnaiz comerciante en pañolería de la China y escudriñando los troncos de estos linajes matritenses sería fácil encontrar que los Arnaiz y los Santa Cruz tenían en sus diferentes ramas una sabia común la sabia de los Trujillos. todos somos unos dijo alguna vez el gordo en las expansiones de su humor festivo inclinado a las sinceridades democráticas tú por tu madre y yo por mi abuela somos Trujillos netos de patente descendemos de aquel Matías Trujillo que tuvo la albardería en la calle de Toledo allá por los tiempos del motín de capas y sombreros no lo invento yo lo canta una escritura de juros que tengo en mi casa por eso le he hecho ayer a nuestro pariente Ramón Trujillo ya sabéis que le han hecho conde le he dicho que adopte por escudo un frontil y una jáquina con un letrero que diga pertenecía a Babieca nació Barbarita Arnaiz en la calle de Postas esquina al callejón de San Cristóbal en uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches o casas de muñecas los techos se cogían con la mano las escaleras había que subirlas con el credo en la boca y las habitaciones parecían destinadas a la premeditación de algún crimen había moradas de estas a las cuales se entraba por la cocina otras tenían los pisos en declive y en todas ellas oíase hasta el respirar de los vecinos en algunas se veían mezquinos arcos de fábrica para sostener el entramado de las escaleras y abundaba tanto el yeso en la construcción como escaseaban el hierro y la madera eran comunes las puertas de cuarterones los baldosines polvorosos los cerrojos imposibles de manejar y las vidrieras emplomadas mucho de esto ha desaparecido en las renovaciones de estos últimos 20 años pero la estrechez de las viviendas subsiste creció Bárbara en una atmósfera saturada de olor de sándalo y las fragancias orientales juntamente con los vivos colores de la pañolería chinesca dieron acento poderoso a las impresiones de su niñez como se recuerda a las personas más queridas de la familia así vivieron y viven siempre con dulce memoria en la mente de Barbarita los dos maniquís de tamaño natural vestidos de mandarín que había en la tienda y en los cuales sus ojos aprendieron a ver la primera cosa que excitó la atención naciente de la niña cuando estaba en brazos de su niñera fueron estos dos pasmarotes de semblante lelo y desabrido y sus magníficos trajes morados también había por allí una persona a quien la niña miraba mucho y que la miraba a ella con ojos dulces y cuajados de candoroso chino era el retrato de Ayun de cuerpo entero y tamaño natural dibujado y pintado con dureza pero con gran expresión mal conocido es en España el nombre de este peregrino artista aunque sus obras han estado y están a la vista de todo el mundo y nos son familiares como si fueran obra nuestra es el ingenio bordador de los pañuelos de Manila el inventor del tipo de rameado más vistoso y elegante el poeta fecundísimo de esos madrigales de crespón compuestos con flores y rimados con pájaros a este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza el mantón de Manila al mismo tiempo señoril y popular pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana envolverse en él es como vestirse con un cuadro la industria moderna no inventará nada que iguale a la ingeniosa poesía del mantón salpicado de flores flexible pegadizo y mate con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general esta prenda hermosa se va desterrando y solo el pueblo la conserva con admirable instinto lo saca de las arcas en las grandes épocas de la vida en los bautizos y en las bodas como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria el mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño no lo es por conservar el carácter de las artes primitivas y populares es como la leyenda como los cuentos de la infancia candoroso y rico de color fácilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda pues esta prenda esta nacional obra de arte tan nuestra como las panderetas o los toros no es nuestra en realidad más que por el uso se la debemos a un artista nacido a la otra parte del mundo a un tal Ayun que consagró a nosotros su vida toda y sus talleres y tan agradecido era el buen hombre al comercio español que enviaba a los de acá su retrato y los de sus catorce mujeres unas señoras tiesas y pálidas como las que se ven pintadas en las tazas con los pies increíbles por los chicos y las uñas increíbles también por lo largas las facultades de barbarita se desarrollaron asociadas a la contemplación de estas cosas y entre las primeras conquistas de sus sentidos ninguna tan segura como la impresión de aquellas flores bordadas con luminosos torzales y tan frescas que parecía cuajarse en ellas el rocío en días de gran venta cuando había muchas señoras en la tienda y los dependientes desplegaban sobre el mostrador centenares de pañuelos la lóbrega tienda semejaba un jardín barbarita creía que se podrían escoger flores apuñados hacer ramilletes o guirnaldas llenar canastillas y adornarse el pelo creía que se podrían deshojar y también que tenían olor esto era verdad porque despedían ese tufillo de los embalajes asiáticos mezcla de sándalo y de resinas exóticas que nos traía a la mente los misterios budistas más adelante pudo la niña apreciar la belleza y variedad de los abanicos que había en la casa y que eran una de las principales riquezas de ella quedábase pasmada cuando veía los dedos de su mamá sacándolos de las perfumadas cajas y abriéndolos como saben abrirlos los que comercian en este artículo es decir con un desgaire rápido que no los estropea y que hace ver al público la ligereza de la prenda y el blando rasgueo de las varillas barbarita abría cada ojo como los de un ternero cuando su mamá sentándola sobre el mostrador le enseñaba abanicos sin dejárselos tocar y se embebía contemplando aquellas figuras tan monas que no le parecían personas sino chinos con las caras redondas y tersas como hojitas de rosa todos ellos risueños y estúpidos pero muy lindos lo mismo que aquellas casas abiertas por todos lados y aquellos árboles que parecían matitas de albahaca y pensar que los árboles eran el té nada menos esas hojuelas retorcidas cuyo zumo se toma para el dolor de barriga ocuparon más adelante el primer lugar en el tierno corazón de la hija de don Bonifacio Arnaiz y en sus sueños inocentes otras preciosidades que la mamá solía mostrarle de vez en cuando previa amonestación de no tocarlos objetos labrados en marfil y que debían de ser los juguetes con que los ángeles se divertían en el cielo eran al modo de torres de muchos pisos o barquitos con las velas desplegadas y muchos remos por una y otra banda también estuchitos cajas para guantes y joyas botones y juegos lindísimos de ajedrez por el respeto con que su mamá los cogía y los guardaba creía Barbarita que contenían algo así como el viático para los enfermos o lo que se da a las personas en la iglesia cuando comulgan muchas noches se acostaba con fiebre porque no le habían dejado satisfacer su anhelo de coger para sí aquellas monerías hubiérase contentado ella en vistas de prohibición tan absoluta con aproximar la yema del dedo índice al pico de una de las torres pero ni aun esto lo más que se le permitía era poner sobre el tablero de ajedrez que estaba en la vitrina de la ventana enrejada entonces no había escaparates todas las piezas de un juego no de los más finos a un lado de las blancas a otro las encarnadas Barbarita y su hermano Gumersindo mayor que ella eran los únicos hijos de don Bonifacio Arnaiz y de doña Asunción Trujillo cuando tuvo edad para ello fue a la escuela de una tal doña Calixta situada en la calle imperial en la misma casa donde estaba el fiel contraste las niñas con quienes la de Arnaiz hacía mejores migas eran dos de su misma edad y vecinas de aquellos barrios la una de la familia de Moreno el dueño de la droguería de la calle de Carretas la otra de Muñoz el comerciante de hierros de la calle de Tintoreros Eulalia Muñoz era muy vanidosa y decía que no había casa como la suya y que daba gusto verla toda llena de unos pedazos de hierro muy grandes del tamaño de la caña de doña Calista y tan pesados tan pesados que ni 400 hombres los podían levantar luego había un sinfín de martillos garfios peroles muy grandes muy grandes más anchos que este cuarto pues y los paquetes de clavos qué cosa mía más bonita y las llaves que parecían de plata y las planchas y los anafres y otras cosas lindísimas sostenía que ella no necesitaba que sus papás le comprasen muñecas porque las hacía con un martillo vistiéndolo con una toalla pues y las agujas que había en su casa nos acertaban a contar como que todo Madrid iba allí a comprar agujas y su papá se carteaba con el fabricante su papá recibía miles de cartas al día y las cartas olían a hierro como que venían de Inglaterra donde todo es de hierro hasta los caminos sí hija sí mi padre me lo ha dicho los caminos están embaldosados de hierro y por allí encima van los coches echando demonios llevaba siempre los bolsillos atestados de chucherías que mostraba para dejar vizcas a sus amigas eran tachuelas de cabeza dorada corchetes argollitas pavonadas hebillas pedazos de papel de lija vestigios de muestrarios y de cosas rotas o descabaladas pero lo que tenía en más estima y por esto no lo sacaba sino en ciertos días era su colección de etiquetas pedacitos de papel verde recortados de los paquetes inservibles y que tenían el famoso escudo inglés con la jarretiera el leopardo y el unicornio en todas ellas se leía Birmingham veis este señor Birmingham es el que se cartea con mi papá todos los días en inglés y son tan amigos que siempre le está diciendo que vaya allá y hace poco le mandó dentro de una caja de clavos un jamón ahumado que olía como a chamusquina y un pastelón así mirad el tamaño del brasero de doña Calixta que tenía dentro muchas pasas chiquirritinas y picaba como una guindilla pero muy rico hijas muy rico la chiquilla de moreno fundaba su vanidad en llevar papelejos con figuritas y letras de colores en los cuales se hablaba de píldoras de barnices o de ingredientes para teñirse el pelo los mostraba uno por uno dejando para el final el gran efecto que consistía en sacar de súbito el pañuelo y ponerlo en las narices de sus amigas diciéndoles golet efectivamente quedabanse las otras medio desvanecidas con el fuerte olor de agua de colonia o de los siete ladrones que el pañuelo tenía por un momento la admiración las hacía enmudecer pero poco a poco íbanse reponiendo y Eulalia cuyo orgullo rara vez se daba por vencido sacaba un tornillo dorado sin cabeza o un pedazo de talco con el cual decía que iba a hacer un espejo difícil era borrar la grata impresión y el éxito del perfume la ferretera algo corrida tenía que guardar los trevejos después de oír comentarios verdaderamente injustos la de la droguería hacía muchos ascos diciendo uy como apesta eso hija guarda guarda esas ordinarieces al siguiente día barbarita que no quería dar su brazo a torcer llevaba unos papelitos muy raros de pasta todos llenos de garabatos chinescos después de darse mucha importancia haciendo que lo enseñaba y volviéndola a guardar con lo cual la curiosidad de las otras llegaba al punto de la desazón nerviosa de repente ponía el papel en las narices de sus amigas diciendo en tono triunfal y eso quedabanse castita y eulalia atontadas con el aroma asiático vacilando entre la admiración y la envidia pero al fin no tenían más remedio que humillar su soberbia ante el olorcillo aquel de la niña de Arnaiz y le pedían por Dios que las dejase catarlo más barbarita no gustaba de prodigar su tesoro y apenas acercaba el papel a las respingadas narices de las otras lo volvía a retirar con movimiento de cautela y avaricia temiendo que la fragancia se marchara por los respiraderos de sus amigas como se escapa el humo por el cañón de una chimenea el tiro de aquellos olfatorios era tremendo por último las dos amiguitas y otras que se acercaron movidas por la curiosidad y hasta la propia doña Calixta que solía descender a la familiaridad con las alumnas ricas reconocían por encima de todo sentimiento envidioso que ninguna niña tenía cosas tan bonitas como la de la tienda de Filipinas esta niña y otras del barrio bien apañaditas por sus respectivas mamás peinadas a estilo de maja con peineta y flores en la cabeza y sobre los hombros pañuelos de manila de los que llaman detalle se reunían en un portal de la calle de postas para pedir el cuartito para la cruz de mayo el 3 de dicho mes repicando en una bandeja de plata junto a una mesilla forrada de damasco rojo los dueños de la casa llamada del portal de la virgen celebraban aquel día y ponían allí junto al mismo taller de cucharas y molinillos que todavía existe un altar con la cruz enramada muchas velas y algunas figuras de nacimiento a la virgen que aún se venera allí la enramaban también con hierbas olorosas y el fabricante de cucharas que era gallego se ponía la montera y el chaleco encarnado las pequeñuelas si los mayores se descuidaban rompían la consigna y se echaban a la calle en reñida competencia con otras chiquillas pedigüeñas correteando de una acera a otra deteniendo a los señores que pasaban y acosándoles hasta obtener el ochavito hemos oído contar a la propia barbarita que para ella no había dicha mayor que pedir para la cruz de mayo y que los caballeros de entonces eran en esto mucho más galantes que los de ahora pues no desairaban a ninguna niña bien vestidita que les colgara de los faldones ya había completado la hija de Arnaiz su educación que era harto sencilla en aquellos tiempos y consistía en leer sin acento escribir sin ortografía contar haciendo trompetitas con la boca y bordar con punto de marca el dechado cuando perdió a su padre ocupaciones serias vinieron entonces a robustecer su espíritu y a redondear su carácter su madre y hermano ayudados del gordo Arnaiz emprendieron el inventario de la casa en la cual había algún desorden sobre las existencias de pañolería no se hallaron datos ciertos en los libros de la tienda y al contarlas apareció más de lo que se creía en el sótano estaban muertos de risa varios fardos de cajas que aún no habían sido abiertos además de esto las casas importadoras de Cádiz Cuesta y Rubio anunciaban dos remesas considerables que estaban ya en camino no había más remedio que cargar con todo aquel exceso de género lo que realmente era una contrariedad comercial en tiempos en que parecía iniciarse la generalización de los abrigos confeccionados notándose además en la clase popular tendencias a vestirse como la clase media la decadencia del mantón de Manila empezaba a iniciarse porque si los pañuelos llamados de talle que eran los más baratos se vendían bien en Madrid mayormente el día de San Lorenzo para la parroquia de la Chinche y tenían regular salida para Valencia y Málaga en cambio el gran mantón los ricos chales de tres cuatro y cinco mil reales se vendían muy poco y pasaban meses sin que ninguna parroquiana se atreviera con ellos los herederos de Arnaiz al inventariar la riqueza de la casa que sólo en aquel artículo no bajaba de 50 mil duros comprendieron que se aproximaba una crisis tres o cuatro meses se emplearon en clasificar ordenar poner precios confrontar los apuntes de don Bonifacio con la correspondencia y las facturas venidas directamente de cantón o remitidas por las casas de Cádiz indudablemente el difunto Arnaiz no había visto claro al hacer tantos pedidos se cegó deslumbrado por cierta alucinación mercantil tal vez sintió demasiado el amar al artículo y fue más artista que comerciante había sido dependiente y socio de la compañía de Filipinas liquidada en 1833 y al emprender por sí el negocio de pañolería de cantón creía conocerlo mejor que nadie en verdad que lo conocía pero tenía una fe imprudente en la perpetuidad de aquella prenda y algunas ideas supersticiosas acerca de la afinidad del pueblo español con los espléndidos crespones rameados de mil colores mientras más chillones decía más venta en esto apareció en el extremo oriente un nuevo artista un genio que acabó de perturbar a Donifacio este innovador fue Senkua el cual puede decirse que representaba con respecto a Ayun en aquel arte budista lo que en la música representaba Beethoven con respecto a Mozart Senkua modificó el estilo de Ayun dándole más amplitud y variando más los tonos haciendo en fin de aquellas sonatas graciosas poéticas y elegantes sinfonías poderosas con derroche de vida combinaciones nuevas y atrevimientos admirables ver Don Bonifacio las primeras muestras del estilo de Senkua y chiflarse por completo fue todo uno Barástolis esto es la gloria divina decía es mucho chino este y de tal entusiasmo nacieron pedidos imprudentes y el grave error mercantil cuyas consecuencias no pudo apreciar aquel excelente hombre porque le cogió la muerte el inventario de abanicos tela de nipis crudillo de seda tejidos de madrás y objetos de marfil también arrojaba cifras muy altas y se hizo minuciosamente entonces pasaron por las manos de Barbarita todas las preciosidades que en su niñez le parecían juguetes y que le habían producido fiebre a pesar de la edad y del juicio adquirido con ella no vio nunca con indiferencia tales chucherías y hoy mismo declara que cuando cae en sus manos alguno de aquellos delicados campanarios de marfil le dan ganas de guardárselo en el seno y echar a correr cumplidos los 15 años era Bárbara una chica bonitísima tomeadita fresca y sonrosada de carácter jovial inquieto y un tanto burlón no había tenido novio aún ni su madre se lo permitía diferentes moscones revoloteaban alrededor de ella sin resultado la mamá tenía sus proyectos y empezaba a tirar acertadas líneas para realizarlos las familias de santa cruz y arnaiz se trataban con amistad casi íntima y además tenían vínculos de parentesco con los trujillos la mujer de don baldomero primero y la del difunto arnaiz eran primas segundas floridas ramas de aquel nudoso tronco de aquel albardero de la calle de toledo cuya historia sabía también el gordo arnaiz las dos primas tuvieron un pensamiento feliz se lo comunicaron una a otra asombraronse de que se les hubiera ocurrido a las dos la misma cosa ya se ve era tan natural y aplaudiéndose recíprocamente resolvieron convertirlo en realidad dichosa todos los descendientes del extremeño aquel de los aparejos borricales se distinguían siempre por su costumbre de trazar una línea muy corta y muy recta entre la idea y el hecho la idea era casar a baldomero con barbarita muchas veces había visto la hija de arnaiz al chico de santa cruz pero nunca le pasó por las mientes que sería su marido porque el tal no sólo no le había dicho nunca media palabra de amores sino que ni siquiera la miraba como miran los que pretenden ser mirados baldomero era juicioso muy bien parecido fornido y de buen color cortísimo de genio sosón como una calabaza y de tan pocas palabras que se podían contar siempre que hablaba su timidez no decía bien con su corpulencia tenía un mirar leal y cariñoso como el de un gran perro de aguas pasaba por la honestidad misma iba a misa todos los días que lo mandaba a la iglesia rezaba el rosario con la familia trabajaba diez horas diarias o más en el escritorio sin levantar cabeza y no gastaba el dinero que le daban sus papás a pesar de estas raras dotes barbarita si alguna vez le encontraba en la calle o en la tienda de arnaiz o en la casa lo que acontecía muy pocas veces le miraba con el mismo interés con que se puede mirar a una saca de carbón o un fardo de tejidos así es que se quedó como quien ve visiones cuando su madre cierto día de precepto al volver de la iglesia de santa cruz donde ambas confesaron y convulgaron le propuso el casamiento con baldomerito y no empleó para esto circunloquios ni diplomacias de palabra sino que se fue al asunto con estilo llano y decidido a la línea recta de los trujillos aunque barbarita era desenfadada en el pensar pronta en el responder y sabía sacudirse una mosca que le molestase en caso tan grave se quedó algo mortecina y tuvo vergüenza de decir a su mamá que no quería maldita cosa al chico de santa cruz lo iba a decir pero la cara de su madre pareció le de madera vio en aquel entrecejo la línea corta y sin curvas la barra de acero trujillesca y la pobre niña sintió miedo ay que miedo bien conoció que su madre se había de poner como una leona si ella se salía con la inocentada de creer más o menos cayóse pues como en misa y a cuanto la mamá le dijo aquel día y los subsiguientes sobre el mismo tema del casorio respondía con signos y palabras de humilde de aquiescencia no cesaba de sondear su propio corazón en el cual encontraba a la vez pena y consuelo no sabía lo que era el amor tan solo lo sospechaba verdad que no quería a su novio pero tampoco quería a otro en caso de querer alguno este alguno podía ser aquel lo más particular era que baldomero después de concertada la boda y cuando veía regularmente a su novia no le decía de cosas de amor ni una miaja de letra aunque las breves ausencias de la mamá que solía dejarle solos un ratito le dieran ocasión de lucirse como galán pero nada aquel zagalote guapo y desabrido no sabría salir en su conversación de las rutinas más triviales su timidez era tan ceremoniosa como su levita de paño negro de lo mejor de Sedán y que parecía usada por él como un reclamo del buen género de la casa hablaba de los reverberos que había puesto el marqués de Pontejos del cólera del año anterior de la de Goyina de los frailes y de las muchas casas magníficas que se iban a edificar en los solares de los derribados conventos todo esto era muy bonito para dicho en la tertulia de una tienda pero sonaba hacia encerrada en el corazón de una doncella que no estando enamorada tenía ganas de estarlo también pensaba Barbarita oyendo a su novio que la procesión iba por dentro y que el pobre chico a pesar de ser tan grandullón no tenía alma para sacarla fuera ¿me querrá? se preguntaba la novia pronto hubo de sospechar que si Valdomerito no le hablaba de amor explícitamente era por pura cortedad y por no saber cómo arrancarse pero que estaba enamorado hasta las gachas reduciéndose a declararlo con delicadezas complacencias y puntualidades muy expresivas sin duda el amor más sublime es el más discreto y las bocas más elocuentes aquellas en que no pueden entrar ni una mosca más no se tranquilizaba la joven razonando así y el sobresalto y la incertidumbre no la dejaban vivir si también le estaré yo queriendo sin saberlo pensaba o no interrogándose y respondiéndose con toda lealta resultaba que no le quería absolutamente nada verdad que tampoco le aborrecía y algo íbamos ganando y en este desabridísimo noviado pasaron algunos meses al cabo de los cuales Valdomero se soltó y despabiló algo su boca se fue desellando poquito a poco hasta que se rompió como un erizo de castaña que madura y se abre dejando ver el sazonado fruto palabra tras palabra fue soltando las castañas aquellas ideas elaboradas y guardadas con religiosa maternidad como esconde naturaleza sus obras en gestación llegó por fin el día señalado para la boda que fue el 3 de mayo de 1835 y se casaron en Santa Cruz sin aparato instalándose en la casa del esposo que era una de las mejores del barrio en la plazuela de la leña fin de la sección 2 sección 3 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 2 Santa Cruz y Arnaiz vistazo histórico sobre el comercio madridense parte b a los dos meses de casados y después de una temporadilla en que Barbarita estuvo algo distraída melancólica y como con ganas de llorar alarmando mucho a su madre empezaron a notarse en aquel matrimonio en tan malas condiciones hecho síntomas de idilio Baldomero parecía otro en el escritorio canturriaba y buscaba pretextos para salir subir a la casa y decir una palabrita a su mujer cogiéndola en los pasillos o donde la encontrase también solía equivocarse al sentar una partida y cuando firmaba la correspondencia daba a los rasgos de la tradicional rúbrica de la casa una amplitud de trazo verdaderamente grandiosa terminando el rasgo final hacia arriba como una invocación de gratitud dirigida al cielo salía muy poco y decía a sus amigos íntimos que no se cambiaría por un rey ni por su tocayo espartero pues no había felicidad semejante a la suya Bárbara manifestaba a su madre con gozo discreto que Valdomero no le daba el más mínimo disgusto que los dos caracteres se iban armonizando perfectamente que él era bueno como el mejor pan y que tenía mucho talento un talento que se descubría dónde y cómo debe descubrirse en las ocasiones en cuanto estaba diez minutos en la casa materna ya no se la podía aguantar porque se ponía desasosegada y buscaba pretextos para marcharse diciendo me voy que está mi marido solo el idilio se acentuaba cada día hasta el punto de que la madre de Barbarita disimulando su satisfacción decía esta pero hija vais a dejar tamañitos a los amantes de Teruel los esposos salían a paseo juntos todas las tardes jamás se ha visto a don Valdomero II en un teatro sin tener al lado a su mujer cada día cada mes y cada año eran más tórtolos y se querían y estimaban más muchos años después de casados parecía que estaban en la luna de miel el marido ha mirado siempre a su mujer como una criatura sagrada y Barbarita ha visto siempre en su esposo el hombre más completo y digno de ser amado que en el mundo existe cómo se compenetraron ambos caracteres cómo se formó la conjunción inaudita de aquellas dos almas sería muy largo de contar el señor y la señora de Santa Cruz que aún viven y ojalá vivieran mil años son el matrimonio más feliz y más admirable del presente siglo debieran estos nombres escribirse con letras de oro en los antipáticos salones de la vicaría para eterna ejemplaridad de las generaciones futuras y debiera ordenarse que los sacerdotes al leer la epístola de San Pablo incluyeran algún parrafito en latín o castellano referente a estos excelsos casados doña Asunción Trujillo que falleció en 1841 en un día triste de Madrid el día que fusilaron al general León salió de este mundo con el atrevido pensamiento de que para alcanzar la bienaventuranza no necesitaba alegar más título que el de autora de aquel cristiano casamiento y que no le disputara esta gloria a Juana Trujillo madre de Baldomero la cual había muerto el año anterior porque Asunción probaría ante todas las cancillerías celestiales que a ella se le había ocurrido la sublima idea antes que a su prima ni los años ni las menudencias de la vida han debilitado nunca el profundísimo cariño de estos benditos cónyuges ya tenían canas las cabezas de uno y otro y don Baldomero decía a todo el que quisiera oírle que amaba a su mujer como el primer día juntos siempre en el paseo juntos en el teatro pues a ninguno de los dos le gusta la función si el otro no la ve tan bien en todas las fechas que recuerdan algo dichoso para la familia se hacen recíprocamente sus regalitos y para colmo de felicidad ambos disfrutan de una salud espléndida el deseo final del señor santa cruz es que ambos se mueran juntos el mismo día y a la misma hora en el mismo lecho nupcial en que han dormido toda su vida les conocí en 1870 don Baldomero tenía ya 60 años barbarita 52 él era un señor de muy buena presencia en pelo entrecano todo afeitado colorado fresco más joven que muchos hombres de 40 con toda la dentadura completa y sana ágil y bien dispuesto sereno y festivo la mirada dulce siempre la mirada aquella de perrazo de Terranova su esposa parecióme para decirlo de una vez una mujer guapísima casi estoy por decir monísima su cara tenía la frescura de las rosas cogidas pero no ajadas todavía y no usaba más afeite que el agua clara conservaba una dentadura ideal y un cuerpo que aún sin corsé daba 15 y raya a muchas fantasmonas exprimidas que andan por ahí su cabello se había puesto ya enteramente blanco lo cual la favorecía más que cuando lo tenía entrecano parecía pelo empolvado a estilo pompadur y como lo tenía tan rizoso y tan bien partido sobre la frente muchos sostenían que ni allí había canas ni Cristo que lo fundó si barbarita presumiera habría podido recortar muy bien los 52 años plantándose en los 38 sin que nadie le sacara la cuenta porque la fisionomía y la expresión eran de juventud y gracia iluminadas por una sonrisa que era la pura miel pues si hubiera querido presumir con malicia digo a no ser lo que era una matrona respetabilísima con toda la sal de Dios en su corazón habría visto acudir los hombres como acuden las moscas a una de esas frutas que por lo muy maduras principian a arrugarse y les chorrea por la corteza todo el azúcar y Juanito pues Juanito fue esperado desde el primer año de aquel matrimonio sin par los felices esposos contaban con él este mes el que viene y el otro y estaban viéndole venir y deseándole como los judíos al mesías a veces se entristecían con la tardanza pero la fe que tenían en él le reanimaba si tarde o temprano había de venir era cuestión de paciencia y el muy pillo puso a prueba la de sus padres porque se entretuvo diez años por allá haciéndole rabiar no se dejaba ver de barbarita más que en sueños en diferentes aspectos infantiles ya comiéndose los puños cerrados la cara dentro de un gorro con muchos encajes ya talludito con su escopetilla al hombro y mucha picardía en los ojos por fin Dios le mandó en carne mortal cuando los esposos empezaron a quejarse de la providencia y a decir que les había engañado día de júbilo fue aquel de septiembre de 1845 en que vino a ocupar su puesto en el más dichoso de los hogares Juanito Santa Cruz fue padrino del crío el gordo Arnaiz quien dijo a barbarita a mí no me las das tú aquí ha habido matute este ternero lo has traído de la inclusa para engañarnos a esos proteccionistas no son más que contrabandistas disfrazados criaronle con regalos y exquisitos cuidados pero sin mimo don Baldomero no tenía carácter para poner un freno a su estrepitoso cariño paternal ni para meterse en severidades de educación y formar al chico como le formaron a él si su mujer lo permitiera habría llevado Santa Cruz su indulgencia hasta consentir que el niño hiciera todo en su real gana en qué consistía que habiendo sido él educado tan rígidamente por don Baldomero primero era todo blanduras con su hijo efectos de la evolución educativa paralela de la evolución política Santa Cruz tenía muy presentes las ferocidades disciplinarias de su padre los castigos que le imponía y las privaciones que le había hecho sufrir todas las noches del año le obligaba a rezar el rosario con los dependientes de la casa hasta que cumplió los 25 nunca fue a paseo solo sino en corporación con los usodichos dependientes el teatro no lo cataba sino el día de Pascua y le hacían un trajecito nuevo cada año el cual no se ponía más que los domingos teníanle trabajando en el escritorio o en el almacén desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche y había de servir para todo lo mismo para mover un fardo que para escribir cartas al anochecer solía su padre echarle los tiempos por encender el velón de cuatro mecheros antes de que las tinieblas fueran completamente dueñas del local en lo tocante a juegos no conoció nunca más que el mus y sus bolsillos no supieron lo que era un cuarto hasta mucho después del tiempo en que empezó a afeitarse todo fue rigor trabajo sordidez pero lo más particular era que creyendo a don baldomero que tal sistema había sido eficacísimo para formarle a él lo tenía por deplorable tratándose de su hijo esto no era una falta de lógica sino la consagración práctica de la idea madre de aquellos tiempos el progreso ¿qué sería del mundo sin progreso? pensaba Santa Cruz y al pensarlo sentía ganas de dejar al chico entregado a sus propios instintos había oído muchas veces a los economistas que iban de tertulia a casa de cantero la célebre frase les sé a leer les sé paser el gordo Arnaiz y su amigo pastor el economista sostenían que todos los grandes problemas se resuelven por sí mismos y don Pedro Mata opinaba del propio modo aplicando a la sociedad y a la política el sistema de la medicina expectante la naturaleza se cura sola no hay más que dejarla las fuerzas reparatrices lo hacen todo ayudadas del aire el hombre se educa solo en virtud de las subcepciones constantes que determinan su espíritu y la conciencia ayudada del ambiente social don Baldomero no lo decía así pero sus vagas ideas sobre el asunto se condensaban en una expresión de moda y muy socorrida el mundo marcha felizmente para Juanito estaba allí su madre en quien se equilibraban maravillosamente el corazón y la inteligencia sabía acoger las disciplinas cuando era menester y sabía ser indulgente a tiempo si no le pasó nunca por las mientes obligar a rezar el rosario a un chico que iba a la universidad y entraba en la cátedra de Salmerón en cambio no le dispensó del cumplimiento de los deberes religiosos más elementales bien sabía el muchacho que si hacía novillos a la misa de los domingos no iría al teatro por la tarde y que si no sacaba buenas notas en junio no había dinero para el bolsillo ni toros ni excursiones por el campo con estupiñá luego hablaré de este tipo para cazar pájaros con red o liga ni los demás divertimentos con los que recompensaba su aplicación mientras estudió la segunda enseñanza en el colegio de Masarnau donde estaba a media pensión su mamá le repasaba las lecciones todas las noches se las metía en el cerebro a puñados y a empujones como se le mete la lana en un cojín ved por donde aquella señora se convirtió en Sibila intérprete de toda ciencia humana pues le descifraba al niño los puntos oscuros que en los libros había y aclaraba todas sus dudas allá como Dios le daba a entender para manifestar hasta donde llegaba la sabiduría enciclopédica de doña Bárbara estimulada por el amor materno baste decir que también le traducía los temas de latín aunque en su vida había ella sabido palotada de esa lengua verdad que era la traducción libre mejor dicho liberal casi demagógica pero Fedro y Cicerón no se hubieran incomodado si estuvieran oyendo por encima del hombro de la maestra la cual sacaba inmenso partido de lo poco que el discípulo sabía también le cultivaba la memoria descargándosela de fárrago inútil y le hacía ver claros los problemas de arimética elemental valiéndose de garbanzos o judías pues de otro modo no andaba ella muy a gusto por aquellos derroteros para la historia natural solía la maestra llamar en su auxilio al león del retiro y únicamente en la química se quedaban los dos parados mirándose el uno al otro concluyendo ella por meterle en la memoria las fórmulas después de observar que estas cosas no las entienden más que los boticarios y que todo se reduce a si se pone más o menos cantidad de agua del pozo total que cuando juan se hizo bachiller en artes barbarita declaraba riendo que con estos tejemanejes se había vuelto sin saberla una doña beatriz galindo para latines y una catedrática universal en este interesante periodo de la crianza del heredero desde el 45 para acá sufrió la casa de santa cruz la transformación impuesta por los tiempos y que fue puramente externa continuando inalterada en lo esencial en el escritorio y en el almacén aparecieron los primeros mecheros de gas hacia el año 49 y el famoso velón de cuatro luces recibió tan tremenda bofetada de la dura mano del progreso que no se le volvió a ver más por ninguna parte en la caja habían entrado ya los primeros billetes del banco de san fernando que sólo se usaban para el pago de letras pues el público los miraba aún con malos ojos se hablaba aún de talegas y la operación de contar cualquier cantidad era obra para que la desempeñara pitágoras u otro gran arimético pues con los doblones y ochentines las pesetas catalanas los duros españoles los de veintiuno y cuartillo las onzas las pesetas columnarias y las monedas macuquinas se armaba un belén espantoso aún no se conocían el sello de correos ni los sobres ni otras conquistas del citado progreso pero ya los dependientes habían empezado a sacudirse las cadenas ya no eran aquellos parias del tiempo de don baldomero primero a quienes no se permitía salir sino los domingos y en comunidad y cuyo vestido se confeccionaba por un patrón único para que resultasen uniformados como colegiales o presidiarios se les dejaba concurrir a los bailes de villahermosa o de candil según las aficiones de cada uno pero en lo que no hubo variación fue en aquel piadoso atavismo de hacerles rezar el rosario todas las noches esto no pasó a la historia hasta la época reciente del traspaso a los chicos mientras fue don baldomero jefe de la casa esta no se desvió en lo esencial de los ejes diamantinos sobre la que tenía montada el padre a quien se podría llamar don baldomero el grande para que el progreso pusiera su mano en la obra de aquel hombre extraordinario cuyo retrato debido al pincel de don vicente lópez hemos contemplado con satisfacción en la sala de sus ilustres descendientes fue preciso que todo madrid se transformase que la desamortización edificara una ciudad nueva sobre los escombros de los conventos que el marqués de pontejos adecentase este lugarón que las reformas arancelarias del 49 y del 68 pusieran patas arriba todo el comercio madrileño que el grande ingenio de salamanca idease los primeros ferrocarriles que madrid se colocase por arte del vapor a 40 horas de parís y por fin que hubiera muchas guerras y revoluciones y grandes trastornos en la riqueza individual también la casa de Gumersindo Arnaiz hermano de Barbarita ha pasado por grandes crisis y mudanzas desde que murió don Bonifacio dos años después del casamiento de su hermana con Santa Cruz casó Gumersindo con Isabel Cordero hija de don Benigno Cordero mujer de gran disposición que supo ver claro en el negocio de tiendas y ha sido la salvadora de aquel acreditado establecimiento comprometido este del 40 al 45 por los últimos errores del difunto Arnaiz se defendió con los Mahones aquellas telas ligeras y frescas que tantos usaron hasta el 54 el género de China decaía visiblemente las galeras aceleradas iban trayendo a Madrid cada día con más presteza las novedades parisienses y se apuntaba la invasión lenta y tiránica de los medios colores que pretenden ser signo de cultura la sociedad española empezaba a presumir de seria es decir a vestirse lúgubremente y el alegre imperio de los colorines se derrumbaba de un modo indudable como se habían ido las capas rojas se fueron los pañuelos de Manila la aristocracia los cedía con desdén a la clase media y ésta que también quería ser aristócrata entregábalos al pueblo último y fiel adepto de los matices vivos aquel encanto de los ojos aquel prodigio de color remedio de la naturaleza sonriente encendida por el sol de mediodía empezó a perder terreno aunque el pueblo con instinto de colorista y poeta defendía la prenda española como defendió el parque de Monteleón y los reductos de Zaragoza poco a poco iba cayendo el chal de los hombros de las mujeres hermosas porque la sociedad se empeñaba en parecer grave y para ser grave nada mejor que envolverse en tintas de tristeza estamos bajo la influencia del norte de Europa y ese maldito norte nos impone los grises que toma su ahumado cielo el sombrero de copa da mucha respetabilidad a la fisionomía y raro es el hombre que no se cree importante sólo con llevar sobre la cabeza un cañón de chimenea las señoras no se tienen portales si no van vestidas de color de hollín ceniza rapé verde botella o pasa de corinto los tonos vivos las encanallan porque el pueblo ama el rojo vermellón el amarillo tila el cadmio y el verde forraje y está tan arraigado en la plebe el sentimiento del color que la seriedad no ha podido establecer su imperio sino transigiendo el pueblo ha aceptado el oscuro de las capas imponiendo el rojo de las vueltas ha conseguido las capotas conservando las mantillas y los pañuelos chillones para la cabeza ha transigido con los gabanes y aún con el polisón a cambio de las toquillas de gama clara en que domina el celeste el rosa y el amarillo de nápoles el crespón el crespón es el que ha ido decayendo desde 1840 no sólo por la citada evolución de la sede de edad europea que nos ha cogido de medio a medio sino por causas económicas a las que no podíamos sustraernos las comunicaciones rápidas nos trajeron mensajeros de la potente industria belga francesa e inglesa que necesitaban mercados todavía no era moda ir a buscarlos al áfrica y los venían a buscar aquí cambiando cuentas de vidrio por pepitas de oro es decir lanillas cretonas y merinos por dinero contante o por obras de arte otros mensajeros saqueaban nuestras iglesias y nuestros palacios llevándose los brocados históricos de casullas y frontales el tisú y los terciopelos con bordados y aplicaciones y otras muestras riquísimas de la industria española al propio tiempo arramblaban por los espléndidos pañuelos de manila que habían ido descendiendo hasta las gitanas también se dejó sentir aquí como en todas partes el efecto de otro fenómeno comercial también se dejó sentir aquí como en otras partes el efecto de otro fenómeno comercial hijo del progreso refiérome a los grandes acaparamientos del comercio inglés debido al desarrollo de su inmensa marina esta influencia se manifestó bien pronto en aquellos humildes rincones de la calle de posta por la depreciación súbita del género de la china nada más sencillo que esta depreciación al fundar los ingleses el gran depósito comercial de singapore monopolizaron el tráfico del asia y arruinaron el comercio que hacíamos por la vía de cádiz y cabo de buena esperanza con aquellas apartadas regiones ayun y senkua dejaron de ser nuestros mejores amigos y se hicieron amigos de los ingleses el sucesor de estos artistas el fecundo e inspirado king chong se cartea en inglés con nuestros comerciantes y da sus precios en libras esterlinas desde que singapore apareció en la geografía práctica el género de cantón y shangai dejó de venir en aquellas pesadas fragatonas de los armadores de cádiz los fernández de castro los cuesta los rubio y la dilatada travesía del cabo pasó a la historia como apéndice de los fabulosos trabajos de vasco de gama y de alburquerque la vía nueva trazaron a los vapores ingleses combinados con el ferrocarril de suez ya en 1840 las casas que traían directamente el género de cantón no podían competir con las que lo encargaban a liverpool cualquier mercachifre de la calle de postas se proveía de este artículo sin ir a tomarlo en los dos o tres depósitos que en madrid había después las corrientes han cambiado otra vez y al cabo de muchos años ha vuelto a traer españa directamente las obras de king chong más para más más para esto ha sido preciso que viniera la gran vigorización del comercio después del 68 y la robustez de los capitales de nuestros días el establecimiento de gumersindo arnaiz se vio amenazado de ruina porque las tres o cuatro casas cuya especialidad era como la herencia o traspaso de la compañía de filipinas no podían seguir monopolizando la pañolería y demás artes chinescas madrid se inundaba de género a precio más bajo que el de las facturas de don bonifacio arnaiz y era preciso realizar de cualquier modo para compensar las pérdidas de la quemazón urgía plantear otro negocio buscar nuevos caminos y aquí fue donde lució sus altas dotes isabel cordero esposa de gumersindo que tenía más pesquis que éste sin saber pelotada de geografía comprendía que había un singapore y un ismo de suez adivinaba el fenómeno comercial sin acertar a darle nombre y en vez de echar maldiciones contra los ingleses como hacía su marido se dio a discurrir el mejor remedio ¿qué corrientes seguirían? la más marcada era la de las novedades la de la influencia de la fabricación francesa y belga en virtud de aquella ley de los grises del norte invadiendo conquistando y anulando nuestro ser colorista y romanesco el vestir se anticipaba al pensar cuando aún los versos no habían sido desterrados por la prosa ya la lana había hecho trizas a la seda pues apechuguemos con las novedades dijo isabel a su marido observando aquel furor de modas que le entraba a esta sociedad y el afán que todos los madrileños tenían de ser elegantes con seriedad era por añaduría la época en que la clase mediaba de lleno en el ejercicio de sus funciones apandando todos los empleos creados por el nuevo sistema político y administrativo comprando a plazos todas las fincas que habían sido de la iglesia constituyéndose en propietaría del suelo y en usufructuaria del presupuesto absorbiendo en fin los despojos del absolutismo y del clero y fundando el imperio de la levita claro es que la levita es el símbolo pero lo más interesante de tal imperio está en el vestir de las señoras origen de energías poderosas que de la vida privada salen a la pública y determinan hechos grandes los trapos ay quien no ve en ellos una de las principales energías de la época presente tal vez una causa generadora de movimiento y vida pensad un poco en lo que representan en lo que valen en la riqueza y el ingenio que consagra a producirlos la ciudad más industriosa del mundo y sin querer vuestra mente os presentará entre los pliegues de las telas de moda todo nuestro organismo mesocrático ingente pirámide en cuya cima hay un sombrero de copa toda la maquinaria política y administrativa la deuda pública y los ferrocarriles el presupuesto y las rentas el estado tutelar y el parlamentarismo socialista pero Gumersindo e Isabel habían llegado un poco tarde porque las novedades estaban en manos de mercaderes listos que sabían ya el camino de París Arnaiz fue también allá mas no era hombre de gusto y trajo unos adefesios que no tuvieron aceptación la cordero sin embargo no se desanimaba su marido empezaba a atontarse ella a ver claro vio que las costumbres de Madrid se transformaban rápidamente que esta orgullosa corte iba a pasar en poco tiempo de la condición de aldeota indecente a la de capital civilizada porque Madrid no tenía de metrópoli más que el nombre y la vanidad ridícula era un payo con casaca de gentil hombre y la camisa desgarrada y sucia por fin el paleto se disponía a ser el señor de verdad Isabel Cordero que se anticipaba a su época presintió la traída de aguas de Lozoya en aquellos veranos ardorosos en que el ayuntamiento refrescaba y alimentaba la fuente del berro y la de la teja con cubas de agua sacada de los pozos en aquellos tiempos en que los portales eran sentinas y en que los vecinos iban de un cuarto a otro con el pucherito en la mano pidiendo por favor un poco de agua para afeitarse la perspicaz mujer vio el porvenir oyó hablar del gran proyecto de Bravo Murillo como de una cosa que ella había sentido en su alma por fin Madrid dentro de algunos años iba a tener raudales de agua distribuidos en las calles y plazas y adquiriría la costumbre de lavarse por lo menos la cara y las manos lavadas estas partes se lavaría después otras este Madrid que entonces era futuro se le representó con visiones de camisas limpias en todas las clases de mujeres ya acostumbradas a mudarse todos los días y de señores que eran la misma pulcritud de aquí nació la idea de dedicar la casa al género blanco y arraigada fuertemente la idea poco a poco se fue haciendo realidad ayudado por don Baldomero y Arnaiz Gumersindo empezó a traer batistas finísimas de Inglaterra holandas y escocias irlandas y madapolanes Nansuk y cretonas de Alsacia y la casa se fue levantando no sin trabajo de su postración hasta llegar a adquirir una prosperidad relativa complemento de este negocio en blanco fueron la damasquería gruesa los cutíes para colchones y la mantelería de Coutre que vino a ser especialidad de la casa como lo decía un rótulo añadido al letrero antiguo de la tienda las puntillas y encajería mecánica vinieron más tarde siendo tan grandes los pedidos de Arnaiz que una fábrica de Suiza trabajaba sólo para él y por fin las crinolinas dieron al establecimiento buenas ganancias Isabel Cordero que había presentido el canal del Lozoya presintió también el Miriñaque que los franceses llaman Malakoff invención absurda que parecía salida de un cerebro enfermo de tanto pensar en la dirección de los globos de la pañolería y artículos asiáticos sólo quedaban en la casa de la pañolería y artículos asiáticos sólo quedaban en la casa por los años del 50 al 60 tradiciones religiosamente conservadas aún había alguna torrecilla de marfil y buena porción de mantones ricos de alto precio en cajas primorosas era quizá Gumersindo la persona que en Madrid tenía más arte para doblarlos porque ha de saberse que doblar un crespón era tarea tan difícil como hinchar un perro no sabían hacerlo sino los que de antiguo tenían la costumbre de manejar aquel artículo por lo cual muchas damas que en algún baile de máscara se ponían el chal lo mandaban al día siguiente con la caja a la tienda de Gumersindo Arnaiz para que éste lo doblase según arte tradicional es decir dejando oculta la rejilla de a tercia y el fleco de a cuarta y visible en el cuartel superior el dibujo central también se conservaba en la tienda los dos maniquís vestidos de mandarines se pensó en retirarlos porque ya estaban los pobres un poco tronados pero Barbarita se opuso porque dejar de verlos allí haciendo juego con la fisionomía lela y honrada del señor de Ayun era como si enterrasen a alguno de la familia y aseguró que si su hermano se obstinaba en quitarlos ella se los llevaría a su casa para ponerlos en el comedor haciendo juego con los aparadores fin de la sección 3 sección 4 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 2 Santa Cruz y Arnaiz vistazo histórico sobre el comercio matritense parte aquella gran mujer Isabel Cordero de Arnaiz dotada de todas las agudezas del traficante y de todas las triquiñuelas económicas del ama de gobierno fue agraciada además por el cielo con una fecundidad prodigiosa en 1845 cuando nació Juanito ya había tenido ella 5 y siguió pariendo con la puntualidad de los vegetales que dan fruto cada año sobre aquellos 5 hay que apuntar 12 más en la cuenta total 17 partos que recordaba asociándolos a fechas célebres del reinado de Isabel II mi primer hijo decía nació cuando vino la tropa carlista hasta las tapias de Madrid mi Jacinta vino cuando se casó la reina con pocos días de diferencia mi Isabelita vino al mundo el mismo día en que el cura Merino le pegó la puñalada a su majestad y tuve a Rupertito el día de San Juan del 58 el mismo día que se inauguró la traída de aguas al ver la estrecha casa se daba uno a pensar que la ley de impenetrabilidad de los cuerpos fue el pretexto que tomó la muerte para mermar aquel bíblico rebaño si los 17 chiquillos hubieran vivido habría sido preciso ponerlos en los balcones como los tiestos o colgados en jaulas de machos de perdiz el garrutillo y la escarlatina fueron entresacando aquella mía esa apretada y en 1870 no quedaban ya más que nueve los dos primeros volaron a poco de nacidos de tiempo en tiempo se moría uno ya crecidito y se aclaraban las filas en no sé qué año se murieron tres con intervalo de cuatro meses los que rebasaron de los diez años se iban criando regularmente he dicho que eran nueve falta consignar que de estas nueve cifras siete correspondían al sexo femenino vaya una plaga que le había caído al bueno de Gumersindo qué hacer con siete chiquillas para guardarlas cuando fueran mujeres se necesitaba un cuerpo de ejército y cómo casarlas bien a todas de dónde iban a salir siete maridos buenos Gumersindo siempre que de esto se le hablaba echábalo a broma confiando en la buena mano que tenía su mujer para todo verán decía como saca ella de debajo de las piedras siete yernos de primera pero la fecunda esposa no las tenía todas consigo siempre que pensaba en el porvenir de sus hijas se ponía triste y sentía como remordimientos de haber dado a su marido una familia que era un problema económico cuando hablaba de esto con su cuñada barbarita lamentábase de parir hembras como de una responsabilidad durante su campaña prolífica desde el 38 al 60 acontecía que a los cuatro o cinco meses de haber dado a luz ya estaba otra vez encinta barbarita no se tomaba el trabajo de preguntárselo y lo daba por hecho ahora le decía vas a tener un muchacho y la otra enojada echando pestes contra su fecundidad respondía varón o hembra estos regalos debieran ser para ti a ti debiera Dios darte un canario de alcoba todos los años las ganancias del establecimiento no eran escasas pero los esposos Arnaiz no podían llamarse ricos porque con tanto parto y tanta muerte de hijos y aquel familión de hembras la casa no acababa de florecer como debiera aunque Isabel hacía milagros de arreglo y economía el considerable gasto cotidiano quitaba al establecimiento mucha sabia pero nunca dejó de cumplir comersindo sus compromisos comerciales y si su capital no era grande tampoco tenía deudas el kit estaba en colocar bien las siete chicas pues mientras esta tremenda campaña matrimoniesca no fuera coronada por un éxito brillante en la casa no podía haber grandes ahorros Isabel Cordero era veinte años una mujer desmejorada una mujer desmejorada pálida deforme detalle como esas personas que parece se están desbaratando y que no tienen todas las partes del cuerpo en su verdadero sitio apenas se conocía que había sido bonita los que la trataban no podían imaginársela en estado distinto del que se llama interesante porque el barrigón parecía en ella cosa normal como el color de la tez o la forma de una nariz en tal situación y en los breves periodos que tenía libres su actividad era siempre la misma pues hasta el día de caer en la cama estaba sobre un pie atendiendo incansable al complicado gobierno de aquella casa lo mismo funcionaba en la cocina que en el escritorio y acabadita de poner la enorme sartén de migas para la cena o el calderón de patatas pasaba a la tienda a que su marido la enterase de las facturas que acababa de recibir o de los avisos de letras cuidaba principalmente de que sus niñas no estuviesen ociosas las más pequeñas y los varoncitos iban a la escuela las mayores trabajaban en el gabinete de la casa ayudando a su madre en el repaso de la ropa o en acomodar al cuerpo de los varones las prendas desechadas del padre alguna de ellas se daba maña para planchar solían también lavar en el gran artesón de la cocina y zurcir y echar un remiendo pero en lo que mayormente sobresalían todas era en el arte de arreglar sus propios perendengues los domingos cuando su mamá las sacaba a paseo en larga procesión iban tan bien apañaditas que daba gusto verlas al ir a misa desfilaban entre la admiración de los fieles porque conviene apuntar que eran muy monas desde las dos mayores que eran ya mujeres hasta la última que era una miniaturita formaban un rebaño interesantísimo que llamaba la atención por el número y la escala gradual de las tallas los conocidos que las veían entrar decían ya está ahí doña Isabel con el muestrario la madre peinaba con la mayor sencillez sin ningún adordo flácida pecosa y desprovista ya de todo atractivo personal que no fuera la respetabilidad pastoreaba aquel rebaño llevándolo por delante como los paveros en navidad y que no pasaba flojos apuros la pobre para salir airosa en aquel papel inmenso a barbarita le hacía ordinariamente sus confidencias mira hija algunos meses me veo tan agonizada que no sé qué hacer dios me protege que si no tú no sabes lo que es vestir siete niñas los varones con los desechos de la ropa de su padre que yo les arreglo van tirando pero las niñas y con estas modas de ahora y este suponer viste la pieza de merino azul pues no fue bastante y tuve que traer diez varas más nada te quiero decir del ramo de zapatos gracias que dentro de casa la que se me ponga otro calzado que no sea las alpargatitas de cáñamo ya me le tiene hecha una leona para llenarles la barriga me defiendo con patatas y las migas este año he suprimido los estofados sé que los dependientes refunfuñan pero no me importa que vayan a otra parte donde los traten mejor ¿creerás que un quintal de carbón se me va como un soplo? me traigo a casa dos arrobas de aceite y a los pocos días ¡pif! parece que se lo han chupado las lechuzas encargo a estupiñá dos o tres quintales de patatas hija y como si no me trajera nada en la casa había dos mesas en la primera comían el principal y su señora las niñas el dependiente más antiguo y algún pariente como primitivo cordero cuando venía a Madrid de su finca de Toledo donde residía a la segunda se sentaban los dependientes menudos y los dos hijos uno de los cuales hacía su aprendizaje en la tienda de blondas de segundo cordero era un total de 17 o 18 bocas el gobierno de tal casa que habría rendido a cualquier mujer no fatigaba visiblemente a Isabel a medida que las niñas iban creciendo disminuía para la madre parte del trabajo material pero este descanso se compensaba con el exceso de vigilancia para guardar el rebaño cada vez más perseguido de lobos y expuesto a infinitas asechanzas las chicas no eran malas pero eran jovenzuelas y ni Cristo Padre podía evitar los atisbos por el único balcón de la casa o por la ventanucha que daba al callejón de San Cristóbal empezaban a entrar en la casa cartitas y a desarrollarse esas intriguelas inocentes que son juegos de amor ya que no el amor mismo doña Isabel estaba siempre con cada ojo como un farol y no las perdía de vista ni un momento a esta fatiga ruda del espionaje materno uníase el trabajo de exhibir y airear el muestrario por ver si caía algún parroquiano o por otro nombre marido era forzoso hacer el artículo y aquella gran mujer negociante en hijas no tenía más remedio que vestirse y concurrir con su género a tal o cual tertulia de amigas porque si no lo hacía ponían las nenas unos morros que no se las podía aguantar era también de rúbrica el paseíto los domingos en corporación las niñas muy bien arregladitas con cuatro pingos que parecían lo que no eran la mamá muy estirada de guantes que le imposibilitaban el uso de los dedos con manguito que le daba un calor excesivo a las manos y su buena cachemira sin ser vieja lo parecía Dios al fin apreciando los méritos de aquella heroína que ni un punto se apartaba de su puesto en el combate social echó una mirada de benevolencia sobre el muestrario y después lo bendijo la primera chica que se casó fue la segunda llamada Candelaria y en honor a la verdad no fue muy lucido aquel matrimonio era el novio un buen muchacho dependiente en la camisería de la viuda de Aparisi llamábase Pepe Samaniego y no tenía más fortuna que sus deseos de trabajar y su honradez probada su apellido se veía mucho en los rótulos del comercio menudo un tío suyo era boticario en la calle del Ave María tenía un primo pescadero otro tendero de capas en la calle de la cruz otro perestamista y los demás lo mismo que sus hermanos eran todos orteras pensaron primero los de Arnaiz oponerse a aquella unión más pronto se hicieron esta cuenta no están los tiempos para hilar muy delgado en esto de los maridos hay que tomar todo lo que se presente pues son siete a colocar basta con que el chico sea formal y trabajador casóse luego la mayor llamada Benigna en memoria de su abuelito el héroe de boteros esta sí que fue buena boda el novio era Ramón Villuendas hijo mayor del célebre cambiante de la calle de Toledo gran casa fortuna sólida era ya viudo con dos chiquillos y su parentela ofrecía variedad chocante en orden de riqueza su tío don Cayetano Villuendas estaba casado con Eulalia hermana del marqués de Casa Muñoz y poseía muchos millones en cambio había un Villuendas tabernero y otro que tenía un tenducho de percales y valletas llamado el buen gusto el parentesco de los Villuendas pobres con los ricos no se veía muy claro pero parientes eran y muchos de ellos se trataban y se duteaban la tercera de las chicas llamada Jacinta pescó marido al año siguiente y qué marido pero al llegar aquí me veo precisado a cortar esta hebra y paso a referir ciertas cosas que han de preceder a la boda de Jacinta fin de la sección 4 sección 5 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 3 Estupiñá parte A en la tienda de Arnaiz junto a la reja que da a la calle de San Cristóbal hay actualmente tres sillas de madera curva de Viena las cuales sucedieron hace años a un banco sin respaldo forrado de hule negro y este banco tuvo por antecesor a un arcón o caja vacía aquella era la sede de la inmemorial tertulia de la casa no había tienda sin tertulia como no podía haberla sin mostrador y santo tutelar era esto un servicio suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos en que no existían casinos pues aunque había sociedades secretas y clubs y cafés más o menos patrióticos la gran mayoría de los ciudadanos pacíficos no iba a ellos prefiriendo charlar en las tiendas Barbarita tiene aún reminiscencias vagas de la tertulia en los tiempos de su niñez iba a un fraile muy flaco que era el padre de Aleli un señor pequeñito con anteojos que era el papá de Isabel algunos militares y otros tipos que se confundían en su mente con las figuras de los dos mandarines y no sólo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra civil sino de cosas del comercio recuerda a la señora haber oído algo acerca de los primeros fósforos o mistos que vinieron al mercado y aún haberlos visto era como una botellita en la cual se metía la cerilla y salía echando lumbre también oyó hablar de las primeras alfombras de moqueta de los primeros colchones de muelles y de los primeros ferrocarriles que alguno de los tertulios había visto en el extranjero pues aquí ni asomos de ellos había todavía algo se apuntó allí sobre el billete del banco que en Madrid no fue papel moneda corriente hasta algunos años después y sólo se usaba entonces para los pagos fuertes de la banca doña Bárbara se acuerda de haber visto el primer billete que llevaron a la tienda como un objeto de curiosidad y todos convinieron en que era mejor una onza el gas fue muy posterior a esto la tienda se transformaba pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los años unos habladores se iban y venían otros no sabemos a qué época fija se referían estos párrafos sueltos que al vuelo cogía Barbarita cuando ya casada entraba en la tienda a descansar un ratito de vuelta de paseo o de compras qué hermosotes iban esta mañana los del tercero de fusileros con sus pompones nuevos el duque ha oído misa hoy en las calatrabas iba con linaje y con San Miguel ¿sabe usted estupiñá lo que dicen ahora? pues dicen que los ingleses proyectan construir barcos de fierro el llamado estupiñá debía ser indispensable en todas las tertulias de tiendas porque cuando no iba a la de Arnaiz todo se volvía a preguntar ¿y Plácido? ¿qué es de él? cuando entraba le recibían con exclamaciones de alegría pues con su sola presencia animaba la conversación en 1871 conocí a este hombre que fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de España en el presente siglo había venido al mundo en 1803 y se llamaba hermano de fecha de mesoneros romanos por haber nacido como éste el 19 de julio del citado año una sola frase suya probará su inmenso saber en esa historia viva que se aprende con los ojos vi a José primero como le estoy viendo a usted ahora y parecía que se relamía de gusto cuando le preguntaban ¿vió usted al duque de Angulema a Lord Wellington? pues ya lo creo su contestación era siempre la misma como le estoy viendo a usted hasta llegaba a incomodarse cuando se le interrogaba en tono dubitativo que se vi entrar a María Cristina hombre si eso es de ayer para completar su erudición ocular hablaba del aspecto que presentaba Madrid el primero de septiembre de 1840 como si fuera cosa de la semana pasada había visto morir a Canterac a justiciar a Merino nada menos que sobre el propio patíbulo por ser el hermano de la paz y caridad había visto matar a Chico precisamente Verno pero oyó los tiritos hallándose en la calle de las velas había visto a Fernando VII el 7 de julio cuando salió al balcón a decir a los milicianos que sacudieran a los de la guardia había visto a Rodil y al sargento García arengando desde otro balcón el año 36 había visto a O'Donnell y Espartero abrazándose a Espartero solo saludando al pueblo a O'Donnell solo todo esto en un balcón y por fin en un balcón había visto también en fecha cercana a otro personaje diciendo a gritos que se habían acabado los reyes la historia que Estupiñá sabía estaba escrita en los balcones la biografía mercantil de este hombre es tan curiosa como sencilla era muy joven cuando entró de Ortera en casa de Arnaiz y allí sirvió muchos años siempre bien quisto del principal por su honradez acrisolada y el grandísimo interés con que miraba todo lo concerniente al establecimiento y a pesar de tales prendas Estupiñá no era un buen dependiente al despachar entretenía demasiado a los parroquianos y si le mandaban con un recado o comisión a la aduana tardaba tanto en volver que muchas veces creyó don Bonifacio que le habían llevado preso la singularidad de que teniendo plácido estas mañas no pudieran los dueños de la tienda prescindir de él se explica por la ciega confianza que inspiraba pues estando él al cuidado de la tienda y de la caja ya podían Arnaith y su familia echarse a dormir era de una fidelidad tan grande como su humildad pues ya le podían reñir y decirle parecía no era la bebida no era el amor ni el juego ni el lujo era la conversación por un rato de Palique era Estupiñá capaz de dejar que se llevaran los demonios el mejor negocio del mundo como él pegase la hebra con gana ya podía venirse el cielo abajo y antes le cortaron la lengua que la hebra a su tienda iban los habladores más frenéticos porque el vicio llama al vicio si en lo más sabroso de su charla entraba alguien a comprar Estupiñá le ponía la cara que se pone a los que van a dar sablazos si el género pedido estaba sobre el mostrador lo enseñaba con gesto rápido deseando que acabase pronto a la interrupción pero si estaba en lo alto de la anacelería echaba hacia arriba una mirada de fatiga como el que pide a Dios paciencia diciendo valleta amarilla mírela usted me parece que es angosta para lo que usted la quiere otras veces dudaba o aparentaba dudar si tenía lo que le pedían gorritas para niño las quiere usted de visera de hule sospecho que hay algunas pero son de esas que no se usan ya si estaba jugando al tute o al mus únicos juegos que sabía y en los que era maestro primero se hundía el mundo que apartar él su atención de las cartas era tan fuerte el ansia de charla y de trato social se lo pedía el cuerpo y el alma con tal vehemencia que si no iban habladores a la tienda no podía resistir la comezón del vicio echaba la llave se la metía en el bolsillo y se iba a otra tienda en busca de aquel licor palabrero con que se embriagaba por navidad cuando se empezaban a armar los puestos de la plaza el pobre tendero no tenía valor para estarse metido en aquel cuchitril oscuro el sonido de la voz humana la luz y el rumor de la calle eran tan necesarios a su existencia como el aire cerraba y se iba a dar conversación a las mujeres de los puestos a todas las conocía y se enteraba de lo que iban a vender y de cuánto ocurriera en la familia de cada una de ellas pertenecía pues estupiñá a aquella raza de tenderos de la cual quedan aún muy pocos ejemplares cuyo papel en el mundo comercial parece ser la atenuación de los males causados por los excesos de la oferta impertinente y disuadir al consumidor de la malsana inclinación a gastar el dinero don plácido tiene usted algo para mí pana azul y quién te mete a ti en esos lujos sí que la tengo pero es cara para ti enséñemela a usted y a ver si me la arregla entonces hacía el hombre un desmedido esfuerzo como quien sacrifica al deber sus sentimientos y gustos más queridos y bajaba la pieza de tela vaya aquí está la pana si no la has de comprar si todo es ganas de moler para qué quieres verla crees que yo no tengo nada que hacer lo que dije estas mujeres marean a cristo hay otra clase sí señora la compras sí o no a veintidós reales ni un cuarto menos pero déjela ver ay qué hombre cree que me la voy a comer la pieza a veintidós realetes ande y que lo parta un rayo que te parta a ti malcriada respondona tarasca era muy fino con las señoras de alto copete su afabilidad tenía tonos como este la cúbica sí que la hay ve usted la pieza allá arriba me parece señora que no es lo que usted busca digo me parece no es que yo me quiera meter ahora se estilan rayaditas de eso no tengo espero una remesa para el mes que entra ayer vi a las niñas con el señor don cándido vaya que están creciditas y cómo se sigue el señor mayor no le he visto desde que íbamos juntos a la bóveda de san ginés con este sistema de vender a los cuatro años de comercio se podían contar las personas que al cabo de la semana traspasaban el dindén de la tienda a los seis años no entraban allí ni las moscas estupiñá abría todas las mañanas barría y regaba la acera se ponía los manguitos verdes y se sentaba detrás del mostrador a leer el diario de avisos poco a poco iban llegando los amigos aquellos hermanos de su alma que en la soledad en que plácido estaba le parecían algo como la paloma del arca pues le traían en el pico algo más que un ramo de oliva le traían la palabra el sabrosísimo fruto y la flor de la vida el alcohol del alma con que apacentaba su vicio pasábase el día entero contando anécdotas comentando sucesos políticos tratando de tú a Mendizábal a Calatrava a María Cristina y al mismo Dios trazando con el dedo planes de campaña sobre el mostrador en extravagantas líneas tácticas demostrando que Espartero debía ir necesariamente por aquí y Villarreal por allá refiriendo también sucedidos del comercio llegadas de tal o cual género lances de iglesia y de milicia y de mujeres y de la corte con todo lo demás que cae bajo el dominio de la bachillería humana a todas estas el cajón del dinero no se abría ni una sola vez y la vara de medir subida en placio de quietud le faltaba poco para reverdecer y echar flores como la vara de San José y como pasaban meses y meses sin que se renovase el género y allí no había más que maulas y vejeces el trueno fue gordo y repentino un día le embargaron todo y Estupiñá salió de la tienda con tanta pena como dignidad aquel gran filósofo no se entregó a la desesperación viéronle sus amigos tranquilo y resignado en su aspecto y en el reposo de su semblante había algo de Sócrates admitiendo que Sócrates fuera hombre dispuesto a estarse siete horas seguidas con la palabra en la boca Plácido había salvado el honor que era lo importante pagando religiosamente a todo el mundo con las existencias se había quedado con lo puesto y sin una mota no salvó más mueble que la vara de medir era forzoso pues buscar algún modo de ganarse la vida ¿a qué se dedicaría? ¿en qué ramo del comercio emplearía sus grandes dotes? dándose a pensar en esto vino a descubrir que en medio de su gran pobreza conservaba un capital que seguramente le envidiarían muchos las relaciones conocía a cuantos almacenistas y tenderos había en Madrid todas las puertas se le franqueaban y en todas partes le ponían buena cara por su honradez sus buenas maneras y principalmente por aquella bendita labia que Dios le había dado sus relaciones y estas aptitudes le sugirieron pues la idea de dedicarse a corredor de géneros Don Baldomero Santa Cruz y el gordo Arnaiz Bringas Moreno Laviano y otros almacenistas de paños lienzos o novedades le daban piezas para que las fuera enseñando de tienda en tienda ganaba el 2% de comisión por lo que vendía María Santísima qué vida más deliciosa y qué bien hizo en adoptarla porque cosa más adecuada a su temperamento no se podía imaginar aquel correr continuo aquel entrar por diversas puertas aquel saludar en la calle a 50 personas y preguntarles por la familia era su vida y todo lo demás era muerte Plácido no había nacido para el presidio de una tienda su elemento era la calle el aire libre la discusión la contratación el recado ir y venir preguntar cuestionar pasando gallardamente de la seriedad a la broma había mañana en que se echaba al coleto toda la calle de Toledo de punta a punta y la concepción jerónima atocha y carretas así pasaron algunos años como sus necesidades eran muy cortas pues no tenía familia que mantener ni ningún vicio como no fuera el de gastar saliva bastábale para vivir lo poco que el corretaje le daba además muchos comerciantes ricos le protegían este a lo mejor le regalaba una capa otro un corte de vestido aquel un sombrero o bien comestibles y golosinas familias de las más empirigotadas del comercio le sentaban a su mesa no sólo por amistad sino por egoísmo pues era una diversión oírle contar tan diversas cosas con aquella exactitud pintoresca y aquel esmero en detalles que encantaba dos caracteres principales tenía su entretenida charla y eran que nunca se declaraba ignorante de cosa alguna y que jamás habló mal de nadie si por acaso se dejaba decir alguna palabra ofensiva era contra la aduana pero sin individualizar sus acusaciones porque estupiñá al mismo tiempo que corredor era contrabandista las piezas de hamburgo de 26 hilos que pasó por el portillo de gilimón valiéndose de ingeniosas mañas no son para contadas no había otro como él para atravesar de noche ciertas calles con un bulto bajo la capa figurándose mendigo con un niño a cuestas ninguno como él poseía el arte de deslizar un duro en la mano del empleado fiscal en momentos de peligro y se entendía con ellos tan bien para este fregado que las principales casas acudían a él para desatar sus líos con la hacienda no hay medio de escribir en el decálogo los delitos fiscales la moral del pueblo se revelaba más entonces que ahora a considerar las defraudaciones a la hacienda como verdaderos pecados y conforme con este criterio estupiñá no sentía alboroto en su conciencia cuando ponía feliz remate a una de aquellas empresas según él lo que la hacienda llama suyo no es suyo sino de la nación es decir de Juan Particular y burlar a la hacienda es devolver a Juan Particular lo que le pertenece esta idea sustentada por el pueblo con turbulenta fe ha tenido también sus héroes y sus mártires Plácido la profesaba con no menos entusiasmo que cualquier caballista andaluz sólo que era de infantería y además no quitaba la vida a nadie su conciencia envuelta en horrorosas nieblas tocante a lo fiscal manifestábase pura y luminosa en lo referente a la propiedad privada era hombre que antes de guardar uno chavo que no fuese suyo se habría estado callado un mes Barbarita le quería mucho había le visto en su casa desde que tuvo el don de ver y apreciar las cosas conocía bien por opinión de su padre y por experiencia propia las excelentes prendas y lealtad del hablador siendo niña Estupiñá la llevaba a la escuela de la rinconada de la calle imperial y por navidad iba con él a ver los nacimientos y los puestos de la plaza de Santa Cruz cuando don Bonifacio Arnaiz enfermó para morirse Plácido no se separó de él ni enfermo ni difunto hasta que se le dejó en la sepultura en todas las penas y alegrías de la casa era siempre el partícipe más sincero su posición junto a tan noble familia era entre amistad y servidumbre pues si Barbarita le sentaba su mesa muchos días los más del año empleable en recados y comisiones que él sabía desempeñar con exactitud suma ya iba a la plaza de la cebada en busca de alguna hortaliza temprana ya a la cava baja a entenderse con los ordinarios que traían encargos o bien a Maravillas donde vivían la planchadora y la encajera de la casa tal ascendiente tenía la señora de Santa Cruz sobre aquella alma sencilla y con fe tan ciega la respetaba y obedecía a él que si Barbarita le hubiera dicho Plácido hazme el favor de tirarte por el balcón a la calle el infeliz no habría vacilado un momento en hacerlo andando los años y cuando ya estupiñá iba para viejo y no hacía corretaje ni contrabando desempeñó en la casa de Santa Cruz un cargo muy delicado como era persona de tanta confianza y tan ciegamente adicto a la familia Barbarita le confiaba a Juanito para que le llevase y le trajera al colegio de Masarnau o le sacara a paseo los domingos y fiestas segura estaba la mamá de que la vigilancia de Plácido era como la de un padre y bien sabía que se habría dejado matar cien veces antes que consentir que nadie tocase al delfín así le solía llamar en la punta del cabello ya era este un polluelo con ínfulas de hombre cuando estupiñá le llevaba a los toros iniciándole en los misterios del arte que se preciaba de entender como buen madrileño el niño y el viejo se entusiasmaban por igual en el bárbaro y pintoresco espectáculo y a la salida Plácido le contaba sus proezas taurómacas pues también allá en su mocedad había echado sus quiebros y pases de muleta y tenía traje completo con lentejuelas y toreaban ovillos por lo fino sin olvidar ninguna regla como Juanito le manifestara deseos de ver el traje contestábale Plácido que hacía muchos años su hermana la sastra que de Dios gozaba lo había convertido en túnica de un nazareno que está en la iglesia de Daganzo de abajo fuera del platicar estupiñá no tenía ningún vicio ni se juntó jamás con personas ordinarias y de baja estofa una sola vez en su vida tuvo que ver con gente de mala ralea con motivo del bautizo del chico de un sobrino suyo que estaba casado con una tablajera entonces le ocurrió un lance desagradable del cual se acordó y avergonzó toda su vida y fue que el pillete del sobrinito confabulado con sus amigotes logró embriagarle dándole subrepticiamente un chinchón capaz de marear a una piedra fue una borrachera estúpida la primera y última de su vida y el recuerdo de la degradación de aquella noche le entristecía siempre que repuntaba en su memoria infames burlar así a quien era la misma sobriedad me le hicieron beber con engaño evidente aquellas nefantas copas y después no vacilaron en escarnecerle con tanta crueldad como grosería pidieronle que cantara la pitita y hay motivos para creer que la cantó aunque él lo niega en redondo en medio del desconcierto de sus sentidos tuvo conciencia del estado en que le habían puesto y el decoro le sugirió la idea de la fuga echose fuera del local pensando que el aire de la noche le despejaría la cabeza pero aunque sintió algún alivio sus facultades y sentidos continuaban sujetos a los más garrafales errores al llegar a la esquina de la cava de san miguel vio al sereno mejor dicho lo que vio fue el farol del sereno que andaban hacia la rinconada de la calle de cuchilleros creyó que era el viático y arrodillándose y descubriéndose según tenía por costumbre rezó una corta oración y dijo que dios le dé lo que mejor le convenga las carcajadas de sus soeces burladores que le habían seguido se volvieron a su acuerdo y conocido el error se metió a escape en su casa que a dos pasos estaba durmió y al día siguiente como si tal cosa pero sentía un remordimiento vivísimo que por algún tiempo le hacía suspirar y quedarse meditabundo nada afligía tanto su honrado corazón como la idea de que barbarita se enterara de aquel chasco del viático afortunadamente o no lo supo o si lo supo no se dio nunca por entendida fin de la sección 5 sección 6 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 3 estupiñá parte cuando conocí personalmente a este insignio hijo de Madrid andaba ya al ras con los 60 años pero los llevaba muy bien era de estatura menos que mediana regordete y algo encorvado hacia adelante los que quieran conocer su rostro vienen el de Rossini ya viejo como nos le han transmitido las estampas y fotografías del gran músico y pueden decir que tienen delante el divino estupiñá la forma de la cabeza la sonrisa el perfil sobre todo la nariz corva la boca hundida los ojos picarescos eran trasunto fiel de aquella hermosura un tanto burlona que con la acentuación de las líneas en la vejez se aproximaba algo a la imagen de polichinela la edad la edad iba dando al perfil de estupiñá un cierto parentesco con el de las cotorras en sus últimos tiempos del 70 en adelante vestía con cierta originalidad no precisamente por miseria pues los de santa cruz cuidaban de que nada le faltase sino por espíritu de tradición y por repugnancia a introducir novedades en su guardarropa usaba un sombrero chato de copa muy baja y con las alas planas el cual pertenecía a una época que se había borrado ya de la memoria de los sombreros y una capa de paño verde que no se le caía de los hombros sino en lo que va de julio a septiembre tenía muy poco pelo casi se puede decir ninguno pero no usaba peluca para librar su cabeza de las corrientes frías de las iglesias llevaban el bolsillo un gorro negro y se lo calaba al entrar era gran madrugador y por la mañanita con la fresca se iba a santa cruz luego a santo tomás y por fin a san ginés después de oír varias misas en cada una de estas iglesias calado el gorro hasta las orejas y de echar un parrofito con beatos o sacristanes iba de capilla en capilla rezando diferentes oraciones al despedirse saludaba con la mano a las imágenes como se saluda a un amigo que está en el balcón y luego tomaba su agua bendita fuera gorro y a la calle en 1869 cuando demolieron la iglesia de santa cruz estupiñá pasó muy malos ratos ni el pájaro a quien destruyen su nido ni el hombre a quien arrojan de la morada en que nació pone en cara más afligida que la que él ponía viendo caer entre nubes de polvo los pedazos de cascote porque aquel ser por aquello de ser hombre no lloraba barbarita que se había criado a la sombra de la venerable torre si no lloraba al ver dan sacrílego espectáculo era porque estaba volada y la ira no le permitía derramar lágrimas ni acertaba a explicarse por qué decía su marido que don nicolás rivero era una gran persona cuando el templo desapareció cuando fue arrasado el suelo y andando los años se edificó una casa en el sagrado solar estupiñá no se dio a partido no era de estos caracteres acomodaticios que reconocen los hechos consumados para él la iglesia estaba siempre allí y toda vez que mi hombre pasaba por el punto exacto que correspondía al lugar de la puerta se persignaba y se quitaba el sombrero era plácido hermano de la paz y caridad cofradía cuyo domicilio estuvo en la derribada parroquia iba pues a auxiliar a los reos de muerte en la capilla y a darles conversación en la hora tremenda hablándoles de lo tonta que es la vida de lo bueno que es Dios y de lo ricamente que iban a estar en la gloria qué sería de los pobrecitos reos si no tuvieran quien les diera un poco de jarabe de pico antes de entregar su cuello al verdugo a las 10 de la mañana concluía estupiña invariablemente lo que podríamos llamar su jornada religiosa pasada aquella hora desaparecía de su rostro rossiniano la seriedad tétrica que en la iglesia tenía y volvía a ser el hombre afable locuaz y ameno de las tertulias de tienda almorzaba en casa de santa cruz o de billuendas o de arnaiz y si barbarita no tenía nada que mandarle emprendía su tarea para defender el garbanzo pues siempre hacía el papel de que trabajaba como un negro su afectada ocupación en tal época era el corretaje de dependientes y fingía que los colocaba mediante un estipendio algo hacía en verdad más era gran parte pura farsa y cuando le preguntaban si iba bien los negocios respondían el tono de comerciante ladino que no quiere dejar clarear sus pingües ganancias hombre nos vamos defendiendo no hay queja este mes he colocado lo menos 30 chicos como no hayan sido 40 vivía plácido en la cava de san miguel su casa era una de las que forman el costado occidental de la plaza mayor y como el basamento de ellas está mucho más bajo que el suelo de la plaza tienen una altura imponente y una estribación formidable a modo de fortaleza el piso en que el tal vivía era cuarto por la plaza y por la cava séptimo no existe en madrid alturas mayores y para vencer aquellas era forzoso a pechugar con 120 escalones todos de piedra como decía plácido con orgullo no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio el ser todas de piedra desde la cava hasta las buhardillas da a las escaleras de aquellas casas un aspecto lúgubre y monumental como de castillo de leyendas y estupiñá no podía olvidar esta circunstancia que le hacía interesante en cierto modo pues no es lo mismo subir a su casa por una escalera como las del escorial que subir por viles peldaños de palo como cada hijo de vecino el orgullo de trepar por aquellas gastadas berroqueñas no excluía lo fatigoso del tránsito por lo que mi amigo supo explotar sus buenas relaciones para abreviarlo el dueño de una zapatería de la plaza llamado damaso trujillo le permitía entrar por su tienda cuyo rótulo era al ramo de azucenas tenía puerta para la escalera de la cava y usando esta puerta plácido se ahorraba treinta escalones el domicilio del hablador era un misterio para todo el mundo pues nadie había ido nunca a verle por la sencilla razón de que don plácido no estaba en su casa sino cuando dormía jamás había tenido enfermedad que le impidiera salir durante el día era el hombre más sano del mundo pero la vejez no había de desmentirse y un día de diciembre del 69 fue notada la falta del grande hombre en los círculos a donde solía ir pronto corrió la voz de que estaba malo y cuantos le conocían sintieron vivísimo interés por él muchos dependientes de tienda se lanzaron por aquellos escalones de piedra en busca de noticias del simpático enfermo que padecía un reuma agudo en la pierna derecha barbarita le mandó enseguida a su médico y no satisfecha con esto ordenó a Juanito que fuese a visitarle lo que el delfín hizo de muy buen grado y sale a relucir aquí la visita del delfín al anciano servidor y amigo de su casa porque si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita esta historia no se habría escrito se hubiera escrito otra eso sí porque por doquiera que el hombre vaya lleva consigo su novela pero esta no Juanito reconoció el número 11 en la puerta de una tienda de aves y huevos por allí se había de entrar sin duda pisando plumas y aplastando cascarones preguntó a dos mujeres que pelaban gallinas y pollos y le contestaron señalando una mampara que aquella era la entrada de la escalera del 11 portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo y entonces se explicó Juanito por qué llevaba muchos días estupiñá pegadas a las botas plumas de diferentes aves las cogía al salir como las había cogido él por más cuidado que tuvo de evitar al paso los sitios en que había plumas y algo de sangre daba dolor ver las anatomías de aquellos pobres animales que apenas desplumados eran suspendidos por la cabeza conservando la cola como un sarcasmo de su mísero destino a la izquierda de la entrada vio el delfín cajones llenos de huevos acopio de aquel comercio la voracidad del hombre no tiene límites y sacrifica a su apetito no sólo las presentes sino las futuras generaciones gallináceas a la derecha en la prolongación de aquella cuadra lóbrega un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves retorcía los pescuezos con esta presteza y don aire que da el hábito y apenas soltaba a una víctima y la entregaba agonizante a las desplumadoras cogía otra para hacerle la misma caricia jaulones enormes había por todas partes llenos de pollos y gallos los cuales asomaban la cabeza roja por entre las cañas sedientos y fatigados para respirar un poco de aire y aún allí los infelices presos se daban picotazos por aquello de si tú sacaste más pico que yo si ahora me toca a mí sacar todo el pescuezo habiendo apreciado este espectáculo poco grato el olor del corral que allí había y el ruido de alas picotazos y cacareo de tantas víctimas juanito la emprendió con los famosos peldaños de granito negros ya y gastados efectivamente parecían la subida a un castillo o prisión de estado el paramento era de fábrica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones soeces o tontas por la parte más próxima a la calle fuertes rejas de hierro contemplaban el aspecto feudal del edificio al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo juanito la vio abierta y lo que es natural miró hacia adentro pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó una mujer bonita joven alta parecía estar en acecho movida de una curiosidad semejante a la de santa cruz deseando saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera la moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantol sobre los hombros y en el momento de ver al delfín se infló con él quiero decir que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural juanito no pecaba de corto y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien cansada que estaba dieronle ganas de tomarse confianzas con ellas vive aquí le preguntó el señor de estupiñá don plácido en lo más último de arriba contestó la joven dando algunos pasos hacia afuera y juanito pensó tú sales para que te vea el pie buena bota pensando esto advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca la confianza se desbordaba del pecho del joven santa cruz y no pudo menos que decir ¿qué come usted criatura? no lo ve usted replicó mostrándoselo un huevo un huevo crudo con mucho adon aire la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y le atizó otro sorbo no sé cómo puede comer usted estas babas crudas dijo santa cruz no hallando mejor modo de trabar conversación mejor que guisadas ¿quiere usted? replicó ella ofreciendo al delfín lo que en el cascarón quedaba por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes tuvo tentaciones Juanito de aceptar la oferta pero no le repugnaban los huevos crudos no gracias ella entonces se lo acabó de sorber y arrojó el cascarón que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior estaba limpiándose los dedos con el pañuelo y Juanito discurriendo por dónde pegaría la hebra cuando sonó abajo una voz terrible que dijo ¡FORTUNA! entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un ¡Ya voy! con chillido tan penetrante que Juanito creyó que le desgarraba el tímpano el ¡Ya! principalmente sonó como la vibración agudísima de una hoja de acero al deslizarse sobre otra y al soltar aquel sonido digno canto de talave la moza se arrojó con tanta presteza por las escaleras abajo que parecía rodar por ellas Juanito la vio desaparecer oía el ruido de su ropa azotando los peldaños de piedra y creyó que se mataba todo quedó al fin en silencio y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa en la escalera no volvió a encontrar a nadie ni una mosca siquiera ni oyó más ruido que el de sus propios pasos cuando estupiñá le vio entrar sintió tanta alegría que a punto estuvo de ponerse bueno instantáneamente por la sola virtud del contento no estaba el hablador en la cama sino en un sillón porque el lecho le hastiaba y la mitad inferior de su cuerpo no se veía porque estaba liado como las momias y envuelto en mantas y trapos diferentes cubría su cabeza orejas inclusive el gorro negro de punto que usaba dentro de la iglesia más que los dolores reumáticos molestaba al enfermo el no tener con quien hablar pues la mujer que le servía una tal doña brígida patrona o ama de llaves era muy displicente y de pocas palabras no poseía estupiñá ningún libro pues no necesitaba de ellos para instruirse su biblioteca era la sociedad y sus textos las palabras calentitas de los vivos su ciencia era su fe religiosa y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilogios pues todas las oraciones las sabía de memoria lo impreso era para él música gravatos que no sirven para nada uno de los hombres que menos admiraba plácido era gutenberg pero el aburrimiento de su enfermedad le hizo desear la compañía de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros busca por allí busca por allá y no se encontraba cosa impresa por fin en un polvoriento arcón halló doña brígida un mamotreto perteneciente a un esclaustrado que moró en la misma casa allá por el año 40 abrió lo estupiñá con respeto y qué era el tomo undécimo del boletín eclesiástico de la diócesis de lugo apechugó pues con aquello pues no había otra cosa y se lo atizó todo de cabo a rabo sin omitir letra articulando correctamente las sílabas en voz baja a estilo de rezo ningún tropiezo le detenían su lectura pues cuando le salía al encuentro un latín largo y oscuro le metía el diente sin vacilar las pastorales sinodales bulas y demás entretenidas cosas que el libro traía fueron el único remedio de su soledad triste y lo mejor del caso es que llegó a tomar el gusto a manjar tan desabrido y algunos párrafos se los echaba al cole todos veces masticando las palabras con una sonrisa que a cualquier observador mal enterado le habría hecho creer que el tomazo era de Paul de Koch es cosa muy buena dijo estupiñá guardando el libro al ver que Juanito se reía y estaba tan agradecido a la visita del delfín que no hacía más que mirarle recreándose en su guapeza en su juventud y elegancia si hubiera sido veinte veces hijo suyo no le habría contemplado con más amor dábale palmadas en la rodilla y le interrogaba prolijamente por todos los de la familia desde Barbarita que era el número uno hasta el gato el delfín después de satisfacer la curiosidad de su amigo hizo le a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa en que estaba buena gente respondió estupiñá solo hay unos inquilinos que alborotan algo por las noches la finca pertenece al señor de Moreno Isla y puede que se la administre yo desde el año que viene él lo desea ya me habló de ello tu mamá y he respondido que estoy a sus órdenes buena finca con un cimiento de pedernal que es una gloria escaleras de piedra ya habrás visto solo que un poquito larga cuando vuelvas si quieres acortar treinta escalones entras por el ramo de azucenas la zapatería que está en la plaza tú conoces a Damoso Trujillo y si no le conoces con decir voy a ver a Plácido te dejará pasar estupiñá siguió aún más de una semana sin salir de casa y el delfín iba todos los días a verle todos los días con lo que estaba mi hombre más contento que unas pascuas pero en vez de entrar por la zapatería Juanito a quien sin duda no cansaba la escalera entraba siempre por el establecimiento de huevos fin de la sección 6 sección 7 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 4 perdición y salvamento del delfín pasados algunos días cuando ya estupiñá andaba por ahí restablecido aunque algo cojo Barbarita empezó a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mañas que le desagradaron observó que el delfín cuya edad se aproximaba a los 25 años tenía horas de infantil alegría y días de tristeza y recogimientos sombríos y no pararon aquí las novedades la perspicacia de la madre creyó descubrir un notable cambio en las costumbres y en las compañías del joven fuera de casa y lo descubrió con datos observados en ciertas inflexiones muy particulares de su voz y lenguaje daba a la L el tono arrastrado que la gente baja da a la I consonante y se le habían pegado modismos pintorescos y expresiones groseras que a la mamá no le hacían maldita gracia habría dado cualquier cosa por poder seguirle de noche y ver con qué casta de gente se juntaba que esta no era fina a la legua se conocía y lo que Barbarita no dudaba en calificar de encanallamiento empezó a manifestarse en el vestido el delfín se encajó una capa de esclavina corta con mucho ribete mucha trencilla y pasamanería poníase por las noches el sombrerito pavero que a la verdad le caía muy bien y se peinaba con los mechones ahuecados sobre las sienes un día se presentó en la casa un sastre con facha de sacristán que era de los que hacen ropa ajustada para toreros chulos y matachines pero doña Bárbara no le dejó sacar la cinta de medir y poco faltó para que el pobre hombre fuera rodando por las escaleras es posible dijo a su niño sin disimular la ira que se te antoje también ponerte esos pantalones ajustados con los cuales las piernas de los hombres parecen zancas de cigüeña y una vez roto el fuego rompió la señora en acusaciones contra su hijo por aquellas maneras nuevas de hablar y de vestir él se reía buscando medios de eludir la cuestión pero la inflexible mamá le cortaba la retirada con preguntas contundentes ¿a dónde iba por las noches? ¿quiénes eran sus amigos? respondía él que los de siempre lo cual no era verdad pues salvo Villalonga que salía con él muy puesto también de capita corta y pavero los antiguos condiscípulos no aportaban ya por casa y Barbarita citaba a Zalamero a Pez al chico de Tellería ¿cómo no hacer comparaciones? Zalamero a los 27 años era ya diputado y subsecretario de gobernación y se decía que Rivero quería dar a Joaquín y Topez un gobierno de provincia Gustavito hacía cada artículo de crítica y cada estudio sobre los orígenes de tal o cual cosa que era una bendición y en tanto él y Villalonga ¿en qué pasaban en tiempo? ¿en qué? en adquirir hábitos ordinarios y en tratarse con zánganos de coleta a mayor abundamiento en aquella época del 70 se le desarrolló de tal modo al delfín la afición a los toros que no perdía corrida ni dejaba de ir al apartado ningún día y a veces se plantaba en la dehesa Doña Bárbara vivía en la mayor intranquilidad y cuando alguien le contaba que había visto a su ídolo en compañía de un individuo del arte del cuerno se subía a la parra y mira Juan creo que tú y yo vamos a perder las amistades como me traigas a casa a uno de esos tagarotes de calzón ajustado chaqueta corta y botita de caña clara te pego sí hago lo que no he hecho nunca cojo una escoba y ambos salís de aquí pitando estos furores solían concluir con risas besos promesas de enmienda y reconciliaciones cariñosas porque Juanito se pintaba solo para desenojar a su mamá como supiera un día la dama que su hijo frecuentaba los barrios de puerta cerrada calle de cuchilleros y cava de san miguel encargó a estupiñá que vigilase y éste lo hizo con muy buena voluntad llevándole cuentos dichos en voz baja y melodramática anoche cenó en la pastelería del sobrino de botín en la calle de cuchilleros ¿sabe la señora? también estaba el señor de Villalonga y otro que no conozco un tipo así ¿cómo diré? de estos de sombrero redondo y capa con esclavina ribeteada lo mismo puede pasar por un randa que por un señorito disfrazado ¿mujeres? preguntó con ansiedad barbarita dos señora dos dijo plácido corroborando con igual número de dedos muy estirados lo que la voz denunciaba no les pude ver las estampas eran de estas de mantón pardo delantal azul buena bota y pañuelo a la cabeza en fin un par de reses muy bravas a la semana siguiente otra delación señora señora ¿qué? ayer y anteayer entró el niño en una tienda de la concepción Jerónima de donde venden filigranas y corales de los que usan las amas de cría ¿y qué? que pasa allí largas horas de la tarde y de la noche lo sé por Pepe Vallejo el de la cordelería de enfrente a quien he encargado que esté con mucho ojo tienda de filigranas y de corales sí señora una de estas platerías de puntapié que todo lo que tienen no vale seis duros no la conozco se ha puesto hace poco pero yo me enteraré aspecto de pobreza se entra por una puerta vidriera que también es entrada del portal y en el vidrio han puesto un letrero que dice especialidad en regalos para amas antes estaba allí un relojero llamado Bravo que murió de miserere de pronto los cuentos de Estupiñá cesaron a Barbarita todo se le volvía a preguntar y más preguntar y el dichoso hablador no sabía nada y cuidado que tenía mérito la discreción de aquel hombre porque era el mayor de los sacrificios para él equivalía a cortarse la lengua el tener que decir no sé nada absolutamente nada a veces parecía que sus insignificantes e inseguras revelaciones querían ocultar la verdad antes que esclarecerla pues nada señora he visto a Juanito en un simón solo por la puerta del sol digo por la puerta del ángel iba con Villalonga se reían mucho los dos de algo que les hacía gracia y todas las denuncias eran como estas bobadas subterfugios evasivas una de dos o Estupiñá no sabía nada o si sabía no quería decirlo por no disgustar a la señora 10 meses pasaron de esta manera Barbarita interrogando a Estupiñá y este no queriendo o no teniendo que responder hasta que allá por mayo del 70 Juanito empezó a abandonar aquellos mismos hábitos groseros que tanto disgustaban a su madre esta que lo observaba atentísimamente notó los síntomas del lento y feliz cambio en multitud de accidentes de la vida del joven cuanto se regocijaba la señora con esto no hay para que decirlo y aunque todo ello era inexplicable llegó un momento en que Barbarita dejó de ser curiosa y no le importaba nada ignorar los desvaríos de su hijo con tal que se reformase lentamente pues recobraba el delfín su personalidad normal después de una noche que entró tarde y muy sofocado y tuvo cefalalgia y vómitos la mudanza pareció más acentuada la mamá entreveía en aquella ignorada página de la existencia de su heredero amores un tanto libertinos orgías de mal gusto bromas y riñas quizás pero todo lo perdonaba todo todito con tal que aquel trastorno pasase como pasan las indispensables crisis de las edades es un sarampión de que no se libra ningún muchacho en estos tiempos decía ya sale el mío de él y Dios quiera que salga en bien notó también que el delfín se preocupaba mucho de ciertos recados o esquelitas que a la casa traían para él mostrándose más bien temeroso de recibirlos que deseoso de ellos a menudo daba a los criados orden de que le negaran y de que no se admitiera carta ni recado estaba algo inquieto y su mamá se dijo gozosa persecución tenemos pero él parece querer cortar toda clase de comunicaciones esto va bien hablando de esto con su marido don baldomero en quien lo progresista no quitaba lo autoritario emblema de los tiempos propuso un plan defensivo que mereció la aprobación de ella mira hija lo mejor es que yo hable hoy mismo con el gobernador que es amigo nuestro nos mandará acá una pareja de orden público y en cuanto llegue hombre o mujer de malas trazas con papel o recadito me lo trincan y al saladero de cabeza mejor que este plan era el que se le había ocurrido a la señora tenían tomada a casa en plencia para pasar la temporada de verano fijando la fecha de la marcha para el 8 o el 10 de julio pero barbarita con aquella seguridad del talento superior que en un punto inicia y ejecuta las resoluciones salvadoras se encaró con juanito y de buenas a primeras le dijo mañana mismo nos vamos a plencia y al decirlo se fijó en la cara que puso lo primero que expresó el delfín fue alegría después se quedó pensativo pero deme usted dos o tres días tengo que arreglar varios asuntos ¿qué asuntos tienes tú hijo? música música y en caso de que tengas alguno créeme vale más que lo dejes como está dicho y hecho padre e hijo salieron para el norte el día de San Pedro barbarita iba muy contenta juzgándose ya vencedora y se decía por el camino ahora le voy a poner a mi pollo una calza para que no se me escape más instalaronse en su residencia de verano que era como un palacio y no hay palabras con qué ponderar lo contentos y saludables que todos estaban el delfín que fue desmejoradillo no tardó en reponerse recobrando su buen color su palabra jovial y la plenitud de sus carnes la mamá se la tenía guardada esperaba ocasión propicia y en cuanto ésta llegó supo acometer la empresa aquella de la calza como personalista y conocedora de las mañas del ave que era preciso aprisionar Dios la ayudaba sin duda porque el pollo no parecía muy dispuesto a la resistencia pues sí dijo ella después de una conversación preparada con gracia es preciso que te cases ya te tengo la mujer buscada eres un chiquillo y a ti hay que dártelo todo hecho que será de ti el día en que yo te falte por eso quiero dejarte en buenas manos no te rías no es la verdad yo tengo que cuidar de todo lo mismo de pegarte el botón que se te ha caído que de elegirte la que ha de ser compañera de toda tu vida la que te ha de mimar cuando yo me muera a ti te cabe en la cabeza que pueda yo proponerte nada que no te convenga no pues a callar y pon tu porvenir en mis manos no sé qué instinto tenemos las madres algunas quiero decir en ciertos casos no nos equivocamos somos infalibles como el papa la esposa que barbarita proponía a su hija era Jacinta su prima la tercera de las hijas de Gumersindo Arnaiz y qué casualidad al día siguiente de la conferencia citada llegaban a Plencia y se instalaban en una casita modesta Gumersindo e Isabel Cordero con toda su caterva menuda Candelaria no salía de Madrid y Benigna había ido a Laredo Juan no dijo que sí ni que no limitose a responder por fórmula que lo pensaría pero una voz de su alma le declaraba que aquella gran mujer y madre tenía tratos con el Espíritu Santo y que su proyecto era un verdadero caso de infalibilidad porque Jacinta era una chica de prendas excelentes modestita delicada cariñosa y además muy bonita sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón de su alma o el punto en que tocan a enamorarse y enamorar barbarita quería mucho a todas sus sobrinas pero Jacinta la adoraba teníala casi siempre consigo y derramaba sobre ella mil atenciones y miramientos sin que nadie ni aun la propia madre de Jacinta pudiera sospechar que la criaba para nuera toda la parentela suponía que los señores de Santa Cruz tenían puestas sus miras en alguna de las chicas de Casa Muñoz de Casa Trujillo o de otra familia rica y titulada pero barbarita no pensaba en tal cosa cuando reveló sus planes a don Baldomero este sintió regocijo pues también a él se le había ocurrido lo mismo ya dije que el delfín prometió pensarlo mas esto significaba sin duda la necesidad que todos sentimos de no aparecer sin voluntad propia en los casos graves en otros términos su amor propio que le gobernaba más que la conciencia le exigía ya que no una elección libre el simulacro de ella por eso Juanito no solo lo decía sino que parecía como que pensaba yéndose a pasear solo por aquellos peñascales y se engañaba a sí mismo diciéndose qué pensativo estoy porque estas cosas son muy serias vaya y hay que resolverlas mucho en el majín lo que hacía muy farsante era saborear de antemano lo que se le aproximaba y ver de qué manera decía a su madre con el aire más grave y filosófico del mundo mamá he meditado profundísimamente sobre este problema pesando con escrúpulo las ventajas y los inconvenientes y la verdad aunque el caso tiene sus más y sus menos aquí me tiene usted dispuesto a complacerla todo esto era comedia y querer echárselas de hombre reflexivo su madre había recobrado sobre él aquel ascendiente omnímodo que tuvo antes de las trapisondas que apuntadas quedan y como el hijo pródigo a quienes los reveses hacen ver cuánto le daña el obrar y pensar por cuenta propia descansaba de sus funestas aventuras pensando y obrando con la cabeza y la voluntad de su madre lo peor del caso era que nunca le había pasado por las mientes casarse con Jacinta a quien siempre miró más como hermana que como prima siendo ambos de muy corta edad ella tenía un año y meses menos que él habían dormido juntos y habían derramado lágrimas y acusándose mutuamente por haber secuestrado en las muñecas de ella y haber ella arrojado a la lumbre para que se derritieran los soldaditos de él Juan la hacía arrabiar descomponiéndole la casa de muñecas anda y Jacinta se vengaba arrojando en su barreño de agua los caballos de Juan para que se ahogaran anda por un rey mago negro por más señas hubo unos dramas que acabaron en leña por partida doble es decir que Barbarita azotaba alternadamente uno y otro par de nalgas como el que toca los cimbales y todo porque Jacinta le había cortado la cola al camello del rey negro cola de cerda no vayan a creer envidiosa acusón ya tenían ambos la edad en que un misterioso respeto les prohibía darse besos y se trataban con vivo cariño fraternal Jacinta iba todos los martes y viernes a pasar el día entero en casa de Barbarita y esta no tenía inconveniente en dejar solos largos ratos a su hijo y a su sobrina porque si cada cual en sí tenía el desarrollo moral que era propio de sus 20 años uno frente a otro continuaban en la edad del pavo muy lejos de sospechar que su destino les aproximaría cuanto menos lo pensasen el paso de esta situación fraternal a la de amantes no le parecía al joven Santa Cruz cosa fácil él que tan atrevido era lejos del hogar paterno sentíase acobardado delante de aquella flor criada en su propia casa y tenía por imposible que las cunitas de ambos reunidas se convirtieran en tálamo más para todo hay remedio menos para la muerte y Juanito vio con asombro a poco de intentar la metamorfosis que las dificultades se desleían como la sal en el agua que lo que a él le parecía montaña era como la palma de la mano y que el tránsito de la fraternidad al enamoramiento se hacía como una seda la primita haciéndose también la sorprendida en los primeros momentos y aún la vergonzosa dijo también que aquello debía pensarse hay motivos para creer que Barbarita se lo había hecho pensar ya sea lo que quiera ello es que a los cuatro días de romperse el hielo ya no había que enseñarles nada de noviazgo creeríase que no habían hecho en su vida otra cosa más que estar picoteando todo el santo día el país y el ambiente eran propicios a esta vida nueva rocas formidables olas playas con caracolitos praderas verdes setos callejas llenas de arbustos helechos y líquenes veredas cuyo término no se sabía caseríos rústicos que al caer la tarde despedían de sus abollados techos humaredas azules celajes grises rayos de sol dorando la arena velas de pescadores cruzando la inmensidad del mar ya azul ya verdoso terso un día otro aborregado un vapor en el horizonte tiznando el cielo con su humo un aguacero en la montaña y otros accidentes de aquel admirable fondo poético favorecían a los amantes dándoles a cada momento un ejemplo nuevo para aquella gran ley de la naturaleza que estaban cumpliendo Jacinta era de estatura mediana con más gracia que belleza lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona su tez finísima y sus ojos que despedían alegría y sentimiento componían un rostro sumamente agradable y hablando sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima que sabía poner en él la estrechez relativa en que vivía la numerosa familia de Arnaiz no le permitía variar sus galas pero sabía triunfar del amaneramiento con el arte y cualquier perifollo anunciaba en ella una mujer que si lo quería estaba llamada a ser elegantísima luego veremos por su talle delicado y su figura y cara porcelanescas revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor y que se hajan pronto en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad barbarita que la había criado conocía bien sus notables prendas morales los tesoros de su corazón amante que pagaba siempre con creces el cariño que se le tenía y por todo esto se enorgullecía de su elección hasta que ciertas tenacidades de carácter que en la niñez eran un defecto agradabanle cuando Jacinta fue mujer porque no es bueno que las hembras sean todas miel y conviene que guarden una reserva de energía para ciertas ocasiones difíciles la noticia del matrimonio de Juanito cayó en la familia Arnaiz como una bomba que revienta y esparce no desastres y muertes sino esperanza y dichas porque hay que tener en cuenta que el delfín por su fortuna por sus prendas por su talento era considerado como un ser bajado del cielo Gumersindo Arnaiz no sabía lo que le pasaba lo estaba viendo y aún le parecía mentira y siendo el amartelamiento de los novios bastante empalagoso a él le parecía que todavía se quedaban cortos y que debían entortolarse mucho más Isabel era tan feliz que de vuelta ya en Madrid decía que le iba a dar algo y que seguramente su empobrecida naturaleza no podría soportar tanta felicidad aquel matrimonio había sido la ilusión de su vida durante los últimos años ilusión que por lo muy hermosa no encajaba en la realidad no se había atrevido nunca a hablar de esto a su cuñada por temor de parecer excesivamente ambiciosa y atrevida faltábale tiempo a la buena señora para dar parte a sus amigos del feliz suceso no sabía hablar de otra cosa y aunque desmadejada ya y sin fuerzas a causa del trabajo y de los alumbramientos cobraba nuevos bríos para entregarse con delirante actividad a los preparativos de boda al equipo y demás cosas qué proyectos hacía qué cosas inventaba qué previsión la suya pero en medio de su inmensa tarea no cesaba de tener corazonadas pesimistas y exclamaba con tristeza si me parece mentira si yo no he de verlo y este presentimiento por ser de cosa mala vino a cumplirse al cabo porque la alegría inquieta fue como una combustión oculta que devoró la poca vida que allí quedaba una mañana de los últimos días de diciembre Isabel Cordero hallándose en el comedor de su casa cayó redonda al suelo como herida de un rayo acometida de violentísimo ataque cerebral falleció aquella misma noche rodeada de su marido y de sus consternados y amantes hijos no recobró el conocimiento después del ataque no dijo esta boca es mía ni se quejó su muerte fue de esas que vulgarmente se comparan a la de un pajarito decían los vecinos y amigos que había reventado de gusto aquella gran mujer heroína y mártir del deber autora de 17 españoles se embriagó de felicidad solo con el olor de ella y sucumbió a su primera embriaguez en su muerte la perseguían las fechas célebres como la habían perseguido en sus partos cual si la historia la rondara deseando tener algo que ver con ella Isabel Cordero y don Juan Prín expiraron con pocas horas de diferencia Fin de la sección 7 Sección 8 de Fortunata y Jacinta Primera parte por Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Capítulo 5 Viaje de novios Parte A La boda se verificó en mayo del 71 Dijo don Baldomero con muy buen juicio que pues era costumbre que se largaran los novios acabadita de recibir la bendición a correrla por esos mundos no comprendía fuese de rigor el paseo por Francia o por Italia habiendo en España tantos lugares dignos de ser vistos Él y Barbarita no habían ido ni siquiera a Chamberí porque en su tiempo los novios se quedaban donde estaban y el único español que se permitía viajar era el duque de Osuna don Pedro qué diferencia de tiempos y ahora hasta Periquillo Redondo el que tiene el bazar de corbatas al aire libre en la esquina de la casa de Correos había hecho su viajecito a París Juanito se manifestó enteramente conforme con su papá y recibida la bendición nupcial verificado el almuerzo en familia sin aparato alguno a causa del luto sin ninguna cosa notable como no fuera un conato de brindis de estupiñá cuya boca tapó Barbarita a la primera palabra dadas las despedidas con sus lágrimas y besuqueos correspondientes marido y mujer se fueron a la estación la primera etapa de su viaje fue Burgos a donde llegaron a las tres de la mañana felices y locuaces riéndose de todo del frío y de la oscuridad en el alma de Jacinta no obstante las alegrías no excluían un cierto miedo que a veces era terror el ruido del omnibus sobre el desigual piso de las calles la subida a la fonda por angosta escalera el aposento y sus muebles de mal gusto mezcla de desechos de ciudad y de lujos de aldea aumentaron aquel frío invencible y aquella pavorosa expectación que la hacían estremecer y tantísimo como quería a su marido ¿cómo compaginar dos deseos tan diferentes? que su marido se apartase de ella y que estuviese cerca porque la idea de que se pudiera ir dejándola sola era como la muerte y la de que se acercaba y la cogía en brazos con apasionado atrevimiento también la ponía temblorosa y asustada habría deseado que no se apartara de ella pero que se estuviese quietecito al día siguiente cuando fueron a la catedral ya bastante tarde sabía Jacinta una porción de expresiones cariñosas y de íntima confianza de amor que hasta entonces no había pronunciado nunca como no fuera en la vaguedad discreta del pensamiento que recela descubrirse a sí mismo no le causaba vergüenza el decirle al otro que le idolatraba así así clarito al pan pan y al vino vino ni preguntarle a cada momento si era verdad que él también estaba hecho un idólatra y que lo estaría hasta el fin del juicio final y a la tal preguntita que había venido a ser tan frecuente como el pestañear el que estaba de turno contestaba chi dando a esta silva un tonillo de pronunciación infantil el chi se lo había enseñado Juanito aquella noche lo mismo que el decir también en estilo mimoso mequieles y otras tonterías y chiquilladas empalagosas dichas de la manera más grave del mundo en la misma catedral cuando les quitaba la vista de encima el sacristán que les enseñaba alguna capilla o preciosidad reservada los esposos aprovechaban aquel momento para darse besos a escape y a hurtadillas frente a la santidad de los altares consagrados o detrás de la estatua yacente de un sepulcro es que Juanito era un pillín y un goloso y un atrevido a Jacinta le causaban miedo aquellas profanaciones pero las consentía y toleraba poniendo su pensamiento en Dios y confiando en que éste al verlas volvería a la cabeza con aquella indulgencia propia del que es fuente de todo amor todo era para ellos motivo de felicidad contemplar una maravilla del arte les entusiasmaba y de puro entusiasmo se reían lo mismo que de cualquier contrariedad si la comida era mala risas si el coche que les llevaba a la cartuja iba danzando en los baches del camino risas si el sacristán de las huelgas les contaba mil papas diciendo que la señora abadesa se ponía mitra y gobernaba a los curas risas y a más de esto todo cuanto Jacinta decía aunque fuera la cosa más seria del mundo le hacía a Juanito una gracia extraordinaria por cualquier tontería que este dijese su mujer soltaba la carcajada las crudezas de estilo popular y aflamencado que Santa Cruz decía alguna vez divertíanla más que nada y las repetía tratando de fijarlas en su memoria cuando no son muy groseras estas fórmulas de hablar hacen gracia como caricaturas que son del lenguaje el tiempo se pasa sin sentir para los que están en éxtasis y para los enamorados ni Jacinta ni su esposo apreciaban bien el curso de las fugaces horas ella principalmente tenía que pensar un poco para apereguar si tal día era el tercero o el cuarto de tan feliz existencia pero aunque no sepa apreciar bien la sucesión de los días el amor aspira a dominar en el tiempo como en todo y cuando se siente victorioso en lo presente anhela hacerse dueño de lo pasado indagando los sucesos para ver si le son favorables ya que no puede destruirlos y hacerlos mentira fuerte en la conciencia de su triunfo presente Jacinta empezó a sentir el desconsuelo de no someter también el pasado de su marido haciéndose dueña de cuanto éste había sentido y pensado antes de casarse como de aquella acción pretérita sólo tenía leves indicios despertáronse en ella curiosidades que la inquietaban con los mutuos cariños crecía la desconfianza que empezaba por ser inocente y va adquiriendo poco a poco la libertad de indagar y el valor de las revelaciones Santa Cruz no estaba en el caso de que le mortificara la curiosidad porque Jacinta era la pureza misma ni siquiera había tenido un novio de estos que no hacen más que mirar y poner la cara afligida ella sí que tenía campo vastísimo en que ejercer su espíritu crítico manos a la obra no debe haber secretos entre los esposos esta es la primera ley que promulga la curiosidad antes de ponerse a oficiar de inquisidora porque Jacinta hiciese la primera pregunta llamando a su marido Nene como él le había enseñado no dejó éste de sentirse un tanto molesto iban por las alamedas de chopos que hay en Burgos rectas e inacabables como senderos de pesadilla la respuesta fue cariñosa pero evasiva si lo que la nena anhelaba a saber era un devaneo una tontería cosas de muchachos la educación del hombre de nuestros días no puede ser completa si éste no trata con toda clase de gente si no echa un vistazo a todas las situaciones posibles de la vida si no toma el tiento a las pasiones todas puro estudio y educación pura no se trataba de amor porque lo que es amor bien podía decirlo él no lo había sentido nunca hasta que le hizo Tilín la que ya era su mujer Jacinta creía esto pero la fe es una cosa y la curiosidad otra no dudaba ni tanto así del amor de su marido pero quería saber si señor quería enterarse de ciertas aventurillas entre esposos debe haber siempre la mayor confianza no es eso en cuanto hay secretos adiós paz del matrimonio pues bueno ella quería leer de cabo a rabo ciertas paginitas de la vida de su esposo antes de casarse como que estas historias ayudan bastante a la educación matrimonial sabiéndolas de memoria las mujeres viven más avisadas y a poquito que los maridos se deslicen tras ya están cogidos que me lo tienes que contar todito si no no te dejo vivir esto fue dicho en el tren que corría y silbaba por las angosturas de pancorvo en el paisaje veía Juanito una imagen de su conciencia la vía que lo traspasaba descubriendo las sombrías revueltas era la indagación inteligente de Jacinta el muy tú no se reía prometiendo eso sí contar luego pero la verdad era que no contaba nada de sustancia sí porque me engañas tú a mí a buena parte vienes sé más de lo que te crees yo me acuerdo bien de algunas cosas que vi y oí tu mamá estaba muy disgustada porque te nos habías hecho muy chulapito eso es el marido continuaba encerrado en su prudencia más no por eso se enfadaba Jacinta bien le decía a su sagacidad femenil que la obstinación impertinente produce efectos contrarios a los que pretende otra habría puesto en aquel caso unos morritos muy serios ella no porque fundaba su éxito en la perseverancia combinada con el cariño capcioso y diplomático entrando en un túnel de la Rioja dijo así apostamos a que sin decirme tú una palabra lo averiguo todo y a la salida del túnel el enamorado esposo después de estrujarla con un abrazo algo teatral y de haber mezclado el restallito de sus besos al mugir de la máquina humeante gritaba que puedo yo ocultar a esta mona golosa te como mira que te como curiosona fisgona feucha tú quieres saber pues te lo voy a contar para que me quieras más más qué gracia eso sí que es difícil espérate a que lleguemos a Zaragoza no ahora ahora mismo sí no en Zaragoza mira que es historia larga y fastidiosa mejor cuéntala y luego veremos te vas a reír de mí pues señor allá por diciembre del año pasado no del otro ves ya te estás riendo que no me río que estoy más seria que el papamoscas pues bueno allá voy como te iba diciendo conocí a una mujer cosas de muchachos pero déjame que empiece por el principio érase una vez un caballero anciano muy parecido a una cotorra y llamado estupiñá el cual cayó enfermo y cosa natural sus amigos fueron a verle y uno de estos amigos al subir por la escalera de piedra encontró una muchacha que se estaba comiendo un huevo crudo ¿qué tal? ¿un huevo crudo? ¡qué asco! exclamó Jacinta escupiendo una salivita ¿qué se puede esperar de quien se enamora de una mujer que come huevos crudos? hablando aquí con imparcialidad te diré que era guapa ¿te enfadas? ¿qué me voy a enfadar hombre? sigue se comía el huevo y te ofrecía y tú participaste no aquel día no hubo nada volví al día siguiente y me la encontré otra vez vamos que le caíste en gracia y te estaba esperando no quería el delfín ser muy explícito y contaba a grandes rasgos suavizando asperezas y pasando como sobreascuas por los pasajes de peligro pero Jacinta tenía un arte instintivo para el manejo del gancho y sacaba siempre algo de lo que quería saber allí salió a relucir parte de lo que Barbarita inútilmente intentó averiguar ¿quién era la del huevo? pues una chica huérfana que vivía con su tía la cual era huevera y pollera en la cava de San Miguel ¡ah! segunda izquierdo por otro nombre la melaera ¡qué basilisco! ¡qué lengua! ¡qué rapacidad! era viuda y estaba liada así se dice con un picador pero basta de discresiones la segunda vez que entré en la casa me la encontré sentada en uno de aquellos peldaños de granito llorando ¿a la tía? no mujer a la sobrina la tía le acabó de echar los tiempos y aún se oían abajo los resoplidos de la fiera consolé a la pobre chica con cuatro palabrillas y me senté a su lado en el escalón ¡qué poca vergüenza! empezamos a hablar no subía ni bajaba nadie la chica era confianzuda inocentona de estas que dicen todo lo que sienten así lo bueno como lo malo sigamos pues señor al tercer día me la encontré en la calle desde lejos noté que se sonreía al verme hablamos cuatro palabras nada más y volví y me colé en la casa y me hice amigo de la tía y hablamos y una tarde salió el picador de entre un montón de canastas donde estaba durmiendo la siesta todo lleno de plumas y llegándose a mí me echó la zarpa quiero decir que me dio la manaza y yo se la tomé y me convidó a unas copas y acepté y bebimos no tardamos Villalonga y yo en hacernos amigos de los amigos de aquella gente no te rías te aseguro que Villalonga me arrastraba a aquella vida porque se encaprichó por otra chica del barrio como yo por la sobrina de segunda y cuál era más guapa la mía replicó prontamente el delfín dejando entrever la fuerza de su amor propio la mía un animalito muy mono una salvaje que no sabía leer ni escribir figúrate qué educación pobre pueblo y luego hablamos de sus pasiones brutales cuando nosotros tenemos la culpa estas cosas hay que verlas de cerca sí hija mía hay que poner la mano sobre el corazón del pueblo que es sano sí pero a veces sus latidos no son latidos sino patadas aquella infeliz chica como te digo un animal pero de buen corazón buen corazón pobre nena al oír esta expresión de cariño dicha por el delfín tan espontáneamente Jacinta arrugó el ceño ella había heredado la aplicación de la palabreja que ya le disgustaba por ser como desecho de una pasión anterior un vestido o alhaja ensuciados por el uso y expresó su disgusto dándole al pícaro de Juanito una bofetada que para ser de mujer y en broma resonó bastante ves ya estás enfadada y sin motivo te cuento las cosas como pasaron basta ya basta de cuentos no 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 me enfado sigue o te pego otra no me da la gana si lo que yo quiero es borrar un pasado que considero infamante y si no quiero tener ni memoria de él es un episodio que tiene sus lados ridículos y sus lados vergonzosos los pocos años disculpan ciertas demencias cuando de ellas se saca el honor puro y el corazón sano para qué me obligas a repetir lo que quiero olvidar si solo con recordarlo paréceme que no merezco este bien que hoy poseo tú niña mía estás perdonado dijo la esposa arreglándose el cabello que Santa Cruz le había descompuesto al acentuar de un modo material aquellas expresiones tan sabias como apasionadas no soy impertinente no exijo imposibles bien conozco que los hombres la han de correr antes de casarse te prevengo que seré muy celosa si me das motivos para serlo pero celos retrospectivos no tendré nunca esto sería todo lo razonable y discreto que se quiera suponer pero la curiosidad no disminuía antes bien aumentaba revivió con fuerza en Zaragoza después que los esposos oyeron misa en el pilar y visitaron la SEO si me quisieras contar algo más de aquello indicó Jacinta cuando vagaban por las solitarias y románticas calles que se extienden detrás de la catedral Santa Cruz puso a mala cara pero qué tontín si lo quiero saber para reírme nada más que para reírme ¿qué creías tú que a mí iba a enfadar? ¡ay, qué bobito! no, es que me hacen gracia tus calaveradas tienen un chic anoche pensé en ellas y aún soñé un poquitito con la del huevo crudo y la tía y el mamarracho del tío no, si no me enojaba me reía créelo me divertía viéndote entre esa aristocracia hecho un caballero una persona decente vamos con el pelito sobre la oreja ahora te voy a anticipar la continuación de la historia pues señor le hiciste el amor por lo fino y ella lo admitió por lo vasto la sacaste de la casa de su tía y os fuisteis los dos a otro nido en la concepción Jerónima Juanito miró fijamente a su mujer y después se echó a reír aquello no era adivinación de Jacinta algo había oído sin duda por lo menos el nombre de la calle pensando que convenía seguir el tono festivo dijo así tú sabías el nombre de la calle no vengas echándote las de Zahorí es que estupiñame espiaba y le llevaba cuentos a mamá sigue con tu conquista pues señor cuestión de pocos días en el pueblo hija mía los procedimientos son breves ya ves cómo se matan pues lo mismo es el amor un día le dije si quieres probarme que me quieres huye de tu casa conmigo yo pensé que me iba a decir que no pensaste mal sobre todo si en su casa había leña la respuesta fue coger el mantón y decirme vamos no podía salir por la cava salimos por la zapatería que se llama al ramo de azucenas lo que te digo el pueblo es así sumamente ejecutivo y enemigo de trámites Jacinta miraba al suelo más que a su marido y arregló en seguido la consabida palabrita de casamiento dijo mirándole de lleno y observándole y deciso en la respuesta aunque Jacinta no conocía personalmente a ninguna víctima de las palabras de casamiento tenía una clara idea de estos pactos diabólicos por lo que de ellos había visto en los dramas en las piezas cortas y aún en las óperas presentados como recurso teatral unas veces para hacer llorar al público y otras para hacerle reír volvió a mirar a su marido y notando en él una como sonrisilla de hombre de mundo le dio un pellizco acompañado de estos conceptos un tanto airados sí la palabra de casamiento con reserva mental de no cumplirla una burla una estafa una villanía qué hombres luego dicen y esa tonta no te sacó los ojos cuando se vio chasqueada si hubiera sido yo si hubiera sido tú tampoco me habría sacado los ojos que si pillo granujita vaya no quiero saber más no me cuentes más para qué preguntas tú si te digo que no la quería te enfadas conmigo y tomas partido por ella y si te dijera que la quería que al poco tiempo de sacarla de su casa se me ocurría la simpleza de cumplir la palabra de casamiento que le di ah tú no exclamó Jacinta con ira cómica aunque no enteramente cómica agradece que estamos en la calle que si no ahora mismo te daba un par de repelones y de cada manotada me traían un mechón de pelo con que casarte y me lo dices a mí a mí la carcajada lanzada por Santa Cruz rezumbó en la cabedad de la plazoleta silenciosa y desierta con ecos tan extraños que los dos esposos se admiraron de oírla formaban la rinconada aquella vetustos caserones de ladrillo modelado a estilo mudéjar en las puertas gigantones o salvajes de piedra con la maza al hombro en las cornisas aleros de tallada madera todo de un color de polvo uniforme y tristísimo no se veían ni señales de alma viviente por ninguna parte tras las rejas enmohecidas no aparecía ningún resquicio de maderas entornadas por el cual se pudiera filtrar una mirada humana esto es tan solitario hija mía dijo el marido quitándose el sombrero y riendo que puedes armarme el gran escándalo sin que se entere nadie Juanito corría Jacinta fue tras él con la sombrilla levantada que no me coges a que sí que te mato y corrieron ambos por el desigual pavimento lleno de hierba él riendo a carcajadas ella coloradita con los ojos húmedos por fin pum le dio un sombrillazo y cuando Juanito se rascaba ambos se detuvieron jadeantes sofocados por la risa por aquí dijo Santa Cruz señalando un arco que era la única salida y cuando pasaban por aquel túnel al extremo del cual se veía otra plazoleta tan solitaria y misteriosa como la anterior los amantes sin decirse una palabra se abrazaron y estuvieron estrechamente unidos besuqueándose por espacio de un buen minuto y diciéndose al oído las palabras más tiernas ya ves esto es sabrosísimo quién diría que en medio de la calle podía uno si alguien nos viera murmuró Jacinta rubulizada porque en verdad aquel rincón de Zaragoza podía ser todo lo solitario que se quisiera pero no era una alcoba mejor si nos ven mejor que se aguanten el gorro y vuelta a los abracitos y a los vocablos de miel por aquí no pasa un alma dijo él es más creo que por aquí no ha pasado nunca nadie lo menos hay dos siglos que no ha corrido por estas paredes una mirada humana calla me parece que siento pasos pasos a ver sí pasos en efecto alguien venía oyóse sin poder determinar por dónde un arrastrar de pies sobre los guijarros del suelo por entre dos casas apareció de pronto una figura negra era un sacerdote viejo cogieronse del brazo los consortes y avanzaron afectando la mayor compostura el clérigo al pasar junto a ellos les miró mucho pareceme indicó la esposa agarrándose más al brazo de su marido y pegándose mucho a él que nos lo ha conocido en la cara que nos ha conocido que estábamos tonteando y a mí qué mira dijo ella cuando llegaron a un sitio menos desierto no me cuentes más historias no quiero saber más punto final rompió a reír y el delfín tuvo que preguntarle muchas veces la causa de su hilaridad para obtener esta respuesta sabes de qué me río de pensar en la cara que habría puesto tu mamá si le entras por la puerta una nuera de mantón sortijillas y pañuelo en la cabeza una nuera que dice di que a luego y no sabe leer quedamos en que no hay más cuentos no más bastante me he reído ya de tu tontería francamente yo creí que eras más avisado además todo lo que me puedas contar me lo figuro que te aburriste pronto es natural el hombre bien criado y la mujer ordinaria no emparejan bien pasa la ilusión y después qué resulta que ella huele a cebolla y dice palabras feas a él como si lo viera se le revuelve el estómago y empiezan las cuestiones el pueblo es sucio la mujer de clase baja por más que se lave el palmito siempre es pueblo no hay más que ver las casas por dentro pues lo mismo están los benditos cuerpos aquella misma tarde después de mirar la puerta del carmen y los elocuentes muros de santa en gracia que vieron lo que nadie volverá a ver paseaban por las arboledas de torrero jacinta pesando mucho sobre el brazo de su marido porque en verdad estaba cansadita le dijo una sola cosa quiero saber una sola después punto en boca qué casa era esa de la concepción jerónima pero hija que te importa bueno te lo diré no tiene nada de particular pues señor vivía en aquella casa un tío de la tal hermano de la huevera buen tipo el mayor perdido y el animal más grande que en mi vida he visto un hombre que lo ha sido todo presidiario y revolucionario de barricadas torero de invierno y tratante de ganado ah José Izquierdo te reiría si le vieras y le oyeras hablar ese tal le sorbió los sesos a una pobre mujer viuda de un platero y se casó con ella cada uno por su estilo aquella pareja valía un imperio todo el santo día estaban riñendo de pico se entiende y qué tienda hija qué desorden qué escenas primero se emborrachaba el solo después los dos a turno pregúntale a Villalonga él es quien cuenta esto a maravilla y remeda a los jaleos que allí se armaban pareceme mentira que yo me divirtiera con tales escándalos lo que es el hombre pero yo estaba ciego tenía entonces la manía de lo popular y su tía cuando la vio deshonrada se pondrían hecha una furia verdad al principio sí te diré replicó el delfín buscando en las callejuelas una explicación algo enojosa pero más que por la deshonra se enfurecía por la fuga ella quería tener en su casa a la pobre muchacha que era su machacante esta gente del pueblo es atroz qué moral tan extraña la suya mejor dicho no tiene ni pizca de moral segunda empezó por presentarse todos los días en la tienda de la concepción jerónima y armar un escándalo a su hermano y a su cuñada que si tú eres esto que si eres lo otro parece mentira Villalonga y yo que oíamos estos joyines desde el entresuelo no hacíamos más que reírnos a qué degradación llega uno cuando se deja caer así estaba yo tan tonto que me parecía que siempre había de vivir entre semejante chusma pues no te quiero decir hija de mi alma un día que se metió allí el picador el querindango de segunda este caballero y mi amigo izquierdo se tenían muy mala voluntad lo que allí se dijeron era cosa de alquilar balcones no sé cómo te divertía tanto salvajismo ni yo lo sé tampoco creo que me volví otro de lo que era y de lo que volvía a ser fue como un paréntesis en mi vida y nada hija de mi alma fue el maldito capricho por aquella hembra popular no sé qué de entusiasmo artístico de una demencia ocasional que no puedo explicar ¿sabes lo que estoy deseando ahora? dijo bruscamente Jacinta que te calles hombre que te calles me repugna eso razón tienes tú no eras entonces tú trato de figurarme como eras y no lo puedo conseguir quererte yo y ser tú como a ti mismo te pintas son dos cosas que no puedo juntar dices bien quiéreme mucho y lo pasado pasado pero aguárdate un poco para dejar redondo el cuento necesito añadir una cosa que te sorprenderá a las dos semanas de aquellos dimes y diretes de tanta bronca y de tanto escándalo entre los hermanos izquierdo y entre izquierdo y el picador y tía y sobrina se reconciliaron todos y se acabaron las riñas y no hubo más que finezas y apretones de manos sí que es particular qué gente el pueblo no conoce la dignidad sólo le mueven sus pasiones o el interés como Villalonga y yo teníamos dinero largo para juergas y cañas unos y otros tomaron el gusto a nuestros bolsillos y pronto llegó un día en que allí no se hacía más que beber palmotear tocar la guitarra venga de ahí comer magras era una orgía continua en la tienda no se vendía en ninguna de las dos casas se trabajaba el día que no había comida de campo había cena en casa hasta la madrugada la vecindad estaba escandalizada la policía rondaba Villalonga y yo como dos insensatos ay qué par de apuntes pero hijo está lloviendo a mí me ha caído una gota en la punta de la nariz ¿ves? aprisita que nos mojamos fin de la sección 8 sección 9 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 5 viaje de novios parte b el tiempo se les puso muy malo y en todo el trayecto hasta Barcelona no cesó de llover arrimados marido y mujer a la ventanilla miraban la lluvia aquella cortina de menudas líneas oblicuas que descendían del cielo sin acabar de descender cuando el tren paraba se sentía el gotear del agua que los techos de los coches arrojaban sobre los estribos hacía frío y aunque no lo hiciera los viajeros lo tendrían sólo de ver las estaciones encharcadas los empleados calados y los campesinos que venían a tomar el tren como un saco por la cabeza las locomotoras chorreaban agua y fuego juntamente y en los hules de las plataformas del tren de mercancías se formaban bolsas llenas de agua pequeños lagos donde habrían podido beber los pájaros si los pájaros tuvieran seda aquel día Jacinta estaba contenta y su marido también a pesar de la melancolía llorona del paisaje pero como había otros viajeros en el vagón los recién casados no podían entretener el tiempo con sus besuqueos y tonterías de amor al llegar los dos se reían de la formalidad con que habían hecho aquel viaje pues la presencia de personas extrañas no les dejó ponerse babosos en Barcelona estuvo Jacinta muy distraída con la animación y el fecundo bullicio de aquella gran colmena de hombres pasaron ratos muy dichosos visitando las soberbias fábricas de Batlló y de Sert y admirando sin cesar de taller en taller las maravillosas armas que ha discurrido el hombre para someter a la naturaleza durante tres días la historia aquella del huevo crudo la mujer seducida y la familia de insensatos que se amansaban con orgías quedó completamente olvidada o perdida en un laberinto de máquinas ruidosas y ahumadas o en el triquitraque de los telares los de Jacquard con sus incomprensibles juegos de cartones agujereados tenían ocupada y suspensa la imaginación de Jacinta que veía aquel prodigio y no lo quería creer cosa estupenda está una viendo las cosas todos los días y no piensa en cómo se hacen ni se le ocurre averiguarlo somos tan torpes que al ver una oveja no pensamos que en ella están nuestros gabanes y quién ha de decir que las chambras y enaguas han salido de un árbol toma el algodón pues y los tintes el carmín ha sido un bichito y el negro una naranja agria y los verdes y azules carbón de piedra pero lo más raro de todo es que cuando vemos un burro lo que menos pensamos es que de él salen los tambores pues y eso de que las cerillas se saquen de los huesos y que el sonido del violín lo produzca la cola del caballo pasando por las tripas de la cabra y no paraba aquí la observadora en aquella excursión por el campo instructivo de la industria su generoso corazón se desbordaba en sentimientos filantrópicos y su claro juicio sabía mirar cara a cara los problemas sociales no puedes figurarte decía su marido al salir de un taller cuánta lástima me dan estas infelices muchachas que están aquí ganando un triste jornal con el cual no sacan ni para vestirse no tienen educación son como máquinas y se vuelven tan tontas más que tontería debe ser el aburrimiento se vuelven tan tontas digo que en cuanto se les presenta un pillo cualquiera se dejan seducir y no es maldad es que llega un momento en que dicen vale más ser mujer mala que máquina buena filosófica está mi mujercita vaya di que no me he lucido en fin no se habla más de eso di si me quieres sí o no pero pronto pronto al otro día en las alturas del tibidabo viendo a sus pies la inmensa ciudad tendida en el llano despidiendo por mil chimeneas el negro resuello que declara su fogosa actividad Jacinta se dejó caer del lado de su marido y le dijo me vas a satisfacer una curiosidad la última y en el momento que tal habló arrepintióse de ello porque lo que deseaba saber si picaba mucho en curiosidad también le picaba algo en el pudor si encontrara una manera delicada de hacer la pregunta revolvió en su mente todo lo que sabía y no hallaba ninguna fórmula que sentase bien en su boca y la cosa era bastante natural o lo había pensado o lo había soñado la noche anterior de eso no estaba segura más era una consecuencia que a cualquiera se le ocurre sacar el orden de sus juicios era el siguiente ¿cuánto tiempo duró el enredo de mi marido con esa mujer? no lo sé pero durase más o durase menos bien podría suceder que hubiera nacido algún chiquillo esta era la palabra difícil de pronunciar chiquillo Jacinta no se atrevía y aunque intentó sustituirla con familia sucesión tampoco salía no, no era nada tú has dicho que me ibas a preguntar no sé qué era una tontería no hagas caso no hay nada que más me cargue que esto decirle a uno que le van a preguntar una cosa y después no preguntársela se queda uno confuso y haciendo mil cálculos eso eso guárdalo bien no le caerán moscas mira hija de mi alma cuando no sé de tirar no se apunta ya tiraré tiempo ahí hijito dímelo ahora que será que no será nada no era nada él la miraba y se ponía serio parecía que le adivinaba el pensamiento y ella tenía tal expresión en sus ojos y en su sonrisilla picaresca que casi casi se podía leer en su cara la palabra que andaba por dentro se miraban se reían y nada más para sí dijo la esposa a su tiempo maduras las uvas vendrán días de mayor confianza y hablaremos y sabré si hay o no algún hueverito por ahí Jacinta no tenía ninguna especie de erudición había leído muy pocos libros era completamente ignorante en cuestiones de geografía artística y sin embargo apreciaba la poesía de aquella región costera mediterránea que se desarrolló ante sus ojos al ir de Barcelona a Valencia los pueblecitos marinos desfilaban a la izquierda de la vía colocados entre el mar azul y una vegetación espléndida a trozos el paisaje azuleaba con la plateada hoja de los olivos más allá las viñas lo alegraban con la verde gala del pámpano la vela triangular de las embarcaciones las casitas bajas y blancas la ausencia de tejados puntiagudos y el predominio de la línea horizontal en las construcciones traían al pensamiento de Santa Cruz ideas de arte y naturaleza helénica siguiendo las rutinas a que se dan los que se han leído algunos libros habló también de Constantino de Grecia de las barras de Aragón y de los pececillos que la tenían pintadas en el lomo era de cajón sacar a relucir las colonias fenicias cosa que Jacinta no entendía palotada ni le hacía falta después vinieron Prócida y las vísperas sicilianas don Jaime de Aragón Roger de Flor y el imperio de Oriente el duque de Osuna y Nápoles Venecia y el marqués de Bednar Masanielo los borgias Lepanto don Juan de Austria las galeras y los piratas Cervantes y los padres de la Merced entretenida Jacinta con los comentarios que el otro iba poniendo a la rápida visión de la costa mediterránea condensaba su ciencia en estas o parecidas expresiones y la gente que vive aquí será feliz o será tan desgraciada como los aldeanos de tierra adentro que nunca han tenido que ver con el gran turco ni con la capitana de don Juan de Austria porque los de aquí no apreciarán que viven en un paraíso y el pobre tan pobre es en Grecia como en Getafe Agradabilísimo día pasaron viendo el risueño país que a sus ojos se desenvolvía el caudaloso Ebro las marismas de su delta y por fin la maravilla de la región valenciana la cual se anunció con grupos de algarrobos que de todas partes parecían acudir bailando al encuentro del tren a Jacinta le daban marcos cuando los miraba con fijeza ya se acercaban hasta tocar con su copudo follaje la ventanilla ya se alejaban hacia lo alto de una colina ya se escondían tras un otero para reaparecer haciendo pasos y figuras de minueto o jugando al escondite con los palos del telégrafo el tiempo que no les había sido muy favorable en Zaragoza y Barcelona mejoró aquel día espléndido sol doraba los campos toda la luz del cielo parecía que se colaba dentro del corazón de los esposos Jacinta se reía de la danza de los algarrobos y de ver los pájaros posados en fila en los alambres telegráficos míralos míralos allí valientes pícaros se burlan del tren y de nosotros fíjate ahora en los alambres son iguales al pentagrama de un papel de música mira cómo sube mira cómo baja las cinco rayas parece que están pintadas con tinta negra sobre el cielo azul y que el cielo es lo que se mueve como un telón de teatro no ha acabado de colgar lo que yo digo expresó Jacinta riendo mucha poesía mucha cosa bonita y nueva pero poco que comer te lo confieso marido de mi alma tengo un hambre de mil demonios la madrugada y este fresco del campo me ha abierto el apetito de par en par yo no quería hablar de esto para no desanimarte pronto llegaremos a una estación de fonda si no compraremos aunque sea unas rosquillas o pan seco el viajar tiene estas peripecias ánimo chica y dame un beso que las hambres con amor son menos allá van tres y en la primera estación mira bien hijo a ver si descubrimos algo sabes lo que yo me comería ahora un bistec no pues que uno y medio ya te contentarás con naranja y media pasaban estaciones y la fonda no parecía por fin en no sé cuál apareció una mujer que tenía delante una mesilla con licores rosquillas pasteles adornados con hormigas y unos que era aquello pájaros fritos gritó Jacinta a punto que Juan bajaba del vagón tráete una docena no oye dos docenas y otra vez el tren en marcha ambos se colocaron rodilla con rodilla poniendo en medio el papel grasiento que contenía aquel montón de cadáveres fritos y empezaron a comer con la prisa que su mucha hambre les daba ay qué ricos están mira qué pechuga este para ti está muy gordito no para ti para ti la mano de ella era tenedor para la boca de él y viceversa Jacinta decía que en su vida había hecho una comida que más le supiese este sí que está de buen año pobre ángel el infeliz estaría ayer con sus compañeros posado en el alambre tan contento tan guapote viendo pasar el tren y diciendo allá van esos brutos hasta que vino el más bruto de todos un cazador y ¡prum! todo para que nosotros nos regalásemos hoy y a fe que están sabrosos me ha gustado este almuerzo y a mí ahora veamos estos pasteles el ácido fórmico es bueno para la digestión ¿el ácido qué? las hormigas chica no repares y adentro mételes el diente están riquísimos restauradas las fuerzas la alegría se desbordaba de aquellas almas ya no me marean los algarrobos decía Jacinta bailad bailad mira qué casas qué emparrados y aquello qué es naranjos cómo huelen iban solos qué dicha siempre solitos Juan se sentó junto a la ventana y Jacinta sobre sus rodillas él le rodeaba la cintura con el brazo a ratos charlaban haciendo ella observaciones cándidas sobre lo que veía pero después transcurrían algunos ratos sin que ninguno dijese una palabra de repente volvióse Jacinta hacia su marido y echándole un brazo alrededor del cuello le soltó esta no me has dicho cómo se llamaba ¿quién? preguntó Santa Cruz algo atontado tu adorado tormento tú ¿cómo se llamaba? o ¿cómo se llama? porque supongo que vivirá no lo sé ni me importa vaya con lo que sales ahora es que hace un rato me dio por pensar en ella se me ocurrió de repente ¿sabes cómo? vi unos refajos encarnados puestos a secar en un arbusto tú dirás que qué tiene que ver es claro nada pero vete a saber cómo se enlazan en el pensamiento las ideas esta mañana me acordé de lo mismo cuando pasaban rechinando las carretillas cargadas de equipajes anoche me acordé ¿cuándo creerás? ¿cuándo apagaste la luz? me pareció que la llama era una mujer que decía ¡ay! y se caía muerta ya sé que son tonterías pero en el cerebro pasan cosas muy particulares ¿con qué? nenito ¿desembuchas eso? ¿sí o no? ¿qué? ¿el nombre? déjame a mí de nombres qué poca amable es este señor dijo abrazándole bueno guarda el secretito hombre y dispensa ten cuidado no te roben esa preciosidad eso eso es o somos reservados o no yo me quedo lo mismo que estaba no creas que tengo gran interés en saberlo ¿qué me meto yo en el bolsillo con saber un nombre de más? es un nombre muy feo no me hagas pensar en lo que quiero olvidar replicó Santa Cruz con hastío no te digo una palabra ¿sabes? gracias amado pueblo pues mira si te figuras que voy a tener celos te llevas chasco eso quisieras tú para darte tono no los tengo ni hay para qué no sé qué vieron que les distrajo de aquella conversación el paisaje era cada vez más bonito y el campo convirtiéndose en jardín revelaba los refinamientos de la civilización agrícola todo era allí nobleza o sea naranjos los árboles de hoja perenne y brillante de flores olorosísimas y de frutas de oro árbol ilustre que ha sido una de las más socorridas muletillas de los poetas y que en la región valenciana está por los suelos quiero decir que hay tantos que hasta los poetas los miran ya como si fueran cardos borriqueros las tierras labradas encantan la vista con la corrección atildada de sus líneas las hortalizas bordan los surcos y dibujan el suelo que en algunas partes semeja un cañamazo los variados verdes más parece que los ha hecho el arte con una brocha que no la naturaleza con su labor invisible y por todas partes flores arbustos tiernos en las estaciones acacias gigantescas que extienden sus ramas sobre la vía los hombres con zaragüeyes y pañuelo liado a la cabeza resabio morisco las mujeres frescas y graciosas vestidas de indiana y peinadas con rosquillas de pelo sobre las sienes ¿y cuáles? preguntó Jacinta deseosa de instruirse el árbol de las chufas Juan no supo contestar porque tampoco él sabía de dónde diablos salían las chufas Valencia se aproximaba ya en el vagón entraron algunas personas pero los esposos no dejaron la ventanilla a ratos se veía el mar tan azul tan azul que la retina padecía el engaño de ver verde el cielo Sagunto hay que nombre cuando se le ve escrito con las letras nuevas y acaso torcidas en una estación parece broma no es de todos los días ver envueltas en el humo de las locomotoras las inscripciones más retumbantes de la historia humana Juanito que aprovechaba las ocasiones de ser sabio sentimental se pasmó más de lo conveniente de la aparición de aquel letrero ¿y qué? ¿qué es? preguntó Jacinta picada de la novelería ah Sagunto ya un nombre te fijo que hubo aquí alguna marimorena pero habrá llovido mucho desde entonces no te entusiasmes hijo y tómalo con calma ¿a qué bien tanto? ah oh todo porque aquellos brutos chica ¿qué estás diciendo? sí hijo de mi alma porque aquellos brutos no me vuelvo atrás hicieron una barbaridad bueno llama a los héroes si quieres y cierra esa boca que te me estás pareciendo al papamoscas de Burgos vuelta a contemplar el jardín agrícola en cuyo verdor se destacaban las cabañas de paja con una cruz en el pico del techo en los bardales vio Jacinta unas plantas muy raras de vástagos escuetos y pencas enormes que llamaron su atención mira mira que es perpento de árbol ¿será el de los higos chumbos? no hija mía los higos chumbos los da esa otra la planta baja compuesta de unas palas erizadas de púas aquello otro es la pita que da por fruto las sogas ¿y el esparto? ¿dónde está? hasta eso no llega a mi subiduría por ahí debe de andar el tren describía amplísima curva los viajeros distinguieron una gran masa de edificios cuya blancura descollaba entre el verde los grupos de árboles la tapaban a trechos después la descubrían ya estamos en Valencia chiquilla mírala allí Valencia era la ciudad mejor situada del mundo según dijo un agudo observador por estar construida en medio del campo poco después los esposos empaquetados dentro de una tartana penetraban por las calles angostas y torcidas de la ciudad campestre pero qué país hijo si esto parece un biombo ¿a dónde nos lleva este hombre? a la fonda sin duda a medianoche cuando se retiraron fatigados a su domicilio después de haber paseado por las calles y oído media africana en el teatro de la princesa Jacinta sintió que de repente sin saber ni cómo ni por qué la picaba en el cerebro el gusanillo aquel la idea perseguidora la penita disfrazada de curiosidad Juan se resistió a satisfacerla alegando razones diversas no me marees hija ya te he dicho que quiero olvidar eso pero el nombre nene el nombre nada más ¿qué te cuesta abrir la boca un segundo? no creas que te voy a reñir tontín hablando así se quitaba el sombrero luego el abrigo después el cuerpo la falda el polisón y lo iba poniendo todo con orden en las butacas y sillas del aposento estaba rendida y no veía las santas horas de dar con sus fatigadas carnes en la cama el esposo también iba soltando ropa aparentaba buen humor pero la curiosidad de Jacinta le desagradaba ya por fin no pudiendo resistir a las monerías de su mujer no tuvo más remedio que decidirse ya estaban las cabezas sobre las almohadas cuando Santa Cruz echó perezoso de su boca estas palabras pues te lo voy a decir pero con la condición de que en tu vida más me has de mentar ese nombre ni has de hacer la menor alusión ¿entiendes? pues se llama gracias a Dios hombre le costaba mucho trabajo decirlo la otra le ayudaba se llama for fornarina no fortuna fortunata eso vamos ya está satisfecha nada más te has portado has sido amable así es como te quiero yo pasado un ratito dormía como un ángel dormían los dos fin de la sección 9 sección 10 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 6 más y más pormenores referidas a esta ilustre familia parte pasaban meses pasaban años y en aquella dichosa casa todo era paz y armonía no se ha conocido en Madrid familia mejor avenida que la de Santa Cruz compuesta de dos parejas ni es posible imaginar una compatibilidad de caracteres como la que existían entre Barbarita y Jacinta he visto juntas muchas veces a la suegra y a la nuera y por Dios que se manifestaba muy poco en ellas la diferencia de edades Barbarita conservaba a los 53 años una frescura maravillosa el talle perfecto y la dentadura sorprendente verdad que tenía el cabello casi enteramente blanco el cual más parecía empolvado conforme al estilo pompadour que encanecido por la edad pero lo que le hacía más joven era su afabilidad constante aquel sonreír gracioso y benévolo con que iluminaba su rostro de veras que no tenían por qué quejarse de su destino aquellas cuatro personas se dan casos de individuos y familias a quienes Dios no les debe nada y sin embargo piden y piden es que hay en la naturaleza humana un vicio de mendicidad eso no tiene duda ejemplo los de Santa Cruz que gozaban de esa luz cabal eran ricos estimados de todo el mundo y se querían entrañablemente ¿qué les hacía falta? parece que nada pues alguno de los cuatro por Dios seaba es que cuando un conjunto de circunstancias favorables pone en las manos del hombre gran cantidad de bienes privándole de uno solo la fatalidad de nuestra naturaleza o el principio de descontento que existe en nuestro barro constitutivo le impulsan a desear precisamente lo poquito que no se le ha otorgado salud amor riqueza paz y otras ventajas no satisfacían el alma de Jacinta y al año de casada más aún a los dos años deseaba ardientemente lo que no tenía pobre joven lo tenía todo menos chiquillos esta pena que al principio fue de sazón insignificante impaciencia tan solo convirtióse pronto en dolorosa idea de vacío era poco cristiano al decir de barbarita desesperarse por la falta de sucesión dios que les diera tantos bienes había les privado de aquel no había más remedio que resignarse alabando la mano del que lo mismo muestra su omnipotencia dando que quitando de este modo consolaba a su nuera que más le parecía hija pero allá en sus adentros deseaba tanto como Jacinta la aparición de un muchacho que perpetuase la casta y les alegrase a todos se callaba este ardiente deseo por no aumentar la pena de la otra más atendía con ansia a todo lo que pudiera ser síntoma de esperanzas de sucesión pero ¡quía! pasaba un año dos y nada ni aun siquiera esas presunciones vagas que hacen palpitar el corazón de las que sueñan con la maternidad y a veces les hacen decir y hacer muchas tonterías no tengas prisa hija decía barbarita a su sobrina eres muy joven no te apures por los chiquillos que ya los tendrás te cargarás de familia y te aburrirás como se aburrió tu madre y pedirás a Dios que no te dé más ¿sabes una cosa? mejor estamos así los muchachos lo revuelven todo y no dan más que disgustos el sarampión el garrotillo pues nada te quiero decir de las amas qué calamidad luego estás hecha una esclava que si comen que si se indigestan que si se caen y se abren la cabeza vienen después las inclinaciones que sacan si salen de mala índole si no estudian qué sé yo Jacinta no se convencía quería canarios de alcoba a todo trance aunque salieran raquíticos y feos aunque luego fueran traviesos enfermos y calaveras aunque de hombres la mataran a disgusto sus dos hermanas mayores parían todos los años como su madre y ella nada ni esperanzas para mayor contrasentido candelaria que estaba casada con un pobre había tenido dos de un vientre y ella que era rica no tenía ni siquiera medio dios estaba ya chocho sin duda vamos ahora a otra cosa los de santa cruz como familia respetabilísima y rica estaban muy bien relacionados y tenían amigos en todas las esferas desde la más alta a la más baja es curioso observar como nuestra edad por otros conceptos infeliz nos presenta una dichosa confusión de todas las clases mejor dicho la concordia y reconciliación de todas ellas en esto aventaja nuestro país a otros donde están pendientes de sentencia los graves pleitos históricos de la igualdad aquí se ha resuelto el problema sencilla y pacíficamente gracias al temple democrático de los españoles y a la escasa vehemencia de las preocupaciones nobiliarias un gran defecto nacional la empleomanía tiene también su parte en esta gran conquista las oficinas han sido el tronco en que se han injertado las ramas históricas y de ellas han salido amigos el noble tronado y el plebeyo ensobervecido por un título universitario y de amigos prontos han pasado a parientes esta confusión es un bien y gracias a ella no nos aterra el contagio de la guerra social porque tenemos ya en la masa de la sangre un socialismo atenuado inofensivo insensiblemente con la mano de la burocracia de la pobreza y de la educación académica que todos los españoles reciben se ha ido compenetrando las clases todas y sus miembros se introducen de una en otra tejiendo una red espesa que amarra y solidifica la masa nacional el nacimiento no significa nada entre nosotros y todo cuanto se dice de los pergaminos es conversación no hay más diferencia que las esenciales las que se fundan en la buena o mala educación en ser tonto o discreto en las desigualdades del espíritu eternas como los atributos del espíritu mismo la otra determinación positiva de clases el dinero está fundada en principios económicos tan inmutables como las leyes físicas y querer impedirla viene a ser lo mismo que intentar beberse la mar las amistades y parentescos de las familias de Santa Cruz y Arnaiz pueden ser ejemplo de aquel feliz revoltijo de las clases sociales más ¿quién es el guapo que se atreve a formar estadísticas de las ramas de tan dilatado y laberíntico árbol que más bien parece enredadera cuyos vástagos se cruzan suben bajan y se pierden en los huecos de un follaje densísimo solo se puede intentar tal empresa con la ayuda de Estupiñá que sabe al dedillo la historia de todas las familias comerciales de Madrid y todos los enlaces que se han hecho en medio siglo Arnaiz el Gordo también se pirra por hablar de linajes y por buscar parentescos averiguando orígenes humildes de fortunas orgullosas y haciendo hincapié en la desigualdad de ciertos matrimonios a los cuales en rigor de verdad se debe la formación del terreno democrático sobre el que se asienta la sociedad española de una conversación entre Arnaiz y Estupiñá han salido las siguientes noticias ya sabemos que la madre de don Baldomero Santa Cruz y la de Gumersindo y Barbarita Arnaiz eran parientes y venían del Trujillo Extremeño y al Bardero la actual casa de banca Trujillo y Fernández de una respetabilidad y solidez intachables procede del mismo tronco Barbarita es pues pariente del jefe de aquella casa aunque su parentesco resulta algo lejano el primer conde de Trujillo está casado con una de las hijas del famoso negociante Casa Redonda que hizo coloxal fortuna ventiendo fardos de coruñas y viveros para vestir a la tropa y a la milicia nacional otra de las hijas del marqués de Casa Redonda era duquesa de Gravelinas ya tenemos aquí perfectamente enganchadas a la aristocracia antigua y al comercio moderno pero existe en Cádiz una antigua y opulenta familia comercial que sirvió como ninguna para enredar más la madeja social las hijas del famoso Bonilla importador de pañolería y después banquero y extractor de vinos casaron la una con Sánchez Botín propietario de quien vino la general Aminio la marquesa de Tellería y Alejandro Sánchez Botín la otra con uno de los morenos de Madrid cofundador de los cinco gremios y del banco de San Fernando y la tercera con el duque de Trastámara de donde vino Pepito Trastámara el hijo único de Bonilla casó con una de Trujillo pasemos ahora a los morenos procedentes del valle de Mena una de las familias más dilatadas y que ofrecen más desigualdades y contrastes en sus infinitos y desparramados miembros Arnaiz y Estupiña disputan sin llegar a entenderse sobre si el tronco de los morenos estuvo en una droguería o en una peletería en esto reina cierta oscuridad que no se disipará mientras no venga uno de estos averiguadores fanáticos que son capaces de contarle a Noé los pelos que tenía en la cabeza y el número de S que hizo cuando cogió la primera epítima de que la historia tiene noticia lo que sí se sabe es que un moreno casó con una isla Bonilla a principios del siglo viniendo de aquí la casa de Giro que del 19 al 35 estuvo en la subida de Santa Cruz junto a la iglesia y después en la plazuela de Pontejos por la misma época hallamos un moreno en la magistratura otro en la armada otro en el ejército y otro en la iglesia la casa de banca no era ya moreno en 1870 sino Ruiz Ochoa y compañía aunque uno de sus principales socios era don Manuel Moreno Isla tenemos diferentes estirpes del tronco remotísimo de los morenos hay los moreno isla los moreno Vallejo y los moreno Rubio o sea los morenos ricos y los morenos pobres ya tan distantes unos de otros que muchos ni se tratan ni se consideran afines Castita Moreno aquella presumida amiga de Barbarita en la escuela de la calle imperial había nacido en los morenos ricos y fue a parar con los vaivenes de la vida a los morenos pobres se casó con un farmacéutico de la interminable familia de los samaniegos que también tienen su puesto aquí una joven perteneciente a los morenos ricos casó con un pacheco aristócrata segundón hermano del duque de Gravelinas y de esta unión vino Guillermina Pacheco a quien conoceremos luego ved ahora como una rama de los morenos se mete entre el follaje de los Gravelinas donde ya se engancha también el ramojo de los Trujillos el cual venía ya trabado con los Arnaiz de Madrid y con los Bonillas de Cádiz formando una maraña cuyos hilos no es posible seguir con la vista aún hay más don Pascual Muñoz dueño de un acreditadísimo establecimiento de hierros en la calle de Tintoreros progresista de inmenso prestigio en los barrios del sur verdadera potencia electoral y política de Madrid casó con una moreno de no sé qué rama emparentada con Mendizábal y con Bonilla de Cádiz su hijo que después fue marqués de Casa Muñoz casó con la hija de Albert el que daba la cara en las contratas de paños y lienzos con el gobierno Eulalia Moreno hija también de don Pascual y hermana del actual marqués se unió a don Cayetano Villuendas rico propietario de casas progresista rancio dejamos sueltos estos cabos para tomarlos más adelante los samaniegos oriundos como los morenos del país de Mena también son ciento y la madre ya sabemos que la hija segunda de Gumersindo Arnaiz hermana de Jacinta casó con Pepe Samaniego hijo de un droguista arruinado de la concepción Jerónima hay muchos samaniegos en el comercio menudo y leyendo el instructivo libro de los rótulos de tiendas se encuentra la farmacia de Samaniego en la calle del Ave María cuyo dueño era el marido de Castita Moreno y la carnicería de Samaniego en la de las Maldonadas sin rótulo hay un samaniego prestamista y medio curial otro cobrador del banco otro que tiene tienda de sedas ahí en la calle de Botoneras y por fin varios que son horteras en diferentes tiendas el samaniego agente de bolsa es primo de estos la hija mayor de Gumersindo Arnaiz se casó con Ramón Villuendas ya viudo con dos hijos célebre cambiante de la calle de Toledo la casa de Madrid que más trabajaba en el negocio de Moneda un hermano de este casó con la hija de la viuda de Aparisi dueño de la camisería en que fue dependiente Pepe Samaniego el tío de ambos don Cayetano Villuendas progresistón y riquísimo casero era el esposo de Eulalia Muñoz y su gran fortuna procedía del negocio de curtidos en una época anterior a la de Céspedes ya se ató el cabo que quedará pendiente poco a ahora se nos presentan algunos ramos que parecen sueltos y no lo están pero quién podrá descubrir su misterioso enlace con los revueltos y cruzados vástagos de esta colosal enredadera quién puede indagar si Damos o Trujillo el que puso en la plaza mayor la zapatería al ramo de Azucenas pertenece al genuino linaje de los Trujillos antes mencionados cuál será el averiguador que se lance a poner en claro si el dueño de El Buen Gusto un tenducho de mantas de la calle de la encomienda es pariente indudable de los Villuendas ricos hay quien dice que Pepe Moreno Vallejo el cordelero de la concepción Jerónima es primo hermano de don Manuel Moreno Isla uno de los morenos que atan perros con longaniza y se dice que un arnaiz empleado de poco sueldo es pariente de Barbarita hay un Muñoz y Aparisi tripicallero en las imitaciones del rastro que se supone primo segundo del marqués de casa Muñoz y de su hermana la viuda de Aparisi y por fin es preciso hacer constar que un cierto Trujillo jesuita reclama un lugar en nuestra enredadera y también hay que dársele al ilustrísimo obispo de Plasencia fray Luis Moreno Isla y Bonilla así mismo lleva en su árbol el nombre de Trujillo la mujer de Zaramero subsecretario de gobernación pero su primer apellido es Ruiz Ochoa y es hija de la distinguida persona que hoy está al frente de la banca de Moreno Barbarita no se trataba con todos los individuos que aparecen en esta complicada enredadera a muchos les esquivaba por hallarse demasiado altos a otros apenas les distinguía por hallarse muy bajos sus amistades verdaderas como los parentescos reconocidos no eran en gran número aunque sí abarcaban un círculo muy extenso en el cual se entremezclaban todas las jerarquías en un mismo día al salir de paseo o de compras cambiaba saludos más o menos afectuosos con la de Ruiz Ochoa con la general Amiño con Adela Trujillo con un Billuendas Ricos con un Billuendas Pobres con el pescadero pariente de Samaniego con la duquesa de Gravelinas con un moreno Vallejo Magistrado con un moreno Rubio Médico con un moreno Jauregui Sombrerero con un Aparisi Canónigo con varios horteras con tal diversa gente en fin que otra persona de menos tino habría trocado los nombres y tratamientos la mente más segura no es capaz de seguir en su laberíntico enredo las direcciones de los vástagos de este colosal árbol de linajes matritenses los hilos se cruzan se pierden y reaparecen donde menos se piensa al cabo de mil vueltas para arriba y otras tantas para abajo se juntan se separan y de su empalme o bifurcación salen nuevos enlaces madejas y marañas nuevas como se tocan los extremos del inmenso ramaje es curioso de ver por ejemplo cuando Pepito Trastamara que lleva el nombre de los bastardos de don Alfonso XI va a pedir dinero a Cándido Samaniego prestamista usurero individuo de la Sociedad Protectora de Señoritos Necesitados los de Santa Cruz vivían en su casa propia de la calle de Pontejos dando frente a la plazuela del mismo nombre finca comprada al difunto Aparisi uno de los socios de la compañía de Filipinas ocupaban los dueños el principal que era inmenso con doce balcones a la calle y mucha comodidad interior no lo cambiara Barbarita por ninguno de los modernos hoteles donde todo se vuelve escaleras y están además abiertos a los cuatro vientos allí tenía número sobrado de habitaciones todas en un solo andar desde el salón a la cocina ni trocara tampoco su barrio aquel riñón de Madrid en que había nacido por ninguno de los caseríos flamantes que gozan fama de más ventilados y alegres por más que dijeran el barrio de Salamanca es campo tan apegada era la buena señora al terruño de su arrabal nativo que para ella no vivía en Madrid quien no oyera por las mañanas el ruido cóncavo de las cubas de los aguadores en la fuente de Pontejos quien no sintiera por mañana y tarde la bataola que arman los coches correos quien no recibiera a todas horas el hálito tenderil de la calle de postas y no escuchara por Navidad los zambombazos y panderetazos de la plazuela de Santa Cruz quien no oyera las campanadas del reloj de la casa de correos tan claras como si estuvieran dentro de la casa quien no viera pasar a los cobradores del banco cargados de dinero y a los carteros salir en procesión Barbarita se había acostumbrado a los ruidos de la vecindad cual si fueran amigos y no podía vivir sin ellos la casa era tan grande que los dos matrimonios vivían en ella holgadamente y les sobraba espacio tenían un salón algo anticuado con tres balcones seguía por la izquierda el gabinete de Barbarita luego otro aposento después la alcoba a la derecha del salón estaba el despacho de Juanito así llamado no porque este tuviese nada que despachar allí sino porque había mesa con tintero y dos hermosas librerías era una habitación muy bien puesta y cómoda el gabinetito de Jacinta inmediato a esta pieza era la estancia más bonita y elegante de la casa y la única tapizada con tela todas las demás lo estaban con colgadura de papel de un arte dudoso dominando los grises y tórtola con oro veíanse en esta pieza algunas acuarelas muy lindas compradas por Juanito y dos o tres óleos ligeros todo selecto y de regulares firmas porque Santa Cruz tenía buen gusto dentro del gusto vigente los muebles eran de raso o de felpa y seda combinada con arreglos a la moda siendo de notar que lo que allí se veía no chocaba por original ni tampoco por rutinario seguía luego la alcoba del matrimonio joven la cual se distinguía principalmente de la paterna en que en esta había lecho común y los jóvenes los tenían separados sus dos camas de palo santo eran muy elegantes con pabellones de seda azul la de los padres parecía un andamiaje de caoba con cabecera de morrión y columnas como las de un sagrario de jueves santo la alcoba de los pollos se comunicaba con habitaciones de servicio y le seguían dos grandes piezas que Jacinta destinaba a los niños cuando Dios se los diera hallabanse amuebladas con lo que iba sobrando de los aposentos que se ponían de nuevo y su aspecto era por lo demás heterogéneo pero el arreglo definitivo de estas habitaciones vacantes existía completo en la imaginación de Jacinta quien ya tenía previstos hasta los últimos detalles de todo lo que había de poner allí cuando el caso llegara el comedor era interior con tres ventanas al patio su gran mesa y aparadores de nogal llenos de finísima loza de china la consabida sillería de cuero claveteado y en las paredes papel imitando roble listones claveteados también y los bodegones al óleo no malos con la invariable raja de sandía el conejo muerto y unas ruedas de merluza que de tan bien pintadas parecía que olían mal así mismo era interior el despacho de Don Baldomero estaban abonados los de Santa Cruz a un landó se les veía en los paseos pero su tren era de los que no llaman la atención Juan solía tener por temporadas un faetón o un tilbury que guiaba muy bien y también tenía caballo de silla más le picaba tanto la comezón de la variedad que a poco de montar un caballo ya empezaba a encontrarle defectos y quería venderlo para comprar otro los dos matrimonios se daban buena vida pero sin presumir huyendo siempre de señalarse y de que los periódicos les llamaran anfitriones comían bien en su casa había muy poca etiqueta y cierto patriarcalismo porque a veces se sentaban a la mesa personas de clase humilde y otras muy decentes que habían venido a menos no tenían cocinero de estos de gorro blanco sino una cocinera antigua muy bien amañada que podía medir sus talentos con cualquier jefe y la ayudaban dos pinchas que más bien eran alumnas todos los primeros de mes recibía Barbarita de su esposo mil duretes Don Baldomero disfrutaba una renta de 25 mil pesos parte de alquileres de sus casas parte de acciones del Banco de España y lo demás de la participación que conservaba en su antiguo almacén daba además a su hijo dos mil duros cada semestre para sus gastos particulares y en diferentes ocasiones le ofreció un pequeño capital para que emprendiera negocios por sí pero al chico le iba bien con su dorada indolencia y no quería quebraderos de cabeza el resto de su renta lo capitalizaba Don Baldomero bien adquiriendo más acciones cada año bien amasando para hacerse con una casa más de aquellos mil duros que la señora cogía cada mes daba al delfín dos o tres mil reales que con esto y lo que del papá recibía estaba como en la gloria y los 17 mil reales restantes eran para el gasto diario de la casa y para los de ambas damas que allá se las arreglaban muy bien en la distribución sin que jamás hubiese entre ellas el más ligero pique por un duro de más o de menos del gobierno doméstico cuidaban las dos pero más particularmente la suegra que mostraba ciertas tendencias al despotismo ilustrado la nuera tenía el delicado talento de respetar esto y cuando veía que alguna disposición suya era derogada por la autócrata mostrábase conforme Barbarita era administradora general de puertas adentro y su marido mismo después que religiosamente le entregaba el dinero no tenía que pensar en nada de la casa como no fuese en los viajes de verano la señora lo pagaba todo desde el alquiler del coche a la peseta de el imparcial sin que necesitara llevar cuentas para tan complicada distribución ni apuntar cifra alguna era tan admirable su tino arimético que ni una sola vez pasó más allá de la indecisa raya que tan fácilmente traspasan los ricos llegaba el fin de mes y siempre había un super hábit con el cual ayudaba a ciertas empresas caritativas de que se hablará más adelante Jacinta gastaba siempre mucho menos de lo que su suegra le daba para menudencias no era aficionada a estrenar a menudo ni a enriquecer a las modistas los hábitos de economía adquiridos en su niñez estaban tan arraigados que aunque nunca le faltó el dinero traía a casa una costurera para hacer trabajillos de ropa y arreglos de trajes que otras señoras menos ricas suelen encargar fuera y por dicha suya no tenía que calentarse la cabeza para discurrir el empleo de sus sobrantes pues allí estaba su hermana candelaria que era pobre y se iba cargando de familia sus hermanitas solteras también recibían de ellas frecuentes dádivas ya los sombreritos de moda ya el fichu o la manteleta y hasta vestidos completos acabados de venir de París el abono que tomaron en el real a un turno de palco principal fue idea de don baldomero quien no tenía malditas ganas de oír óperas pero quería que barbarita fuera a ellas para que le contase al acostarse o después de acostados todo lo que había visto en el regio coliseo resultó que a barbarita no la llamaba mucho el real mas aceptó con gozo para que fuera Jacinta esta a su vez no tenía verdaderamente muchas ganas de teatro pero alegrose mucho de poder llevar al real a sus hermanitas solteras porque las pobrecillas si no fuera así no lo catarían nunca Juan que era muy aficionado a la música estaba abonado a diario con seis amigos a un palco alto del proscenio las de Santa Cruz no llamaban la atención en el teatro y si alguna mirada caía sobre el palco era para las pollas colocadas en primer término con simetría de escaparate barbarita solía ponerse en primera fila para echar los gemelos en redondo y poner contarle a Baldomero algo más que cosas de decoraciones y del argumento de la ópera las dos hermanas casadas Candelaria y Benigna iban alguna vez Jacinta casi siempre pero se divertía muy poco aquella mujer mimada por Dios que la puso rodeada de ternura y bien andanzas en el lugar más sano hermoso y tranquilo de este valle de lágrimas solía decir en tono quejumbroso que no tenía gusto para nada la envidiada de todos envidiaba a cualquier mujer pobre y descalza que pasase por la calle con un mamón en brazos liado en trapos se le iba en los ojos tras de la infancia en cualquier forma que se le presentara ya fuesen los niños ricos vestidos de marineros y conducidos por la institutiz inglesa ya los mocosos pobres envueltos en valleta amarilla sucios con caspa en la cabeza y en la mano un pedazo del pan lamido no aspiraba ella a tener uno solo sino que quería verse rodeada de una serie desde el pillín de cinco años hablador y travieso hasta el rorró de meses que no hace más que reír como un bobo tragar leche y apretar los puños su desconsuelo se manifestaba a cada instante ya cuando encontraba una bandada que iba al colegio con sus pizarras al hombro y el lío de libros llenos de mugre ya cuando salía al paso algún precoz mendigo cubierto de andrajos mostrando para excitar la compasión sus carnes sin abrigo y los pies descalzos llenos de sabañones pues como bien a los alumnos de la escuela pía con su uniforme galonado y sus guantes tan limpios y bien puestos que parecían caballeros chiquitos se los comía con los ojos las niñas vestidas de rosa o celeste que juegan a la rueda en el prado y que parecen flores vivas que se han caído de los árboles las pobrecitas que envuelven su cabeza en una toquilla agujereada los que hacen sus primeros pinitos en la puerta de una tienda agarrándose a la pared los que chupan el seno de sus madres mirando por el rabo del ojo a las personas que se acercan a curiosear los billetes que enrean en las calles o en el solar vacío arrojándose piedras y rompiéndose la ropa para desesperación de las madres las nenas que en carnaval se visten de chulas y se contonean con la mano clavada en la cintura las que piden para la cruz de mayo los talluditos que usan ya bastón y ganan premios en los colegios y los que en las funciones de teatro por la tarde sueltan el grito en la escena más interesante distrayendo a los actores y enfureciendo al público todos en una palabra le interesaban igualmente fin de la sección 10 sección 11 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 6 más y más por menores referidos a esta ilustre familia parte B y de tal modo se iba enseñareando de su alma el afán de la maternidad que pronto empezó a embotarse en ella la facultad de apreciar las ventajas que disfrutaba estas llegaron a ser para ella invisibles como lo es para todos los seres el fundamental medio de nuestra vida la atmósfera pero que hacía Dios que no mandaba a uno siquiera de los chiquillos que el número infinito tiene por allá en que estaba pensando su divina majestad y Candelaria que apenas tenía con que vivir uno cada año y que vinieran diciendo que hay equidad en el cielo si no está mala la justicia de arriba si ya lo estamos viendo de tanto pensar en esto parecía en ocasiones monomaníaca y tenía que apelar a su buen juicio para no dar a conocer el desatino de su espíritu que casi casi iba tocando en la ridiculez y le ocurrían cosas tan raras su pena tenía las intermitencias más extrañas y después de largos periodos de sosiego se presentaba impetuosa y aguda como un mal crónico que está siempre en acecho para acometer cuanto menos se le espera a veces una palabra insignificante que en la calle o en su casa oyera o a la vista de cualquier objeto le encendían de súbito en la mente la llama de aquel tema produciéndole presiones en el pecho y un sobresalto inexplicable se distraía cuidando y mimando a los niños de sus hermanas a los cuales quería entrañablemente pero siempre había en ella y en sus sobrinos una distancia que no podía llenar no eran suyos no los había tenido ella no se los sentía unidos así por un hilo misterioso los verdaderamente unidos no existían más que en su pensamiento y tenían que encender y avivar este como una fragua para forjarse las alegrías verdaderas de la maternidad una noche salió de la casa de Candelaria para volverse a la suya poco antes de la hora de comer ella y su hermana se habían puesto de puntas por una tontería porque Jacinta mimaba demasiado a Pepito nene de tres años el primogénito de Samaniego le compraba juguetes caros le ponía en la mano para que las rompiera las figuras de China de la sala y le permitía comer mil golosinas si fueras madre de verdad no harías esto pues si no lo soy mejor a ti que te importa a mí nada dispensa hija qué genio si no me enfado vaya que estás mimadita estas y otras tonterías no tenían consecuencias y al cuarto de hora se echaban a reír y en paz pero aquella noche al retirarse sentía la delfina ganas de llorar nunca se había mostrado en su alma de un modo tan imperioso el deseo de tener hijos su hermana la había humillado su hermana se enfadaba de que quisiera tanto al sobrinito y aquello que era sino celos pues cuando ella tuviera un chico no permitiría a nadie ni siquiera mirarle recorrió el espacio desde la calle de las hileras a la de pontejos extraordinariamente excitada sin ver a nadie llovía un poco y ni siquiera se acordó de abrir su paraguas el gas de los escaparates estaba ya encendido pero Jacinta que acostumbraba a pararse a ver las novedades no se detuvo en ninguna parte al llegar a la esquina de la plazuela de pontejos y cuando iba a atravesar la calle para entrar en el portal de su casa que está enfrente oyó algo que la detuvo corrióle un frío cortante por todo el cuerpo quedó separada el oído atento a un rumor que al parecer venía del suelo de entre las mismas piedras de la calle era un gemido una voz de la naturaleza animal pidiendo auxilio y defensa contra el abandono y la muerte y el lamento era tan penetrante tan afilado y agudo que más que voz de un ser viviente parecía el sonido de la prima de un violín herida tenuemente en lo más alto de la escala sonaba de esta manera jacinta miraba al suelo porque sin duda el quejido aquel venía de lo profundo de la tierra en sus desconsoladas entrañas lo sentía ella penetrar traspasándole como una aguja el corazón busca por allí busca por allá vio al fin junto a la acera por la parte de la plaza una de esas hendiduras practicadas en el encintado que se llaman absorvederos en el lenguaje municipal y que sirven para dar entrada en la alcantarilla al agua de las calles de allí venían aquellos lamentos que trastornaban el alma de la delfina produciéndole un dolor una efusión de piedad que a nada pueden compararse todo lo que en ella existía de presunta materna toda la ternura que los éxtasis de madre soñadora habían ido acumulando en su alma se hicieron fuerza activa para responder al miiii subterráneo con otro miiii dicho a su manera ¿a quién pediría socorro? Deo gracias gritó llamando al portero felizmente el portero estaba en la esquina de la calle de la paz hablando con un conductor de coche-correo y al punto oyó la voz de su señorita en cuatro trancos se puso a su lado Deo gracias eso que ahí suena mira a ver dijo la señorita temblando y pálida el portero prestó atención después se puso de cuatro pies mirando a su ama con semblante de marrullería y jovialidad pues esto ah son unos gatitos que han tirado a la alcantarilla gatitos estás seguro pero estás seguro de que son gatitos sí señorita y deben ser de la gata de la librería de ahí enfrente que parió anoche y no los puede criar a todos Jacinta se inclinó para oír mejor el miiii sonaba ya tan profundo que apenas se percibía sácalos dijo la dama con voz de autoridad indiscutible Deo gracias se volvió a poner a cuatro pies se arremangó el brazo y lo metió por aquel hueco Jacinta no podía advertir en su rostro la expresión de incredulidad casi de burla llovía más y por el absorvedero empezaba a entrar agua chorreando dentro con un ruido de freidera que apenas permitía ya oír el a hilado miiii no obstante la delfina lo oía siempre bien claro el portero volvió hacia arriba como quien invoca al cielo su cara estúpida y dijo sonriendo señorita no se puede están muy hondos pero muy hondos y no se puede levantar esa baldosa indicó ella pisando fuerte en ella esta baldosa repitió Deo gracias poniéndose de pie y mirando a su ama como se mira a la persona de cuya razón se duda por poderse avisando al ayuntamiento el teniente alcalde de señora Parisi es vecino de casa pero ambos aguzaban su oído ya no se oye nada observó Deo gracias poniéndose más estúpido se han ahogado no sabía el muy bruto la puñalada que daba a su ama con esas palabras Jacinta sin embargo creía oír el gemido en lo profundo pero aquello no podía continuar empezó a ver la inmensa desproporción que había entre la grandeza de su piedad y la pequeñez del objeto a que la consagraba arreció la lluvia y el absorvedero deglutaba ya una onda gruesa que había gargarismos y vascas al chocar con las paredes de aquel gaznate Jacinta echó a correr hacia la casa y subió los nervios se le pusieron tan alborotados y el corazón tan oprimido que sus suegros y su marido la creyeron enferma y sufrió toda la noche la molestia indecible de oír constantemente el del absorvedero en verdad que aquello era una tontería quizá desorden nervioso pero no lo podía remediar ah si su suegra sabía por deogracias lo ocurrido en la calle cuánto se había de burlar Jacinta se avergonzaba de antemano poniéndose colorada sólo de considerar que entraba Barbarita diciéndole con su maleante estilo pero hija con que es cierto que mandaste a deogracias meterse las alcantarillas para salvar a unos niños abandonados sólo a su marido bajo palabra de secreto contó el lance de los gatitos Jacinta no podía ocultarle nada y tenía un gusto particular en hacerle confianza hasta de las más vanas tonterías que por su cabeza pasaban referentes a aquel tema de la maternidad y Juan que tenía talento era indulgente con estos desvaríos del cariño vacante o de la maternidad sin hijo aventurábase ella a contarle cuánto le pasaba y muchas cosas que a la luz del día no os hará decir decíalas en la intimidad y soledad conyugales porque allí venían como de molde porque allí se decían sin esfuerzo cual si se dijeran por sí solas porque en fin los comentarios sobre la sucesión tenían como una base en la renovación de las probabilidades de ella hacía mal Barbarita pero muy mal en burlarse de la manía de su hija como si ella no tuviera también su manía y buena por cierto que llevaba a Jacinta la gran ventaja de poder satisfacerse y dar realidad a su pensamiento era una viciosa que se hartaba de los goces ansiados mientras que la nuera padecía horriblemente por no poseer nunca lo que anhelaba la satisfacción del deseo chiflaba a la una tanto como a la otra la privación del mismo Barbarita tenía la chifladura de las compras cultivaba el arte por el arte es decir la compra por la compra adquiría por el simple placer de adquirir y para ella no había mayor gusto que hacer una excursión de tiendas y entrar luego en casa cargada de cosas que aunque no estaban de más no eran una necesidad absoluta pero no se salía nunca del límite que le marcaban sus medios de fortuna y en esto precisamente estaba su magistral arte de marchante rica el vicio aquel tenía sus depravaciones porque la señora de Santa Cruz no sólo iba a las tiendas de lujo sino a los mercados y recorría de punta a punta los cajones de la plazuela de San Miguel las pollerías de la calle de la caza y los puestos de la ternera fina en la costanilla de Santiago era tan conocida Doña Barbarita en aquella zona que las placeras se la disputaban y armaban entre sí grandes ciscos por la preferencia de una tan ilustre parroquiana lo mismo en los mercados que en las tiendas tenía un auxiliar inestimable un ojeador que tomaba aquellas cosas cual si en ello le fuera la salvación del alma este era Plácido Estupiñá como vivía en la cava de San Miguel desde que se levantaba a la primera luz del día echaba una mirada de águila sobre los cajones de la plaza bajaba cuando todavía estaba la gente tomando la mañana en las tabernas y en los cafés ambulantes y daba un vistazo a los puestos enterándose del cariz del mercado y de las cotizaciones después bien embozado en la pañosa se iba a San Ginés a donde llegaba algunas veces antes de que el sacristán abriera la puerta echaba un párrafo con las beatas que le habían cogido la delantera alguna de las cuales llevaba su chocolatera y cocinilla y hacía su desayuno en el mismo pórtico de la iglesia abierta esta se metían todos dentro con tanta prisa como si fueran a coger puesto en una función de gran lleno y empezaban las misas hasta la tercera o la cuarta no llegaba barbarita y en cuanto la veía entrar estupiñá se corría despacio hasta ella deslizándose de banco en banco como una sombra y se le ponía al lado la señora rezaba en voz baja moviendo los labios plácido tenía que decirle muchas cosas y entrecortaba su rezo para irlas desembuchando va a salir la de don germán en la capilla de los dolores hoy recibe incongrio en la casa de martínez me han enseñado los despachos del aredo llena eres de gracia el señor es contigo coliflor no hay porque no han venido los arrieros de villaviciosa por estar perdidos los caminos con estas malditas aguas y bendito es el fruto de tu vientre jesús pasaba tiempo a veces sin que ninguno de los dos chistara ella a un extremo del banco en la cierta distancia detrás hora de rodillas hora asentados estupiñá se aburría algunas veces por más que no lo declarase y le gustaba que alguna beata rezagada o beato sobón le preguntara por la misa ¿se alcanza esta? estupiñá respondía que sí o que no de la manera más cortés añadiendo siempre en el caso negativo algo que consolara al interrogador pero usted usted tranquilo va a salir enseguida la del padre quesada que es una pólvora lo que él quería era ver si saltaba conversación después de un gran rato de silencio consagrado a las devociones barbarita se volvía a él diciéndole con altanería impropia de aquel santo lugar vaya que tu amigo el sordo nos la ha jugado buena ¿por qué señora? porque te dije que le encargarás medio solomillo y ¿sabes lo que me mandó? un pedazo enorme de contrafalda o babilla y un trozo de espaldilla lleno de piltrafas y tendones vaya un modo de portarse con los parroquianos nunca más se le compra nada la culpa la tienes tú ahí tienes lo que son tus protegidos dicho esto barbarita seguía rezando y plácido se ponía a echar pestes mentalmente contra el sordo un tablajero a quien él no le protegía era el que le había recomendado pero ya se las cantaría él muy claras al tal sordo otras familias a quienes le recomendara quejáronse de que les había dado tapa del cencerro es decir pescuezo que es la carne peor en vez de tapa verdadera en estos tiempos tan desmoralizados no se puede recomendar a nadie otras mañanas iba con esta monserga ¿cómo está hoy el mercado de caza? ¿qué perdices señora? divinidades verdaderas divinidades no más perdiz hoy hemos de ver si pantaleón tiene buenos cabritos también quisiera una buena lengua de vaca cargada a ver si hay ternera fina la hay tan fina señora que parece talmente merluza bueno pues que me manden un buen solomillo y chuletas riñonadas ya sabes no vayas a descolgarte con agujas cortas del otro día conmigo no se juega descuide usted ¿tiene la señora convidados mañana? sí ¿y de pescados que hay? he apalabrado el salmón por si viene mañana lo que tenemos hoy es peste de langosta y concluidas las misas se iban por la calle mayor adelante en busca de emociones puras inocentes logradas con la oficiosidad amable del uno y el dinero copioso de la otra no siempre se ocupaban de cosas de comer repetidas veces llevó estupiña cuentos como este señora señora no deje de ver las cretonas que han recibido los chicos de sobrino qué divinidad barbarita interrumpía un padre nuestro para decir todavía con la expresión de la religiosidad en el rostro ¿remeaditas? sí ¿y con golpes de oro? eso es lo que se estila ahora y en el pórtico donde ya estaba plácido esperándola decía vamos a casa de los chicos de sobrino los cuales enseñaban a barbarita a más de las cretonas unos satenes de algodón floreados que eran la gran novedad del día y a la viciosa le faltaba tiempo para comprarle un vestido a su nuera quien solía pasarlo a alguna de sus hermanas otra embajada señora señora esta ya no se alcanza pero pronto va a salir del sobrino del señor cura que es otro padre fugía por lo pronto que la despacha ya recibió plá los quesillos aquellos no recuerdo cómo se llaman ahora y en la hora de nuestra muerte sí ya si son como las rosquillas inglesas que me hiciste comprar el otro día y que olían a viejo parecían de la boda de San Isidro a pesar de este regaño al salir iban a casa de plá con ánimo de no comprar más que dos libras de pasas de corinto para hacer un pastel inglés y la señora se iba enredando enredando hasta dejarse en la tienda obra de ochocientos o novecientos reales mientras estupiñá admiraba demostradora dentro las grandes novedades de aquel museo universal de comestibles dando su opinión pericial sobre todo probando ya una galleta de almendra y coco que parecía talmente mazapán de Toledo ya apreciando por el olor la superioridad del teo de las especias la dama se tomaba por su cuenta a uno de los dependientes que era un samaniego y adiós mi dinero a cada instante decía Barbarita que no más y tras la colección de purés para sopas iban las perlas de Nizán el gluten de la estrella las salsas inglesas el caldo de carne de tortuga de mar la docena de botellas de Saint-Emilion que tanto le gustaban a Juanito el bote de champiñones extra que agradaban a don Baldomero la lata de anchoas las trufas y otras menudencias del portamonedas de Barbarita siempre bien provisto salía el importe y como hubiera un pico en la suma tomábase la libertad de suprimirlo por pronto pago ea chicos que lo mandéis pronto al momento a casa decía con despotismo estupiñá al despedirse señalando las compras vaya quedaos con Dios decía doña Barbarita levantándose de la silla a punto que aparecía el principal por la puerta de la trastienda y saludaba con mil afectos a su parroquiana quitándose la gorra de seda vamos pasando hijo ay que ladrocinio el de esta casa no vuelvo a entrar más aquí abur abur hasta mañana señora a los pies de usted tantas cosas a don Baldomero plácido Dios te guarde maestro que haya salud ciertos artículos se compraban siempre al por mayor y si era posible de primera mano Barbarita tenía en la médula de los huesos la fibra del comerciante y se pirraba por sacar el género arreglado pero cuán distantes de la realidad habrían quedado estos intentos sin la ayuda del espejo y de los corredores estupiñá el grande lo que aquel santo hombre andaba para encontrar huevos frescos en gran cantidad todos los polleros de la cava le traían empalmitas y él se daba no poca importancia diciéndoles o tenemos formalidad o no tenemos formalidad examinemos el artículo y después se discutirá calma hombre calma y allí era el mirar huevo por huevo al trasluz el sopesarlos y el hacer mil comentarios sobre su probable antigüedad como alguno de aquellos tíos le engañase ya podía encomendarse a Dios porque llegaba estupiñá como una fiera amenazándole con el teniente alcalde con la inspección municipal y hasta con la horca para el vino Plácido se entendía con los vinateros de la cava baja que van a hacer sus compras a Arganda Tarancón o a la Sagra y se ponía de acuerdo con un medidor para que le tomase una partida de tantos o cuantos cascos y la remitiese por conducto de un carromatero ya conocido ello había de ser género de confianza talmente moro el chocolate era una de las cosas en que más actividad y celo desplegaba Plácido porque en cuanto a Barbarita le daba órdenes ya no vivía el hombre compraba el cacao superior el azúcar y la canela en casa de gallo y lo llevaba todo a hombros de un mozo sin perderlo de vista a la casa del que hacía las tareas los de Santa Cruz no transigían con los chocolates industriales y el que tomaban había de ser hecho a brazo mientras el chocolatero trabajaba estupiñá se convertía en mosca quiero decir que estaba todo el día dando vueltas alrededor de la tarea para ver si se hacía a toda conciencia porque en estas cosas hay que andar con mucho ojo había días de compras grandes y otros de menudencias pero días sin comprar no los hubo nunca a falta de cosa mayor la viciosa no entraba nunca en su casa sin el par de guantes el imperdible los polvos para limpiar metales el paquete de horquillas o cualquier chuchería de los bazares de todo a real a su hijo le llevaba regalitos sin fin corbatas que no usaba botonaduras que no se ponía nunca jacinta recibía con gozo lo que su suegra llevaba para ella y lo iba transmitiendo a sus hermanas solteras y casadas menos ciertas cosas cuyo traspaso no le permitían por la ropa blanca y por la mantelería tenía la señora de santa cruz verdadera pasión de la tienda de su hermano traía piezas enteras de holanda finísima de batistas y madapolanes don baldomero segundo y don juan primero tenían ropa para un siglo a entrambos les surtía de cigarros la propia barbarita el primero fumaba puros el segundo papel estupiñá se encargaba de traer estos peligrosos artículos de la casa de un truchimán que los vendía de ocultis y cuando atravesaba las calles de madrid con las cajas debajo de su capa verde el corazón le palpitaba de gozo considerando la trastada que le jugaba a la hacienda pública y recordando sus hermosos tiempos juveniles pero en los liberalescos años de 71 y 72 ya era otra cosa la policía fiscal no se metía en muchos dibujos el temerario contrabandista no obstante hubiera deseado tener un mal encuentro para probar al mundo entero que era hombre capaz de arruinar la renta si se lo proponía barbarita examinaba las cajas y sus marcas las regateaba olía el tabaco escogía lo que le parecía mejor y pagaba muy bien siempre tenía don baldomero un surtido tan variado como excelente y el buen señor conservaba entre ciertos hábitos tenaces de la antigua hortera el de reservar los cigarros mejores para los domingos fin de la sección 11 sección 12 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 7 Guillermina virgen y fundadora de cuantas personas entraban en aquella casa la más agasajada por toda la familia de Santa Cruz era Guillermina Pacheco que vivía en la inmediata tía de Moreno Isla y prima de Ruiz Ochoa los dos socios principales de la antigua banca de Moreno los miradores de las dos casas estaban tan próximos que por ello se comunicaba doña Bárbara con su amiga y un toquecito en los cristales era suficiente para establecer la correspondencia Guillermina entraba en aquella casa como en la suya sin etiqueta ni cumplimiento alguno ya tenía su lugar fijo en el gabinete de Barbarita una silla baja y lo mismo era sentarse que empezar a hacer media o a coser llevaba siempre consigo un gran lío o cesto de labor calabase los anteojos cogía las herramientas y ya no paraba en toda la noche hubiera o no las otras habitaciones gente de cumplido ella no se movía de allí ni tenía que ver con nadie los amigos asiduos de la casa como el marqués de casa Muñoz a Parisi o Federico Ruiz la miraban ya como se mira lo que está siempre en un mismo sitio y no puede estar en otro los de fuera y los de dentro trataban con respeto casi con veneración a la ilustre señora que era como una figurita de nacimiento menuda y agraciada la cabellera con bastantes canas aunque no tantas como la de Barbarita las mejillas son rosadas la boca risueña el habla tranquila y graciosa y el vestido humildísimo algunos días iba a comer allí es decir a sentarse a la mesa tomaba un poco de sopa y en lo demás no hacía más que picar don Baldomero solía enfadarse y le decía hija de mi alma cuando quieras hacer penitencia no vengas a mi casa observo que no pruebas aquello que más te gusta no me vengas a mí con cuentos yo tengo buena memoria te oí decir muchas veces en casa de mi padre que te gustaban las codornices y ahora las tienes aquí y no las pruebas que no tienes gana para esto siempre hay gana y veo que no tocas el pan vamos Guillermina que perdemos las amistades barbarita que conocía bien a su amiga no machacaba como don Baldomero dejándola comer lo que quisiese o no comer nada si por acaso estaba en la mesa el gordo Arnaiz se permitía algunas cuchufletas de buen género sobre aquellos antiquísimos estilos de santidad consistentes en no comer lo que entra por la boca no daña el alma lo ha dicho San Francisco de Sales nada menos la de Pacheco que tenía buenas despachaderas no se quedaba callada y respondía con don aire a todas las bromas sin enojarse nunca concluida la comida se diseminaban los comensales unos a tomar café al despacho y a jugar al tresillo otros a formar grupos más o menos animados y chismosos y Guillermina a su sillita baja y al tejemaneje de las agujas Jacinta se le ponía al lado y tomaba muy a menudo parte en aquellas tareas tan simpáticas a su corazón Guillermina hacía camisolas calzones y chambritas para sus ciento y pico de hijos de ambos sexos lo referente a esta insignedama lo sabe mejor que nadie Zalamero que está casado con una de las chicas de Ruiz Ochoa nos ha prometido escribir la biografía de su excelsa pariente cuando se muera y entre tanto no tiene reparo en dar cuantos datos se le pidan ni en rectificar a ciencia cierta las versiones que el criterio vulgar ha hecho correr sobre las causas que determinaron en Guillermina hace 25 años la pasión de la beneficencia alguien ha dicho que amores desgraciados la empujaron a la devoción primero a la caridad propagandística y militante después más Zalamero asegura que esta opinión es tan tonta como falsa Guillermina que fue bonita y aún un poquillo presumida no tuvo nunca amores y si los tuvo no se sabe absolutamente nada de ellos es un secreto guardado con sepulcral reserva en su corazón lo que la familia admite es que la muerte de su madre la impresionó tan vivamente que hubo de proponerse como el otro no servir a más señores que se le pudieran morir no nació aquella sin igual mujer para la vida contemplativa era un temperamento soñador activo y emprendedor un espíritu con ideas propias y con iniciativas varoniles no se le hacía cuesta arriba la disciplina en el terreno espiritual pero en el material sí por lo cual no pensó nunca en afiliarse a ninguna de las órdenes religiosas más o menos severas que hay en el orbe católico no se reconocía con bastante paciencia para encerrarse y estar todo el día bostezando el gori gori ni para ser soldado en los valientes escuadrones de hermanas de la caridad la llama vivísima que en su pecho ardía no le inspiraba la sumisión pasiva sino actividades iniciadoras que debían desarrollarse en la libertad tenía un carácter inflexible y un tesoro de dotes de mando y de facultades de organización que ya quisieran para sí algunos de los hombres que dirigen los destinos del mundo era mujer que cuando se proponía algo iba a su fin derecha como una bala con perseverancia grandiosa sin torcerse nunca ni desmayar un momento inflexible y serena si en este camino recto encontraba espinas las pisaba y adelante con los pies ensangrentados empezó por unirse a unas cuantas señoras nobles amigas suyas que habían establecido asociaciones para socorros domiciliarios y al poco tiempo Guillermina sobrepujó a sus compañeras estas lo hacían por vanidad a veces de mala gana aquella trabajaba con ardiente energía y en esto se le fue la mitad de su legítima a los dos años de vivir así se la vio renunciar por completo a vestirse y ataviarse como manda la moda que se atavíen las señoras adoptó el traje liso de merino negro el manto pañolón oscuro cuando hacía frío y unos zapatones de paño holgados y feos tal había de ser su empaque en todo el resto de sus días la asociación benéfica a que pertenecía no se acomodaba al ánimo emprendedor de Guillermina pues quería ella picar más alto intentando cosas verdaderamente difíciles y tenidas por imposibles sus talentos de fundadora se revelaron entonces asustando a todo aquel señorío que no sabía salir de ciertas rutinas algunas amigas suyas aseguraron que estaba loca porque demencia era pensar en la fundación de un asilo para huerfanitos y mayor locura dotarle de recursos permanentes pero la infatigable iniciadora no desmayaba y el asilo fue hecho sosteniéndose en los tres primeros años de su difícil existencia con parte de la renta que le quedaba a Guillermina y con los donativos de sus parientes ricos pero de pronto la institución empezó a crecer se hinchaba y cundía como las miserias humanas y sus necesidades subían en proporciones aterradoras la dama pignoró los restos de su legítima después tuvo que venderlos gracias a sus parientes no se vio en el trance fatal de tener que mandar a la calle a los asilados a que pediran limosna para sí y para la fundadora y al propio tiempo repartía periódicamente cuantiosas limosnas entre la gente pobre de los distritos de la inclusa y hospital vestía muchos niños daba ropa a los viejos medicinas a los enfermos alimentos y socorros diversos a todos para no suspender estos auxilios y seguir sosteniendo el asilo era forzoso buscar nuevos recursos ¿dónde y cómo? ya las amistades y parentescos estaban tan explotados que si se tiraba un poco más de la cuerda era fácil que se rompiera los más generosos empezaban a poner mala cara y los cicateros cuando se les iba a cobrar la cuota decían que no estaban en casa llegó un día dijo guillermina suspendiendo su labor para contar el caso a varios amigos de barbarita en que las cosas se pusieron muy feas amaneció aquel día y los 23 pequeñuelos de dios que yo había recogido y que estaban en una casucha baja y húmeda de la calle del zarzal aposentados como conejos no tenían que comer tirando de aquí y de allá podían pasar aquel día pero ¿y el siguiente? yo no tenía ya dinero ni quien me lo diera debía no sé cuántas fanegas de judías doce docenas de alpargatas tantísimas arrobas de aceite no me quedaba que empeñar o que vender más que el rosario los primos que me sacaban de tantos apuros ya habían hecho los imposibles me daba vergüenza de volver a pedirles mi sobrino Manolo que solía ser mi paño de lágrimas estaba en Londres y suponiendo que mi primo valeriano me tapase mis veintitrés bocas y la mía veinticuatro por unos cuantos días ¿cómo me arreglaría después? nada, nada era indispensable arañar la tierra y buscar cuartos de otra manera y por otros medios el día aquel fue día de pruebas para mí era un viernes de dolores y las siete espadas señores míos estaban clavadas aquí me pasaban como unos rayos por la frente una idea era todo lo que yo necesitaba y más que una idea valor sí valor para lanzarme de repente noté que aquel valor tan deseado entraba en mí pero un valor tremendo como el de los soldados cuando se arrojan sobre los cañones enemigos trinqué la mantilla y me eché a la calle ya estaba decidida y no crean alegre como unas pascuas porque sabía lo que tenía que hacer hasta entonces yo había pedido a los amigos desde aquel momento pediría a todo bicho viviente iría de puerta en puerta con la mano así del primer tirón me planté en casa de una duquesa extranjera a quien no había visto en mi vida recibióme con cierto recelo me tomó por una trapisondista pero a mí qué me importaba dióme la limosna y enseguida para alentarme y apurar el cáliz de una vez estuve dos días sin parar subiendo escaleras y tirando de las campanillas una familia me recomendaba otra y no quiero decir a ustedes las humillaciones los portazos y los desaires que recibí pero el dichoso maná iba cayendo a gotitas a gotitas y al poco tiempo vi que el negocio iba mejor de lo que yo esperaba algunos me recibían casi con palio pero la mayor parte se quedaban fríos mascullando excusas y buscando pretextos para no darme un céntimo ya vio usted hay tantas atenciones no se cobra el gobierno se lo lleva todo con las contribuciones yo les tranquilizaba un perro chico un perro chico es lo que me hace falta y aquí me daban el perro haya el duro en otra parte el billetito de cinco o de diez o nada pero yo tan campante ah señores este oficio tiene muchas quiebras un día subía un cuarto segundo que me había recomendado no sé quién la tal recomendación fue una broma estúpida pues señor llamo entro y me salen tres o cuatro tarascas ay dios mío eran mujeres de mala vida yo que veo aquello lo primero que se me ocurrió fue echar a correr pero no me dije no me voy veremos si le saco algo hija me llenaron de injurias y una de ellas se fue hacia adentro y volvió con una escoba para pegarme ¿qué creen ustedes que hice? ¿acobardarme? ¡quea! me metí más adentro y les dije cuatro frescas pero bien dichas bonito genio tengo yo pues creerán ustedes que les saqué dinero pasmense pasmense la más desvergonzada la que me salió con la escoba fue a los dos días a mi casa a llevarme un napoleón bueno pues verán ustedes la costumbre de pedir me ha ido dando esta bendita cara de baqueta que tengo ahora conmigo no valen desaires ni ya sé lo que son los sonrojos he perdido la vergüenza mi piel no sabe ya lo que es ruborizarse ni mis oídos escandalizan por una palabra más o menos fina ya me pueden llamar perra judía lo mismo que si me llamaran la perla del oriente todo me suena igual no veo más que mi objetivo y me voy derechita a él sin hacer caso de nada esto me da tantos ánimos que me atrevo con todo lo mismo le pido al rey que al último de los obreros oigan ustedes este golpe un día dije voy a ver a don amadeo pido mi audiencia llego entro me recibe muy serio yo imperturbable le hablé de mi asilo y le dije que esperaba algún auxilio de su real munificencia un asilo para ancianos me preguntó no señor de niños son muchos y no dijo más me miraba con afabilidad qué hombre qué bocaza mandó que me dieran seis mil guiales luego vi a doña María Victoria qué excelente señora hizo me sentar a su lado tratábame como su igual tuve que darle mil noticias del asilo explicarle todo quería saber lo que comen los pequeños qué ropa les pongo en fin que nos hicimos amigas empeñada en que fuera yo allá todos los días a la semana siguiente me mandó montones de ropa piezas de tela y suscribió a sus niños por una cantidad mensual con que ya ven ustedes como así a lo tonto a lo tonto ha venido sobre mi asilo el pan de cada día la suscripción fija creció tanto que al año pude tomar la casa de la calle de Alburquerque que tiene un gran patio y mucho desahogo he puesto una zapatería para que los muchachos grandecitos trabajen y dos escuelas para que aprendan el año pasado eran 60 y ya llegan a 110 se pasan apuros pero vamos viviendo un día andamos mal y al otro llueven provisiones cuando veo la despensa vacía me echo a la calle como dicen los revolucionarios y por la noche ya llevo a casa la libreta para tantas bocas y hay días en que no les falta su extraordinario ¿qué creían ustedes? hoy les he dado un arroz con leche que no lo comen mejor los que me oyen veremos si al fin me salgo con la mía que es un grano de anís nada menos que levantarles un edificio de nueva planta un verdadero palacio con la holgura y la distribución convenientes todo muy propio con departamento de esto departamento de lo otro de modo que me quepan allí doscientos o trescientos huérfanos y puedan vivir bien y educarse y ser buenos cristianos un edificio ad hoc dijo con incredulidad el marqués de casa muñoz que era uno de los presentes a ad hoc sí, sí señor replicó guillermina acentuando las dos palabras latinas pues está usted adelantando en noticias no sabe que tengo el terreno y los planos y que ya me están haciendo el vaciado ¿sabe usted el sitio? más abajo del que ocupan las micaelas esas que recogen y corrigen las mujeres perdidas el arquitecto y los delineantes me trabajan gratis ahora no pido solo dinero sino ladrillo recocho y pintón con que a ver ¿tiene usted ya la memoria de cantería? preguntó con vivo interés a Parisi que era hombre fuerte en negocios de berroqueña sí señor ¿me quiere usted dar algo? le doy a usted dijo a Parisi acompañando su generosidad de un gesto imperial la friolera de 60 metros cúbicos de piedra sillar que tengo en guindalera ¿a cómo? preguntó guillermina mirándole con los ojos guiñados y apuntándole con la aguja de medida ¿a nada? ¿la piedra es de usted? gracias Dios se lo pague ¿y el marqués ¿qué me da? pues yo ¿quiere usted dos vigas de hierro de doble T que me sobraron de la casa de la carrera? pues no las he de creer yo lo tomo todo hasta una llave vieja para cuando se acabe el edificio ¿saben ustedes lo que me llevé ayer a casa? cuatro azulejos de cocina un grifo y tres paquetitos de argollas todo sirve amigos si en algún tejar me dan cuatro ladrillos los acepto y a la obra con ellos ¿ven ustedes cómo hacen los pájaros sus nidos? pues yo construiré mi palacio de huérfanos cogiendo aquí una pajita y allá otra ya se lo he dicho a Bárbara no ha de tirar ni un clavo aunque esté torcido ni una tabla aunque esté rota los sellos de correo se venden las cajas de cerillas también ¿con qué creen ustedes que he comprado yo el gran lavabo que tenemos en el asilo? pues juntando cabos de vela y vendiéndolos al peso el otro día me ofrecieron una petaca de cuero de Rusia ¿para qué le sirve eso? dirán estos señores pues me sirvió para hacer un regalo a uno de los delineantes que trabajan en el proyecto ¿ven ustedes a este marqués de Casa Muñoz que me está oyendo y me ha ofrecido dos vigas de doble T? bueno ¿cuánto apuestan a que le saco algo más? pues que ¿creen ustedes que el señor marqués tiene sus grandes yeserías de vallecas para ver en estos apuros míos y no acudir a ellos? guillermina dijo Casa Muñoz algo conmovido cuente usted con doscientos quintales y del blanco que es a nueve reales ¿qué le dije yo? bueno ¿y este señor de Ruiz qué hará por mí? hija de mi alma yo no tengo ni un clavo ni una astilla pero le jura a usted por mi salvación que un domingo me salgo por las afueras y robo una teja para llevársela a usted robaré dos tres una docena de tejas y hay más si quiere usted mis dos comedias mis folletos sobre la unión ibérica y sobre la organización de los bomberos en Suiza mi obra de los castillos todo está a su disposición diez ejemplares de cada cosa para que hagan lotes en una tómbola ¿lo ven ustedes? cae el maná cae si en estas cosas no hay más que ponerse a ello mi amigo baldomero también dará algo las campanas dijo el insignio comerciante y si me apuran el pararrayos y las veletas quiero concluir el edificio ya que el amigo aparisi lo quiere empezar la primera piedra no hay quien me la quite expresó aparisi con toda la hinchazón de su amor propio algo más daremos ¿verdad baldomero? apuntó barbarita por ejemplo toda la capilla con su órgano altares imágenes todo lo que tú quieras hija y eso que las Micaelas nos han llevado un pico les hemos hecho casi la mitad del edificio pero ahora le toca a Guillermina ya sabe ella dónde estamos el grupo que rodeaba a la fundadora se fue disolviendo algunos creyendo sin duda que lo que allí se trataba más era la broma que otra cosa se fueron al salón a hablar seriamente de política y negocios don baldomero que deseaba echar aquella noche una partida de mus juego clásico y tradicional de los comerciantes de Madrid esperó a que entrase Pepe Samaniego que era maestro consumado para armar la partida durante un largo rato no se oía en el salón más que envid a la chica envid a los pares órdago las tres señoras estuvieron un momento solas hablando de aquel proyecto de Guillermina que seguía cose que te cose ayudada por Jacinta hacía algún tiempo que a esta se le había despertado vivo entusiasmo por las empresas de la Pacheco y a más de reservarle todo el dinero que podía se picaba los dedos cosiendo para ella durante largas horas es que sentía un cierto consuelo en confeccionar ropas de niño y en suponer que aquellas mangas iban a abrigar bracitos desnudos ya había hecho dos visitas al asilo de la calle de Alburquerque y acompañado una vez a Guillermina en sus excursiones a las miserables zahurdas donde viven los pobres de la inclusa y hospital había que oírla cuando volvió a aquella su primera visita a los barrios del sur qué desigualdades decía desflorando sin saberlo el problema social unos tanto y otros tampoco falta equilibrio y el mundo parece que se cae todo se arreglaría si los que tienen mucho dinero dirán lo que les sobra a los que no poseen nada pero qué cosa sobra vaya usted a saber Guillermina aseguraba que se necesita mucha fe para no acobardarse ante los espectáculos que la miseria ofrece porque se encuentran almas buenas sí decía pero también mucha ingratitud la falta de educación es para el pobre una desventaja mayor que la pobreza luego la propia miseria les ataca el corazón a muchos y se lo corrompe a mí me han insultado me han arrojado puñados de estiércol y tronchos de berza y me han llamado tía bruja a Barbarita le daba aquella noche por hablar de arquitectura y no perdía ripio entró a la sazón Moreno Isla y le recibieron con exclamaciones de alegría llamóle la señora y le dijo ¿tiene usted cascote? las tres se reían viendo la sorpresa y confusión de Moreno que era una excelente persona como de 45 años célibe y riquísimo de aficiones tan inglesas que se pasaba en Londres la mayor parte del año alto delgado y de muy mal color porque estaba muy delicado de salud que si tengo cascote es para usted usted conteste y no sea como los gallegos que cuando se les hace una pregunta hacen otra puesto que está usted en derribo ¿tiene cascote sí o no? sí que lo tengo y pedernal magnífico a 60 reales el carro todo lo que usted quiera el cascote a 8 reales ¡ah! tonto de mí ya sé de qué se trata la santurrona les está embaucando con las fantasmagorías del asilo que va a edificar cuidado mucho cuidado con los timos antes de que se ponga la primera piedra nos llevará a todos a San Bernardino cállate que ya saben todos lo avariento que eres si no te pido nada roñoso cicatero guárdate tus carros de perdernal que ya te los pondrán en la balanza el día del gran saldo final ya sabes cuando suenen las trompetas aquellas sí y entonces cuando veas que la balanza se te cae del lado de la avaricia dirás señor quítame estos carros de piedra y cascote que me hunden en el infierno y todos diremos no 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 échale en la carga que es muy malo con poner en el otro platillo los perros grandes y chicos que me han sacado me salvo díjole moreno riendo y manoseándole la cara no me hagas carantoña sobrinillo si crees que eso te vale gran miserable usurero recocho en dinero repitió guillermina con tono y sonrisa de chanza benévola qué hombres estos todavía quieren más y me están derribando una manzana de casas viejas para hacer casas domingueras y sacarles las entrañas a los pobres no hagan ustedes caso de esta rata eclesiástica indicó moreno sentándose entre barbarita y jacinta me está arruinando voy a tener que irme a un pueblo porque no me deja vivir es que no me puedo descuidar estoy en casa vistiéndome siento un susurro algo así como paso de ladrones miro veo un bulto doy un grito es ella la rata que ha entrado y se va escurriendo por entre los muebles nada por pronto que acudo ya mi querida tía me ha registrado la ropa que está en el prechero y se ha llevado todo lo que había en el bolsillo del chaleco la fundadora atacada de una hilaridad convulsiva se reía con toda su alma pero ven acá pillo dijo secándose las lágrimas que la risa había hecho brotar de sus ojos si contigo no valen buenos medios anda hijo el que te roba a ti ya sabes el refrán el que te roba a ti se va al cielo derecho a donde vas a ir tú es al modelo cállate la boca bobón y no me denuncies que te traerá peor cuenta no siguió este diálogo que prometía dar mucho juego porque del salón llamaron a moreno con enérgica insistencia oíase desde el gabinete rumor de un hablar vivo y la mezclada agitación de varias voces entre las cuales se distinguían claramente las de juan villalonga y zalamero que acababan de entrar moreno fue allá y guillermina que aún no había acabado de reír decía a sus amigas es un angelón no tenéis idea de la pasta celestial de que está formado el corazón de este hombre barbarita no tenía sosiego hasta no enterarse del por qué de aquel tumulto que en el salón había fue a ver y volvió con el cuento hijas que el rey se marcha que dices mujer que don amadeo cansado de bregar con esta gente tira la corona por la ventana y dice vayan ustedes a marcar al demonio todo sea por dios exclamó guillermina dando un suspiro y volviendo imperturbable a su trabajo jacinta pasó al salón más que por enterarse de las noticias por ver a su marido que aquel día no había comido en casa oye le dijo en secreto guillermina deteniéndola y ambas se miraban con picardía con 20 duros que le son saques hay bastante en bolsa no se supo nada yo lo supe en el bolsín a las 10 dijo villalonga fui al casino a llevar la noticia cuando volví al bolsín se estaba haciendo el consolidado a 20 lo hemos de ver a 10 señores dijo el marqués de casa muñoz en tono de hamlet el banco a 175 exclamó don baldomero pasándose la mano por la cabeza y arrojando hacia el suelo una mirada fúnebre perdone usted amigo rectificó moreno isla está a 172 y si usted quiere comprarme las mías a 170 ahora mismo las largo no quiero más papel de la querida patria mañana me vuelvo a londres sí dijo a parís y poniéndose en blante profético porque la que se va a armar ahora aquí será de órdago señores no seamos impresionables indicó el marqués de casa muñoz que gustaba de dominar las situaciones con mirada alta ese buen señor se ha cansado no era para menos ha dicho ahí queda eso yo en su caso habría hecho lo mismo tendremos algún trastorno habrá su poco de república pero ya saben ustedes que las naciones no mueren el golpe viene de fuera manifestó a parís y esto lo veía yo venir francia no involucremos las cuestiones señores dijo casa muñoz poniendo una cara muy parlamentaria y si le he de hablar ingenuamente diré a ustedes que a mí no me asusta la república lo que me asusta es el republicanismo miró a todos para ver qué tal había caído esta frase no podía dudarse de que el murmullo aquel con que fue acogida era laudatorio señor marqués declaró a parís y picado de rivalidad el pueblo español es un pueblo digno que en los momentos de peligro sabe ponerse y que tiene que ver una cosa con la otra saltó el marqués incómodo anodadando a su contrario con una mirada no involucre usted las cuestiones a parís y propietario y concejal de oficio era un hombre que se apreciaba de poner los puntos sobre las yes pero con el marqués de casa muñoz no le valía su suficiencia porque éste no toleraba imposiciones y era capaz de poner los puntos sobre las haches había entre los dos una rivalidad tácita que se manifestaba en la emulación para lanzar observaciones sintéticas sobre todas las cosas una mirada de profunda antipatía era lo único que a veces dejaba entrever el pugilato espiritual de aquellos dos atletas del pensamiento Villalonga que era observador muy picaresco aseguraba haber descubierto entre a parís y casa muñoz un antagonismo o competencia en la emisión de palabras escogidas se desafiaban a cual hablaba más por lo fino y si el marqués daba muchas vueltas al involucrar al ad hoc al sui generis y otros términos latinos enseguida se veía al otro poniendo en prensa el cerebro para obtener frases tan selectas como la concatenación de las ideas a veces parecía triunfante a Parisi diciendo que tal o cual cosa era el bello ideal de los pueblos pero casa muñoz tomaba arranque diciendo el desideratum y hacía polvo a su contrario cuenta Villalonga que hace años hablaba a casa muñoz disparatadamente y sostiene y jura haberle oído decir cuando aún no era marqués que las puertas estaban herméticamente abiertas pero esto no ha llegado a comprobarse dejando a un lado las bromas conviene decir que era el marqués persona apreciabilísima muy corriente muy afable en su trato excelente para su familia y amigos tenía la misma edad que don baldomero más no llevaba tan bien los años su dentadura era artificial y sus patillas teñidas tenían un viso carminoso contrastando con la cabeza sin pintar Aparisi era mucho más joven hombre que presumía de pie pequeño y de manos bonitas la cara arrebolada el bigote castaño cayendo a lo chino los ojos grandes y en la cabeza una de esas calvas que son para sus poseedores un diploma de talento lo más característico en el concejal perpetuo era la expresión de su rostro semejante a la de una persona que está oliendo algo muy desagradable lo que provenía de cierta contracción de los músculos nasales y del labio superior por lo demás buena persona que no debía nada a nadie había tenido almacén de maderas y se contaba que en cierta época les puso los puntos sobre las ies a los pinares de balsaín era hombre sin instrucción y lo que pasa por lo mismo que no la tenía gustaba de aparentarla cuenta el tunante de Villalonga que hace años usaba a Parisi el epursimuove de Galileo pero el pobrecito no le daba la interpretación verdadera y creía que aquel célebre dicho significaba por si acaso así se le oyó decir más de una vez parece que no lloverá pero sacaré el paraguas epursimuove Jacinta trincó a su marido por el brazo y le llevó un poquito aparte ¿y qué nene? ¿hay barricadas? no hija no hay nada tranquilízate no volverás a salir esta noche mira que me asustaré mucho si sales pues no saldré ¿qué qué buscas? Jacinta riendo deslizaba su mano por el forro de la levita buscando el bolsillo del pecho ahí yo iba a ver si te sacaba la cartera sin que me sintieses vaya con la descuidera que si no que esto quien lo hace bien es Guillermina que le saca a mano lo moreno las pesetas del bolsillo del chaleco sin que lo sienta a ver Jacinta dueña ya de la cartera la abrió ¿te enfadaría si te quita este billete de 20 euros? ¿te hace falta? no por cierto toma lo que quieras es para Guillermina mamá le dio dos y le falta un pico para poder pagar mañana al trimestre del alquiler del asilo contestóle el delfín apretándole con mucha efusión las dos manos y arrugando el billete que estaba en ellas en cuanto Guillermina pescó lo que le faltaba para completar su cantidad dejó la costura y se puso al manto despidiéndose brevemente de las dos señoras atravesó el salón una prisa a esa a esa gritó Moreno sin duda se lleva algo caballeros vean ustedes si les falta el reloj bárbara que debajo de la mantilla de la rata eclesiástica veo un bulto no había aquí candeleros de plata en medio de la jovial algaraza que estas bromas producían salió Guillermina esparciendo sobre todos una sonrisa inefable que parecía una bendición enseguida cebaronse todos con furia en el tema suculento de la partida del rey y cada cual exponía sus opiniones con ínfulas de profecía como si en su vida hubieran hecho otra cosa que vaticinar acertando Villalonga estaba ya viendo a don Carlos entrar en Madrid y el marqués de Casa Muñoz hablaba de las exageraciones liberticidas de la demagogia roja y de la demagogia blanca como si las estuviera mirando pintadas en la pared de enfrente el ex subsecretario de gobernación Zalamero leía clarito en el porvenir el nombre del rey Alfonso y el concejal decía que el alfonsismo estaba aún en la nebulosa de lo desconocido el mismo Aparisi y Federico Ruiz profetizaron luego en una sola cuerda que demonio ellos no se asustaban de la república como si lo vieran no iba a pasar nada es que aquí somos muy impresionables y por cualquier contratiempo nos parece que se nos cae el cielo encima yo les aseguro a ustedes decía Aparisi puesta la mano sobre el pecho que no pasará nada pero nada aquí no se tiene idea de lo que es el pueblo español yo respondo de él me atrevo a responder con la cabeza vaya Moreno no vaticinaba no hacía más que decir por si vienen maldadas me voy mañana para Londres aquel ricacho soltero alardeaba de carecer en absoluto del sentimiento de la patria y estaba tan extranjerizado que nada español le parecía bueno los autores dramáticos lo mismo que las comidas los ferrocarriles lo mismo que las industrias menudas todo le parecía de una inferioridad lamentable solía decir que aquí los tenderos no saben envolver en un papel una libra de cualquier cosa compra usted algo y después le piden mal y le cobran caro el envoltorio de papel que le dan a usted se le deshace por el camino no hay que darle vueltas somos una raza inhábil hasta no poder más don Baldomero decía con acento de tristeza una cosa muy sensata si don Juan Prim viviera Juan y Samaniego se apartaron del corrillo y charlaban con Jacinta y doña Bárbara tratando de quitarles el miedo no había tiros ni jarana no sería preciso hacer provisiones ah Barbarita soñaba ya con hacer provisiones a la mañana siguiente si no había barricadas ella y Estupiñá se ocuparían de eso poco a poco fueron desfilando eran las doce a París y Casamuñoz se fueron al Bolsín a saber noticias no sin que antes de partir vieran una nueva muestra de su rivalidad el concejal de oficio estaba tan excitado que la contracción de su hocico se acentuaba como si el olor a aquel imaginario fuera el de azafétida Zalamero que iba a gobernación quiso llevarse al delfín pero este a quien su mujer tenía cogido el brazo se negó a salir mi mujer no me deja mi tocalla dijo Villalonga se está volviendo muy anticonstitucional por fin se quedaron solos los de casa don Baldomero y Barbarita besaron a sus hijos y se fueron a acostar esto mismo hicieron Jacinta y su marido fin de la fin de la sección 12 sección 13 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 8 escenas de la vida íntima parte a a poco de acostarse notó Jacinta que su marido dormía profundamente observábale desvelada tendiendo una mirada tenaz de cama a cama creyó que hablaba en sueños pero no era simplemente quejido sin articulación que acostumbraba a lanzar cuando dormía quizá por causa de una mala postura los pensamientos políticos nacidos de las conversaciones de aquella noche huyeron pronto de la mente de Jacinta que le importaba a ella que hubiese república o monarquía ni que don Amadeo se fuera o se quedase más le importaba la conducta de aquel ingrato que a su lado dormía tan tranquilo porque no tenía duda de que Juan andaba algo distraído y esto no lo podían notar sus padres por la sencilla razón de que no le veían nunca tan cerca como su mujer el pérfido guardaba también las apariencias que nada hacía ni decía en familia que no revelara una conducta regular y correctísima trataba a su mujer con un cariño tal que vamos se le tomaría por enamorado sólo allí de aquella puerta para adentro se descubrían las trastadas sólo ella fundándose en datos negativos podía destruir la aureola que el público y la familia ponían al glorioso delfín decía a su mamá que era el marido modelo valiente pillo y la esposa no podía contestar a su suegra cuando le venía con aquellas historias con qué cara le diría pues no hay tal modelo no señora no hay tal modelo y cuando yo lo digo bien sabido me lo tendré pensando en esto pasó Jacinta parte de aquella noche atando cabos como ella decía para ver si de los hechos aislados lograba sacar alguna afirmación estos hechos valga la verdad no arrojaban mucha luz que digamos sobre lo que se quería demostrar tal día y a tal hora juan había salido bruscamente después de estar un rato muy pensativo pero muy pensativo tal día y a tal hora juan había recibido una carta que le había puesto de mal humor por más que ella hizo no la había podido encontrar tal día y a tal hora yendo ella y barbarita por la calle de preciados se encontraron a juan que venía deprisa y muy abstraído al verlas quedose algo cortado pero sabía dominarse pronto ninguno de estos datos probaba nada pero no cabía duda su marido se la estaba pegando de vez en cuando estas cavilaciones cesaban porque juan sabía arreglarse de modo que su mujer no llegase a cargarse de razón para estar descontenta como la herida a que se pone bálsamo fresco la pena de jacinta se calmaba pero los días y las noches sin saber cómo traíanla lentamente otra vez a la misma situación penosa y era muy particular estaba tan tranquila sin pensar en semejante cosa y por cualquier incidente por una palabra sin interés o referencia trivial le asaltaba la idea como un dardo arrojado de lejos por desconocida mano y que venía a clavársele en el cerebro era jacinta observadora prudente y sagaz los más insignificantes gestos de su esposo las inflexiones de su voz todo lo observaba con disimulo sonriendo cuando más atenta estaba escondiendo con mil zalamerías su vigilancia como los naturalistas esconden y disimulan el lente con que examinan el trabajo de las abejas sabía hacer preguntas capciosas verdaderas trampas cubiertas de follaje pero qué bueno era el otro para dejarse coger y para todo tenía el ingenioso culpable palabras bonitas la luna de miel perpetua es un contrasentido es hasta ridícula el entusiasmo es un estado infantil impropio de personas normales el marido piensa en sus negocios la mujer en las cosas de su casa y uno y otro se tratan más como amigos que como amantes hasta las palomas hija mía hasta las palomas cuando pasan de cierta edad se hacen cariños así de una manera sesuda jacinta se reía con esto pero no admitía tales componendas lo más gracioso era que él se las echaba de hombre ocupado valiente truán si no tenía absolutamente nada que hacer más que pasear y divertirse su padre había trabajado toda la vida como un negro para asegurar la holgacenería dichosa del príncipe de la casa en fin fuese lo que fuese jacinta se proponía no abandonar jamás su actitud de humildad y discreción creía firmemente que juan no daría nunca escándalos y no habiendo escándalo las cosas irían pasando así no hay existencia sin gusanillo un parásito interior que la arroe y a sus expensas vive y ella tenía dos los apartamientos de su marido y el desconsuelo de no ser madre llevaría ambas penas con paciencia con tal que no saltara algo más fuerte por respeto a sí misma nunca había hablado de esto a nadie ni al mismo delfín pero una noche estaba este tan comunicativo tan bromista tan pillín que a jacinta se le llenó la boca de sinceridad y palabra tras palabra dio salida a todo lo que pensaba tú me estás engañando y no es de ahora es de hace tiempo si creerás que soy tonta el tonto eres tú la primera contestación de santa cruz fue romper a reír su mujer le tapaba la boca para que no alborotase después el muy tunante empezó a razonar sus explicaciones revistiéndolas de formas seductoras pero qué huecas le parecieron a jacinta que en las dialécticas del corazón era más maestra que él por saber amar de veras y a ella le tocó reír después y desmenuzar tan livianos argumentos el sueño un sueño dulce y mutuo le escogió y se durmieron felices y ved lo que son las cosas Juan se enmendó o al menos pareció enmendarse tenía santa cruz en altísimo grado las triquiñuelas del artista de la vida que sabe disponer las cosas del mejor modo posible para sistematizar y refinar sus dichas sacaba partido de todo distribuyendo los goces y ajustándolos a esas misteriosas mareas del humano apetito que cuando se acentúan significan una organización viciosa en el fondo de la naturaleza humana hay también como en la superficie social una sucesión de modas periodos en que es de rigor cambiar de apetitos Juan tenía temporadas en épocas periódicas y casi fijas se hastiaba de sus correrías y entonces su mujer tan mona y cariñosa le ilusionaba como si fuera la mujer de otro así lo muy antiguo y conocido se convierte en nuevo un texto desdeñado de puro sabido vuelve a interesar cuando la memoria principia a perderle y la curiosidad se estimula ayudaba a esto el tiernísimo amor que Jacinta le tenía pues allí sí que no había farsa ni vil interés ni estudio era pues para el delfín una dicha verdadera y casi nueva volver a su puerto después de mil borrascas parecía que se restauraba con un cariño tan puro tan leal y tan suyo pues nadie en el mundo podía disputárselo en honor de la verdad se ha de decir que Santa Cruz amaba a su mujer ni aun en los días que más viva estaba la marea de la infidelidad dejó de haber para Jacinta un hueco de preferencia en aquel corazón que tenía tantos rincones y callejuelas ni la variedad de aficiones y caprichos excluía un sentimiento inamovible hacia su compañera por la ley y la religión conociendo perfectamente su valer moral admiraba en ella las virtudes que él no tenía y que según su criterio tampoco le hacían mucha falta por esta última razón no incurría en la humildad de confesarse indigno de tal joya pues su amor propio iba siempre por delante de todo y teníase por merecedor de cuantos bienes disfrutaba o pudiera disfrutar en este bajo mundo vicioso y discreto sibarita y hombre de talento aspirando a la erudición de todos los goces y con bastante buen gusto para espiritualizar las cosas materiales no podía contentarse con gustar la belleza comprada o conquistada la gracia el don aire la extravagancia quería gustar también la virtud no precisamente vencida que deja de serlo sino la pura que en su pureza misma tenía para él su picante por lo dicho se habrá comprendido que el delfín era un hombre enteramente desocupado cuando se casó hizo les proposiciones don baldomero para que tomase algunos miles y negociara con ellos ya jugando a la bolsa ya en otra especulación cualquiera aceptó el joven mas no le satisfizo el ensayo y renunció en absoluto a meterse en negocios que traen muchas incertidumbres y desvelos don baldomero no había podido sustraerse a esa preocupación tan española de que los padres trabajen para que los hijos descansen y gocen recreábase aquel buen señor en la ociosidad de su hijo como un artesano se recrea en su obra y más la admira cuanto más doloridas y fatigadas se le quedan las manos con que la ha hecho conviene decir también que el joven aquel no era derrochador gastaba sí pero con pulso y medida y sus placeres dejaban de serlo cuando empezaban a exigirle algo de disipación en tales casos era cuando la virtud le mostraba su rostro apacible y seductor tenía cierto respeto ingénito al bolsillo y si podía comprar una cosa con dos pesetas no era él seguramente quien daba tres en todas las ocasiones el desprenderse de una cantidad fuerte le costaba siempre algún trabajo al contrario de los dadivosos que cuando dan parece que se les quita un peso de encima y como conocía también el valor de la moneda sabía emplearla en la adquisición de sus goces de una manera prudente y casi mercantil ninguno sabía como él sacar el jugo a un billete de cinco duros o de veinte de la cantidad con que cualquier manir roto se proporciona un placer Juanito Santa Cruz sacaba siempre dos afuer de hábil financiero sabía pasar por generoso cuando el caso lo exigía jamás hizo locuras y si alguna vez sus apetitos le llevaron a ciertas pendientes supo agarrarse a tiempo para evitar un resbalón una de las más puras satisfacciones de los señores de Santa Cruz era saber a ciencia cierta que su hijo no tenía trampas como la mayoría de los hijos de familias en estos depravados tiempos algo le habría gustado a don Baldomero que el delfín diera a conocer sus eximios talentos en la política ojo si se lanzara seguramente descollaría pero Barbarita le desanimaba la política la política la política pues no estamos viendo lo que es una comedia todo se vuelve a habladurías y no hacer nada de provecho lo que hacía cavilar algo a don Baldomero segundo era que su hijo no tuviese la firmeza de ideas que él tenía pues él pensaba el 73 lo mismo que había pensado el 45 es decir que debe haber mucha libertad y mucho palo que la libertad hace muy buenas micas con la religión y que conviene perseguir y escarmentar a todos los que van a la política a hacer chanchullos porque Juan era la inconsecuencia misma en los tiempos de Prim manifestóse entusiasta por la candidatura del duque de Montpensier es el hombre que conviene desengañaos un hombre que lleva al dedillo las cuentas de su casa un modelo de padre de familia vino don Amadeo y el delfín se hizo tan republicano que daba miedo oírle la monarquía es imposible hay que convencerse de ello dicen que el país no está preparado para la república pues que lo preparen es como si se pretendiera que un hombre supiera nadar sin decidirse entrar en el agua no hay más remedio que pasar algún mal trago la desgracia enseña y si no vean esa Francia esa prosperidad esa inteligencia ese patriotismo esa manera de pagar los cinco mil millones pues señor vino el 11 de febrero y al principio le pareció a Juan que todo iba a que quieres boca es admirable la Europa está atónita digan lo que quieran el pueblo español tiene un gran sentido pero a los dos meses las ideas pesimistas habían ganado ya por completo su ánimo esto es una pillería esto es una vergüenza cada país tiene el gobierno que merece y aquí no puede gobernar más que un hombre que esté siempre con una estaca en la mano por gradaciones lentas Juanito llegó a defender con calor la idea alfonsina por dios hijo decía don baldomero con inocencia si eso no puede ser y sacaba a relucir los jamases de prim ponía sea barbarita de parte del desterrado príncipe y como el sentimiento tiene tanta parte en la suerte de los pueblos todas las mujeres apoyaban al príncipe y le defendían con argumentos sacados del corazón Jacinta dejaba muy atrás a las más entusiastas por don Alfonso es un niño y no daba más razón teníase a sí mismo el heredero de Santa Cruz por una gran persona estaba satisfecho cual si se hubiera creado y visto que era bueno porque yo decía esforzándose en aliar la verdad con la modestia no soy de lo peorcito de la humanidad reconozco que hay seres superiores a mí por ejemplo mi mujer pero cuántos hay inferiores cuántos sus atractivos físicos eran realmente grandes y él mismo lo declaraba en sus soliloquios íntimos qué guapo soy bien dice mi mujer que no hay otro más salado la pobrecilla me quiere con delirio y yo a ella lo mismo como es justo tengo la gran figura visto bien y en modales y en trato me parece que somos algo en la casa no había más opinión que la suya era el oráculo de la familia y les cautivaba a todos no sólo por lo mucho que le querían y mimaban sino por el sortilegio de su imaginación por aquella bendita labia suya y su manera de insinuarse la más subyugada era Jacinta quien no se hubiera atrevido a sostener delante de la familia que lo blanco es blanco si su querido esposo sostenía que es negro amábale con verdadera pasión no teniendo poca parte en este sentimiento la buena facha de él y sus relumbrones intelectuales respecto a las perfecciones morales que toda la familia declaraba en Juan Jacinta tenía sus dudas vaya si las tenía pero viéndose sola en aquel terreno de la incertidumbre llenábase de tristeza y decía me estaré quejando de vicio seré yo como aseguran la más feliz de las mujeres y no habré caído en ello con estas consideraciones azotaba y mortificaba su inquietud para aplacarla como los penitentes vapulean la carne para reducirla a la obediencia del espíritu con lo que no se conformaba era con no tener chiquillos porque todo se puede ir conllevando decía menos eso si yo tuviera un niño me entretendría mucho con él y no pensaría en ciertas cosas de tanto cavilar en esto su mente padecía alucinaciones y desvaríos algunas noches en el primer periodo del sueño sentía sobre su seno un contacto caliente y una boca que la chupaba los lengüetazos la despertaban sobresaltada y con la tristísima impresión de que todo aquello era mentira lanzaba un ¡ay! y su marido le decía desde la otra cama ¿qué es eso nenita? ¿pesadilla? sí hijo un sueño muy malo pero no quería decir la verdad por temor de que Juan lo tomara a risa los pasillos de su gran casa le parecían lúgubres sólo porque no sonaba en ellos el estrépito de las pataditas infantiles las habitaciones inservibles destinadas a la chiquillería cuando la hubiera infundía letal tristeza que los días en que se sentía muy tocada de la manía no pasaba por ellas cuando por las noches veía entrar de la calle a don Baldomero tan bondadoso y jovial siempre con su cara de pascua vestido de finísimo paño negro y tan limpio y sonrosado no podía menos de pensar en los nietos que aquel señor debía tener para que hubiera lógica en el mundo y decía para sí ¿qué abuelitos están perdiendo? una noche fue al teatro real de muy mala gana había estado todo el día y la noche anterior en casa de Candelaria que tenía enferma a la niña pequeña malhumorada y soñolienta deseaba que la ópera se acabase pronto pero desgraciadamente la obra como de Wagner era muy larga música excelente según Juan y todas las personas de gusto pero que a ella no le hacía maldita gracia no lo entendía vamos para ella no había más música que la italiana mientras más clarita y de más organillo mejor puso su muestrario en primera fila y se colocó en la última silla de atrás las tres pollas Barbarita II Isabel y Andrea estaban muy gozosas sintiéndose flechadas por mozalbetes del paraíso y de palcos por asientos también de butacas venía algún antehojazo bueno doña Bárbara no estaba al llegar al cuarto acto Jacinta sintió aburrimiento miraba mucho al palco de su marido y no le veía ¿en dónde estaba? pensando en esto hizo una cortesía de respeto al gran Wagner inclinando suavemente la graciosa cabeza sobre el pecho lo último que oyó fue un trozo descriptivo en que la orquesta hacía un rumor semejante al de las trompetillas con que los mosquitos divierten al hombre en las noches de verano al arrullo de esta música cayó la dama en sueño profundísimo uno de esos sueños intensos y breves en que el cerebro finge la realidad como un relieve y un histrionismo admirables la impresión que estos letargos dejan suele ser más honda que la que nos queda de muchos fenómenos externos y apreciados por los sentidos hallábase Jacinta en un sitio que era su casa y no era su casa todo estaba forrado de un satén blanco con flores que el día anterior había visto ella y Barbarita en casa de sobrino estaba sentada en un puff y por las rodillas se le subía un muchacho lindísimo que primero le cogía la cara después le metía la mano en el pecho quita quita eso es caca qué asco cosa fea es para el gato pero el muchacho no se daba a partido no tenía más que la camisa de finísima holanda y sus carnes finas resbalaban sobre la seda de la bata de su mamá era una bata color azul gendarme que semanas antes había regalado a su hermana candelaria no no eso no quita caca y él insistiendo siempre pesadito monísimo quería desabotonar la bata y meter mano después dio cabezadas contra el seno viendo que nada conseguía se puso serio tan extraordinariamente serio que parecía un hombre la miraba con sus ojazos vivos y húmedos expresando en ellos y en la boca todo el desconsuelo que en la humanidad cabe Adán echado del paraíso no miraría de otro modo el bien que perdía jacinta quería reírse pero no podía porque el pequeño le clavaba su inflamado mirar en el alma pasaba mucho tiempo así el niño hombre mirando a su madre y derritiendo lentamente la entereza de ella con el rayo de sus ojos jacinta sentía que se le desgajaba algo en sus entrañas sin saber lo que hacía soltó un botón luego otro pero la cara del chico no perdía su seriedad la madre se alarmaba y fuera el tercén botón nada la cara y la mirada del nene siempre adustas con una gravedad hermosa que iba siendo terrible el cuarto botón el quinto todos los botones salieron de los ojales haciendo gemir la tela perdió la cuenta de los botones que soltaba fueron ciento puede que mil ni por esas la cara iba tomando una inmovilidad sospechosa jacinta al fin metió la mano en su seno sacó lo que el muchacho deseaba y le miró segura de que se desenojaría cuando viera una cosa tan rica y tan bonita nada cogió entonces la cabeza del muchacho la atrajo así y que quieras que no le metió en la boca pero la boca era insensible y los labios no se movían toda la cara parecía una estatua el contacto que jacinta sintió en parte tan delicada de su epidermis era el roce espeluznante del yeso roce de superficie áspera y polvorosa el destremecimiento que aquel contacto le produjo dejó la por un rato atónita después abrió los ojos y se hizo cargo de que estaba allí sus hermanas vio los cortinones pintados de la boca del teatro la apretada concurrencia de los costados del paraíso tardó un rato en darse cuenta de dónde estaba y de los disparates que había soñado y se echó mano al pecho con un movimiento de pudor y miedo oyó la orquesta que seguía imitando a los mosquitos y al mirar al palco de su marido vio a Federico Ruiz el gran melómano con la cabeza echada hacia atrás la boca entreabierta oyendo y gustando con fruición inmensa la deliciosa música de los violines con sordina parecía que le caía dentro de la boca un hilo del clarificado más fino y dulce que se pudiera imaginar estaba el hombre en puro éxtasis otros melómanos furiosos vio la dama en el palco pero ya había concluido el cuarto acto y Juan no parecía si todo lo que les pasa a las personas superiores mereciera una efeméride es fácil que en una hoja de calendario americano correspondiente a diciembre del 73 se encontrara este barrafito día tantos fuerte catarro de Juanito Santa Cruz la imposibilidad de salir de casa le pone de un humor de 200.000 diablos estaba sentado junto a la chimenea envuelto de la cintura abajo en una manta que parecía la piel de un tigre gorro calado hasta las orejas en la mano un periódico en la silla inmediata tres cuatro muchos periódicos Jacinta le daba abromas por su forzada esclavitud y él hallando distracción en aquellas guasitas hizo como que le pegaba la cogió por un brazo le atenazó la barba con los dedos le sacudió la cabeza después le dio bofetadas terribles bofetadas y luego muchísimos porrazos en diferentes partes del cuerpo y grandes pinchazos o estocadas con el dedo índice muy tieso después de bien cosida apuñaladas le cortó la cabeza segándole el pescuezo como si aún no fuera bastante sevicia la acribilló con cruelísimas e inhumanas cosquillas acompañando sus golpes de estas feroces palabras que guasoncita que guasoncita se me ha vuelto mi nena le voy a enseñar a mi payasa a dar bromitas y le voy a dar una solfa buena para que no le queden ganas de jacinta se desbarataba de risa y el delfín hablando con un poco de seriedad prosiguió bien sabes que no soy callejero a fe que te puedes quejar maridos conozco que cuando ponen el pie en la calle del tirón se están tres días sin parecer por la casa estos podrían tomarme a mí por modelo mariquita date tono replicó jacinta secándose las lágrimas que la risa y las cosquillas le habían hecho derramar ya sé que hay otros peores pero no pongo yo mi mano en el fuego porque seas el número uno Juan meneó la cabeza en señal de amenaza jacinta se puso lejos de su alcance por si se repetían las bárbaras cosquillas es que tú exiges demasiado dijo el marido deplorando que su mujer no le tuviese por el más perfecto de los seres creados jacinta hizo un moín gracioso con fruncimiento de cejas y labios el cual quería decir no me quiero meter en discusiones contigo porque saldría con las manos en la cabeza y era verdad porque el delfín hacía las prestidigitaciones del razonamiento con muchísima habilidad bueno indicó ella dejémonos de tonterías ¿qué quieres almorzar? eso mismo venía yo a saber dijo doña bárbara apareciendo en la puerta almorzarás lo que quieras pero pongo en tu conocimiento para tu gobierno que he traído unas calandrias riquísimas divinidades como dice estupiñá tráiganme lo que quieran que tengo más hambre que un maestro de escuela cuando salieron las dos damas Santa Cruz pensó un ratito en su mujer formulando un panejirico mental que ángel todavía no había acabado él de cometer una falta y ya estaba ella perdonándosela en los días precursores del catarro hallábase mi hombre en una de aquellas etapas o mareas de su inconstante naturaleza las cuales alejándole de las aventuras le aproximaban a su mujer las personas más hechas a la vida ilegal sienten en ocasiones vivo anhelo de ponerse bajo la ley por poco tiempo la ley las tienta como puede tentar el capricho cuando Juan se hallaba en esta situación llegaba hasta desear permanecer en ella aún más llegaba a creer que seguiría y la delfina estaba contenta otra vez ganado pensaba si la buena durara si yo pudiera ganarle de una vez para siempre y derrotar en toda la línea a las cantonales don baldomero entró a ver a su hijo antes de pasar al comedor que es esto chico lo que yo digo no te abrigas que cosas tenéis tú y Villalonga pararse a hablar a las 10 de la noche en la esquina del ministerio de la gobernación que es otra punta de diamante te vi venía yo con cantero de la junta del banco por cierto que estamos desorientados no se sabe a dónde irá a parar esta anarquía las acciones a 138 pase usted a Parisi es a Parisi que viene a almorzar con nosotros el concejal entró y saludó a los dos Santa Cruz qué periódicos has leído preguntó el papá calándose los quevedos que sólo usaba para leer toma la época y dame el imparcial bueno bueno va esto pobre España las acciones a 138 el consolidado a 13 qué 13 eso quisiera usted observó el eterno concejal anoche le ofrecían a 11 en el bolsín y no lo quería nadie esto es el diluvio y acentuando de una manera notabilísima aquella expresión de oler una cosa muy mala añadió que todo lo que estaba pasando lo había previsto él y que los sucesos no discrepaban ni tanto así de lo que día por día había venido él profetizando sin hacer sin hacer mucho caso de su amigo don baldomero leyó en voz alta la noticia o estribillo de todos los días la partida tal entró en tal pueblo quemó el archivo municipal se racionó y volvió a salir la columna tal perseguía activamente al cabecilla cual y después de racionarse ea dijo sin acabar de leer vamos a racionarnos nosotros el marqués no viene ya no se le espera más en esto entró blas el criado de juan con la mesita ya puesta en que habían de almorzar el enfermo poco después apareció jacinta trayendo platos después de saludarla a parisi le dijo guillermina me ha dado un recado para usted hoy no hay odisea filantrópica a la parroquia de la chinche porque anda en busca de ladrillo portero para cimientos ya tiene hecho todo el vaciado el edificio y por poco dinero unos carros trabajando a destajo otros de limosnas aquel que ayuda a mediodía el otro que va por un par de horas ello es que no le sale el metro cúbico ni a cinco reales y no sé qué tiene esa mujer cuando va a examinar las obras parece que hasta las mulas de los carros la conocen y tiran más fuerte para darle gusto francamente yo que siempre creí que tal edificio no era factible voy viendo milagro milagro apuntó don baldomero en marcha hacia el comedor y tú preguntó juan a su consorte al quedarse solos almuerzas aquí o allá quieres que aquí almorzaré en las dos partes dice tu mamá que te estoy mimando mucho toma golosa le dijo él alargándole un pedazo de tortilla en el tenedor después de comérselo la delfina corrió al comedor al poco rato volvió riendo aquí te tengo reservada esta pechuga de calandria toma abre la boquita nena la nena cogió el tenedor y después de comerse la pechuga volvió a reír qué alegre está el tiempo es que ha llegado el marqués y desde que se sentó en la mesa empezaron a Parisi y él a tirotearse qué han dicho a Parisi afirmó que la monarquía no era factible y después largó un ipso facto y otras cosas muy finas Juan soltó la carcajada el marqués estará furioso come en silencio meditando una venganza te contaré lo que ocurra ¿quieres pescadilla? ¿quieres bistec? tráeme lo que quieras con tal que vengas pronto y no tardó en volver trayendo un plato de pescado hijo de mi vida le mató ¿quién? el marqués a Parisi le dejó en el sitio cuenta cuenta pues de primera intención soltóle a su enemigo un delirium tremens a boca de jarro y después sin darle tiempo de respirar un manetegelfare el otro se ha quedado como atontado por el golpe veremos con lo que sale qué célebre tomaremos café juntos dijo Santa Cruz ven de pronto para acá qué coloradita estás es de tanto reírme cuando digo que me estás haciendo tilín al momento vuelvo voy a ver lo que salta por allá a Parisi está indignado con Castelar y dice que lo que le pasa a Salmerón es porque no ha seguido sus consejos los consejos de Parisi sí y el marqués lo que le tiene con el alma en un vilo es que se levante la masa obrera volvió Jacinta al comedor y el último cuento que trajo fue este chico si estás allí temores de risa pobre Muñoz el otro se ha rehecho y le está soltando unos primores figúrate ahora está contando que ha visto un proyectil de los que tiran los carcas y el fusil verdán no dice agujeros sino orificios todo se vuelve orificios y el marqués no sabe lo que le pasa no pudo seguir porque entró Muñoz fumando un gran puro a saludar al enfermo hola Juanín estamos exclaustrados ¿y qué es? ¿coriza? eso es bueno y cuando la mucosa necesita eliminar que elimine en fin yo me iba a decir me largo pero al ver entrar a Parisi tal creyeron Jacinta y su marido dijo me ausento a eso de las tres marido y mujer estaban solos en el despacho él en el sillón leyendo periódicos ella arreglando la habitación que estaba algo desordenada Barbarita había salido a comprar el criado anunció a un hombre que quería hablar con el señor joven ya sabes que no recibe dijo la señorita y tomando de manos de Blas una tarjeta que éste traía leyó José Ido del Sagrario corredor de publicaciones nacionales y extranjeras que entre que entre al instante ordenó Santa Cruz saltando en su asiento es el loco más divertido que puedes imaginar verás como nos reímos cuando nos cansemos de oírle le echamos tipo más célebre le vi hace días en casa de pez y nos hizo morir de risa al poco rato entró en el despacho un hombre muy flaco de cara enfermiza y toda llena de lóbulos y carúnculas los pelos vermejos y muy tiesos como crines de escobillón la ropa prehistórica y muy raída corbata roja y deshilachada las botas muertas de risa en una mano traía el sombrero que era un claque del año en que esta prenda se inventó el primogénito de los claques sin género de duda y en la otra un lío de carteras prospectos para hacer suscripciones a libros de lujo las cuales estaban tan sobadas que la mugre no permitía ver los dorados de la pasta impresionó penosamente a la compasiva Jacinta aquella estampa de miseria en traje de persona decente y más lástima tuvo cuando le vio saludar con urbanidad y sin encogimiento como hombre muy hecho al trato social hola señor de ido cuánto gusto de verle le dijo santa cruz con fingida seriedad siéntese y dígame que le trae por aquí con permiso ¿quiere usted mujeres celebres? Jacinta y su marida se miraron o mujeres de la biblia prosiguió ido enseñando carteras como el señor de santa cruz me dijo el otro día en casa del señor de pez que deseaba conocer las publicaciones de las casas de barcelona que tengo el honor de representar o quiere usted cortesanas célebres persecuciones religiosas hijos del trabajo grandes inventos o dioses del paganismo fin de la sección 13 sección 14 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 8 escenas de la vida íntima parte Basta basta no cite usted más obras ni me enseñe más carteras ya le dije que no me gustan libros por suscripción se extravían las entregas y es volverse loco prefiero tomar alguna obra completa pero no tenga prisa estará usted cansado de tanto correr por ahí quiere tomar una copita muchísimas gracias nunca bebo no pues el otro día cuando nos vimos en casa de Joaquín decía este que estaba usted algo peneque se entiende un poco alegre perdone usted señor de Santa Cruz replicó ido avergonzado yo no me embriago no me he embriagado jamás algunas veces sin saber cómo ni por qué me entra cierta excitación y me pongo así nervioso y como echando chispas me pongo eléctrico ¿ven ustedes? ya lo estoy fíjese usted señor don Juan y observe cómo se me mueve el párpado izquierdo y el músculo este de la quijada en el mismo lado ¿lo ve usted? ya está la función armada francamente así no se puede vivir los médicos me dicen que coma carne como carne y me pongo peor ea ya estoy como un muelle de reloj si usted me da su permiso me retiro no hombre no descanse usted eso se le pasará ¿quiere usted un vaso de agua? Jacinta sintió que no le dejase marchar porque la idea de que el hombre aquel iba a caer allí con una pataleta le inspiraba repugnancia y miedo como Juan insistiese en lo del vaso de agua díjole a su esposa por lo bajo este infeliz lo que tiene es hambre a ver señor deído indicó la dama ¿se comería usted una chuletita? don José respondió tácitamente con la expresión de una incredulidad profunda cada vez parecía más extraño su mirar y más acentuado el temblor del párpado y la mejilla perdóname usted señora como la cabeza se me va no puedo hacerme cargo de nada usted ha dicho que si me comería yo una una chuletita mi cabeza no puede apreciar bien padezco de olvidos de nombres y cosas ¿a qué llama usted una chuleta? añadió llevándose la mano a las erizadas crines por donde se le escapaba la memoria y le entraba la electricidad por ventura lo que usted llama no sé cómo es un pedazo de carne con un rabito que es de hueso justo llamaré para que se la traigan no se moleste señora yo llamaré que le traigan dos dijo el señorito gozando con la idea de ver comer a un hambriento Jacinta salió y mientras estuvo fuera ido hablaba de su mala suerte en este país señor don Juanito no se protege a las letras yo que he sido profesor de primera enseñanza yo que he escrito obras de amena literatura tengo que dedicarme a correr publicaciones para llevar un pedazo de pan a mis hijos todos me lo dicen si yo hubiera nacido en Francia ya tendría hotel eso es indudable no ve usted que aquí no hay quien lea y los pocos que leen no tienen dinero naturalmente decía ido a cada instante echando ansiosas miradas en redondo por ver si aparecía la chuleta Jacinta entró con un plato en la mano tras ella vino Blas con el mismo velador en que había almorzado el señorito un cubierto servilleta panecillo copa y botella de vino miró estas cosas ido con estupor famélico no bien disimulado por la cortesía y le entró una risa nerviosa señal de hallarse próximo a la plenitud de aquel estado que llamaba eléctrico la delfina se volvió a sentar junto a su marido y miraba entre espantada y compasiva al desgraciado don José este dejó en el suelo las carteras y el claqué que no se cerraba nunca y cayó sobre las chuletas como un tigre entre los masculones salían de su boca palabras y frases desordenadas agradecidísimo francamente habría sido falta de educación desairar no es que tenga apetito naturalmente he almorzado fuerte pero como desairar agradecidísimo observo una cosa querido don José dijo Santa Cruz que que no masca usted lo que come oh le interesa a usted que masque no a mí no es que no tengo muelas como 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 los pavos naturalmente así me sienta mejor y no bebe usted media copita nada más el vino no me hace provecho pero muy agradecido muy agradecido y a medida que iba comiendo le bailaban más el párpado y el músculo que parecían ya completamente declarados en huelga notabase en sus brazos y cuerpo estremecimientos muy bruscos como si le estuvieran haciendo cosquillas aquí donde le ves dijo Santa Cruz se tiene una de las mujeres mas guapas de Madrid hizo un signo a Jacinta que quería decir espérate que ahora viene lo bueno es de veras si no se la merece ya ves que el es feo adrede mi mujer Nicanora murmuró Ido sordamente ya en el último bocado la Venus de Medici carnes de raso tengo unas ganas de conocer a esa célebre hermosura afirmó Juan Don José no había dejado nada en el plato más que el hueso después exhaló un hondísimo suspiro y llevándose la mano al pecho dejó escapar con bronca voz estas palabras la hermosura exterior nada más sepulcro blanqueado corazón lleno de víboras su mirada infundió tanto terror a Jacinta que dijo por señas a su marido que le dejara salir pero el otro queriendo divertirse un rato hostigó la demencia de aquel pobre hombre para que saltara venga acá querido Don José ¿qué tiene usted que decir de su esposa si es una santa? ¿una santa? ¿una santa? repitió Ido con la barba pegada al pecho y echando al delfín una mirada que en otra cara habría sido feroz muy bien señor mío ¿y usted en qué se funda para asegurarlo sin pruebas? la voz pública lo dice pues la voz pública se engaña gritó Ido alargando el cuello y accionando con energía la voz pública no sabe lo que se pesca pero cálmese usted pobre hombre se atrevió a expresar Jacinta a nosotros no nos importa que su mujer de usted sea lo que quiera ¿que no les importa? replicó Ido con entonación trágica de actor de la legua ya sé que esas cosas a nadie le importan más que a mí al esposo ultrajado al hombre que sabe poner su honor por encima de todas las cosas es claro que a él le importa principalmente dijo Santa Cruz hostigándole más y que tiene el genio blando este señorido y para que usted señora añadió el desgraciado mirando a Jacinta de un modo que la hizo estremecer pueda apreciar la justa indignación de un hombre de honor sepa que mi esposa es adultra dijo esta palabra con un alarido espantoso levantándose del asiento y extendiendo ambos brazos como suelen hacer los bajos de ópera cuando echan una maldición Jacinta se llevó las manos a la cabeza ya no podía resistir más aquel desagradable espectáculo llamó al criado para que acompañara al desventurado corredor de obras literarias pero Juan queriendo divertirse más procuraba calmarle siéntese señor don José y no se excite tanto hay que llevar estas cosas con paciencia con paciencia con paciencia exclamó Ido que en su estado eléctrico repetía siempre la última frase que se le decía como si la mascase a pesar de no tener muelas sí hombre estos tragos no hay más remedio que irlos pasando amargan un poco pero al final el hombre como dijo el otro se va jaciendo se va jaciendo y el honor señor de Santa Cruz y otra vez hincaba la barba en el pecho mirando con los ojos medio escondidos en el casco y cerrándolos de súbito como los toros que bajan el testuz para acometer las carúnculas del cuello se le inyectaban de tal modo que casi eclipsaban el rojo de la corbata parecía un pavo cuando la excitación de la pelea con otro pavo le convierte en animal feroz el honor expresó Juan el honor es un sentimiento convencional Ido se acercó paso a paso a Santa Cruz y le tocó en el hombro muy suavemente clavándole sus ojos de pavo espantado después de una larga pausa durante la cual Jacinta se pegó a su marido como para defenderle de una agresión el infeliz dijo esto empezando muy bajito como si se creteara y elevando gradualmente la voz hasta terminar de una manera estentoria y si usted descubre que su mujer la Venus de Medici la de las carnes de raso la del cuello de cisne la de los ojos cual estrellas si usted descubre que esa divinidad a quien usted ama con frenesí esa dama que fue tan pura si usted descubre repito que falta a sus deberes y acude a misteriosas citas con un duque con un grande de España sí señor con el mismísimo duque de tal hombre eso es muy grave pero que muy grave afirmó Juan poniéndose más serio que un juez ¿está usted seguro de lo que dice? que si estoy seguro lo he visto lo he visto pronunció esto con oprimido acento como quien va a romper en llanto y usted señor don José de mi alma dijo Santa Cruz fingiéndose no ya serio sino consternado que hace que no pide una satisfacción al duque ¿duelos? ¿duelitos a mí? repicó Ido con sarcasmo eso es para tontos esas cosas se arreglan de otro modo y vuelta a empezar bajito para concluir a gritos yo haré justicia se lo juro a usted espero cogerlos infraganti otra vez infraganti señor don Juan entonces aparecerán los dos cadáveres atravesados por una sola espada esta es la venganza esta es la ley por una sola espada y me quedaré tan fresco como si tal cosa y podré salir por ahí mostrando mis manos manchadas con la sangre de los adúlteros y decir a gritos aprended de mí maridos a defender vuestro honor ved estas manos justicieras vedlas y besadlas y vendrán todos toditos a besarme las manos y será un besamanos porque hay tantos tantísimos al llegar a este grado de su lastimoso acceso el infeliz ido ya no tenía atadero gesticulaba en medio de la habitación iba de un lado para otro parábase delante de los esposos sin ninguna muestra de respeto daba rápidas vueltas sobre un tacón y tenía todas las trazas de un hombre completamente irresponsable de lo que dice y hace el criado estaba en la puerta riendo esperando que sus amos le mandasen poner a aquel adefesio en la calle por fin don juan hizo una seña a blas y a su mujer le dijo por lo bajo dale un par de duros dejose conducir hasta la puerta el pobre don jose sin decir una palabra ni despedirse blas le puso en la cabeza el primogénito de todos los claques en una mano las mugrientas carteras en otra los dos duros que para el caso le dio la señorita la puerta se cerró y oyose el pesado inseguro paso del hombre eléctrico por las escaleras abajo a mí no me divierte esto opinó jacinta me da miedo pobre hombre la miseria el no comer le habrán puesto así es lo más inofensivo que te puedes figurar siempre que va a casa de joaquín le pinchamos para que hable de su adúltera su demencia es que su mujer se la pega con un grande de España fuera de eso es razonable y muy veraz en cuanto habla de qué provendrá esto Dios mío lo que tú dices el no comer este hombre ha sido también autor de novelas y de escribir tanto adulterio no comiendo más que judías se le reblandeció el cerebro y no se habló más del loco por la noche fue Guillermina hija cinta que conservaba la mugrienta tarjeta con las señas de ido se la dio a su amiga para que en sus excursiones les ocurriese en efecto la familia del corredor de obras mira el río número 12 merecía que alguien se interesara por ella Guillermina conocía la casa y tenía en ella muchos parroquianos después de visitarla hizo a su amiguita una pintura muy patética de la miseria que en la madriguera de los idos reinaba la esposa era una infeliz mujer mártir del trabajo y de la inanición humilde estropeadísima fea de encargo mal pergueñada él ganaba poco casi nada vivía la familia de lo que ganaban el hijo mayor cajista y la hija polluela de buen ver que aprendía para peinadora una mañana dos días después de la visita de ido Glass avisó que en el recibimiento estaba el hombre aquel de los pelos tiesos quería hablar con la señorita venía muy pacífico Jacinta fue allí y antes de llegar ya estaba abriendo su portamonedas señora le dijo ido al tomar lo que se le daba estoy agradecidísimo a sus bondades pero hay la señora no sabe que estoy desnudo quiero decir que esta ropa que llevo se me está deshaciendo sobre las carnes y naturalmente si la señora tuviera unos pantaloncitos desechados del señor don Juan ah sí buscaré vuelva usted porque la señora doña guillermina que es tan buena nos socorrió con bonos de carne y pan y a Nicanora le dio una manta que se nos viene como bendición de Dios porque en la cama nos abrigábamos con toda mi ropa y la suya puesta sobre las sábanas descuide usted señor del sagrario yo le procuraré alguna prenda en buen uso tiene usted la misma estatura que mi marido y a mucha honra agradecidísimo señora pero créame la señora se lo digo con la mano puesta en el corazón más me convendría ropa de niños que ropa de hombre porque no me importa estar desnudo con tal que mis chicos estén vestidos no tengo más que una camisa que Nicanora naturalmente me lava ciertas y determinadas noches mientras duermo para ponérmela por la mañana pero no me importa anden mis niños abrigados y a mí que me parta una pulmonía yo no tengo niños dijo la dama con tanta pena como el otro al decir no tengo camisa maravillaba ese Jacinta de lo muy razonable que estaba el corredor de obras no advirtió en él ningún indicio de las extravagancias de marras la señora no tiene hijos qué lástima exclamó oído dios no sabe lo que se hace y yo pregunto si la señora no tiene niños para quién son los niños lo que yo digo este señor dios será todo lo sabio que quieran pero yo no le paso a ciertas cosas esto le pareció a la delfina tan discreto que creyó tener delante al primer filósofo del mundo y le dio más limosna yo no tengo niños repitió pero ahora me acuerdo mis hermanas los tienen mil y mil cuatrillones de gracias señora algunas prendas de abrigo como las que repartió el otro día a doña guillermina a los chicos de mis vecinos no nos vendrían mal doña guillermina repartió a los vecinos y a usted no descuide usted ya le echaré yo un buen respice alentado por esta prueba de benevolencia ido empezó a tomar confianza avanzó algunos pasos dentro del recibimiento y bajando la voz dijo a la señorita repartió doña guillermina unos capuchoncitos de lana medias y otras cosas pero no nos tocó nada lo mejor fue para los hijos de la señá joaquina y palpitusín el niño ese no sabe la señora ese chiquillín que tiene consigo mi vecino pepizquierdo un hombre de bien tan desgraciado como yo no le quiero quitar al pitusín la preferencia comprendo que lo mejor debe caerle a él por ser de la familia que dice usted hombre de quien habla usted indicó jacinta sospechando que ido se electrizaba y en efecto creyó notar síntomas del temblor en el párpado el pitusín prosiguió ido tomándose más confianza y bajando más la voz es un nene de tres años muy mono por cierto hijo de una tal fortunata mala mujer señora muy mala yo la vi una vez una vez sola guapetona pero muy loca mi vecino me ha enterado de todo pues como decía el pobre pitusín es muy salado más listo que cacucha y más malo trae al retortero a toda la vecindad yo le quiero como a mis hijos el señor pepe le recogió no sé dónde porque su madre le quería tirar jacinta estaba aturdidísima como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza oía las palabras de ido sin acertar a hacerle preguntas terminantes fortunata el pitusín no sería esto una nueva extravagancia de aquel cerebro novelador pero vamos a ver dijo la señorita al fin comenzando a serenarse todo eso que usted me cuenta es verdad o es locura de usted porque a mí me han dicho que usted ha escrito novelas y que por escribirlas comiendo mal ha perdido la chaveta yo le juro a la señora que lo que le he dicho es el santísimo evangelio replicó ido poniéndose la mano sobre el pecho José Izquierdo es persona formal no sé si la señora lo conocerá tuvo platería en la concepción jerónima un gran establecimiento especialidad en regalos para amas no sé si fue allí donde nació el pitusín lo que sí sé es que naturalmente es hijo de su esposo de usted el señor don Juanito de Santa Cruz usted está loco exclamó la dama con arranque de enojo y despecho usted es un embustero márchese usted empujole hacia la puerta mirando a todos lados por si había en el recibimiento o en los pasillos alguien que tales despropósitos oyera no había nadie don José se deshizo en reverencias pero no se turbó porque le llamaran loco si la señora no me cree se limitó a decir puede enterarse en la vecindad Jacinta le retuvo entonces quería que hablase más dice usted que ese José Izquierdo pero no quiero saber nada váyase usted Ido había traspasado el hueco de la puerta y Jacinta cerró de golpe apuntó que él le abría la boca para añadir quizás algún pormenor interesante a sus revelaciones tuvo la dama intenciones de llamarle figurábase que al través de la madera cual si esta fuera un cristal veía el párpado tembloroso de Ido y su cara de pavo que ya le era odiosa como la de un animal dañino no, no abro pensó es una serpiente qué hombre se finge el loco para que le tengan lástima y le den dinero cuando le oyó bajar las escaleras volvió a sentir deseos de más explicaciones en aquel mismo instante subían Barbarita y Estupiñá cargados de paquetes de compras Jacinta les vio por el ventanillo y huyó despavorida hacia el interior de la casa temerosa de que le conocieran en la cara el desquiciamiento que aquel condenado hombre había producido en su alma fin de la sección 14 sección 15 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 8 escenas de la vida íntima parte c cómo estuvo aquel día la pobrecita no se enteraba de lo que le decían no veía ni oía nada era como una ceguera y sordera moral casi física la culebra que se le había enroscado dentro desde el pecho al cerebro le comía todos los pensamientos y las sensaciones todas y casi le estorbaba la vida exterior quería llorar pero qué diría la familia al verla hecha un mar de lágrimas habría que decir el motivo las reacciones fuertes y pasajeras de toda pena no le faltaban y cuando aquella marca de consuelo venía sentía breve alivio si todo era un embuste si aquel hombre estaba loco era autor de novelas de brocha gorda y no pudiendo ya escribirlas para el público intentaba llevar a la vida real los productos de su imaginación llena de tuberculosis sí, sí, sí no podía ser otra cosa tisis de la fantasía solo en las novelas malas se ven esos hijos de sorpresa que salen cuando hace falta para complicar el argumento pero si lo revelado podía ser una papa también podía no serlo y he aquí concluida la reacción de alivio la culebra entonces en vez de desenroscarse apretaba más sus duros anillos aquel día el demonio lo hizo estaba Juan mucho peor de su catarro era el enfermo más impertinente y dengoso que se pudiera imaginar pretendía que su mujer no se apartara de él y notando en ella una tristeza que no le era habitual decíale con enojo pero qué tienes qué te pasa hija vaya pues me gusta estoy yo aquí he hecho una plasta aburrido y pasándolas de Caín y te me vienes tú ahora con esa cara de juez ríete por amor de Dios hija cinta era tan buena que al fin hacía un esfuerzo para aparecer contenta el delfín no tenía paciencia para soportar las molestias de un simple catarro y se desesperaba cuando le venía uno de esos rosarios destornudos que no sacaban nunca empeñábase en despejar su cabeza de la pesada fluxión sonándose con estrépito y cólera ten paciencia hijo le decía su madre si fuera una enfermedad grave qué harías pues pegarme un tiro mamá yo no puedo aguantar esto mientras más me sueno más abrumada tengo la cabeza estoy harto de beber aguas demonio con las aguas no quiero más brebajes tengo el estómago como una charca y me dicen que tenga paciencia cualquier día tengo yo paciencia mañana me echo a la calle falta que te dejemos almeos ríanse cuéntenme algo distráiganme Jacinta siéntate a mi lado mírame si ya te estoy mirando estás muy guapito con tu pañuelo liado en la cabeza la nariz colorada los ojos como tomates búrlate mejor eso me gusta ya te daría yo mi constipado no si no quiero más caramelos con tus caramelos me has puesto el cuerpo como una confitería mamá qué estaré bueno mañana por dios tengan compasión de mí háganme llevadera esta vida estoy en un potro me carga el sudar si me desabrigo toso si me abrigo echo el kilo mamá Jacinta distraedme tráiganme a Astupiñá para reírme un rato con él Jacinta al quedarse otra vez sola con su marido volvió a sus pensamientos le miró por detrás de la butaca en que sentado estaba ah cómo me has engañado porque empezaba a creer que el loco con serlo tan rematado había dicho verdades las inequívocas adivinaciones del corazón humano decíanle que la desagradable historia del pitusín era cierta hay cosas que forzosamente son ciertas sobre todo siendo cosas malas entró le de improviso a la pobrecita esposa una rabia era como la cólera de las palomas cuando se ponen a pelear viendo muy cerca de sí la cabeza de su marido sintió deseos de tirarle del cabello que por entre las vueltas del pañuelo de seda salía qué rabia tengo pensó Jacinta apretando sus bonitísimos dientes por haberme ocultado una cosa tan grave tener un hijo y abandonarlo así se cegó vio todo negro parecía que le entraban convulsiones aquel pitusín desconocido y misterioso aquella hechura de su marido sin que fuese como debía hechura suya también era la verdadera culebra que se enroscaba en su interior pero qué culpa tiene el pobre niño pensó después transformándose por la piedad este este tunante miraba la cabeza y qué ganas tenía de arrancarle una mecha de pelo de pegarle un coscorrón quién dice uno dos tres cuatro coscorrones muy fuertes para que aprendiera a no engañar a las personas pero mujer qué haces ahí detrás de mí murmuró él sin volver la cabeza lo que digo hoy parece que estás lela ven acá hija qué quieres niña de mi vida hazme un favorcito con aquellas ternuras se le pasó a la delfina todo su furor de coscorrones aflojó los dientes y dio la vuelta hasta ponérsele delante hazme el favorcito de ponerme otra manta creo que me he enfriado algo jacinta fue a buscar la manta por el camino decía en sevilla me contó que había hecho diligencias por socorrerla quiso verla y no pudo murió mamá pasó tiempo no supo más de ella como dios es mi padre yo he de saber lo que hay de verdad en esto y si se ahogaba al llegar a esta parte de su pensamiento si es verdad que los hijos que no le nacen en mí le nacen en otra al ponerle la manta le dijo abrígate bien infame y a juanito no se le ocultó la seriedad con que lo decía al poco rato volvió a tomar el acento mimoso jacintilla niña de mi corazón ángel de mi vida llégate acá ya no haces caso del sinvergüenza de tu maridillo celebro que te conozcas ¿qué quieres? que me quieras y me hagas muchos mimos yo soy así reconozco que no se me puede aguantar mira tráeme agua azucarada templadita ¿sabes? tengo sed al darle el agua jacinta le tocó la frente y las manos ¿crees que tengo calentura? de pollo asado no tienes más que impertinencias eres peor que los chiquillos mira hijita cordera cuando venga la correspondencia me la leerás tengo ganas de saber cómo se desenvuelve Salmerón luego me leerás la época qué buena eres te estoy mirando y me parece mentira que tenga yo por mujer a un serafín como tú y que no hay quien me quite esta ganga ¿qué sería de mí sin ti? enfermo postrado vaya una enfermedad sí lo que es por quejarte no quedará doña Bárbara entró diciendo con autoridad a la cama niño a la cama ya es de noche y te enfriarás en este sillón bueno mamá a la cama me voy si yo no chisto si no hago más que obedecer a mis tiranas si soy una malva Blas Blas pero ¿dónde se mete este condenado hombre? María Santísima lo que bregaron para acostarle la suerte de ellas era que lo tomaban a broma Jacinta ponme un pañuelo de seda en la garganta chica no aprietes tanto que me ahogas quita quita tú no sabes mamá ponme tú el pañuelo no quitádmelo ninguna de las dos sabe liar un pañuelo pero a qué gente más inútil pasa un ratito mamá ha venido la correspondencia no hijo no te desabrigues mete esos brazos Jacinta cúbrele los brazos bueno bueno ya están metidos los brazos los meto más eso es se empeñan en que me ahogue me han puesto un baúl mundo encima Jacinta quita hierro que el peso me agobia pero chica no tanto sube más arribita el edredón tengo el pescuezo helado mamá lo que digo hacen las cosas de mala gana así no me pongo nunca bueno y ahora se van a comer y me voy a quedar solo con blas no tonto Jacinta comerá aquí contigo mientras su mujer comía ni un momento dejó de importunarla tú no comes tú estás desganada a ti te pasa algo tú disimulas algo a mí no me la das tú francamente nunca está uno tranquilo pensando siempre si te nos pondrás mala pues es preciso comer haz un esfuerzo es que no comes para hacerme rabiar ven acá tontuela echa la cabecita aquí si no me enfado si te quiero más que a mi vida si por verte contenta firmaba yo ahora un contrato de catarro vitalicio dame un poquito de esa camuesa que buena está déjame que te chupe el dedo iban llegando los amigos de la casa que solían ir algunas noches mamá por las llagas y por todos los clavos de cristo no me traigas acá a parís ahora le da porque todo ha de ser obvio obvio por arriba obvio por abajo si me le traes le echo a cajas destempladas vaya no digas tonterías puede que entre a saludarte pero saldrá enseguida ¿quién ha entrado ahora? ah me parece que es guillermina tampoco la quiero ver me va a aburrir con su edificio valiente chifladura esa mujer está loca anoche me dio la gran jaqueca con que si sacó las maderas de 6 a 38 reales y las carreras de pie y cuarto a 16 reales pie me armó un triqui traque de pies que me dejó la cabeza pateada no me la entren aquí no me importa saber a cómo valen el ladrillo pintón y las alfargías mamá ponte de centinela y aquí no me entra más que estupiñá que venga placidito para que me cuente sus glorias cuando iba al portillo de Gilimón a meter contrabando y a la bóveda de San Ginés a abrirse las carnes con el zurriago que venga para decirme lorito da calapata pero qué impertinente ya sabes que el pobre plácido se acuesta entre 9 y 10 tiene que estar en planta a las 5 de la mañana como que va a despertar al sacristán de San Ginés que tiene un sueño muy pesado y porque el sacristán de San Ginés sea un dormilón me he de fastidiar yo que entre estupiñá y me dé tertulia es la única persona que me divierte hijo por amor de Dios mete esos brazos ea pues si no viene Rosini no los meto y saco todo el cuerpo fuera y entraba plácido y le contaba mil cosas divertidas que siento no poder reproducir aquí no contento con esto quería divertirse a costa de él y recordando un pasaje de la vida de estupiñá que le habían contado decíale a ver plácido cuéntanos aquel lance tuyo cuando te arrodillaste delante del sereno creyendo que era el viático al oír esto el bondadoso y parlanchín anciano se desconcertaba respondía torpemente balbuciendo negativas y ¿quién te ha contado esa paparrucha? a lo mejor saltaba Juan con esto pero di plácido ¿tú no has tenido nunca novia? vaya vaya este Juanito decía estupiñá levantándose para marcharse tiene hoy ganas de comedia barbarita que tanto apreciaba a su buen amigo estaba como suele decirse al quite de estas bromas que tanto le molestaban hijo no te pongas tan pesado deja marchar a plácido tú como te estás durmiendo hasta las once de la mañana no te acuerdas del que madruga Jacinta entre tanto había salido un rato de la alcoba en el salón vio a varias personas Casamuñoz Ramón Villuendas don Valeriano Ruiz Ochoa y alguien más hablando de política con tal expresión de terror que más bien parecían conspiradores en el gabinete de barbarita y en el rincón de costumbre halló a Guillermina haciendo obra de media con hilo crudo en el ratito que estuvo sola con ella la enteró del plan que tenía para la mañana siguiente irían juntas a la calle de Mira el Río porque Jacinta tenía un interés particular en socorrer a la familia de aquel pasmarote que hace las suscripciones ya le contaré a usted tenemos que hablar largo ambas estuvieron de cuchicheo un buen cuarto de hora hasta que vieron aparecer a barbarita hija por dios ve allá hace un rato que te está llamando no te separes de él hay que tratarle como a los chiquillos pero mujer te marchas y me dejas así que alma tienes gritó el delfín cuando vio entrar a su esposa vaya una manera de descuidarle a uno nada lo mismo que a un perro hijo de mi alma si te dejé complacio y tu mamá perdóname ya estoy aquí Jacinta parecía alegre dios sabría por qué inclinóse sobre el lecho y empezó a hacerle mimos a su marido como podría hacer seros a un niño de tres años ay qué mañosito se me ha vuelto este nene le voy a dar azotes toma este por tu mamá este por tu papá y este grande por tu parienta rica si no me quieres nada anda zalamera quien no me quiere nada eres tú nada en gracia de dios cuánto me quieres tanto así es poco pues como de aquí a cibeles no al cielo está satisfecho sí Jacinta se puso seria arréglame esta almohada así no más alta estás bien no más bajita magnífico ahora ráscame aquí en la paletilla aquí más abajito más arribita ahí fuerte ay niña de mi vida eres la gloria eterna qué dicha la mía en poseerte cuando estás malo es cuando me dices esas cosas ya me las pagarás todas juntas sí soy un pillo pégame toma toma cómeme sí que te como y te arranco un bocado ay ay no tanto caramba si alguien nos viera creería que nos habíamos vuelto tontos rematados observó Jacinta riéndose con cierta melancolía estas simplezas no son para que las vea nadie cierras los ojos duérmete arrorró eso es quieres que me duerma para echar a correr y darle cuerda a esa maniática de guillermina tú eres responsable de que se chifle por completo porque le fomentas el tema del edificio ya estás deseando que cierre yo los ojos para irte más que estar conmigo te gusta el palique sabes lo que te digo que si me duermo te tienes que estar aquí de centinela para cuidar de que no me destape bueno hombre bueno me estaré quedóse aletargado pero enseguida abrió los ojos y lo primero que vieron fue los de Jacinta fijos en él con atención amante cuando se durmió de veras la centinela abandonó su puesto para correr al lado de guillermina con quien tenía pendiente una interesantísima conferencia fin de la sección 15 sección 16 de fortunata y jacinta primera parte por benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público capítulo 9 una visita al cuarto estado parte a al día siguiente el delfín estaba a poco más o menos lo mismo por la mañana mientras barbarita y plácido andaban por esas calles de tienda en tienda entregados al deleite de las compras precursoras de navidad Jacinta salió acompañada de guillermina había dejado a su esposo con villalonga después de enjaretarle la mentirilla de que iba a ver a la virgen de la paloma a oír una misa que había prometido el atavío de las dos damas era tan distinto que parecían ama y criada Jacinta se puso su abrigo sayo o pardesus color de pasa y guillermina llevaba el traje modestísimo de costumbre y baja cinta tan pensativa que la bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la atención que a su propio interior prestaba los puestos a medio armar en toda la acera desde los portales a San Isidro las baratijas las panderetas la loza ordinaria las puntillas el cobre de Alcázar y los veinte mil cachivaches que aparecían dentro de aquellos nichos de mal clavadas tablas y de lienzos peor dispuestos pasaban ante su vista sin determinar una apreciación exacta de lo que eran recibía tan solo la imagen borrosa de los objetivos diversos que iban pasando y lo digo así porque era como si ella estuviese parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón en aquel telón había racimos de dátiles colgados de una percha puntillas blancas que caían de un palo largo en ondas como los vástagos de una trepadora pelmazos de higos pasados en bloques turrón en trozos como sillares que parecían acabados de traer de una cantera aceitunas en barriles rezumados una mujer puesta sobre una silla y delante de una jaula mostrando dos pajarillos amaestrados y luego montones de oro naranjas en seretas y hacinadas en el arroyo el suelo intransitable ponía obstáculos sin fin pilas de cántaros y vasijas ante los pies del gentío presuroso y la vibración de los adoquines al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y cacharros hombres con sartas de pañuelos de diferentes colores se ponían delante del transeúnte como si fueran a capearlo mujeres chillonas taladraban el oído con pregones enfáticos acosando al público y poniéndole en la alternativa de comprar o morir jacinta veía las piezas de tela desenvueltas en ondas a lo largo de todas las paredes percales azules rojos y verdes tendidos de puerta en puerta y su mareada vista le exageraba las curvas de aquellas rúbricas de trapo de ellas colgaban prendidas con alfileres toquillas de los colores vivos y elementales que agradan a los salvajes en algunos huecos brillaba el naranjado que hechilla como los ejes sin grasa el vermellón nativo que parece rasguñar los ojos el carmín que tiene la acidez del vinagre el cobalto que infunde ideas de envenenamiento el verde de panza de lagarto y ese amarillo tila que tiene cierto aire de poesía mezclado con la tisa como en la traviata las bocas de las tiendas abiertas entre tanto colgajo dejaban ver el interior de ellas tan abigarrado como la parte externa los horteras de bruces en el mostrador o bareando telas o charlando algunos braceaban como si nadasen en un mar de pañuelos el sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revelaba en todo si hay una columna en la tienda la revisten de corsés encarnados negros y blancos y con los refajos hacen graciosas combinaciones decorativas dio Jacinta de cara a diferentes personas muy ceremoniosas eran maniquís vestidos de señora con tremendos polisones o de caballero con terno completo de lanilla después después gorras muchas gorras posadas y alineadas en percheros de largo de toda una casa chaquetas ahuecadas con un palo zamarras y otras prendas de algo sí algo tenían de seres humanos sin piernas ni cabeza Jacinta al fin no miraba nada únicamente se fijó en unos hombres amarillos completamente amarillos que colgados de unas orcas se balanceaban a impulsos del aire eran juegos de calzón y camisa de valleta cosida una pieza a otra y que así al pronto parecían personajes de azufre los había también encarnados oh el rojo abundaba tanto que aquello parecía un pueblo que tiene la religión de la sangre telas rojas arneses rojos collarines y frontiles rojos con madroñaje arabesco las puertas de las tabernas también de color de sangre y que no son ni tina ni dos jacinta se asustaba de ver tantas y guillermina no pudo menos de exclamar cuánta perdición una puerta así y otra no taberna de aquí salen todos los crímenes cuando se halló cerca del fin de su viaje la delfina fijaba exclusivamente su atención en los chicos que iba encontrando pasmábase la señora de santa cruz de que hubiera tantísima madre por aquellos barrios pues a cada paso tropezaba con una con su crío en brazos muy bien agasajado bajo el ala del mantón a todos estos ciudadanos del porvenir no se les veía más que la cabeza por encima del hombro de su madre algunos iban vueltos hacia atrás mostrando la carita redonda dentro del círculo del gorro y los ojuelos vivos y se reían los transeúntes otros tenían el semblante malhumorado como personas que se llaman a engaño en los comienzos de la vida humana también vio jacinta no uno sino dos y hasta tres camino del cementerio suponiales muy tranquilos y de color de cera dentro de aquella caja que llevaba un tío cualquiera al hombro como se lleva una escopeta aquí es después de andar un trecho por la calle del bastero y de doblar una esquina no tardaron en encontrarse dentro de un patio cuadrilongo jacinta miró hacia arriba y vio dos filas de corredores con antepechos de fábrica y pilastrones de madera pintada de ocre mucha ropa tendida mucho refajo amarillo mucha zalea puesta a secar y oyó un zumbido como de enjambre en el patio que era casi todo de tierra empedrado solo a trechos había chiquillos de ambos sexos y de diferentes edades una zagalona tenía en la cabeza toquilla roja con agujeros o con orificios como diría Parisi otra toquilla blanca y otra estaba con las greñas al aire esta llevaba zapatillas de orillo y aquella botitas finas de caña blanca pero ajadas ya y con el tacón torcido los chicos eran de diversos tipos estaba el que va para la escuela con su cartera de estudio y el pillete descalzo que no hace más que vagar por el vestido se diferenciaban poco y menos aún por el lenguaje que era duro y con inflexiones dejosas chico mira este que le rompo la cara sabes que es ¿ves esa farolona? dijo guillermina a su amiga es una de las hijas de ido esa esa que está dando brincos como un saltamontes eh chiquilla no oyen venid acá todos los chicos todos los chicos varones y hembras se pusieron a mirar a las dos señoras y callaban entre burlones y respetuosos sin atreverse a acercarse las que se acercaban paso a paso eran seis u ocho palomas pardas con reflejos irisados en el cuello lindísimas gordas venían muy confiadas meneando el cuerpo como las chulas picoteando en el suelo lo que encontraban y eran tan mansas que llegaron sin asustarse hasta muy cerca de las señoras de pronto levantaron el vuelo y se plantaron en el tejado en algunas puertas había mujeres que sacaban esteras a que se orearan y sillas y mesas por otras salía como una humareda era el polvo del barrido había vecinas que se estaban peinando las trenzas negras y aceitosas o las guedejas rubias y tenían todo aquel matorral echado sobre la cara como un velo otras salían arrastrando zapatos en chancleta por aquellos empedrados de dios y al ver a las forasteras corrían a sus guaridas a llamar a otras vecinas y la noticia acundía y aparecían por las enrejadas ventanas cabezas peinadas o a medio peinar ¡Eh, chiquillos! venid acá repitió Guillermina y se fueron acercando escalonados por secciones como cuando se va a dar un ataque algunos más resueltos las manos a la espalda miraron a las dos damas del modo más insolente pero uno de ellos que sin duda tenía instintos de caballero se quitó de la cabeza a un andrajo que hacía el papel de gorra y les preguntó que a quién buscaban ¿Eres tú del señor de herido? el rapaz respondió que no y al punto destacóse del grupo la niña de las zancas largas de las greñas sueltas y de los zapatos de orillo apartando a manotadas a todos los demás muchachos que se enracimaban ya enrededor de las señoras ¿Está tu padre arriba? la chica respondió que sí y desde entonces convirtióse en individuo de orden público no dejaba acercar a nadie quería que todos los granujas se retiraran y ser ella sola la que guiase a las dos damas hasta arriba ¡Qué pesados! ¡Qué sobones! ¡En todo quieren meter las narices! ¡Atrás, gateras! ¡Atrás! ¡Quitadvos de en medio! ¡Dejar paso! Su anhelo era marchar delante habría deseado tener una campanilla para ir tocando por aquellos corredores a fin de que supieran todos qué gran visita venía a la casa ¡Niña! no es preciso que nos acompañes dijo Guillermina que no gustaba de que nadie se sofocase tanto por ella nos basta con saber que están en casa pero la zancuda no hacía caso en el primer peldaño de la escalera estaba sentada una mujer que vendía higos pasados en una sereta y por poco no la planta el zapato de orillo en mitad de la cara y todo porque no se apartaba de un salto para dejar el paso libre ¡Vaya dónde se va a poner tía bruja! ¡Afuera o la reviento de una patada! Subieron no sin que a Jacinta le quedarán ganas de examinar bien toda la pillería que en el patio quedaba allá en el fondo había divisado dos niños y una niña uno de ellos era rubio y como de tres años estaban jugando con el fango que es el juguete más barato que se conoce amasábanlo para hacer tortas del tamaño de perros grandes la niña que era de más edad había construido un hornito con pedazos de ladrillo y a la derecha de ella había un montón de panes bollos y tortas todo de la misma masa que tanto abundaba allí la señora de Santa Cruz observó este grupo desde lejos ¿sería alguno de aquellos? el corazón le saltaba en el pecho y no se atrevía a preguntar a la zancuda en el último peldaño de la escalera encontraron otro obstáculo dos muchachuelas y tres nenes uno de estos en mantillas interceptaban el paso estaban jugando con arena fina de fregar el mamón estaba fajado y en el suelo con las patas y las manos al aire berreando sin que nadie le hiciera caso las dos niñas habían extendido la arena sobre el piso y de trecho en trecho habían puesto diferentes palitos con cuerdas y trapos era el secadero de ropa de las injurias propiamente imitado ¡qué tropa Dios! exclamó la zancuda con indignación de celador de ornato público que no causó efecto ¡cuidado donde van a poner! ¡fuera! ¡fuera! ¡y tú, pitoja! recoge a tu hermanillo que le vamos a esparruchar estas amonestaciones de una autoridad tan celosa fueron oídas con el más insolente desdén uno de los mocosos arrastraba su panza por el suelo abierto de las cuatro patas el otro cogía puñados de arena y se lavaba la cara con ella acción muy lógica puesto que la arena representaba el agua vamos hijos quitaos de en medio les dijo guillermina a punto que la zancuda destruía con el pie el lavadero gritando sinvergüenzonas no tenéis otro sitio donde jugar vaya con la canalla esta y echó adelante resuelta a destruir cualquier obstáculo que se pusiera al paso las otras chiquillas cogieron a los mocosos como habrían cogido una muñeca y poniéndoselos al cuadril volaron por aquellos corredores vamos dijo guillermina a su guía no las riñas tanto que también tú eres buena fin de la sección 16 sección 17 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 9 una visita al cuarto estado parte b avanzaron por el corredor y a cada paso un estorbo bien era un brasero que se estaba encendiendo con el tubo de hierro sobre las brasas para hacer tiro bien el montón de zaleas o de ruedos ya una banasta de ropa ya un cántaro de agua de todas las puertas abiertas y de las ventanillas salían voces o de disputa o de algazara festiva veían las cocinas con los pucheros armados sobre las ascuas las artesas de lavar junto a la puerta y allá en el testero de las breves estancias la indispensable cómoda con su hule el velón con pantalla verde y en la pared una especie de altarucho formado por diferentes estampas alguna lámina al cromo de prospectos o periódicos satíricos y muchas fotografías pasaban por un domicilio que era taller de zapatería y los golpazos que los zapateros daban a la suela unidos a sus cantorríos hacían una algazara de mil demonios más allá sonaba el convulsivo tiquitique de una máquina de coser y acudían a las ventanas bustos y caras de mujeres curiosas por aquí se veían un enfermo tendido en su camastro más allá un matrimonio que disputaba a gritos algunas vecinas conocieron a doña Guillermina y la saludaban con respeto en otros círculos causaba admiración el empaque elegante de Jacinta poco más allá cruzaronse de una puerta a otra observaciones picantes y respetuosas seña Mariana ha visto que nos hemos traído el sofá en la rabadilla jajaja Guillermina se paró mirando a su amiga esas chafalditas no van conmigo no puedes figurarte el odio que esa gente tiene a los polisones en lo cual demuestran un sentido como se dice un sentido estético superior al de esos haraganes franceses que inventan tanto pegote estúpido Jacinta estaba algo corrida pero también se reía Guillermina dio dos pasos atrás diciendo hea señoras cada una a su trabajo y dejen en paz a quien no se mete con ustedes luego se detuvo junto a una de las puertas y tocó en ella con los nudillos la señal severiana no está dijo una de las vecinas quiere la señora dejar recado no la veré otro día después de recorrer dos lados del corredor principal penetraron en una especie de túnel en que también había puertas numeradas subieron como unos seis peldaños precedidas siempre de la zancuda y se encontraron en el corredor de otro patio mucho más feo sucio y triste que el anterior comparado con el segundo el primero tenía algo de aristocrático y podría pasar por albergue de familias distinguidas entre uno y otro patio que pertenecían a un mismo dueño y por eso estaban unidos había un escalón social la distancia entre eso que se llama capas las viviendas en aquella segunda capa eran más estrechas y miserables que en la primera el revoco se caía a pedazos y los rasguños trazados con un clavo en las paredes parecían hechos con más saña los versos escritos con lápiz en algunas puertas más necios y groseros las maderas más despintadas y roñosas el aire más viciado el vaho que salía por puertas y ventanas más espeso y repugnante jacinta que había visitado algunas casas de corredor no había visto ninguna tan tétrica y maloliente que te asustas niña bonita le dijo guillermina pues que te creías tú que esto era el teatro real o la casa de fernán núñez ánimo para venir aquí se necesitan dos cosas caridad y estómago echando una mirada a lo alto del tejado vio la delfina que por encima de este asomaba un tenderete en que había muchos cueros tripas u otros despojos puestos a secar de aquella región venía arrastrado por las ondas del aire un olor nauseabundo por los desiguales tejados paseabanse gatos de feroz aspecto flacos con las quijadas angulosas los ojos dormilones el pelo erizado otros bajaban a los corredores y se tendían al sol pero los propiamente salvajes vivían y aún se criaban arriba persiguiendo el sabroso ratón de los secaderos pasaron junto a las dos damas figuras andrajosas ciegos que iban dando palos en el suelo lisiados con montera de pelo pantalón de soldado horribles caras jacinta se apretaba contra la pared para dejar paso franco encontraban mujeres con pañuelo a la cabeza y mantón pardo tapándose la boca con la mano envuelta en un pliegue del mismo mantón parecían moras no se les veía más que un ojo y parte de la nariz algunas eran agraciadas pero la mayor parte eran flacas pálidas tripudas y envejecidas antes de tiempo por los ventanucos abiertos salía con el olor a fritangas y el ambiente chinchoso murmullo de conversaciones dejosas arrastrando toscamente las sílabas finales este modo de hablar de la tierra ha nacido en Madrid de una mixtura entre el deje andaluz puesto de moda por los soldados y el dejo aragonés que se asimilan todos los que quieren darse aires varoniles nueva barricada de chiquillos les cortó el paso al verles Jacinta y aún Guillermina a pesar de su costumbre de ver cosas raras quedaronse pasmadas y hubiera les dado espanto lo que miraban si las risas de ellos no disiparan toda impresión terrorífica era una manada de salvajes compuesta de dos taragotes como de 10 y 12 años una niña más chica y otros dos chavales cuya edad y sexo no se podía saber tenían todos ellos la cara y las manos llenas de chanfarrinones negros hechos con algo que debía de ser betún o barniz japonés del más fuerte uno se había pintado rayas en el rostro otro anteojos aquellos bigotes cejas y patillas con tan mala maña que toda la cara parecía revuelta en heces de tintero los pequeñolos no parecían pertenecer a la raza humana y con aquel maldito tizne extendido y resobado por la cara y las manos semejaban micos diablillos o engendros infernales malditos seáis gritó la zancuda cuando vio aquellas fachas horrorosas pero cómo os habéis puesto así sinvergonzones indecentes puercos marranos en el nombre del padre exclamó guillermina persignándose pero has visto contemplaban ellos a las damas mudos y con grandísima emoción gozando íntimamente en la sorpresa y terror que sus espantables cataduras producían en aquellas señoriticas tan requetefinas uno de los pequeños intentó echar una zarpa al abrigo de jacinta pero la zancuda empezó a dar chillidos quitarvos allá desapartáisos gorrinos asquerosos que mancháis a estas señoras con esas manazas bendito dios si parecen caníbales no nos toquéis la culpa no tenéis vosotros sino vuestras madres que tal os consienten y si no me engaño estos dos gandulones son tus hermanos niña los dos aludidos mostrando al sonreír sus dientes blancos como la leche y sus labios más rojos que cerezas entre el negro que los rodeaba contestaron que sí con sus cabezas de salvaje empezaban a sentirse avergonzados y no sabían por dónde tirar en el mismo instante salió una mujerzuela de la puerta más próxima y agarrando a una de las niñas embadurnadas le levantó las enaguas y empezó a darle tal solfa en salva a la parte que los castañetazos se oían desde el primer patio no tardó en aparecer otra madre furiosa que más que mujer parecía una loba y la emprendió con otro de los mandingas abofetada sucia sin miedo a mancharse ella también canallas cafres cómo se han puesto y al punto fueron saliendo más madres irritadas la que se armó pronto se vieron lágrimas resbalando sobre el betún llanto que al punto se volvía negro te voy a matar grandísimo pillo ladrón estos son los condenados charoles que usa la seña nicanora pero redios seña nicanora para qué deja usted que las criaturas una de las mujeres que más alborotaban se aplacó al ver a las dos damas era la señora de Ido del Sagrario que tenía en la cara sombrajos y manchurrones de aquel mismo betún de los caribes y las manos enteramente negras turbose un poco ante la visita pasen las señoras me encuentran hecha una compasión Guillermina y Jacinta entraron en la mansión de Ido que se componía de una salita angosta y de dos alcobas interiores más oprimidas y lóbregas aún las cuales daban el quien vive al que ella se asomaba no faltaban allí la cómoda y la lámina del cristo del gran poder ni las fotografías descoloridas de individuos de la familia y de niños muertos la cocina era un cubil frío donde había mucha ceniza pucheros volcados tinajas rotas y el artesón de lavar lleno de trapos secos y de polvo en la salita los ladrillos tecleaban bajo los pies las paredes eran como de carbonería y en ciertos puntos había recibido bofetadas de cal por lo que resultaba un claro oscuro muy fantástico creeríase que andaban espectros por allí o al menos sombras de linterna mágica el sofá de Vitoria era uno de los muebles más alarmantes que se pueden imaginar no había más que verle para comprender que no respondía de la seguridad de quien se sentase las dos o tres sillas eran también muy sospechosas la que parecía mejor seguramente la pegaba y hoja cinta salteados por aquellos fantásticos muros carteles de publicaciones ilustradas de librillos de papel de fumar y cartones de almanaques americanos que ya no tenían hojas eran años muertos pero lo que mayormente excitó la curiosidad de ambas señoras fue un gran tablero que en el centro de la estancia había cogiéndola casi toda una mesa armada sobre bancos como la que usan los papelistas y encima de ella grandes paquetes o manos de pliegos de papel fino de escribir a un extremo los cuadernillos apilados formaban compactas resmas blancas a otro las mismas resmas ya con bordes negros convertidas en papel de luto ido extendía sobre el tablero los pliegos de papel abiertos una muchacha que debía ser rosita contaba los pliegos ya enlutados y formaba los cuadernillos nicanora pidió permiso a las señoras para seguir trabajando era una mujer más envejecida que vieja y bien se conocía que nunca había sido hermosa debió de tener en otro tiempo buenas carnes pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón vacío allí valga la verdad no se sabía lo que era pecho ni lo que era barriga la cara era hocicuda y desagradable si algo expresaba era un genio muy malo y un carácter de vinagre pero en esto engañaba a aquel rostro como otros muchos que hacen creer lo que no es era nicanora una infeliz mujer de más bondad que entendimiento probada en las luchas de la vida que había sido para ella una batalla sin victorias ni respiro alguno ya no se defendía más que con la paciencia y de tanto mirarle la cara a la adversidad debía de provenirle aquel alargamiento de morros que la afeaba considerablemente la venus de medicis tenía los párpados enfermos rojos y siempre húmedos privados de pestañas por lo cual decían de ella que con un ojo lloraba a su padre y con otro a su madre jacinta no sabía a quién compadecer más si a nicanora por ser como era o a su marido por creerla venus cuando se electrizaba ido estaba muy cohibido delante de las dos damas como la silla en que doña guillermina se sentó empezase a exhalar ciertos quejidos y a hacer desperezos anunciando quizá que se iba a deshacer don José salió corriendo a traer una de la vecindad rosita era graciosa pero desmedrada y clorótica de color de marfil llamaba la atención su peinado en sortijillas batido engomado y puesto con muchísimo aquel pero qué hace usted mujer con esa pintura preguntó guillermina a nicanora soy lutera somos luteranos dijo ido sonriendo muy satisfecho por tener ocasión de soltar aquel chiste que era viejo y había sido soltado sin número de veces qué dice este hombre exclamó la fundadora horrorizada cállate tú y no disparates replicó nicanora yo soy lutera yo soy lutera vamos al decir pinto papel de luto cuando no tengo otro trabajo me traigo a casa unas cuantas resmas y las el luto mismamente como las señoras ven el almacenista paga un real por resma yo pongo el tinte y trabajando todo el día me quedan seis o siete reales pero los tiempos están malos y hay poco papel que teñir todas las luteras están paradas señora porque naturalmente o se muere poca gente o no les echan papeletas hombre dijo a su marido haciéndole estremecer qué haces ahí con la boca abierta desmiente ido que estaba oyendo a su mujer como se oye a un orador brillante despertó de su éxtasis y se puso a desmentir llaman así al acto de colocar los pliegos de papel unos sobre otros escalonados dejando descubierta en todos una fajita igual que es lo que se tiñe como Jacinta observaba atentamente el trabajo de don José este se esmeró en hacerlo con desusada perfección y ligereza daba gusto ver aquellos bordes que por lo iguales parecían hechos a compás Rosita apilaba pliegos y resmas sin decir una palabra Nicanora hizo a Jacinta mirando a su marido una seña que quería decir hoy está bueno después empezó a pasar rápidamente la brocha sobre el papel como se hace con los estarcidos y las suscripciones de entregas preguntó Yermina dan algo que comer Ido abrió la boca para emitir pronta y juiciosa respuesta a esta pregunta pero su mujer tomó rápidamente la palabra quedándose él un buen rato con la boca abierta las suscripciones declaró la Venus de Medici son una calamidad aquí José tiene poca suerte es muy honrado y le engaña a cualquiera el público es cosa mala señoras y suscriptor hay que no pagan ni aunque le arrastren luego como el mes pasado perdió aquí este aquí era don José un billete de 400 reales el encargado de las obras se lo va cobrando descontándole de las primas que le tocan por eso naturalmente nos hemos atrasado tanto y lo poco que se apaña se lo virla al casero Ido desde que dijo aquello del billete perdido no volvió a levantar los ojos de su trabajo aquel descuido que tuvo la avergonzaba como si hubiera sido un delito pues lo primero que tienen ustedes que hacer indicó la Pacheco es poner una escuela a esos dos tagarotes y a la verganta de su niña pequeña no los mando porque me da vergüenza de que salgan a la calle con tanto pingajo no importa además esta amiguita y yo daremos a ustedes alguna ropa para los muchachos y el mayor gana algo me gana cinco reales en una imprenta pero no tiene formalidad cuando le parece deja el trabajo y se va a las becerradas de Getafe o de Leganés y no parece en tres días quiere ser torero y nos trae crucificados se va al matadero por las tardes cuando de huellan y en casa dormido habla de que si puso las banderillas a Portagallola y usted preguntó Jacinta a Rosita ¿en qué se ocupa? Rosita se puso muy encarnada iba a contestar pero su madre que llevaba la palabra por toda la familia respondió es peinadora está aprendiendo con una vecina maestra ya tiene algunas parroquianas pero no le pagan naturalmente es una sosona y como no le pongan los cuartos en la mano no hay de qué yo le digo que no sea panoli y que tenga genio pero ya usted la ve como su padre que el día que no le engaña uno le engañan dos Guillermina después de sacar varios bonos como billetes de teatro y dar a la infeliz familia los que necesitaba para proveerse de garbanzos pan y carne por media semana dijo que se marchaba pero Jacinta no se conformó con salir tan pronto había ido allí con determinado fin y por nada del mundo se retiraría sin intentar al menos realizarlo varias veces tuvo la palabra en la boca para hacer una pregunta a don José y éste la miraba como diciendo estoy rabiando porque me pregunte usted por el pituso por fin decidióse la dama a romper el silencio sobre punto tan capital y levantándose dio algunos pasos hacia donde ido estaba éste no necesitó más que verla venir y saliendo rápidamente del cuarto volvió al poco con una criatura de la mano fin de la sección 17 sección 18 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 9 una visita al cuarto estado parte c el dulce nombre exclamó la Pacheco viendo entrar aquel adefesio y todos los demás lanzaron una exclamación parecida al mirar al niño con la cara tan completamente tintada de negro que no se veía el color de su carne por parte alguna sus manos chorreaban betún y en el traje se habían limpiado las suyas asquerosísimas los otros muchachos el pitusín tenía el cabello negro sus labios rojos sobre aquel chapapote superaban al coral más puro los dientecillos le brillaban cual si fueran de cristal la lengua que sacaba por tener la creencia de que todo negrito para ser tal negrito debe estirar la lengua todo lo más posible parecía una hoja de rosa ¡qué horror! ¡ah, tunantes! ¡bendito Dios! ¡cómo le han puesto! ¡anda! ¡qué apañao estás! las vecinas se enracimaban en las puertas riendo y alborotando Jacinta estaba atónita y apenada pasaronle por la mente ideas extrañas la mancha del pecado era tal que aún a la misma inocencia extendía su sombra y el maldito se reía detrás de su infernal careta gozoso de ver que todos se ocupaban de él aunque fuera para escarnecerle Nicanora dejó sus pinturas para correr detrás de los vergantes y de la zancuda que también debía de tener alguna parte en aquel desaguisado la osadía del negrito no conocía límites y extendió sus manos pringadas hacia aquella señora tan maja que le miraba tanto ¡quita ya, demonio! ¡quita ya esas manos! le gritaron viendo que no le dejaban tocar a nadie y que su facha causaba risa el chico daba patadas en medio del corro sacando la lengua y presentando sus diez dedos como garras de este modo tenía a su parecer el aspecto de un bicho muy malo que se comía a la gente o por lo menos que se la quería comer oyóse el pie de paliza que Nicanora hecha una veneno estaba dando a sus hijos y el gemir de ellos el pituso empezó a cansarse pronto de su papel de mico porque eso de no poder pegarse a nadie tenía poca gracia lo mejor que podía hacer en su situación desairada era meterse los dedos en la boca pero sabía tan mal aquel endiablado potaje negro que pronto los hubo de retirar ¿será veneno eso? observó Jacinta alarmada que lo laven ¿por qué no lo lavan? pues estás bonito Juanín díjole Ido y esta señora que te quería dar un beso ávida de tocarle la delfina le agarró un mechón de cabello lo único en que no había pintura pobrecito ¿cómo está? de repente le entraron a Juanín ganas de llorar ya no enseñaba la lengua lo que hacía era dar suspiros ¿pero ese señor izquierdo no está? preguntó a Ido Jacinta llevándole aparte yo tengo que hablar con él ¿dónde vive? señora replicó don José con finura la puerta de su domicilio está cerrada herméticamente muy herméticamente pues yo quiero verle quiero hablar con él yo lo pondré en su conocimiento repuso el corredor de obras que gustaba de emplear formas burocráticas cuando la ocasión lo pedía ea vámonos que es tarde dijo impaciente Guillermina otro día volveremos sí volveremos pero que lo laven pobre niño debe de estar en un martirio horrible con ese emplasto en la cara di tontín ¿quieres que te laven? el pituso dijo que sí con la cabeza su aflicción crecía y poco le faltaba para romper a llorar todas las vecinas reconocieron la necesidad de lavarle pero unas no tenían agua y otras no querían gastarla en tal objeto por fin una mujer agitanada y con faldas de percal rameado el talle muy bajo un pañuelo caído por los hombros el pelo lacio y la tez crasa y de color terracota se pareció por allí de repente y quiso dar una lección a las vecinas delante de las señoras diciendo que ella tenía agua de sobra para despercudir y chabelar a aquel ángel se le llevaron en burlesca procesión el delante aislado por su propio tizne y ya con la dignidad tan por los suelos que empezaba a dar jipíos los chicos detrás haciendo una bulla infernal y la tarasca aquella del moño lacio amenazándolos con endiñarles si no se quitaban de en medio desapareció la comparsa por una puerquísima y angosta escalera que del ángulo del corredor partía jacinta hubiera querido subir también pero guillermina la sofocaba con sus prisas hija sabes tú la hora que es si nos iremos lo que es por mí ya estamos andando decía la otra sin moverse del corredor mirando a la techumbre en la cual no veía otra cosa que el horrible tinglado donde colgaban los cueros puestos a secar entre tanto la fundadora a pesar de su mucha prisa entablaba una rápida conversación con don jose no tiene usted ya nada que hacer en casa absolutamente nada señora ya están desmentidas las últimas resmas pensaba yo ahora irme a dar una vuelta y a tomar el aire le conviene a usted el ejercicio perfectamente pues oiga usted al mismo tiempo que se orea un poco me va a hacer un servicio estoy a disposición de la señora se sale usted a la ronda tira usted para abajo dejando a la izquierda a la fábrica del gas entiende usted sabe usted la estación de las pulgas bueno pues antes de llegar a ella hay una casa en construcción está concluida la obra de fábrica y ahora están armando una chimenea muy larga porque va a ser sierra mecánica se va usted enterando no tiene pérdida pues entra usted y pregunta por el guarda de la obra que se llama pacheco lo mismito que yo usted le dice vengo por los ladrillos de doña guillermina y lo repitió como los chicos que aprenden una lección vengo por los ladrillos el dueño de esa fábrica me ha dado unos 70 ladrillos lo único que le sobra poca cosa pero a mí todo me sirve bueno coge usted los ladrillos y me los lleva a la obra son para mi obra a la obra qué obra hombre en chamberí me asilo está usted lelo ah perdone la señora cuando oí la obra creía al punto que era una obra literaria si no puede usted de un viaje emplee dos o tres o cuatro tantísimo gusto en ello si necesario fuese naturalmente tantos viajes como ladrillos y si me hace bien el recao cuente con un hongo casi nuevo me lo han dado ayer en una casa y lo reservo para unos amigos que me ayudan con que lo hará usted hoy por ti mañana por mí vaya abur abur Ido y su mujer se deshacían incumplidos y fueron escoltando a las señoras hasta la puerta de la calle en la calle de Toledo tomaron ellas un simón para ganar tiempo y el bendito Ido se fue a cumplir el encargo que la fundadora le había hecho no era una misión delicada ciertamente como él deseara pero el principio de caridad que entrañaba aquel acto lo trocaba de vulgar en sublime toda la santa tarde estuvo mi hombre ocupado en el transporte de los ladrillos y tuvo la satisfacción de que ni uno solo de los setenta se le rompiera por el camino el contento que inundaba su alma le quitaba el cansancio y provenía su gozo casi exclusivamente de que Jacinta en aquel ratito en que le llevó aparte le había dado un duro no puso él la moneda en el bolsillo de su chaleco donde la habría descubierto ni canora sino en la cintura muy bien escondida en una faja que usaba pegada a la carne para abrigarse la boca del estómago porque conviene fijar bien las cosas aquel duro dado aparte lejos de las miradas famélicas del resto de la familia era exclusivamente para él tal había sido la intención de la señorita y don José habría creído ofender a su bienhechora interpretándola de otro modo guardaría pues su tesoro y se valdría de todas las trazas de su ingenio para defenderlo de las miradas y de las uñas de Nicanora porque si ésta lo descubría santo Cristo de los guardias pasó la noche en grandísima intranquilidad temía que su mujer descubriese con ojo perspicaz el matute que él encerraba en su cintura la maldita parecía que olía la plata por eso estaba tan azorado y no se daba por seguro en ninguna posición creyendo que al través de la ropa se le iba a ver la moneda durante la cena estuvieron todos muy alegres tiempo hacía que no habían cenado tan bien pero al acostarse volvió ido a ser atormentado por sus temores y no tuvo más remedio que estar toda la noche hecho un ovillo con las manos cruzadas en la cintura porque si en una de las revueltas que ambos daban sobre los accidentados jergones la mano de su mujer llegaba a tocar el duro se lo quitaba tan fijo como tres y dos son cinco durmió pues tan mal que en realidad dormía con un ojo y velaba con el otro atento siempre a defender su contrabando lo peor fue que viéndole su mujer tan retortijado y hecho todo una ese que yo que tenía el dolor espasmódico que le solía dar y como el mejor remedio para eso eran las frigas Nicanora le propuso dárselas y al oír tal proposición temblaronle a ido las carnes viéndose descubierto y perdido ahora sí que la hemos hecho buena pensó pero su talento le sugirió la respuesta y dijo que no tenía ni pizca de dolor sino frío y sin más explicaciones se volvió contra la pared pegándose a ella como un engrudo y haciéndose el dormido llegó por fin el día y con él la calma al corazón de ido quien se acicaló y se lavó casi toda la cara poniéndose la corbata encarnada con cierta presunción eran ya las 10 de la mañana porque con aquello de lavarse bien se había ido bastante tiempo Rosita tardó mucho en traer el agua y Nicanora se había dado la inmensa satisfacción de ir a la compra todos los individuos de la familia cuando se encontraban uno frente a otro se echaban a reír y el más risueño era Don José porque si supieran echose mi hombre a la calle y tiró por la de mira el río baja cuya cuesta es tan empinada que se necesita hacer algo de volatines para no ir rodando de cabeza por aquellos pedernales y Don la bajó casi como la bajan los chiquillos de un aliento y una vez en la explanada que llaman el mundo nuevo su espíritu se espació como pájaro lanzado a los aires empezó a dar resoplidos cual si quisiera meter en sus pulmones más aire del que cabía y sacudió el cuerpo como las gallinas el picorcillo del sol le agradaba y la contemplación de aquel cielo azul de incomparable limpieza y de afanidad daba alas a su alma voladora candoroso e impresionable Don José era como los niños o los poetas de verdad y las sensaciones eran siempre en él vivísimas las imágenes de un relieve extraordinario todo lo veía agrandado hiperbólicamente o empequeñecido según los casos cuando estaba alegre los objetos se revestían a sus ojos de maravillosa hermosura todo le sonreía según la expresión común que le gustaba mucho usar en cambio cuando estaba afligido que era lo más frecuente las cosas más bellas se afeaban volviéndose negras y se cubrían de un velo parecíale más propio decir de un sudario aquel día estaba el hombre de buenas y la excitación de la dicha hacíale más niño y más poeta que otras veces por eso el campo del mundo nuevo que es el sitio más desamparado y más feo del globo terráqueo le pareció una bonita plaza salió a la ronda y echó miradas de artista a una parte y otra allí la puerta de Toledo que soberbia arquitectura a la otra parte la fábrica del gas o prodigios de la industria luego el cielo espléndido y aquellos lejos de carabanchel perdiéndose en la inmensidad con remedos y aún con murmullos de océano sublimidades de la naturaleza andando andando le entró de improviso un celo tan vehemente por la instrucción pública que le faltó poco para caerse de espaldas ante los estólidos letreros que veía por todas partes no se permite tender ropa ni clavar clavos decían una pared y don José exclamó vaya una barbaridad ignorantes emplear dos conjunciones copulativas pero pedazo de animales no veis que la primera naturalmente junta las voces o cláusulas en concepto afirmativo y la segunda en concepto negativo y que no tenga que comer un hombre que podría enseñar la gramática a todo Madrid y corregir esos delitos del lenguaje por qué no me había de dar el gobierno vamos a ver por qué no me había de dar el encargo mediante proporcionales emolumentos de vigilar los rótulos zoquetes qué multas os pondría pues también tú estás bueno se alquilan cuartos muy bien señor mío le gustan a usted tanto las ues que se las come con arroz si el gobierno me nombrara ortógrafo de la vía pública ya veríais vamos otro que tal se prohíbe se prohíbe rebuznar digo yo hallábase en lo más entretenido de aquella crítica literaria tan propia de su oficio cuando vio que hacia él iban tres individuos de calzón ajustado botas de caña chaqueta corta gorra el pelo echadito palante caras de poca vergüenza eran los tales tipos muy madrileños y pertenecían al gremio de los randas el uno era descuidero y el otro tomador y el tercero hacía al pelo y a pluma y dos les conocía porque vivían en su patio siempre que no eran inquilinos de los de saladero y no gustaba de tratarse con semejante gentuza de buena gana les habría dado una puntera en salva a la parte pero no se atrevía una cosa es reformar la ortografía pública y otra aplicar ciertos correctivos a la especie humana allá van los buenos días le dijeron los chulos alegremente y a ido se le puso la carne como la de las gallinas porque se acordó del duro y temió que se lo garfiñaran si entraba en parola con ellos pasando de largo les dijo con mucha cortesía Dios les guarde caballeros consérvase y apretó a correr no le volvió el alma al cuerpo hasta que les hubo perdido de vista es preciso que me convide a algo pensaba el pendolista y hacía la crítica mental de los manjares que más le gustaban cerca de la puerta de Toledo se encontró con un mielero alcarreño que paraba en su misma casa estaban hablando cuando pasó un pintor de panderetas también vecino y ambos le convidaron a unas copas váyanse al rabo ordinariotes pensó Ido y les dio las gracias separándose al punto de ellos andando más vio un ventorro en la acera derecha de la ronda comer de fonda esta idea se le clavó en el cerebro un rato estuvo Ido del sagrario ante el establecimiento de el tartera que así se llamaba mirando a los dos tiesos de bonibus llenos de polvo las insignias de los bolos y la rayuela la mano negra con el dedo tieso señalando la puerta y no se decidía a obedecer la indicación de aquel dedo le sentaba tan mal la carne desde que la comía le entraba aquel mal tan extraño y daba en la gracia estúpida de creer que Nicanora era la Venus de Medici acordose no obstante de que el médico le recetaba siempre comer carne y cuanto más cruda mejor de lo más hondo de su naturaleza salía un bramido que le pedía carne carne era una voz un prurito irresistible una imperiosa necesidad orgánica como la que sienten los borrachos cuando están privados del fuego y de la picazón del alcohol por fin no pudo resistir colose dentro del ventorrillo y tomando asiento junto a una de aquellas despintadas mesas empezó a palmotear para que viniera el mozo que era el mismo tartera un hombre gordísimo con chaleco de bayona y mandil de la anilla verde rayado en negro no lejos de donde estaba ido había un rescoldo dentro de enorme braserón y encima una parrilla casi tan grande como la reja de una ventana allí se asaban las chuletas de ternera que con la chamusquina en tan viva lumbre despedían un olor apetitoso chuletas dijo don jose y a punto vio entrar a un amigo el cual le había visto a él y por eso sin duda entraba hola amigo izquierdo dios le guarde le vi pasar maestro y dije digo a cuenta que voy a echar un espotrique con mi tocayo sentose sin ceremonial tal y poniendo los codos sobre la mesa miró fijamente a su tocayo o las miradas no expresaban nada o la de aquel sujeto era un memorial pidiendo que se le convidara ido era tan caballero que le faltó tiempo para hacer la invitación añadiendo una frase muy prudente pero tocayo sepa que no tengo más que un duro con que no se corran mucho hizo el otro un gesto tranquilizador y cuando el tartera puso el servicio si servicio puede llamarse a un par de cuchillos con mango de cuerno servilleta sucia y salero y pidió órdenes acerca del vino le dijo dice pardillo yo pachasco tráete de la tierra a todo esto asintió ido del sagrario y siguió contemplando a su amigo el cual parecía un grande hombre aburrido carácter agriado por la continuidad de las luchas humanas José Izquierdo representaba 50 años y era de arrogante estatura pocas veces se ve una cabeza tan hermosa como la suya y una mirada tan noble y varonil parecía más bien italiano que español y no es maravilla que haya sido en época posterior al 73 en plena restauración el modelo predilecto de nuestros pintores más afanados me alegro de verle a usted tocayo le dijo ido a punto que las chuletas eran puestas sobre la mesa porque tenía que comunicarle cosas de importancia es que ayer estuvo en casa doña Jacinta la esposa del señor don Juanito Santa Cruz y preguntó por el chico y le vio quiero decir no le vio porque estaba todito dado de negro y luego dijo que donde estaba usted y como usted no estaba quedó en volver Izquierdo debía de tener hambre atrasada porque al ver las chuletas les echó una mirada guerrera que quería decir Santiago y a ellas y sin responder nada a lo que el otro hablaba les embistió con furia Iro empezó a engullir comiéndose grandes pedazos sin masticarlos durante un rato ambos guardaron silencio Izquierdo lo rompió dando fuerte golpe en la mesa con el mango y el cuchillo y diciendo re hostia con la república vaya una porquería Lido asintiendo con una cabezada republicanos de chanfaina pillos buleros piores que serviles moderaos piores que moderaos prosiguió Izquierdo con fiera exaltación no colocarme a mí a mí que soy el endivio que más bregó por la república en esa judía tierra es que la que se dice cría cuervos ah señor de Martos señor de Figueras señor de Pi a cuenta que ahora no conocen a este pobrete de Izquierdo porque lo ven mal trajeado pero antes cuando Izquierdo tenía por sí las afluencias de la inclusa y cuando Vicerra le venían a ver pal cuento de echarnos a la calle entonces hostia hemos venido a menos pero si por un escaso volviéramos a más yo les juro a esos figrones que tendremos una yección fin de la sección dieciocho sección diecinueve de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo nueve una visita al cuarto estado parte de Ido seguía corroborando aunque no había entendido aquello de la yección ni lo entendiera nadie con tal palabra Izquierdo expresaba una colisión sangrienta una marimorena o cosa así bebía vaso tras vaso sin que su cabeza se afectase por ser muy resistente porque mira usted maestro lo que le satufa es el aquel haber estado en mi endivio en Cartagena y yo digo que a mucha honra re hostia allí estábamos los verídicos liberales y a cuenta que yo tocayo toda mi vida no he hecho más que derramar mi sangre por la judía libertad en 54 que hice batirme en las barricadas como una persona decente que se lo pregunten al difunto don Pascual Muñoz el de la tienda de Gierros padre del marqués de casa Muñoz que era el hombre de más afloencias en esos arrabales y me dijo mismamente aquel día amigo Platón vengan esos cinco ya luego fui con el propio don Pascual a palacio y a don Pascual subió a pleticar con la reina y pronto bajó con aquel papel firmado por la reina en que les daba la gran patá a los moderados don Pascual me dijo que pusiera un pañuelo branco en la punta de un palo y que marchara delante diciendo césar fuego césar fuego el cincuenta y seis era yo teniente de Melicianos y O'Donnell me cogió miedo y cuando pleticó a la tropa dijo si no hay quien me coja izquierdo no hemos hecho na el sesenta y seis cuando la de los artilleros mi compare Socorro y yo estuvimos pegando tiros en la esquina de la calle de Laganitos el sesenta y ocho cuando la Santísima estuvo haciendo la guardia del banco pa' que no robaran y le digo a Asté que si por un ex acaso llega a paicerse por allí algún randa lo suicido pues tocan luego a la recompensa y a Pucheta me la hacen guarda de la casa del campo a Mochila del Pardo y a mí una patá a cuenta de que yo no pido más que un triste destino pa' pa' portear el correo o cual izquierda parte y na' voy a ver a Vicerra y ¿pienso este que me conoce? Pachasco le digo que soy izquierdo por mote Platón y menea la cabeza es la que se dice ¿no se acuerdan del judío escalón de Impués que está pa' arriba? de Impués me casé y fuimos viviendo tal cual pero cuando vino la judía república se me había muerto mi dimetria y yo no tenía que comer me fui a ver al señor de Pi y le dije digo señor de Pi aquí vengo sobre una colocación pachasco a cuenta que el hombre me debía de tener tirria porque se remontó y dijo que él no tenía colocaciones y un judío portero me puso en la calle recontra hostia si viviera Calvo Asensio aquel si que era un individuo que sabía las convenencias y el tratamiento de las personas verídicas vaya un amigo que me perdí toda la inclusa era nuestra y en tiempo leitoral ni Dios nos tosía ni Dios hostia aquel si aquel si a cuenta que me cogía del brazo y nos entrábamos en un café o en la taberna a tomar una angelita porque era muy llano y más liberal que la virgen santísima pero estos de ahora es la que se dice ni liberales ni republicanos ni na mire usted este Pi un mequetrefe y Castelar otro mequetrefe y Salmerón otro mequetrefe Roque Barcia mismamente luego si es caso vendrán a pedir que les ayudemos pero yo no me pienso venear basta de eyecciones si se junde la república que se junda y si se junde el judío pueblo que se junda también apuró de nuevo el vaso y el otro José admiraba igualmente su facundia y su receptividad de bebedor Izquierdo soltó luego una risa sarcástica prosiguiendo así dicen que les van a traer a Lifonso pachasco por mí que lo traigan a cuenta que es como si verídicamente trajeran al terso es la que se dice pa' mí lo mismo es blanco que negro oígame lo bueno el año pasado estando en Alcoy los carcas me jonjabaron me corrí a la partida de Cayosa de Ensarría y tiré montón de tiros a la guardia civil que eyección salta por aquí salta por allá pero pronto me llamé a Andana porque me habían hecho contrata de medio duro diario y los rumbeles absolutamente no paifían José mío vuélvete liberal que en lo de Carcano tercia una nochecita me escurrí y del tirón me juí a Barcelona donde la carpanta fue tan grande maestro que por poco doy las boqueas ay tocayo si no es porque me terció encontrándome allí con mi sobrinita Fortunata no la cuento socorriome es buena chica y con los cuartos que me dio trinqué el judío tren y a Madrid entonces dijo Ido fatigado de aquel relato incoherente y de aquel vocabulario grotesco recogió usted a ese precioso niño buscaba Ido la novela dentro de aquella gárula página contemporánea pero Izquierdo como hombre de más seso despreciaba la novela para volver a la grave historia alleggo y me aboco con los comiteles y les canto claro pero señores nos acantonamos o no nos acantonamos porque si no va a haber aquí una ayección se reían de mí pillos como que estaban vendidos al moderaísmo sabe usted tocayo con que me motejaban aquellos mequetrefes pues na con que yo no sé leer ni escribir no es todo lo verídico hostia porque leer ya sé aunque no del todo ni seguío que se debe como escribir no escribo porque se me corre la tinta por el dedo es la que se dice los escribidores los perioqueros y los publicantones son los que han perdido con sus teologías a esta judía tierra maestro y do tardó mucho tiempo en apoyar esto por ser quien era pero Izquierdo le apretó en el brazo con tanta fuerza que al fin no tuvo más remedio que asentir con la cabezada haciendo la reserva mental de que solo por la violencia daba su autorizado voto a tal barbaridad entonces tocayo de mi arma viendo que me querían meter en el estaribel y enredarme con los guras tomé el olivo y no fuimos a Cartagena ay que vida aquella re hostia a mi me querían hacer ministro de la gubernación pero dije que no no me gustan suponeres a cuenta que salimos con las freatas por aquellos mares de mi arma y entonces que quieras que no me ensalzaron a tiniente de navío y estaba mismamente a las órdenes del general Contreras que me trataba de tú ay que hombre y que buen avío el suyo parecía verídicamente el gran turco con su gorro colorado aquello era una gloria alicante águilas pelotazo va pelotazo viene si por un escaso nos dejan tocayo nos comemos el santísimo mundo y lo acantonamos toito porán ay que mala sombra tiene Orán y aquel judío buh de los franceses que no hay cristiano que lo pase me enajo de allí huelgo a mi España entro en Madrid muy calladito tan fresco y a mi qué y me presento a estos tiólogos mequetrefes y les digo aquí me tenéis aquí me tenéis a la personalidad del individuo verídico que se pasó la santísima vida peleando como un gato triparriba por las judías libertades matarme hostia matarme a cuenta que no me queréis colocar usted me hizo caso pues ellos tampoco espotrica que te espotricarás en las cortes y el santísimo pueblo que reviente y yo digo que es menester acantonar Madrid pegarle fuego a las cortes al palacio real y a los judíos ministerios al monte de piedad al cuartel de la guardia civil y al dipósito de las aguas y luego hacer un racimo de orca con castelar pi figueras martos vicerra y los demás por moderaos por moderaos dijo él por moderaos hasta seis veces subiendo gradualmente de tono y la última repetición debió de oírse en el puento de Toledo el otro José estaba muy aturdido con la bárbara charla del grande hombre el más desgraciado de los héroes y el más desconocido de los mártires su máscara de misantropía y aquella displicencia de genio perseguido eran natural consecuencia de haber llegado al medio siglo sin encontrar su asiento pues treinta años de tentativas y de fracasos son para abatir el ánimo más entero izquierdo había sido chalán tratante en trigos revolucionario jefe de partidas industrial fabricante de velas punto figurado en una casa de juego y dueño de una chirlata había casado dos veces con mujeres ricas y en ninguno de estos diferentes estados y ocasiones obtuvo los favores de la voluble suerte de una manera y otra casado y soltero trabajando por su cuenta y por la ajena siempre mal siempre mal hostia la vida inquieta las súbitas apariciones y desapariciones que hacía y el haber estado en gurapas algunas temporadillas rodearon de misterio su vida dándole una reputación deplorable se contaban de él horrores decían que había matado a Demetria su segunda mujer y cometido otros nefandos crímenes violencias y atropellos todo era falso hay que declarar que parte de su mala reputación la debía a sus fanfarronadas y a toda aquella humanidad revolucionaria que tenía en la cabeza la mayor parte de sus empresas políticas eran soñadas y solo las creían ya poquísimos oyentes entre los cuales Hido del Sagrario era el de mayores tragaderas para completar su retrato sépase que no había estado en Cartagena de tanto pensar en el dichoso cantón llegó sin duda a figurarse que había estado en él hablando por los codos de aquellas tremendas yecciones y dando detalles que engañaban a muchos bobos lo de la partida de Cayosa sí parece cierto también se puede asegurar sin temor de que ningún dato histórico pruebe lo contrario que Platón no era valiente y que a pesar de tanta baladronada su reputación de braveza empezaba a decaer como todas las glorias de fundamento inseguro en los tiempos a que me refiero el descrédito era tal que la propia vanidad platónica estaba ya por los suelos principiaba a creerse una nulidad y allá en sus soliloquios desesperados cuando le salía mal alguna de las bajezas con que se procuraba dinero se escarnecía sinceramente diciéndose soy peor que una caballería soy más tonto que un cerrojo no sirvo absolutamente para nada el considerar que había llegado los 50 años sin saber plumear y leyendo solo a trangullones le hacía formar de su individuo la idea más desventajosa no ocultaba su dolor por esto y aquel día se le expresó a su tocayo con sentida ingenuidad es una gaita esto de no saber escribir hostia si yo supiera créalo ese es el porqué de la tirria que me tiene pi don José no le contestó estaba doblado por la cintura porque el digerir las dos enormes chuletas que se había atizado no se presentaba como un problema de fácil solución izquierdo no reparó que a su amigo le temblaba horriblemente el párpado y que las carúnculas del cuello y los verrugones de la cara inyectados y turgentes parecían próximos a reventar tampoco se fijó en la inquietud de don José que se movía en el asiento como si éste tuviese espinas y volviéndose a lamentarse de su destino se dejó decir porque no hacen absolutamente estimación de los verídicos hombres del mérito tanto me quedré fe colocado y a nosotros tocayo a estos dos hombres de calidad nadie les ensalza a cuenta de ello se lo pierden porque usted hostia sería un lince para la destrucción pública y yo yo la vanidad de Platón cayó de golpe cuando más se remontaba y no encontrando aplicación adecuada a su personalidad se estrelló en la conciencia de su estoridez yo para tirar de un carramato pensó después dejó caer la varonil y gallarda cabeza sobre el pecho y estuvo meditando un rato sobre el porqué de su perra suerte ido permaneció completamente insensible a la lisonja que le soltara su amigo y tenía la imaginación sumergida en sombrío lago de tristezas dudas temores y desconfianzas a izquierdo le roía el pesimismo la carga de la bebida en su estómago no tuvo poca parte en aquel desaliento horrible durante el cual vio desfilar ante su mente los 30 años de fracasos que formaban su historia activa lo más singular fue que en su tristeza sentía una dulce voz silbándole en el oído tú sirves para algo no te amontones más no se convencía no al que me dijera pensaba cuál es la judía cosa pa' que sirve este piazo de hombre le querría si es caso más que a mi padre aquel desventurado era como otros muchos seres que se pasan la mayor parte de la vida fuera de su sitio rodando rodando sin llegar a fijarse en la casilla que su destino les ha marcado algunos se mueren y no llegan nunca izquierdo debía llegar a los 51 años al puesto que la providencia le asignara en el mundo y que bien podríamos llamar glorioso un año después de lo que ahora se narra estaba ya aquel planeta errante puedo dar fe de ello en su sitio cósmico platón descubrió al fin la ley de su sino aquello para que exclusiva y absolutamente servía y tuvo sosiego y pan fue útil y desempeñó un gran papel y hasta se hizo célebre y se lo disputaban y le traían en palmitas no hay ser humano por despreciable que parezca que no pueda ser eminencia en algo y aquel buscón sin suerte después de medio siglo de equivocaciones ha venido a ser por su hermosísimo talante el gran modelo de la pintura histórica contemporánea hay que ver la nobleza y arrogancia de su figura cuando me lo encasquetan una armadura fina o ropillas y balandrones de raso y me lo ponen haciendo el duque de Gandía al sentir la corazonada de hacerse santo o el marqués de Betmar ante el consejo de Venecia o Juan de la Nuza en el patíbulo o el gran Alba poniéndoles las peras a cuarto a los flamencos lo más peregrino es que aquella caballería toda ignorancia y rudeza tenía un notable instinto de la postura sentía hondamente la facha del personaje y sabía traducirla con el gesto y la expresión de su admirable rostro pero en aquella sazón todo era futuro y sólo se presentaba a la mente embrutecida de Platón como presentimiento indeciso de glorias y bienandanza el héroe dio un suspiro a que contestó el poeta con otro suspiro más tempestuoso mirando cara a cara a su amigo Ido tosió dos o tres veces y con una vocecilla que sonaba metálicamente le dijo poniéndole la mano en el hombro usted es desgraciado porque no le hacen justicia pero yo lo soy más tocayo porque no hay mayor desdicha que el deshonor república puerca república cochina rebuznó Platón dando en la mesa un porrazo tan recio que todo el ventorro tembló porque todo se puede conllevar dijo Ido bajando la voz lúgubremente menos la infidelidad conyugal terrible cosa es hablar de esto querido tocayo y que esta deshonrada boca pregone mi propia ignonimia pero hay momentos francamente naturalmente en que no puede uno callar el silencio es delito sí señor ¿por qué ha de echar sobre mí la sociedad esta befa no siendo yo culpable? no soy modelo de esposos y padres de familia pero ¿cuándo he sido yo adúltero? ¿cuándo? que me lo digan de repente y saltando cual si fuera de goma el hombre eléctrico se levantó sentía una ansiedad que le ahogaba un furor que le ponía los pelos de punta en este excepcional desconcierto no se olvidó de pagar y dando su duro alta artera recogió la vuelta noble amigo dijo eléa izquierdo al oído no me acompaña usted estimo en lo que valen sus ofrecimientos de ayuda pero debo ir solo enteramente solo sí señor le escogeré infraganti silencio chis la ley me autoriza a hacer un escarmiento pero horrible tremendo silencio digo y salió de estampía como una saeta viéndole correr se reían izquierdo y el tartera el inferid ido iba derecho a su camino sin reparar en ningún tropiezo por poco tumba a un ciego y le volcó a una mujer la cesta de los cacahuetes y piñones atravesó la ronda el mundo nuevo y entrando en la calle de mira el río baja cuya cuesta se echó a pechos sin tomar aliento iba desatinado gesticulando los ojos fulminantes el labio inferior muy echado para afuera sin reparar en nadie ni en nada entró en la casa subió las escaleras y pasando de un corredor a otro llegó pronto a su puerta estaba cerrada sin llave púsose en acecho el oído en el agujero de la llave y empujando de improviso la abrió con estrépito y echó un vocerrón muy tremendo ¡Adúltera! ¡Cristo! ¡Ya le tenemos otra vez con el dichoso dengue! chilló Nicanora reponiéndose al instante de aquel gran susto ¡Pobrecito mío! ¡Hoy viene perdido! Don José entró a pasos largos y marcados con desplantes de cómico de la legua los ojos saltándosele del casco y repetía con un tono cavernoso la terrorífica palabra ¡Adúltera! ¡Hombre de Dios! dijo la infeliz mujer dejando a un lado el trabajo que aquel día no era pintura sino costura tú has comido ¿verdad? buena la hemos hecho le miraba con más lástima que enojo y con cierta tranquilidad relativa como se miran los males ya muy añejos y conocidos ¡Fuertecillo es el ataque! ¡Corazón! ¿Cómo estás hoy? ¿Algún indino te ha convidado? Si le cojo mira José debes acostarte ¡Por Dios papá! dijo Rosita que había entrado detrás de su padre ¡No nos asustes! ¡Quítate de la cabeza esas androminas! Apartó la él lejos de sí con enérgico ademán y siguió dando aquellos pasos tragicómicos sin orden ni concierto parecía registrar la casa se asomaba a las fétidas alcobas daba vueltas sobre un tacón palpaba las paredes miraba debajo de las sillas revolviendo los ojos con fiereza y haciendo unos aspavientos que harían reír grandemente si la compasión no lo impidiera la vecindad que se divertía mucho con el dengue del buen ido empezó a congregarse en el corredor Nicanora salió a la puerta hoy está atroz si yo cogiera al dipendi que le convidó a magras ¡Venga usted acá dama infiel! le dijo el frenético esposo cogiéndola por un brazo hay que advertir que ni en lo más fuerte del acceso era brutal o porque tuviera muy poca fuerza o porque su natural blando no fuese nunca vencido de la fiebre de aquella increíble desazón ello es que sus manos apenas causaban ofensa Nicanora le sujetó por ambos brazos y él sacudiéndose y pateando descargaba su ira con estas palabras roncas ¡no me lo negarás ahora! ¡le he visto! ¡le he visto yo! ¿A quién has visto corazón? ¡Ah, sí, al duque! ¡Sí, aquí le tengo! ¡No me acordaba! ¡Pícaro duque que te quiere quitar esta recondenada prenda tuya! Desprendido de las manos de su mujer que como tenazas le sujetaban Ido volvió a sus mímicas y Nicanora sabiendo que no había más medio de aplacarle que dar rienda suelta a su insana manía para que el ataque pasara más pronto le puso en la mano un palillo de tambor que allí habían dejado los chicos y empujándole por la espalda ¡ya puedes escabecharnos! le dijo ¡anda, anda! estamos allí en el camarín tan agasajaditos fuerte hijo dale firme y sácanos el mondongo dando trompicones entró Ido en una de las alcobas y apoyando la rodilla en el camastro que allí había empezó a dar golpes con el palillo pronunciando torpemente estas palabras ¡adúlteros! ¡expiar vuestro crimen! los que desde el corredor le oían reíanse a todo trapo y Nicanora arengaba al público diciendo pronto se le pasará cuanto más fuerte menos le dura así, así muertos los dos charco de sangre yo vengado mi honra la lavadita murmuraba él dando golpes cada vez más flojos y al fin se desplomó sobre el jergón boca abajo las piernas colgaban fuera la cara se oprimía contra la almohada y en tal postura rumiaba expresiones oscuras que se apagaban resolviéndose en ronquidos Nicanora le volvió cara arriba para que respirase bien le puso las piernas dentro de la cama manejándole como a un muerto y le quitó de la mano el palo arreglóle las almohadas y le aflojó la ropa había entrado en el segundo periodo que era el comático y aunque seguía delirando no movía ni un dedo y apretaba fuertemente los párpados temeroso de la luz dormía la mona de carne cuando la Venus de Medici salió del cubil vio que entre las personas que miraban por la ventana estaba Jacinta acompañada de su doncella fin de la sección 19 sección 20 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 9 una visita al cuarto estado parte había presenciado parte de la escena y estaba aterrada ya le pasó lo peor dijo Nicanora saliendo a recibirla ataque muy fuerte pero no hace daño pobre ángel se pone de esta conformidad cuando come cosa más rara expresó Jacinta entrando cuando come carne sí señora dice el médico que tiene el cerebro como pasmado porque durante mucho tiempo estuvo escribiendo cosas de mujeres malas sin comer nada más que las condenadas judías la miseria señora esta vida de perros y si supiera usted qué buen hombre es cuando está tranquilo no hace cosa mala ni dice una mentira incapaz de matar una pulga se estará dos años sin probar el pan con tal que sus hijos lo coman ya ve la señora si soy desgraciada dos años hace que José empezó con estas incumbencias se pasaba las noches en vela sacando de su cabeza unas fábulas todo tocante a damas infieles guapetonas que se iban de picos pardos con unos duques muy adúlteros y los maridos trinando qué cosas inventaba y por la mañana las ponía en limpio en papel de marquilla con una letra que daba gusto verla luego le dio el tifus y se puso tan malo que estuvo suministrado y creíamos que se iba sanó y le quedaron estas calenturas en la sesera este dengue que le da siempre que toma sustancia tiene temporada señora a veces el ataque es muy ligero y otras se pone tan encalabrinado que solo de pasar por delante del matadero le baila el párpado y empieza a decir disparates bien dicen señora que la carne es uno de los enemigos del alma cuidado con lo que saca que yo me adultero y que se la pego con un duque miren que yo con esta facha no interesaba a jacinta aquel triste relato tanto como creía nicanora y viendo que esta no ponía punto tuvo la dama que ponerlo perdone usted dijo dulcificando su acento todo lo posible pero dispongo de poco tiempo quisiera hablar con ese señor que llaman don José Izquierdo para servir a abuecencia dijo una voz en la puerta y al mirar encaroja cinta con la arrogantísima figura de Platón quien no le pareció tan fiero como se lo habían pintado díjole la delfina que deseaba hablarle y él la invitó con toda la cortesía de que era capaz a pasar a su habitación ama y criada se pusieron en marcha hacia el 17 que era la vivienda de Izquierdo ¿en dónde está el pituso? preguntó Jacinta a mitad del camino Izquierdo miró al patio donde jugaban varios chicos y no viéndole por ninguna parte soltó un gruñido cerca del 17 en uno de los ángulos del corredor había un grupo de 5 o 6 personas entre grandes y chicos en el centro del cual estaba un niño como de 10 años ciego sentado en una banqueta y tocando la guitarra su brazo era muy pequeño para alcanzar el extremo del mango tocaba al revés pisando las cuerdas con la derecha y rasgueando con la izquierda puesta la guitarra sobre las rodillas boca y cuerdas hacia arriba la mano pequeña y bonita del ceguezuelo hería con gracia las cuerdas sacando de ellas arpegios dulcísimos y esos punteados graves que también expresan el sentir hondo y rudo de la plebe la cabeza del músico oscilaba como la de esos muñecos que tienen por pescuezo una espiral de acero y revolvía de un lado para otro los globos muertos de sus ojos cuajados sin descansar un punto después de mucho y mucho puntear y rasgar rompió con chillón a voz el canto a pepa la gitani aquel no se acababa nunca daba vueltas para arriba y para abajo como una rúbrica atrazada con el sonido ya les faltaba el aliento a los oyentes cuando el ciego se determinó a posarse en el final de la frase ya cuando la parió su madre expectación mientras el músico echaba de lo hondo del pecho unos ayes y gruñidos como de un perrillo al que le están pellizcando el rabo ¡ay, ay, ay! por fin concluyó ¡solo para las narices le dieron siete calambres! risas algazara pataleos junto al niño cantor había otro ciego viejo y curtido la cara como un corcho montera de pelo encasquetada y el cuerpo envuelto en capa parda con más remiendos que tela su risilla de suficiencia le denunciaba como autor de la celebrada estrofa era también maestro padre quizás del ciego chico y le estaba enseñando el oficio Jacinta echó un vistazo a todo aquel conjunto y entre las respetables personas que formaban el corro distinguió una cuya presencia la hizo estremecer era el pituso que asomando por entre el ciego grande y el chico atendía con toda su alma a la música puesta una mano en la cintura y la otra en la boca ¡ahí está! dijo al señor izquierdo que al punto le sacó del grupo para llevarle consigo lo más particular fue que si cuando la fisionomía del pituso estaba embadurnada creyó Jacinta advertir en ella un gran parecido con Juanito Santa Cruz al mirarla en su natural ser aunque no efectivamente limpia el parecido se había desvanecido no se parece pensaba entre alegre y desalentada cuando izquierdo le señaló la puerta para que entrase cuentan Jacinta y su criada que al verse dentro de la reducida inmunda y desamparada celda y al observar que el llamado Platón cerraba la puerta les entró un miedo tan grande que a entrambas se les ocurrió salir a la ventanilla a pedir socorro miró la señora de soslayo a la criada por ver si ésta mostraba entereza de ánimo pero Rafaela estaba más muerta que viva este bandido pensó Jacinta nos va a retorcer el pescuezo sin dejarnos chistar algo se tranquilizaba oyendo muy cerca al guitarreo y el rumrum de la multitud que rodeaba a los dos ciegos izquierdo les ofreció las dos sillas que en la estancia había y él se sentó sobre un baúl poniendo a Pituso sobre sus rodillas Rafaela cuenta que en aquel momento se le ocurrió un plan infalible para defenderse del monstruo por si acaso las atacaba desde el punto en que le viera hacer una de manostil ella se le colgaría de las barbas si en el mismo instante y muy de sopetón su señorita tenía la destreza suficiente para coger un asador que muy cerca de su mano estaba y metérselo por los ojos la cosa era hecha no había allí más muebles que las dos sillas y el baúl ni cómoda ni cama ni nada en la oscura alcoba debía de haber algún camastro de la pared colgaba una grande y hermosa lámina detrás de cuyo cristal se veían dos trenzas negras de pelo hermosísimas enroscadas al modo de culebras y entre ellas una cinta de seda con este letrero hija mía ¿de quién es ese pelo? preguntó Jacinta vivamente y la curiosidad le alivió por un instante el miedo de la hija de mi mujer replicó Platón con gravedad echando una mirada de desdén al cuadro de las trenzas yo creí que eran de balbuceó la dama sin atreverse a acabar la frase y la joven a quien pertenecía ese pelo ¿dónde está? en el cementerio gruñó izquierdo con acento más propio de bestia que de hombre Jacinta examinó al pituso chico y cosa rara volvió a advertir parecido con el gran pituso le miró más y mientras más le miraba más semejanza ¡santo Dios! llamóle y el señor izquierdo dijo al niño con cierta aspereza atenuada que en él podía pasar por dulzura ¡anda piojín y da un beso a esta señora! el nene en pie se resistía a dar un paso hacia adelante estaba como asustado y clavaba en la señora las estrellas de sus ojos jacinta había visto ojos lindos pero como aquellos no los había visto nunca eran como los del niño Dios pintado por murillo ¡ven! ¡ven! le dijo llamándole con ese movimiento de las dos manos que había aprendido de las madres y él tan serio con las mejillas encendidas por la vergüenza infantil que tan fácilmente se resuelve en descaro a cuenta que no es corto de genio pero se espanta de las personas finas dijo izquierdo empujándole hasta que jacinta pudo cogerle si es todo un caballero formal declaró la señorita dándole un beso en su cara sucia que aún olía a la endiablada pintura ¿cómo estás hoy tan serio y ayer te reías tanto y me enseñabas tu lengüecita? estas palabras rompieron el sello a la seriedad de Juanín porque lo mismo fue oírlas que desplegar su boca en una sonrisa angelical ríose también jacinta pero su corazón sintió como un repentino golpe y se le nublaron los ojos con la risa del gracioso chiquillo resurgía de un modo extraordinario el parecido que la dama creía encontrar en él figurose que la raza de Santa Cruz le salía a la cara como poco antes le había salido el carmín del rubor infantil es es pensó con profunda convicción comiéndose a miradas la cara del rapazuelo vela en ella las facciones que amaba pero allí había además otras desconocidas entró le entonces una de aquellas rabietinas que de tarde en tarde turbaban la placidez de su alma y sus ojos iluminados por aquel rencorcillo querían interpretar en el rostro inocente del niño las aborrecidas y culpables bellezas de la madre habló y su metal de voz había cambiado completamente sonaba de un modo semejante a los bajos de la guitarra señor izquierdo tiene usted ahí por casualidad el retrato de su sobrina si izquierdo hubiera respondido que sí cómo se habría lanzado jacinta sobre él pero no había tal retrato y más valía así durante un rato estuvo la dama silenciosa sintiendo que se le hacía en la garganta el nudo aquel síntoma infalible de las grandes penas en tanto el pituso adelantaba rápidamente en el camino de la confianza empezó por tocar con los dedos tímidamente una pulsera de monedas antiguas que jacinta llevaba y viendo que no le reñían por este desacato sino que la señora aquella tan guapa le apretaba contra sí se decidió a examinar el imperdible los flecos del mantón y principalmente el manguito aquella cosa de pelos suaves con un agujero donde se metía la mano y estaba tan calentito jacinta le sentó sobre sus rodillas y trató de ahogar su desconsuelo estimulando en su alma la piedad y el cariño que el desvalido niño le inspiraba un examen rápido sobre el vestido de él le reprodujo la pena que el hijo de su marido estuviese con las carnecitas al aire los pies casi desnudos le pasó la mano por la cabeza rizosa haciendo voto en su noble conciencia de querer al hijo de otra como si fuera suyo el rapaz fijaba su atención de salvaje en los guantes de la señora no tenía él ni idea remota de que existieran aquellas manos de mentira dentro de las cuales estaban las manos verdaderas pobrecito exclamó con vivo dolor jacinta observando que el mísero traje del pituso era todo agujeros tenía un hombro al aire y una de las nalgas estaba también a la intemperie con cuánto amor pasó la mano por aquellas finísimas carnes de las cuales pensó que nunca habían conocido el calor de una mano materna y que estaban tan heladas de noche como de día toca toca dijo a la criada muertecito de frío y al señor izquierdo pero ¿por qué tiene usted a este pobre niño tan desabrigado? soy pobre señora refunfuñó izquierdo con la sequedad de siempre ¿no me quieren colocar por decente? iba a seguir espetando el relato de sus cuitas políticas pero jacinta no le hizo caso juanín cuya audacia crecía por momentos atrevíase ya nada menos que a posarle la mano en la cara con muchísimo respeto eso sí te voy a traer unas botas muy bonitas le dijo la que quería ser madre adoptiva echándole las palabras con un beso en su oído sucio el muchacho levantó un pie y qué pie más valía que ningún cristiano lo viera era una masa de informe esparto y de trapo asqueroso llena de lodo y con un gran agujero por el cual asomaba la fila de deditos rosados bendito Dios exclamó rafaela rompiendo a reír pero señor izquierdo tan pobre es usted que no tiene para absolutamente te voy a poner más majo verás te voy a poner un vestido muy precioso tu sombrero tus botas de charol comprendiendo aquello el muy tuno abría cada ojo de todas las flaquezas humanas la primera que apunta en el niño anunciando el hombre es la presunción Juanín entendió que le iban a poner guapo y soltó una carcajada pero las ideas y las sensaciones cambian rápidamente en esta edad y de improviso el pituso dio una palmada y echó un gran suspiro es una manera especial que tienen los chicos de decir esto me aburre de buena gana me marcharía Jacinta le retuvo la fuerza vamos a ver señor de izquierdo dijo la dama planteando decididamente la cuestión ya sé por su vecino de usted quien es la mamá de este niño está visto que usted no lo puede criar ni educar yo me lo llevo izquierdo se preparó a la respuesta diré a la señora yo verídicamente le tengo ley le quiero si a mano viene como hijo socórrale la señora por ser de la casta que es colóqueme a mí y yo lo criaré no estos tratos no me convienen seremos amigos pero con la condición de que me llevo a este pobre ángel a mi casa ¿para qué le quiere usted? ¿para que se críen estos patios malsanos entre pilletes? yo le protegeré a usted ¿qué quiere? ¿un destino? ¿una cantidad? si la señora insinuó izquierdo torvamente soltando las palabras después de rumiarlas muchos me logra una cosa a ver ¿qué cosa? la señora se aboca con castelar que me tiene tanta tirria o con el señor de pi déjeme a mí de pi y de pa yo no le puedo dar a usted ningún destino pues si no me dan la administración del pardo el hijo se queda aquí hostia declaró izquierdo con la mayor aspereza levantándose parecía responder con la exhibición de su gallarda estatura más que con las palabras la administración del pardo nada menos sí para usted estaba hablaré a mi esposo el cual reconocerá a juanín y le reclamará por la justicia puesto que su madre le ha abandonado rafaela cuenta que al oír esto se desconcertó un tanto platón pero no se dio a partido y cogiendo en brazos al niño le hizo caricias a su modo ¿quién te quiere a ti churumbe? ¿a quién quieres tú piojín mío? el chico le echó los brazos al cuello yo no le impido ni le impediré a usted que le siga queriendo ni aunque le vea alguna vez dijo la señora contemplando a juanín como una tonta volveré mañana y espero convencerle y en cuanto a la administración del pardo no crea usted que digo que no podría ser no sé izquierdo se dulcificó un poco nada nada pensó Jacinta este hombre es un chalán no sé tratar con esta clase de gente mañana vuelvo con Guillermina y entonces aquí te quiero ver para usted dijo luego en voz alta lo mejor sería una cantidad me parece que está la patria oprimida izquierdo dio un suspiro y puso al chico en el suelo un individuo que se pasó su santísima vida bregando porque los españoles sean libres pero hombre de dios todavía les quiere usted más libres no es la que se dice cría cuervos sepa usted que vicerra castelar y otros mequetrefes todo lo que son me lo deben a mí cosa más particular el ruido de la guitarra y de los cantos de los ciegos arreció considerablemente uniéndose al estrépito de tambores de navidad y tú no tienes tambor preguntó Jacinta al pequeñuelo que apenas oída la pregunta ya estaba diciendo que no con la cabeza qué barbaridad miren que no tener tú un tambor te lo voy a comprar hoy mismo ahora mismo me das un beso no se hacía de rogar el pituso empezaba a ser descarado Jacinta sacó un paquetito de caramelos y él con ese instinto de los golosos se abalanzó a ver lo que la señora sacaba de aquellos papeles cuando Jacinta le puso un caramelo dentro de la boca Juanín se reía de gusto ¿cómo se dice? le preguntó Izquierdo inútil pregunta porque él no sabía que cuando se recibe algo se dan las gracias Jacinta le volvió a coger en brazos y a mirarle otra vez le pareció que el parecido se borraba si no sería era conveniente averiguarlo y no proceder con precipitación Guillermina se encargaría de esto de repente el muy pillo la miró y sacándose el caramelo de la boca se lo ofreció para que chupase ella no tonto si tengo más después viendo que su galantería no era estimada le enseñó la lengua grandísimo tuno me haces burla a mí y él entusiasmándose volvió a sacar la lengua y habló por primera vez en aquella conferencia diciendo muy claro putona ama y criada rompieron a reír y Juanín lanzó una carcajada graciosísima repitiendo la expresión y dando palmadas como para aplaudirse qué cosas le enseña a usted vaya hijo no digas expresiones me quieres le dijo la delfina apretándole contra sí el chico clavó sus ojos en izquierdo diré que sí pero a cuenta que no te vas con ella sabes que no te vas con ella porque quieres más a tu papá Pepe Piojín que a tu papá le tienen que dar la administración volvió el bárbaro a cogerle y Jacinta se despidió haciendo propósito firme de volver con el refuerzo de su amiga adiós adiós Juanín hasta mañana y le besó la mano pues la cara era imposible por tenerla toda untada de caramelo adiós rico dijo Rafaela pellizcándole los dedos de un pie que asomaban por las claraboyas del calzado y salieron izquierdo que aunque se tenía por caballería preciabase de ser caballero salió a despedirlas a la puerta de la calle con el pequeño en brazos y le movía la manecita para hacerle saludar a las dos mujeres hasta que doblaron la esquina de la calle del bastero fin de la sección 20 sección 21 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 9 una visita al cuarto estado parte F a las 9 del día siguiente ya estaban allí otra vez Ama y Doncella esperando a Guillermina que convino en unirse con su amiga en cuanto despachara ciertos quehaceres que tenía en la estación de las Pulgas había recibido dos vagones de sillares y obtenido del director de la compañía del norte que le hicieran la descarga gratis con las grúas de la empresa los pasos que tuvo que dar para esto pero al fin se salió con la suya y además quería que del transporte se encargara la misma empresa que bastante dinero ganaba y bien podía dar a los huérfanos desvalidos unos cuantos viajes de camiones en cuanto entraron Jacinto y Rafaela vieron a Juanín jugando en el patio llamaronle y no quiso venir las miraba desde lejos riendo con media mano metida dentro de la boca pero en cuanto le enseñaron el tambor que le traían como se enseña al toro azuzándole las banderillas que se le han de clavar vino corriendo como exhalación su contento su contento era tal que parecía que le iba a dar una pataleta y estaba tan inquieto que a Jacinta le costó trabajo colgarle el tambor cogidos los palillos uno en cada mano empezó a dar porrazo sobre el parche corriendo por aquellos muladares envidiado de los demás y sin ocuparse de otra cosa que de meter toda la bulla posible Jacinta y Rafaela subieron la criada llevaba un lío de cosas dádivas que la señora traía a los menesterosos de aquella pobrísima vecindad las mujeres salían a sus puertas movidas de la curiosidad empezaba el chismorreo y poco después en los murmurantes corros que se formaron circulaban noticias y comentos a la seña Nicanora le han traído un mantón borrego al tío Dido un sombrero y un chaleco de bayona y a Rosa le ha puesto en la mano cinco duros como cinco soles a la baldada del número nueve le ha traído una manta de cama y a la seña Encarnación un aquel de franela para la reuma y al tío Manjavacas un ungüento en un tarro largo que lo llaman Pitofufito sabe lo que le di yo a mi niña el año pasado lo cual no le quitó de morírseme ya estoy viendo al Manjavacas empeñando el tarro o cambiándole por gotas de aguardiente oí que le quiere comprar el niño a señor Pepe y que le da treinta mil duros y le hace gobernador ¿gobernador de qué? País en bobas pues tiene que ser de las caballerizas republicanas Jacinta empezaba a impacientarse porque no llegaba su amiga y en tanto tres o cuatro mujeres hablando a un tiempo le exponían sus necesidades con hiperbólico estilo esta tenía a sus dos niños descalcitos la otra no los tenía descalzos ni calzados porque se le morían todos y a ella le había quedado una angustia en el pecho que decían era una heroísma la de más allá tenía cinco hijos y vísperas de lo que da fe el promontorio que le alzaba las faldas media vara del suelo no podía ir en tal estado a la fábrica de tabacos por lo cual estaba pasando a la familia una crujida buena el pariente de Estotra no trabajaba porque se había caído de un andamio y hacía tres meses que estaba en el catre con un tolondrón en el pecho y muchos dolores echando sangre por la boca tantas y tantas lástimas oprimían el corazón de Jacinta llevando a su mente ideas muy latas sobre la extensión de la miseria humana en el seno de la prosperidad en que ella vivía no pudo darse nunca cuenta de lo grande que es el imperio de la pobreza y ahora veía que por mucho que se explore no se llega nunca a los confines de este dilatado continente a todos les daba alientos y prometían pararles en la medida de sus alcances que si bien no cortos eran quizá insuficientes para acudir a tanta y tanta necesidad el círculo que la rodeaba se iba estrechando y la dama empezaba a sofocarse dio algunos pasos pero de cada una de sus pisadas brotaba una compasión nueva delante de su caridad luminosa ibanse levantando las desdichas humanas y reclamando el derecho a la misericordia después de visitar varias casas saliendo de ellas con el corazón desgarrado hallábase otra vez en el corredor ya muy intranquila por la tardanza de su amiga cuando sintió que le tiraban suavemente de la cachemira volviose y vio una niña como de cinco o seis años lindísima muy limpia con una hoja de bonibus en el pecho señora le dijo la niña con voz dulce y tímida pronunciando con la más pura corrección ¿ha visto usted mi delantal? cogiendo por los bordes el delantal que era de cretona azul recién planchado y sin una mota lo mostraba a la señorita sí ya lo veo dijo esta admirada de tanta gracia y coquetería estás muy guapa y el delantal es magnífico lo he estrenado hoy no lo ensuciaré porque no bajo al patio añadió la pequeña hinchando de gozo y vanidad sus naricillas ¿de quién eres? ¿cómo te llamas? adoración qué mona eres y qué simpática esta niña dijo una de las vecinas es hija de una mujer muy mala que la llaman Mauricia la Dura ha vivido aquí dos veces porque la pusieron en las arrecogidas y se escapó y ahora no se sabe dónde anda pobre niña su mamá no la quiere pero tiene por mamá a su tía Severiana que la ampara como si fuera hija y la va criando no conoce la señorita Severiana he oído hablar de ella a mi amiga sí la señorita Guillermina la quiere mucho como que ella y Mauricia son hijas de la planchadora de la casa Severiana ¿dónde está esta mujer? en la compra replicó adoración vaya que eres muy señorita la otra que se oyó llamar señorita no cabía en sí de satisfacción señora dijo encantando a Jacinta con su metal de voz argentino y su pronunciación celestial yo no me pinté la cara era el otro día tú no ya lo sabía eres muy aseada no no me pinté repintió acentuando tan fuertemente el no con la cabeza que parecía que se le rompía el pescuezo esos puercachones me querían pintar pero no me dejé Jacinta y Rafaela estaban embelesadas no habían visto una niña tan bonita tan modosa y que se metiera por los ojos como aquella daba gusto ver la limpieza de su ropa la falda la tenía remendada pero aseadísima los zapatos eran viejos pero bien defendidos y el delantal una obra maestra de pulcritud en esto llegó la tía y madre adoptiva de adoración era guapetona alta y garbosa mujer de un papelista y la inquilina más ordenada o si se quiere más pudiente de aquella colmena vivía en una de las habitaciones mejores del primer patio y no tenía hijos propios razón más para que Jacinta simpatizase con ella en cuanto se vieron se comprendieron Severiana estimó en lo que valían las bondades de la dama para con la pequeña hizo la entrar en su casa y le ofreció una silla de las que llaman de Viena mueble que en aquellos tugurios parecióle a Jacinta el colmo de la opulencia y mi ama doña Guillermina preguntó Severiana ya sé que vienen ahora todos los días usted no me conoce mi madre fue planchadora en casa de los señores de Pacheco allí nos criamos mi hermana Mauricia y yo he oído hablar de ustedes a Guillermina Severiana dejó el cesto de la compra que bien repito traía arrojó un mantón y pañuelo y no pudo resistir un impulso de vanidad entre los habitantes de las casas domingueras es muy común que la que viene de la plaza con abundante compra la exponga a la admiración y a la envidia de las vecinas Severiana empezó a sacar su repuesto y alargando la mano lo mostraba de la puerta afuera vean ustedes una abrecolera un cuarterón de carne de falda un pico de carnero con carrilladas escarola y por último salió la gran sensación Severiana la enseñó como un trofeo reventando de orgullo un conejo clamaron media docena de voces hija cómo te has corrido hija porque se puede y lo he sacado por siete riales Jacinta creyó que la cortesía la obligaba a lisonjear a la dueña de la casa mirando con muchísimo interés las provisiones y elogiando su bondad y baratura hablose luego de adoración que se había acosito a las faldas de Jacinta y Severiana empezó a referir esta niña es de mi hermana Mauricia la señora metió en las Micaelas a mi hermana pero esta se fugó encaramándose por una tapia y ahora la estamos buscando para volverla encerrar allá conozco mucho esa orden dijo la de Santa Cruz y soy muy amiga de las madres Micaelas allí la enderezarán crea usted que hacen milagros pero si es muy mala señora muy mala replicó Severiana dando un suspiro aquí me dejó esta escritura y no nos pesa porque me tira el alma como si la hubiera parido lo cual que todos los míos me han nacido muertos y mi Juan Antonio le ha tomado tal ley a la chica que no se puede pasar sin ella es una pinturera eso sí y me enreda mucho como que nació y se crió entre mujeres malas que la enseñaron a fantasiar y a ponerse polvos en la cara cuando va por la calle hace unos meneos con el cuerpo que ya le digo que la deslomo si no se le quita esa maña ah verás tú verás bribonaza lo bueno que tiene es que no me empuerca la ropa y le gusta lavarse manos brazos hocico y hasta el cuerpo señora hasta el cuerpo como coja un pedazo de jabón de olor pronto da cuenta de él pues el peinarse ya me ha roto tres espejos y un día que creerá la señora que estaba haciendo pues pintándose las cejas con un corcho quemado adoración púsose como la grana avergonzada de las perrerías que se contaban de ella no lo hará más dijo la dama sin hartarse de acariciar aquella cara tan tersa y tan bonita y variando la conversación lo que agradeció mucho la pequeña se puso a mirar y alabar el buen arreglo de la salita tiene usted una casa muy mona para menestrales tal cualita ya sabe la señora que está a su disposición es muy grande para nosotros pero tengo aquí una amiga que vive en compañía doña Fuensanta viuda de un señor comandante mi marido es bueno como los panes de Dios me gana catorce riales y no tiene ningún vicio vivimos tan ricamente Jacinta admiró la cómoda bruñida de tanto fregoteo y el altar que sobre ella formaban mil baratijas y las fotografías de gente de tropa con los pantalones pintados de rojo y los botones de amarillo el Cristo del gran poder y la Virgen de la Paloma eran allí dos hermosos cuadros había un gran cromo con la Numancia navegando en un mar de musgo y otro cuadrito bordado con dos corazones amantes hechos a estilo de dechado unidos con una cinta se hacía tarde y Jacinta no tenía sosiego por fin saliendo al corredor vio venir a su amiga presurosa acalurada no me riñas hija no sabes cómo me han marcado esos badulaques en la estación de las pulgas que no pueden hacer nada sin orden expresa del consejo no han hecho caso de la tarjeta que lleve y tengo que volver esta tarde y los sillares allí muertos de risa y la obra parada pero en fin vamos a nuestro asunto ¿en dónde está ese que se come a la gente? adiós Eberiana ahora no me puedo entretener contigo luego hablaremos avanzaron en busca de la guarida de izquierdo siempre rodeadas de vecinas adoración iba detrás cogida a la falda de Jacinta como los pajes que llevan la cola de los reyes y delante abriendo calle como un batidor la zancuda que aquel día parecía tener las canillas más desarrolladas y las greñas más sueltas Jacinta le había llevado unas botas y estaba la chica muy incomodada porque su madre no se las dejaba poner hasta el domingo vieron entornada la puerta del 17 y Guillermina la empujó grande fue su sorpresa al encarar no con el señor Platón a quien esperaba encontrar allí sino con una mujerona muy altona y muy feona vestida de colorines el talle muy bajo la cara como teñida de ferruje el pelo engrasado y de un negro que azuleaba echose a reír aquel vestiglo enseñando unos dientes cuya blancura con la nieve se podría comparar y dijo a las señoras que don Pepe no estaba pero que al momentico vendría era la vecina del buhardillón llamada comúnmente la gallinejera por tener puesto de gallineja y fritanga en la esquina de la arganzuela solía prestar servicios domésticos al decadente señor de aquel domicilio barrerle el cuarto una vez al mes apalearle el jergón y darle una mano de refregones al pituso cuando la porquería le ponía una costra demasiado espesa en su angelical rostro también solía preparar para el grande hombre algunos platos exquisitos como dos cuartos de molleja dos cuartos de sangre frita y a veces una ensalada de escarola bien cargada de ajo y comino no tardó en venir izquierdo y echose fuera a la estantigua aquella gitanesca a quien rafaela miraba con verdadero espanto rezando mentalmente un padre nuestro porque se marchara pronto venía el bárbaro dando resoplidos cual si le rindiera la fatiga de tanto negocio como entre manos traía y arrojando su pavero en el rincón y limpiándose con un pañuelo en forma de pelota el sudor de la nobilísima frente soltó este gruñido vengo de encabicerra ustedes me recibieron pues él tampoco el muy soplado el muy la culpa la tengo yo que me rebajo a individuos tan disinificantes cálmese usted cálmese usted señor pepe indicó jacinta sintiéndose fuerte en compañía de su amiga como no había más que dos sillas rafaela tuvo que sentarse en el baúl y el grande hombre no comprendido quedose en pie más luego tomó una cesta vacía que allí estaba la puso boca abajo y acomodó su respetable persona en ella fin de la sección 21 sección 22 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 9 una visita al cuarto estado parte desde que se cruzaron las primeras palabras de aquella conferencia que no dudo en llamar memorable cayó Izquierdo en la cuenta de que tenía que habérselas con un diplomático mucho más fuerte que él la tal doña Guillermina con toda su opinión de santa y su carita de pascua se le atravesaba ya estaba seguro de que le volvería a Tarumba con sus teologías porque aquella señora debía ser muy nea y él la verdad no sabía tratar con neos con qué señor Izquierdo propuso la fundadora sonriendo ya sabe usted esta amiga mía quiere recoger a este pobre niño que tan mal se cría al lado de usted son dos obras de caridad porque a usted le socorreremos también siempre que no sea muy exigente hostia con la tía bruja esta dijo para sí Platón revolviendo las palabras con mugidos y luego en voz alta pues como dije a la señora si la señora quiere al pituso que se aboque con castelar eso sí para que le hagan a usted ministro señor Izquierdo no nos venga a usted con sandeces cree que somos tontas a buena parte viene usted no puede desempeñar ningún destino porque no sabe leer recibió Izquierdo tan tremendo golpe en su vanidad que no supo qué contestar tomando una actitud noble puesta la mano en el pecho repuso señora eso de no saber leer digo que no es todo lo verídico verbi gracia que es mentira a cuenta que nos moteja porque semos pobres la pobreza no es deshonra no lo es cierto pero sí tampoco es honra estamos conozco pobres muy honrados pero también los hay que son buenos pájaros yo soy todo lo decente estamos ah sí todos nos llamamos personas decentes pero facilillo es probarlo vamos a ver cómo se ha pasado usted la vida vendiendo burros y caballos después conspirando y armando barricadas y a mucha honra y a mucha honra re hostia gritó fuera de sí el chalán levantándose en corelizado vaya con las tías estas jacinta daba diente con diente rafaela quiso salir a llamar pero su propio temor le había paralizado las piernas jajaja nos llama tías exclamó guillermina echándose a reír cuando se hubiera oído un inocente chiste vaya con el excelentísimo señor y piensa que nos vamos a enfadar por la flor que nos echa ya yo estoy muy acostumbrada a estas finuras peores cosas le dijeron a cristo señora señora no me saque la dignidad mire usted que me estoy aguantando aguantando más aguantamos nosotras yo soy un individuo tal y como lo que es usted bien lo sabemos un holgazanote y un bruto sí hombre no me desdigo piensa usted que le tenga miedo a ver saque pronto esa navaja no la gasto pa mujeres ni pa hombres si creerá este fantasmón que nos va a coquinar porque tiene esa fachada siéntese usted y no haga visajes que eso servirá para asustar a chicos pero no a mí además de bruto es usted un embustero porque ni ha estado en cartagena ni ese es el camino y todo lo que cuenta de las revoluciones es gana de hablar a mí me ha enterado quien le conoce a usted bien ah pobre hombre ¿sabe usted lo que nos inspira? pues lástima una lástima que no puede ponderarle por lo grande que es completamente aturdido cual si le hubieran descargado una maza sobre el cuello Izquierdo se sentó sobre la cesta y esparció sus miradas por el suelo Rafaela y Jacinta respiraron pasmadas del valor de su amiga a quien veían como una criatura sobrenatural con que vamos a ver prosiguió ésta guiñando los ojos como siempre que exponía un asunto importante nosotras nos llevamos al niñito y le damos a usted una cantidad para que se remedie ¿y qué hago yo con un triste estipendio? ¿cree que yo me vendo? ¡ay! qué delicados están los tiempos usted que se ha de vender falta que haya quien le compre y esto no es compra sino socorro no me dirá usted que no lo necesita en fin para no cansar replicó bruscamente José si me dan ministración una cantidad y punto concluido que no me da la gana que no me da la santísima gana bueno bueno no grite usted tanto que no somos sordas y no sea usted tan fino que tales finuras son propias de un señor revolucionario tan feroz usted me quema la sangre con qué destino y si no no tijeretas han de ser a fe que está el hombre cortadito para administrador señor izquierdo dejemos las bromas a un lado me da mucha lástima de usted porque lo digo con sinceridad no me parece tan mala persona como cree la gente ¿quiere usted que le diga la verdad? pues usted es un infelizote que no ha tenido parte en ningún crimen ni en la invención de la pólvora izquierdo alzó la vista del suelo y miró a guillermina sin ningún rencor parecía confirmar con una mirada de sinceridad lo que la fundadora declaraba y lo sostengo este hijo de dios no es un hombre malo dicen por ahí que usted asesinó a su segunda mujer patraña dicen que usted ha robado en los caminos mentira dicen por ahí que usted ha dado muchos trabucazos en las barricadas paparrucha parola 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 murmuró izquierdo con amargura usted se ha pasado la vida luchando por el pienso y no sabiendo nunca vencer no ha tenido arreglo la verdad este vendehumos es hombre de poca disposición no sabe nada no trabaja no tiene pesquís más que para echar fanfarronadas y decir que se come a los niños crudos mucho hablar de la república y de los cantones y el hombre no sirve ni para los oficios más toscos qué tal me equivoco es este el retrato de usted sí o no platón no decía nada y pasó y repasó su hermosa mirada por los ladrillos del piso como si los quisiera barrer con ella las palabras de guillermina resonaban en su alma con el acento de esas verdades eternas contra las cuales nada pueden las argucias humanas después añadió la santa el pobre hombre ha tenido que valerse de mil arbitrios no muy limpios para poder vivir porque es preciso vivir hay que ser indulgente con la miseria y otorgarle un poquitín de licencia para el mal durante la breve pausa que siguió a los últimos conceptos de guillermina el infeliz hombre cayó en su conciencia como en un pozo y allí se vio tal cual era realmente despojado de los trapos de europel en que su amor propio le envolvía pensó lo que otras veces había pensado y se dijo en sustancia si soy un verídico mulo un buen juan que no sabe matar un mosquito y esta diabla de santa tiene dentro el cuerpo al pa eterno guillermina no le quitaba los ojos que con los guiños se volvían picarescos era una maravilla como le adivinaba los pensamientos parece mentira pero no lo es que después de otra pausa solemne dijo la pacheco estas palabras porque eso de que castelar le coloque es cosa de labios afuera usted mismo no lo cree ni en sueños lo dice por embobar a ido y otros tontos como él ni qué destino le van a dar a un hombre que firma con una cruz usted que alardea de haber hecho tantas revoluciones y de que nos ha traído la dichosa república y de que ha fundado el cantón de cartagena así ha salido él usted que se las echa de hombre perseguido y nos llama neas con desprecio y pública por ahí que le van a hacer archipámpano se contentará dígalo con franqueza se contentará con que le den una portería a izquierdo le vibró el corazón y ese movimiento del ánimo fue tan claramente advertido por guillermina que se echó a reír y tocándole la rodilla con la mano repitió no es verdad que se contentará vamos hijo mío confiéselo por la pasión y muerte de nuestro redentor en quien todos creemos los ojos del chalán se iluminaron se le escapó una sonrisilla y dijo con viveza portería de ministerio no hijo no tanto español había de ser siempre picando alto y queriendo servir al estado hablo de portería de casa particular izquierdo frunció el ceño lo que él quería era ponerse uniforme con galones volvió a sumergirse de una zambullida en su conciencia y allí dio volteretas alrededor de la portería de casa particular él lo dicho dicho estaba ya harto de tanto bregar por la perra existencia qué mejor descanso podía apetecer que lo que le ofrecía aquella tía que debía ser sobrina de la virgen santísima porque ya empezaba a ser viejo y no estaba para muchas bromas la oferta significaba pitanza segura poco trabajo y si la portería era de casa grande el uniforme no se lo quitaba nadie ya tenía la boca abierta para soltar un conforme más grande que la casa de que debía ser portero cuando el amor propio que era su mayor enemigo se le amotinó y la fanfarronería cultivada en su mente armóle una gritería espantosa hombre perdido empezó a menear la cabeza con displicencia y echando miradas de desdera una parte y otra dijo una portería es poco ya se ve no puedo olvidar que ha sido ministro de la gobernación es decir que lo quisieron nombrar aunque me parece que se combinó en que todo ello fue invención de esa gran cabeza veo que entre usted y don joseído otro que tal podrían inventar lindas novelas a la miseria el mal comer cómo hacen desvarear estos pobres cerebros en resumidas cuentas señor izquierdo este se había levantado y poniéndose a dar paseos por la habitación con las manos en los bolsillos expresó sus magnánimos pensamientos de esta manera mi dignidad y significancia no me permiten esa es la que dice quisiera pero no puede ser no puede ser si quieren absolutamente socorrerme porque me quitan el miopiojín de mi arma me atengo al honorario alabado sea Dios al fin caemos en la cantidad jacinta veía el cielo abierto pero este cielo se nubló cuando el bárbaro desde un rincón donde su voz hacía ecos siniestros soltó estas fatídicas palabras ea pues mil duros y trato hecho mil duros dijo guillermina la virgen nos acompañe ya los quisiéramos para nosotros siempre será un poquito menos no bajo ni un chavo a que sí porque si usted es chalán también yo soy chalana jacinta discurría ya como se las compondría para juntar los mil duros que al principio le parecieron suma muy grande después pequeña y así estuvo un rato apreciando con diversos criterios de cantidad la cifra que no rebajo ni tanto así lo mismo me da moneda metálica que papiros del banco pero ojo al guarismo que no rebajo na eso eso tengamos carácter pues no tiene pocas pretensiones ni usted con toda su casta vale mil cuartos cuanto más mil duros vaya ¿quiere dos mil reales? Izquierdo hizo un gesto de desprecio ¿qué? ¿se nos enfada? pues nada quédese usted con su angelito pues que se ha creído el muy majadero que nos tragábamos la bola de que el pituso es hijo del esposo de esta señora ¿cómo se prueba eso? yo na tengo que ver pues bien claro está que es pae natural replicó Izquierdo de mal talante pae natural del hijo de mi sobrina verbo y gracia Juanín ¿tiene usted la partida de bautismo? la tengo dijo el salvaje mirando al cofre sobre el que se sentaba Rafaela no no saque usted sus papeles que tampoco prueban nada en cuanto a la paternidad natural como dice usted será o no será pediremos informes a quien pueda darlos Izquierdo se rascaba la frente como escarbando para extraer de ella una idea la alusión a Juanito hizo le recordar sin duda cuando rodó ignominiosamente por la escalera de la casa de Santa Cruz Jacinta en tanto quería llegar a un arreglo ofreciendo la mitad más Guillermina que le adivinó en el semblante sus deseos de conciliación le impuso silencio y levantándose dijo señor Izquierdo guárdese usted su churumpé que es lo que es este timo no le ha salido señora hostia yo soy un hombre de bien y conmigo no se queda ninguna nea ¿estamos? replicó él con aquella rabia superficial que no pasaba de las palabras es usted muy amable con las finuras que usted gasta no es posible que nos entendamos si habrá usted querido que esta señora tenía un gran interés en apropiarse del niño es un capricho nada más que un capricho esta simple se ha empeñado en tener chiquillos manía tonta porque cuando Dios no quiere darlos él sabrá por qué vio al pituso le dio lástima le gustó pero es muy caro el animalito en estos dos patios los dan por nada a escoger por nada si alma de Dios y con agradecimiento encima ¿qué te creías que no hay más que tu piojín? aquí está esa niña preciosísima que llaman adoración pues nos la llevaremos cuando queramos porque la voluntad de Sebriana es la mía ¿con qué abur? ¿qué tienes que contestar? ya te veo venir que el pituso es de la propia sangre de los señores de Santa Cruz podrá ser y podrá no ser ahora mismo nos vamos a contarle el caso al marido de mi amiga que es hombre de mucha influencia y se tutea con pi y almuerza con castelar y es hermano de leche de salmerón él verá lo que hace si el niño es suyo te lo quitará y si no lo es ayúdame a sentir en este caso pedazo de bárbaro ni dinero ni portería ni nada izquierdo izquierdo estaba como aturdido con esta rociada de palabras vivas y contundentes guillermina en aquellas grandes crisis oratorias tuteaba a todo el mundo después de empujar hacia la puerta a Jacinta y a Rafaela volvióse al desgraciado que no acertaba a decir palabra y echándose a reír con angelical bondad le habló en estos términos perdóname que te haya tratado duramente como mereces yo soy así y no te vayas a creer que me he enfadado pero no quiero irme sin darte una limosna y un consejo la limosna es esta toma para ayuda de un panecillo alargó la mano ofreciéndole dos duros y viendo que el otro no los tomaba puso los sobre una de las sillas el consejo allá va tú no vales absolutamente para nada no sabes ningún oficio ni siquiera el de peón porque eres aragán y no te gusta cargar pesos no sirves ni para barrendero de las calles ni siquiera para llevar un cartel con anuncios y sin embargo desventurado no hay hechura de Dios que no tenga su para qué en este taller admirable del trabajo universal tú has nacido para un gran oficio en el cual puedes alcanzar mucha gloria y el pan de cada día Bobalicón no has caído en ello eres tan bruto pero di ¿no te has mirado al espejo alguna vez? ¿no se te ha ocurrido? pareces Lelo pues te lo diré para lo que tú sirves es para modelo de pintores ¿no entiendes? pues ellos te ponen vestido de santo o de caballero o de padre eterno y te sacan el retrato porque tienes la gran figura cara cuerpo expresión todo lo que no es del alma es en ti noble y hermoso llevas en tu persona un tesoro un verdadero tesoro de líneas vamos apuesto a que no lo entiendes la vanidad aumentó la turbación que en el bueno de izquierdo estaba presunciones de gloria le pasaron con ráfagas de hoguera por la frente entrevió un porvenir brillante él retratado por los pintores y eso se pagaba y se ganaban cuartos por vestirse ponerse y ¡ah! Platón se vio en el vídeo del cuadro de las trenzas pero no se veía bien con que no lo olvides preséntate en cualquier estudio y eres un hombre con tu piojín a cuestas serías el San Cristóbal más hermoso que se podría ver adiós adiós fin de la sección 22 sección 23 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 10 más escenas de la vida íntima parte a saliendo por los corredores decía Guillermina a su amiga eres una inocentona tú no sabes tratar con esta gente déjame a mí y estate tranquila que el pituso es tuyo yo me entiendo si ese bribón te coge por su cuenta te saca más de lo que valen todos los chicos de la inclusa juntos con sus padres respectivos ¿qué pensabas tú ofrecerle? ¿10.000 reales? pues me los das y si los saco por menos la diferencia es para mi obra después de platicar un rato con Severiana en la salita de esta salieron escoltadas por diferentes cuerpos y secciones de la granujería de los dos patios a Juanín por más que Jacinta y Rafaela se deshojaban buscándole no le vieron por ninguna parte aquel día que era el 22 empeoró el delfín a causa de su impaciencia y por aquel afán de querer anticiparse a la naturaleza quitándole a esta los medios de su propia reparación a poco de levantarse tuvo que volverse a la cama quejándose de molestias y dolores puramente ilusorios su familia que ya conocía bien sus mañas no se alarmaba y Barbarita recetábale sin cesar sábanas y resignación pasó la noche intranquilo pero se estuvo durmiendo toda la mañana del 23 por lo que pudo Jacinta dar otro salto acompañada de Rafaela a la calle de Mira el Río esta visita fue de tan poca sustancia que la dama volvió muy triste a su casa no vio al pituso ni al señor izquierdo dijo la severiana que Guillermina había estado antes y echado un largo parlamento con el endivido a quien tenía el chico montado en el hombro ensayándose sin duda para hacer el San Cristóbal lo único que sacó Jacinta en limpio de la excursión de aquel día fue un nuevo testimonio de la popularidad que empezaba a alcanzar en aquellas casas hombres y mujeres la rodeaban y poco faltó para que la llevaran en volandas oyóse una voz que gritaba ¡viva la simpatía! y le echaron coplas de gusto dudoso pero de muy buena intención los de Ido llevaban la voz cantante en este concierto de alabanzas y daba gozo ver a don José tan elegante con las prendas en buen uso que Jacinta le había dado y su hongo casi nuevo de color café el primogénito de los claques fue objeto de una serie de transacciones y reventas chalanescas hasta que lo adquirió por dos cuartos un cierto vecino de la casa que tenía la especialidad de hacer el higui en los carnavales Adoración se pegaba a doña Jacinta desde que la veía entrar era como una idolatría el cariño de aquella chicuela quedábase extática y lela delante de la señora devorándola con sus ojos y si ésta le cogía la cara o le daba un beso la pobre niña temblaba de emoción y parecía que le entraba fiebre su manera de expresar lo que sentía era dar de cabezadas contra el cuerpo de su ídolo metiendo la cabeza entre los pliegues del mantón y apretando como si quisiera abrir con ella un hueco ver partir a doña Jacinta era quedarse adoración sin alma y Severiana tenía que ponerse seria para hacerla entrar en razón aquel día le llevó la dama unas botitas muy lindas y prometió llevarle otras prendas pendientes y una sortija con un diamante fino del tamaño de un garbanzo más grande todavía del tamaño de una avellana al volver a su casa tenía la delfina vivos deseos de saber si Guillermina había hecho algo llamóla por el balcón pero la fundadora no estaba probablemente según dijo la criada no regresaría hasta la noche porque había tenido que ir por tercera vez a la estación de las pulgas a la obra y al asilo de la calle de Alburquerque aquel día ocurrió en casa de Santa Cruz un suceso feliz entró don Baldomero de la calle cuando ya se iban a sentar a la mesa y dijo con la mayor naturalidad del mundo que le había caído la lotería oyó Barbarita la noticia con calma casi con tristeza pues el capricho de la suerte loca no le hacía mucha gracia la providencia no había andado en aquello muy lista que digamos porque ellos no necesitaban de la lotería para nada y aún parecía que les estorbaba un premio que en buena lógica debía de ser para los infelices que juegan por mejorar de fortuna y había tantas personas aquel día dadas a Barrabás por no haber sacado ni un triste reintegro el 23 a la hora de la lista grande Madrid parecía el país de las desilusiones porque cosa más particular a nadie le tocaba es preciso que a uno le toque para creer que haya graciados don Baldomero estaba muy sereno y el golpe de suerte no le daba calor ni frío todos los años compraba un billete entero por rutina o vicio quizás por obligación como se toma la cédula de vecindad u otro documento que acredite la condición de español neto sin que nunca sacase más que fruslerías algún reintegro o premios muy pequeños aquel año le tocaron 250.000 reales había dado como siempre muchas participaciones por lo cual los 12.500 duros se repartían entre una multitud de personas de diferente posición y fortuna pues si algunos ricos cogían buena breva también muchos pobres pellizcaban algo Santa Cruz llevó la lista al comedor y la iba leyendo mientras comía haciendo la cuenta de lo que a cada cual tocaba se le oía como se oye a los niños del colegio de San Ildefonso que sacan y cantan los números en el acto de la extracción los chicos jugaron dos décimos y se cazan 50.000 reales Villalonga un décimo 25.000 Samaniego la mitad Pepe Samaniego apareció en la puerta a punto que Don Baldomero pregonaba su nombre y su premio y el favorecido no pudo contener su alegría y empezó a dar abrazos a todos los presentes incluso a los criados Eulalia Muñoz un décimo 25.000 reales Benignita medio décimo 12.500 reales Federico Ruiz dos duros 5.000 reales ahora viene toda la morralla Deogracias Rafaela Blas han jugado 10 reales cada uno le tocan 1.250 el carbonero a ver el carbonero dijo Barbarita que se interesaba por los jugadores de la última escala lotérica el carbonero echó 10 reales Juana nuestra insigne cocinera 20 el carnicero 15 a ver pepa la pincha 5 reales y su hermana otros 5 a estas les tocan 650 reales que miseria hija no lo digo yo lo dice la arimética los partícipes iban llegando a la casa atraídos por el olor de la noticia que se extendió rápidamente y la cocinera las pinchas y otras personas de la servidumbre se atrevían a quebrantar la etiqueta llegándose a la puerta del comedor y asomando sus caras regocijadas para oír cantar al señor la cifra de aquellos dineros que les caían la señora Jacinta fue quien primero llevó los parabienes a la cocina y la pincha perdió el conocimiento por figurarse que con los tristes cinco reales le habían caído lo menos tres millones estupiñá en cuanto supo lo que pasaba salió como un rayo por esas calles en busca de los agraciados para darles la noticia él fue quien dio las albricias a asamaniego y cuando ya no halló ningún interesado daba la gran jaqueca a todos los conocidos que encontraba y él no se había sacado nada sobre esto habló barbarita a su marido con toda la gravedad discreta que el caso requería hijo el pobre plácido está muy desconsolado no puede disimular su pena y eso de salir a dar la noticia es para que no le conozcamos en la cara la hiel que está tragando pues hija yo no tengo la culpa te acordarás que estuvo con el medio duro en la mano ofreciéndolo y retirándolo hasta que al fin su aparicia pudo más que la ambición y dijo para lo que me he de sacar más vale que emplee mi escudito en anises toma anises pobrecillo ponlo en la lista don baldomero miró a su esposa con cierta severidad aquella infracción de la arimética parecíale una cosa muy grave ponlo hombre que más te da que estén todos contentos don baldomero segundo se sonrió con aquella bondad patriarcal tan suya y sacando otra vez lista y lápiz dijo en alta voz rossini diez reales le tocan mil doscientos cincuenta todos los presentes se apresuraron a felicitar al favorecido quedándose el tan parado y suspenso que creyó que le tomaban el pelo no si yo no pero barbarita le echó unas miradas que le cortaron el hilo de su discurso cuando la señora miraba de aquel modo no había más remedio que callarse si habrá nacido de pie este bendito plácido dijo don baldomero a su nuera que hasta se saca la lotería sin jugar plácido gritó jacinta riéndose con mucha gana es el que nos ha traído la suerte pero si yo murmuró otra vez estupiñá en cuyo espíritu las nociones de la justicia eran siempre muy claras como no se tratara de contrabando pero tonto cómo tendrás esa cabeza dijo barbarita con mucho fuego que ni siquiera te acuerdas de que me diste medio duro para la lotería yo cuando usted lo dice en fin la verdad mi cabeza anda talmente así un poco ida se me figura que estupiñá llegó a creer a pies juntillas que había dado el escudo cuando yo decía que el número era de los más bonitos manifestó don baldomero con orgullo en cuanto el lotero me lo entregó sentí la corazonada como bonito agregó estupiñá no hay duda que lo es si tenía que salir eso bien lo veía yo afirmó samaniego con esa convicción que es el resultado del gozo tres cuatro seguidos después un cero y acabar con un ocho tenía que salir el mismo samaniego fue quien discurrió celebrar con banderetazos y villancicos el fausto suceso y estupiñá propuso que fueran todos los agraciados a la cocina para hacer ruido con las cacerolas más barbaridad prohibió todo lo que fuera barullo y viendo entrar a federico ruiz a eulalia muñoz y a uno de los chicos ricardo santacruz mandó destapar media docena de botellas de champán toda esta algazara llegaba a la alcoba de juan que se entretenía oyendo contar a su mujer y a su criado lo que pasaba y singularmente el milagro del premio de estupiñá lo que se rió con esto no hay para qué decirlo la prisión en que tan a disgusto estaba volvíale pronto a su mal humor y poniéndose muy regañón decía a su mujer eso eso déjame solo otra vez para ir a divertirte con la bullanga de esos idiotas la lotería qué atraso tan grande es de las cosas que deberían suprimirse mata el ahorro es la providencia de las araganes con la lotería no puede haber prosperidad pública qué te marchas otra vez bonita manera de cuidar a un enfermo y vamos a ver qué demonios tienes tú que hacer por esas calles toda la mañana a ver explícame quiero saberlo porque es ya lo de todos los días jacinta daba sus excusas risueña y sosegada pero le fue preciso soltar una mentirijilla había salido por la mañana a comprar nacimientos velitas de color y otras chucherías para los niños de candelaria pues entonces replicó Juanito revolviéndose entre las sábanas yo quiero que me digan para qué sirven mamá y estupiña que se pasan la vida mareando a los tenderos y se saben de memoria los puestos de santa cruz a ver que me expliquen esto la algazara de los premiados que iban cediendo algo se aumentó con la llegada de guillermina la cual supo en su casa la nueva y entró diciendo a voces cada uno me tiene que dar el 25% para mi obra si no dios y san jose les amargarán el premio el 25% es mucho para la gente menuda dijo don baldomero consultalo con san jose y verás como me da la razón hereje replicó la dama haciéndose la enfadada herejote después que chupas el dinero de la nación que es el dinero de la iglesia ahora quieres negar tu auxilio a mi obra a los pobres el 25% y tú el 50% y punto en boca si no lo gastarás en botica con que elige no hija mía por mí te lo daré todo pues no harás nada de más avariento se están poniendo bien las cosas a fe mía el ciento de pintón que estaba la semana pasada a 10 reales ahora me lo quieren cobrar a 11 y medio y el pardo a 10 y medio estoy volada los materiales por las nubes samaniego se empeñó en que la santa debía tomar una copa de champán pero tú que has creído de mí viciosote yo beber esas porquerías ¿cuándo cobras? ¿mañana? pues prepárate allí me tendrás como la maza de fraga no te dejaré vivir poco después Guillermina y Jacinta hablaban a solas lejos de todo oído indiscreto ya puedes vivir tranquila le dijo la pacheco el pituso es tuyo he cerrado el trato esta tarde no puedes figurarte lo que bregué con aquel iscariote perdí la cuenta de las hostias que me echó el muy blasfemo allá me he sacado del cofre la partida de bautismo un papelejo que apestaba este documento no prueba nada el chico será o no será quién lo sabe pero pues tienes este capricho de ricacha mimosa allá con dios todo esto me parece irregular lo primero debió ser hablar del caso a tu marido pero tú buscas la sorpresita y el efecto teatral allá lo veremos ya sabes hija el trato es trato me ha costado dios y ayuda hacer entrar en razón al señor izquierdo por fin se contenta con seis mil quinientos reales lo que sobra de los diez mil reales es para mí que bien me lo he sabido sacar con que mañana yo iré después de mediodía ve tú también con los santos cuartos puso se jacinta muy contenta había realizado su antojo ya tenía su juguete aquello podría ser muy bien una niñería pero ella tenía sus razones para obrar así el plan que concibió para presentar al pituso a la familia e introducirlo en ella revelaba cierta astucia pensó que nada debía decir por el pronto al delfín depositaría su hallazgo en casa de su hermana candelaria hasta ponerle presentable después diría que era un huerfanito abandonado en las calles recogido por ella ni una palabra referente a quien pudiera ser la mamá ni menos el papá de tal muñeco todo el toque estaba en observar la cara que pondría Juan al verle diríale algo la voz misteriosa de la sangre reconocería en las facciones del pobre niño las de al interés dramático de este lance sacrificaba jacinta la conveniencia de los procedimientos propios de tal asunto imaginándose lo que iba a pasar la turbación del infiel el perdón suyo y mil cosas y por menores novelescos que evarruntaba producíase en su alma un goce semejante al del artista que crea o compone y también un poco de venganza tal y como en alma tan noble podía producirse esta pasión cuando fue al cuarto del delfín barbarita le hacía tomar a este un tazón de té con coñac en el comedor continuaba la bulla pero los ánimos estaban más serenos ahora dijo la mamá han pegado la hebra con la política dice Samaniego que hasta que no corten doscientas o trescientas cabezas no habrá paz el marqués no está por el derramamiento de sangre y Estupiñá le preguntaba por qué no había aceptado la diputación que le ofrecieron se puso lo mismito que un pavo y dijo que él no quería meterse en no dijo eso saltó Juanito suspendiendo la bebida que sí hijo dijo que no quería meterse en esto no sé qué que no dijo eso mamá no alteres tú también la verdad de los textos pero hijo si lo he oído yo aunque lo hayas oído te sostengo que no pudo decir eso vaya pues qué el marqués no pudo decir meterse yo pongo mi cabeza a que dijo inmiscuirse si sabré yo cómo hablan las personas finas barbarita soltó una carcajada pues sí tienes razón así así fue pero que no quería inmiscuirse lo ves Jacinta qué quieres niño mimoso mándale un recado a París y que venga el momento para qué sabes la hora que es en cuanto sepa el motivo se planta aquí de un salto pero a qué ahí es nada crees que va a dejar pasar eso de inmiscuirse yo quiero saber cómo se sacude esa mosca las dos damas celebraron aquella broma mientras le arreglaban la cama Guillermina había salido de la casa sin despedirse y poco a poco se fueron marchando los demás antes de las doce todo estaba en silencio y los papás se retiraron a su habitación después de encargar a Jacinta que estuviese muy a la mira para que el delfín no se desabrigara este parecía dormido profundamente y su esposa se acostó sin sueño con el ánimo más dispuesto a la centinela que al descanso no había transcurrido una hora cuando Juan despertó intranquilo rompiendo a hablar de una manera algo descompuesta creyó Jacinta que deliraba y se incorporó en su cama más no era delirio sino inquietud con algo de impertinencia procuró calmarle con palabras cariñosas pero él no se daba partido ¿quieres que llame? no es tarde y no quiero alarmar es que estoy nervioso se me ha espantado el sueño ya se ve todo el día en este pozo de aburrimiento las sábanas me arden y mi cuerpo está frío Jacinta se echó la bata y corrió a sentarse al borde del lecho de su marido parecióle que tenía algo de calentura lo peor era que sacaba los brazos y retiraba las mantas temerosa de que se enfriara apuró todas las razones para sosegarle y viendo que no podía ser quitóse la bata y se metió con él en la cama dispuesta a pasar la noche abrigándole por fuerza como a los niños y arrullándole para que se durmiera y la verdad fue que con esto se sosegó un tanto porque le gustaban los mimos y que se molestaran por él y que le dieran tertulia cuando estaba desvelado y como se hacía el nene cuando su mujer con deliciosa gentileza materna le cogía entre sus brazos y le apretaba contra sí para agasajarle prestándole su propio calor no tardó Juan en aletargarse con la virtud de estos melindres Jacinta no quitaba sus ojos de los ojos de él observando con atención sostenida si se dormía si murmuraba alguna queja si sudaba en esta situación oyó claramente la una la una y media las dos cantadas por la campana de la puerta del sol con tan claro timbre que parecían sonar dentro de la casa en la alcoba había una luz dulce colada por pantalla de porcelana y cuando pasaba un largo rato sin que se moviera Jacinta se entregaba a sus reflexiones sacaba sus ideas de la mente como el ávaro saca las monedas cuando nadie le ve y se ponía a contarlas y a examinarlas y a mirar si entre ellas había alguna falsa de repente acordábase de la jugarreta que le tenía preparada a su marido y su alma se estremecía con el placer de su pueril venganza el pituso se le metía el instante entre ceja y ceja le estaba viendo la contemplación ideal de lo que aquellas facciones tenían de desconocido el trasunto de las facciones de la madre era lo que más trastornaba a Jacinta enturbiando su piadosa alegría entonces sentía las cosquillas pues no merecen otro nombre las cosquillas de aquella infantil rabia que solía acometerla sintiendo además en sus brazos cierto prurito de apretar y apretar fuerte para hacerle sentir al infiel el furor de la paloma que la dominaba pero la verdad era que no apretaba ni pizca por miedo de turbarle el sueño si creía notar que se estremecía con escalofríos apretaba así dulcemente liándose a él para comunicarle todo el calor posible cuando él gemía o respiraba muy fuerte le arrullaba dándole suaves palmadas en la espalda y por no apartar sus manos de aquella obligación siempre que quería saber si sudaba o no acercaba su nariz o su mejilla a la frente de él serían las tres cuando el delfín abrió los ojos despabilándose completamente y miró a su mujer cuya cara no distaba de la suya el espacio de dos o tres narices que bien me encuentro ahora le dijo con dulzura estoy sudando ya no tengo frío ¿y tú no duermes? ah la gran lotería es la que me ha tocado a mí tú eres mi premio gordo qué buena eres ¿te duele la cabeza? no me duele nada estoy bien pero me he desvelado no tengo sueño si no lo tienes tú tampoco cuéntame algo a ver dime a dónde fuiste esta mañana a contar los frailes que se ha perdido uno así nos decía mamá cuando mis hermanas y yo le preguntábamos dónde había ido respóndeme al derecho ¿a dónde fuiste? Jacinta se reía porque le ocurrió dar a su marido un bromazo muy chusco qué alegre está el tiempo ¿de qué te ríes? me río de ti qué curiosos son estos hombres Virgen María todo lo quieren saber claro y tenemos derecho a ello no puede salir una a compras dale con las tiendas competencia con mamá y estupiña eso no puede ser tú no has ido a compras que sí ¿y qué has comprado? tela ¿para camisas mías? si tengo creo que son 27 docenas para camisas tuyas sí pero te las hago chiquititas chiquititas sí y también te estoy haciendo unos baberos muy monos ¿a mí? ¿baberos a mí? sí, tonto por si se te cae la baba jacinta anda y se ríe es muy simple verás que camisas solo que las mangas son así no te cabe más que un dedo en ellas de veras que tú a ver ponte seria si te ríes no creo nada ¿ves que seria me pongo? es que me haces reír tú vaya te hablaré con formalidad estoy haciendo un ajuar vamos no quiero irte qué guasoncita que es verdad pero ¿te lo digo? di si te lo digo pasó un ratito en que se estuvieron mirando la sonrisa de ambos parecía una sola saltando de boca a boca qué pesadez di pronto pues allá va voy a tener un niño jacinta jacinta que me cuentas estas cosas no son para bromas dijo santa cruz con tal alborozo que su mujer tuvo que meterle en cintura eh formalidad si te destapas me callo tú bromeas pues si fuera eso pues si fuera eso verdad no lo habrías cantado poco con las ganitas que tú tienes ya se lo habrás dicho hasta a los sordos pero di ¿y mamá lo sabe? no no lo sabe nadie todavía pero mujer déjame voy a tirar de la campanilla tonto loco estate quieto o te pego que se levanten todos en la casa para que sepan pero ¿es farsa tuya? sí te lo conozco en los ojos si no te estás quieto no te digo más bueno pues me estaré quieto pero responde ¿es presunción tuya o es certeza? ¿estás segura? tan segura como si le estuviera viendo y le sintiera correr por los pasillos es más salado más pillín bonito como un ángel y tan granuja como su papá ave maría purísima qué precocidad todavía no ha nacido y ya sabes que es varón y que es tan granuja como yo la delfina no podía tenerle la risa tan pegados estaban el uno al otro que parecía que Jacinta se reía con los labios de su marido y que éste sudaba por los poros de las sienes de su mujer vaya con mi señora lo que me tenía guardado añadió con incredulidad ¿te alegras? pues no me he de alegrar si fuera cierto ahora mismo ponía en planta a toda la familia para que lo supieran de fijo que papá se encasquetaba el sombrero y se echaba a la calle disparado a comprar un nacimiento pero vamos a ver explícate ¿cuándo será eso? ¿pronto? ¿dentro de seis meses? ¿dentro de cinco? ¿más pronto? ¿dentro de tres? más prontísimo está al caer al caer bah mira esas bromas son impertinentes con que fuera de cuentas pues nada no se te conoce porque lo disimulo si para disimular estás tú lo que harías tú con las ganas que tienes de chiquillos sería salir para que todo el mundo te viera con tu bombo y mandar a Rossini con un suelto a la correspondencia pues te digo que ya no hay día seguro nada hombre cuando le veas te convencerás pero a quién he de ver a tu hijito a tu nenín de tu alma te digo formalmente que me llevas de confusión porque para chanza me parece mucha insistencia y si fuera verdad no lo habrías tenido tan guardado hasta ahora comprendiendo Jacinta que no podía sostener más tiempo el bromazo quiso recoger vela y le incitó a que se durmiera porque la conversación acalorada podía hacerle daño tiempo hay de que hablemos de esto le dijo y ya ya te irás convenciendo bueno replicó él con puerlidad graciosa tomando el tono de un niño a quien arrullan a ver si te duermes cierra esos ojitos ¿verdad que me quieres? más que a mi vida pero hija de mi alma qué fuerza tienes cómo aprietas a mí me engañas te cojo y así así ahí te deshago como un bizcocho qué gusto y ahora a mimir este y otros términos que se dicen los niños les hacían reír cada vez que los pronunciaban pero la confianza y la soledad daban encanto a ciertas expresiones que habrían sido ridículas en pleno día y delante de gente pasado un ratito Juan abrió los ojos diciendo en tono de hombre ¿pero de veras que vas a tener un chico? sí y a mimir ro ro entre dientes le cantaba una canción de adormidera dándole palmadas en la espalda qué gusto ser bebé murmuró el delfín sentirse en los brazos de la mamá recibir el calor de su aliento y pasó otro rato y Juan despabilándose y fingiendo el lloriqueo de un tierno infante en edad de lactancia chilló así mamá mamá qué teta Jacinta sofocó una carcajada ahora no teca caca cosa fea ambos se divertían con tales simplezas era un medio de entretener el tiempo y de expresar su cariño toma teta dijo le Jacinta metiéndole un dedo en la boca y él se lo chupaba diciendo que estaba muy rica con otras muchas tontadas justificadas sólo por la ocasión la noche y la dulce intimidad si alguien nos oyera cómo se reiría de nosotros pero como no nos oye nadie las cuatro qué tarde di que temprano ya pronto se levantará plácido para ir a despertar al sacristán de San Ginés qué frío tendrá cuánto mejor nosotros aquí tan abrigaditos me parece que de esta me duermo vida sí y yo también corazón se durmieron como dos ángeles mejilla con mejilla fin de la sección 23 sección 24 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 10 más escenas de la vida íntima parte b 24 de Diciembre por la mañana encargó Barbarita a Jacinta ciertos menesteres domésticos que la contrariaron pero la misma retención en la casa ofreció coyuntura a la joven para dar un paso que siempre le había inspirado inquietud díjole Barbarita que no saliera en todo aquel día y como tenía que salir forzosamente no hubo más remedio que revelar a su suegra el lío que entre manos traía pidióle perdón por no haberle confiado aquel secreto y advirtió con grandísima pena que su suegra no se entusiasmaba con la idea de poseer a Juanín pero tú sabes lo grave que es eso así sin más ni más un hijo llovido y qué pruebas hay de que sea tal hijo no será que te han querido estafar y crees tú que se parece realmente no será ilusión tuya porque todo eso es muy vago esos hallazgos de hijos parecen cosa de novela la delfina se descorazonó mucho esperaba una explosión de júbilo de su mamá política pero no fue así barbarita cejijunta y preocupada le dijo con frialdad no sé qué pensar de ti pero en fin tráetelo y escóndelo hasta ver la cosa es muy grave diré a tu marido que Benigna está enferma y ha sido a visitarla después de esta conversación fue Jacinta a la casa de su hermana a quien también confió su secreto concertando con ella el depositar el niño allí hasta que Juan y don Baldomero lo supieran veremos cómo lo toman añadió dando un gran suspiro esta baja cinta aquella tarde fuera de sí veía al pituso como si lo hubiera parido y se había acostumbrado tanto a la idea de poseerlo que se indignaba de que su suegra no pensase lo mismo que ella juntóse Rafaela con su ama en la casa de Benigna y el as aquí por la calle de Toledo abajo llevaban plata menuda para repartir a los pobres y algunas chucherías entre ellas la sortija que la señorita había prometido a adoración era una soberbia alaja comprada aquella mañana por Rafaela en los bazares de liquidación por saldo a real y medio la pieza y tenía un diamante tan grande y bien tallado que al mismo regente le dejaría visco con el fulgor de sus luces en la fabricación de esta soberbia piedra había sido empleado el casco más valioso de un fondo de vaso apenas llegaron a los corredores del primer patio viéronse rodeadas por pelotones de mujeres y chicos y para evitar piques y celos Jacinta tuvo que poner algo en todas las manos quien cogía la peseta quien el duro o el medio duro algunas como Severiana que dicho sea entre paréntesis tenía para aquella noche una magnífica lombarda lomo adobado y el besugo correspondiente se contentaban con un saludo afectuoso otros no se daban por satisfechos con lo que recibían a todos preguntaba Jacinta que qué tenían para aquella noche algunas entraban con el besugo cogido por las agallas otras no habían podido traer más que cascajo vio a muchas subir con el jarro de leche de almendras que les dieran en el café de los naranjeros y de casi todas las cocinas salía tufo de fritangas y el campaneo de los almideces este besaba el duro que la señorita le daba y el otro tirábalo al aire para cogerlo con algazara diciendo aire aire a la plaza y salían por aquellas escaleras abajo camino de la tienda había quien preparaba su banquete con un hocico con carrilleras una libra de tapa del cencerro u otras despreciadas partes de la res vacuna o bien con asadura bofes de cerdo sangre frita y desperdicios aún peores los más opulentos dábanse tono con su pedazo de turrón del que se parte con martillo y la que se había traído una granada tenía buen cuidado de que la vieran pero ningún habitante de aquellas regiones de miseria era tan feliz como adoración ni excitaba tanto la envidia entre las amigas pues la rica alhaja que ceñía su dedo y que mostraba con el puño cerrado era fina y de ley y había costado unos grandes dinerales aún las pequeñas que ostentaban zapatos nuevos debido a la caridad de doña Jacinta los habrían cambiado por aquella monstruosa y relumbrante piedra la poseedora de ella después que recorrió ambos corredores enseñándola se pegó otra vez a la señorita frotándose el lomo contra ella como los gatos no me olvidaré de ti adoración le dijo la señorita que con esta frase parecía anunciar que no volvería pronto en ambos patios había tal ruido de tambores que era forzoso alzar la voz para hacerse oír cuando a los tamborazos se unía el estrépito de las latas de petróleo parecía que se desplomaban las frágiles casas en los breves momentos que la tocata cesaba oíase el canto de un mirlo silbando la frase del himno de riego lo único que de tal himno queda ya en la calle de mira del río tocaba un pianillo de manubrio y en la calle del bastero otro armándose entre los dos una zaragata musical como si las dos piezas estuvieran arañando en feroz pelea con las uñas de sus notas eran una polca y un andante patético enzarzados como dos gatos furibundos esto y los tambores y los gritos de la vieja que vendía higos y el clamor de toda aquella vecindad alborotada y la risa de los chicos y el ladrador de los perros pusieronle a Jacinta la cabeza como una grillera repartidas las limosnas fue al 17 donde ya estaba Guillermina impaciente por su tardanza izquierdo y el pituso estaban también el primero fingiéndose muy apenado de la separación del chico ya la fundadora había entregado el triste estipendio vaya abreviemos dijo esta cogiendo al muchacho que estaba como asustado quieres venirte conmigo me la patí replicó el pituso con brío y se echó a reír alabando su propia gracia las tres mujeres se rieron mucho también de aquella salida tan fina e izquierdo rascándose la noble frente dijo así la señorita a cuenta que ahora le enseñará a no soltar exprisiones buena falta le hace en fin vámonos juanín hizo alguna resistencia pero al fin se dejó llevar seducido con la promesa de que le iban a comprar un nacimiento y muchas cosas buenas para que se las comiera todas ya le he prometido al señor de izquierdo dijo guillermina que se le procurará una colocación y por de pronto ya le he dado mi tarjeta para que vaya a ver con ella a uno de los artistas de más fama que está pintando ahora un magnífico buen ladrón vaya quédese con dios despidióse de ellas el futuro modelo con toda la urbanidad que en él era posible y salieron rafaela llevaba en brazos el chico como a fines de diciembre son tan cortos los días cuando salieron de la casa ya se echaba la noche encima el frío era intenso penetrante y traicionero como de helada bajó un cielo bruñido inmensamente desnudo y con las estrellas tan desamparadas que los estremecimientos de su luz parecían escalofríos en la calle del bastero se insurreccionó el pituso su bellísima frente ceñuda indicaba esta idea pero a dónde me llevan estas tías empezó a rascarse la cabeza y dijo con sentimiento pae pepe ¿qué te importa a ti si tu papá pepe quieres un rabel di lo que quieres que los citunas replicó alargando la jeta no citunas no un pez ¿un pez? ahora mismo le dijo su futura mamá que estaba nerviosísima sintiendo toda aquella vibración glacial de las estrellas dentro de su alma en la calle de Toledo volvieron a sonar los cansados pianitos y también allí se engarfiñaron las dos piezas una tonadilla de la mascota y la sinfonía de Semiramis estuvieron batiéndose con ferocidad a distancia como de treinta pasos tirándose de los pelos dándose dentelladas y cayendo juntas en la mezcla inarmónica de sus propios sonidos al fin venció Semiramis que resonaba orgullosa marcando sus nobles acentos mientras se extinguían las notas de su rival gimiendo cada vez más lejos confundidas con el tumulto de la calle érales difícil a las tres mujeres andar a prisa por la mucha gente que venía calle abajo caminando presurosa con la querencia del hogar próximo los obreros llevaban el saquito con el jornal las mujeres algún comistrajo recién comprado los chicos con sus bufandas enroscadas en el cuello cargaban rabeles nacimientos de una tosquedad prehistórica o tambores que ya iban bien baqueteados antes de llegar a la casa las niñas iban en grupos de dos o de tres envueltas la cabeza en toquillas charlando cada una por siete cuál llevaba una botella de vino cuál el jarrito con leche de almendra otras salían de las tiendas de comestibles dando brincos o se paraban para ver los puestos de panderetas dándoles con disimulo un par de golpecitos para que sonaran en los puestos de pescado los maragatos limpiaban los besugos arrojando las escamas sobre los transeúntes mientras un ganapán vestido con los calzonazos negros y el mandil verde rayado berreaba fuera de la puerta al vivo de hoy al vivito enorme farolón con los cristales muy limpios alumbraba las pilas de lenguados sardinas y pajeles y las canastas de almejas en las carnicerías sonaban los machetazos con sorda trepidación y los platillos de las pesas subiendo y bajando sin cesar hacían contra el mármol del mostrador los ruidos más extraños notas de misteriosa alegría en aquellos barrios algunos tenderos hacen gala de poseer además de géneros exquisitos una imaginación exuberante y para detener al que pasa y llamar compradores se valen de recursos teatrales y fantásticos por eso dio Jacinta de puertas afuera pirámides de barriles de aceitunas que llegaban hasta el primer piso altares hechos con cajas de mazapán trofeos de pasas y arcos triunfales festoneados con escobones de dátiles por arriba y por abajo banderas españolas con poéticas inscripciones que decían el diluvio en mazapán o turrón del paraíso terrenal más allá mantecadas de astorga bendecidas por su santidad pío nueve en la misma puerta uno o dos horteras vestidos ridículamente de frac con chistera abollada las manos sucias y la cara tiznada gritaban desaforadamente ponderando el género y dándolo a probar a todo el que pasaba un vendedor ambulante de turrón había discurrido un rótulo peregrino para anonadar a sus competidores los orgullosos tenderos del establecimiento qué pondría porque decir que el género era muy bueno no significaba nada mi hombre había clavado en el más gordo bloque de aquel almendrado una banderita que decía turrón higiénico con que ya lo veía el público el otro turrón sería todo lo sabroso y dulce que quisieran más no era higiénico qué león pez gruñó el pituso frotándose con mal humor los ojos mira le decía a rafaela tu mamá te va a comprar un pez de dulce pae pepe repitió el chico llorando ¿quieres una pandereta? sí una pandereta grande que suene mucho las tres hacían esfuerzos para acallarle ofreciéndole cuanto había que ofrecer después de comprada la pandereta el chico dijo que quería una naranja le compraron también naranjas la noche avanzaba y el tránsito se hacía difícil por la acera estrecha resbaladiza y húmeda tropezando a cada instante con la gente que la invadía verás 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 qué nacimiento tan bonito le decía Jacinta para calmarle y qué niños tan guapos y un pez grande tremendo todo de mazapán para que te lo comas entero grande grande a ratos se tranquilizaba pero de repente le entraba el berrinche y se ponía a dar patadas en el aire rafaela que era una mujer de poquísimas fuerzas ya no podía más guillermina se lo quitó de los brazos diciendo dámele para acá no puedes ya con tu alma eh a caballerito a callar se ha dicho el pituso le dio un porrazo en la cabeza mira que te estrello verás la azotaina que te vas a llevar y qué gordo está el tunante parece mentira que lo un batón hostia un bastón también te lo compramos hijo si te estás calladito a ver dónde encontraremos bastones ahora buena falta le hace dijo guillermina y de los de acebuche que escuecen bien para enseñarle a no ser mañoso de esta manera llegaron a los portales y a la casa de belluendas ya cerrada la noche entraron por la tienda y en la trastienda Jacinta se dejó caer fatigadísima sobre un saco lleno de monedas de cinco duros al pituso le depositó guillermina sobre un voluminoso fardo que contenía mil lonzas los dependientes que estaban haciendo el recuento y balance metían en las arcas de hierro los cartuchos de oro y los paquetes de billetes de banco sujetos con un elástico otro contaba sobre una mesa pesetas gastadas y las cogía después con una pala como si fueran lentejas manejaban el género con absoluta indiferencia cual si los sacos de monedas lo fueran de patatas y las resmas de billetes papel de estraza a Jacinta le daba miedo a ver aquello y entraba siempre allí con cierto respeto parecido al que le inspiraba la iglesia pues el temor de llevarse algún billete de cuatro mil reales pegado a la ropa le ponía nerviosa ramón billuendas no estaba pero en benigna llamó al momento y lo primero que hizo fue observar atentamente la cara sucia de aquel aguinaldo que su hermana le traía que no le encuentras parecido dijo leja cinta algo picada la verdad hija no sé que te diga es el vivo retrato afirmó la otra queriendo cerrar la puerta con una opinión absoluta a todas las dudas que pudieran surgir podrá ser guillermina se despidió rogando a los dependientes que le cambiaran por billetes tres monedas de oro que llevaba pero me habéis de dar premio les dijo tres reales por ciento si no me voy a la lonja del almidón donde tienen más caridad que vosotros en esto entró el amo de la casa y tomando las monedas las miró sonriendo son falsas tienen hoja usted sí que tiene hoja replicó la santa con gracia y los demás se reían una peseta de premio por cada una cómo va subiendo usted nos tira al de huello lo que merecéis publicanos billuendas tomó de un cercano montón dos duros y los añadió a los billetes del cambio vaya para que no diga gracias ya sabía yo de usted a ver doña guillermina espere un ratito añadió ramón es cierto lo que me han contado que usted cuando no cae bastante dinero en la suscripción para la obra le cuelga a san jose un ladrillo del pescuezo para que busque cuartos el señor san jose no necesita que le colguemos nada pues hace siempre lo que nos conviene con que buenas noches ahí les queda este caballerito lo primero que deben hacer es ponerle a remojo para que se le hablan de la mugre ramón miró al pituso su semblante no expresaba tampoco una convicción muy profunda respecto al parecido sonreía benigna y si no hubiera sido por la consideración a su querida hermana habría dicho del pituso lo que de las monedas que no sonaban bien es falso o por lo menos tiene hoja lo primero es que le lavemos no se va a dejar indicó Jacinta este no ha visto nunca el agua vamos arriba subieronle y que quieras que no le despojaron de los pingajos que vestía y trajeron un gran barreño de agua Jacinta mojaba sus dedos en ella diciendo con temor estará muy fría estará muy caliente pobre ángel que mal rato va a pasar benigna no se andaba en tantos reparos y pataplum le zambulló dentro sujetándole brazos y piernas cristo los chillidos del pituso se oían desde la plaza mayor enjabonaronle y restregaronle sin miramiento alguno haciendo tanto caso de sus berridos como si fueran expresiones de alegría solo Jacinta más piadosa agitaba el agua queriendo hacerle creer que aquello era muy divertido sacado al fin de aquel suplicio y bien envuelto en una sábana de baño Jacinta le estrechó contra su seno diciéndole que ahora sí que estaba guapo el calorcillo calmaba la irritación de sus chillidos cambiándolos en sollozos y la reacción junto con la limpieza le animó la cara tiñéndosela de ese rosicler puro y celestial que tiene la infancia al salir del agua le frotaban para secarle y sus brazos torneados su fina tez y hermosísimo cuerpo producían a cada instante exclamaciones de admiración es un niño Jesús es una divinidad este muñeco después empezaron a vestirle una le ponía las medias otra le entraba una camisa finísima al sentir la molestia del vestir volvióle el mal humor y trajeronle un espejo para que se mirara a ver si el amor propio y la presunción acallaban su displicencia ahora a cenar tienes ganita el pituso abría una boca descomunal y daba unos bostezos que eran la medida aproximada de su gana de comer ay que ganitas tiene el niño verás vas a comer cosas ricas patata gritó con ardor famélico que patatas hombre mazapán sopa de almendra patata hostia repitió él pataleando bueno patatitas todo lo que tú quieras ya estaba vestido la buena ropa le caía tan bien que parecía haberla usado toda su vida no fue algazara la que armaron los niños de villuendas cuando le vieron entrar en el cuarto donde tenían su nacimiento primero se sorprendieron en masa después parecía que se alegraban por fin determinaronse los sentimientos de recelo y suspicacia la familia menuda de aquella casa se componía de cinco cabezas dos niñas grandecitas hijas de la primera mujer de Ramón y los tres hijos de Benigna dos de los cuales eran varones Juanín se quedó pasmado y Lelo delante del nacimiento la primera manifestación que hizo de sus ideas acerca de la libertad humana y de la propiedad colectiva consistió en meter mano a las velas de colores una de las niñas llevó tan a mal aquella falta de respeto y dio unos chillidos tan fuertes que por poco se arma allí la de San Quintín ¡ay Dios mío! exclamó Benigna vamos a tener un disgusto con este salvajito yo le compraré a él muchas velas afirmó Jacinta ¿verdad hijo que tú quieres velas? lo que él quería principalmente era que le llenaran la barriga porque volvió a dar aquellos bostezos que partían el alma a comer a comer dijo Benigna convocando a toda la tropa menuda y los llevó por delante como un hato de pavos la comida estaba dispuesta para los niños porque los papás cenarían aquella noche en casa del tío Cayetano Jacinta se había olvidado de todo hasta de marcharse a su casa y no supo apreciar el tiempo mientras duró la operación de lavar y vestir al pituso al caer en la cuenta de lo tarde que era púsose precipitadamente el manto y se despidió del pituso a quien dio muchos besos ¿qué fuerte te da hija? le dijo su hermana sonriendo y razón tenía hasta cierto punto porque a Jacinta le faltaba poco para echarse a llorar ¿y Barbarita? ¿qué había hecho en la mañana de aquel día 24? veámoslo desde que entró en San Ginés corrió hacia ella estupiñá como perro de presa que enviste y le dijo frotándose las manos llegaron las ostras gallegas buen susto me ha dado el salmón anoche no he dormido pero con seguridad le tenemos viene en el tren de hoy por más que el gran Rosini sostenga que aquel día oyó la misa con devoción yo no lo creo es más se puede asegurar que ni cuando el sacerdote alzaba en sus dedos al dios sacramentado estuvo plácido tan edificante como otras veces ni los golpes de pecho que se dio retumbaban tanto como otros días en la caja del tórax el pensamiento se le escapaba hacia la liviandad de las compras y la misa le pareció larga tan larga que se hubiera atrevido a decir al cura en confianza que se menease más por fin salieron la señora y su amigo él se esforzaba en dar a lo que era a gusto las apariencias de cumplimiento de un deber penoso se afanaba por todo exagerando las dificultades se me figura dijo con el mismo tono que debe emplear bismarck para decir al emperador guillermo que desconfía de la rusia que los pavos de la escalerilla no están todo lo bien cebados que debíamos suponer al salir hoy de casa les he tomado el peso uno por uno y francamente mi parecer es que se los compremos a gonzález los capones de este son muy ricos también les tome el peso en fin usted lo verá dos horas se llevaron en la calle de cuchilleros cogiendo y soltando animales acosados por los vendedores a quienes plácido trataba a la baqueta echabaselase el de tener un pulso tan fino para apreciar el peso que ni una darme se le escapaba después de dejarse allí bastante dinero tiraron para otro lado fueron a la casa de ramero para elegir algunas culebras del legítimo mazapán de labrador y aún tuvieron tela para una hora más lo que la señora debía haber hecho hoy dijo estupiñá sofocado y fingiéndose más sofocado de lo que estaba es traerse una lista de cosas y así no se nos olvidaba nada volvieron a la casa a las diez y media porque barbarita quería enterarse de cómo había pasado su hijo la noche y entonces fue cuando Jacinta reveló lo del pituso a su mamá política quedándose esta tan sorprendida como poco entusiasmada según antes se ha dicho sin cuidado ya con respeto a juan que estaba aquel día mucho mejor doña bárbara volvió a echarse a la calle con su escudero y canciller aún faltaban algunas cosillas la mayor parte de ellas para regalar adeudos y amigos de la familia del pensamiento de la gran señora no se apartaba lo que su nuera le había dicho qué casta de nieto era aquel porque la cosa era grave un hijo del delfín sería verdad virgen santísima qué novedad tan estupenda un nietecito por detrás de la iglesia a las resultas de los devaneos de marras ella se lo temía pero y si todo era hechura de la imaginación exaltada de Jacinta y de su angelical corazón nada nada aquella misma noche al acostarse le había de contar todo a baldomero nuevas compras fueron realizadas en aquella segunda parte de la mañana y cuando regresaban cargados ambos de paquetes barbarita se detuvo en la plazuela de Santa Cruz mirando con atención de compradora a los nacimientos estupiñá se echaba a discurrir y no comprendía por qué la señora examinaba con tanto interés los puestos estando ya todos los chicos de la parentela de Santa Cruz surtidos de aquel artículo creció el asombro de plácido cuando vio que la señora después de tratar como en broma un portal de los más bonitos lo compró el respeto selló los labios del amigo cuando ya se desplegaban para decir ¿y para quién es este Belén señora? la confusión y curiosidad del anciano llegaron al colmo cuando barbarita al subir la escalera de la casa le dijo con cierto misterio dame esos paquetes y métete este armatoste debajo de la capa que no lo vea nadie cuando entremos ¿qué significaban estos tapujos? introducir un Belén cual si fuera matute y como expertísimo contrabandista hizo plácido su alijo con admirable limpieza la señora lo tomó de sus manos y llevándolo a su alcoba con minuciosas precauciones para que de nadie fuera visto lo escondió bien cubierto con un pañuelo en la tabla superior de su armario de luna todo el resto del día estuvo la insigne dama muy atareada y estupiñá saliendo y entrando pues cuando se creía que no faltaba nada salíamos con que se había olvidado lo más importante llegada la noche inquietó a barbarita la tardanza de Jacinta y cuando la vio entrar fatigadísima el vestido mojado y toda hecha una lástima se encerró un instante con ella mientras se mudaba y le dijo con severidad hija pareces loca vaya por donde te ha dado por traerme nietos a casa esta tarde tuve la palabra en la boca para contarle a Baldomero tu calaverada pero no me atreví ya debes suponer si la cosa me parece grave era crueldad expresarse así y debía mi señora doña Bárbara considerar que allá se iban compras con compras y manías con manías y no paró aquí el respice pues a renglón seguido vino esta observación que dejó helada a la infeliz Jacinta doy el barato que ese muñeco sea mi nieto pues bien no se te ocurre que el trasto de su madre puede reclamarlo y meternos en un pleitazo que nos vuelva locos como lo ha de reclamar si lo abandonó contestó la otra sofocada queriendo aparentar un gran desprecio de las dificultades si fíate de eso eres una inocente pues si lo reclama no se lo daré manifestó Jacinta con una resolución que tenía algo de fiereza diré que es hijo mío que le he parido yo y que prueben lo contrario a ver que me lo prueben exaltada y fuera de sí Jacinta que se estaba vistiendo a toda prisa soltó la ropa para darse golpes en el pecho y en el vientre Barbarita quiso ponerse seria pero no pudo no tú eres la que tienes que probar que lo has parido pero no pienses locuras y tranquilízate ahora que mañana hablaremos ay mamá dijo la nuera enterneciéndose si usted le viera Barbarita que ya tenía la mano en el llamador de la puerta para marcharse volvió junto a su nuera para decirle pero se parece ¿estás segura de que se parece? ¿quiere usted verlo? ¿sí o no? bueno hija le echaremos un vistazo no es que yo crea necesito pruebas pero pruebas muy claritas no me fío yo de un parecido que puede ser ilusorio y mientras Juan no me saque de dudas seguiré creyendo que a donde debe ir tu pituso es a la inclusa fin de la sección 24 sección 25 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 10 más escenas de la vida íntima parte c excelente y alegre cena la de aquella noche en casa de los opulentos señores de Santa Cruz realmente no era cena sino comida retrasada pues no gustaba la familia de trasnochar y por tanto caía dentro de la jurisdicción de la vigilia más rigurosa los pavos y capones eran para los días siguientes y aquella noche cuanto se sirvió en la mesa pertenecía a los reinos de Neptuno sólo se sirvió carne a Juan que estaba ya mejor y pudo ir a la mesa fue verdadero festín de cardenales con desmedida abundancia de peces mariscos y de cuanto cría la mar todo tan por lo fino y tan bien aderezado y servido que era una gloria 25 personas había en la mesa siendo de notar que el conjunto de los convidados ofrecía perfecto muestrario de todas las clases sociales la enredadera de que antes hablé había llevado allí sus vástagos más diversos estaba el marqués de casa muñoz de la aristocracia monetaria y un álvarez de toledo hermano del duque de gravelinas de la aristocracia antigua casada con un trujillo resultaba no sé qué irónica armonía de la conjunción aquella de los dos nobles oriundo el uno del gran alba y el otro sucesor de don pascual muñoz dignísimo ferretero de la calle de tintoreros por otro lado nos encontramos con samaniego que era casi un ortera muy cerca de ruiz ochoa o sea la alta banca villalonga representaba el parlamento a parís y el municipio joaquín pez el foro y federico ruiz representaba muchas cosas a la vez la prensa las letras la filosofía la crítica musical el cuerpo de bomberos las sociedades económicas la arqueología y los abonos químicos y estupiña con su levita nueva de paño fino que representaba el comercio antiguo sin duda las tradiciones de la calle de postas el contrabando quizás la religión de nuestros mayores por ser hombre tan sinceramente piadoso don manuel moreno isla no fue aquella noche pero si arnaiz el gordo y gumersindo arnaiz con sus tres pollas barbarita segunda andrea e isabel más a sus tres hermanas se eclipsaba jacinta que estaba guapísima con un vestido muy sencillo de rayas negras y blancas sobre fondo encarnado también barbarita tenía buen ver desde su asiento al extremo de la mesa estupiña la flechaba con sus miradas siempre que corrían de boca en boca elogios de aquellos platos tan ricos y de la variedad inaudita de pescados el gran rossini cuando no miraba a su ídolo charlaba sin tregua y en voz baja con sus vecinos volviendo inquietantemente a un lado y otro su perfil de cotorra nada ocurrió en la cena digno de contarse todo fue alegría sin nubes y buen apetito sin ninguna desazón el pícaro del delfín hacía beber a parís y a ruiz para que se alegraran porque uno y otro tenían un vino muy divertido y al fin consiguió con el champán lo que con el jerez no había conseguido a parís y siempre que se ponía peneque mostraba un entusiasmo exaltado por las glorias nacionales sus jumeras eran siempre una fuerte emersión de lágrimas patrióticas porque todo lo decía llorando allí brindó por los héroes de trafalgar por los héroes del callao y por otros muchos héroes marítimos pero tan conmovido el hombre y con los músculos olfatorios tan respingados que se creería que churruca y méndez núñez eran sus papás y que olían muy mal a ruiz también le daba por el patriotismo y por los héroes pero inclinándose a lo terrestre y empleando un cierto tono de fiereza allí sacó a tetuán y a zaragoza poniendo al extranjero como chupa de dómine diciendo en fin que nuestro porvenir está en África y que el estrecho es un arroyo español de repente levantóse estupiñá el grande copa en mano y no puede formarse idea de la expectación y solemnísimo silencio que precedieron a su breve discurso conmovido y casi llorando aunque no estaba ajumado brindó por la noble compañía por los nobles señores de la casa y por aquí una pausa de emoción y una cariñosa mirada a Jacinta y porque la noble familia tuviera pronto sucesión como él esperaba y sospechaba y creía Jacinta se puso muy colorada y todos todos los presentes incluso el delfín celebraron mucho la gracia después hubo gran tertulia en el salón pero poco después de las doce se habían retirado todos durmió Jacinta sin sosiego y a la mañana siguiente cuando su marido no había despertado aún salió para ir a misa oyola en San Ginés y después fue a casa de Benigna donde encontró escenas de desolación todos los sobrinitos estaban alborotados inconsolables y en cuanto la vieron entrar corrieron hacia ella pidiendo justicia vaya con lo que había hecho Juanín ahí era nada en gracia de Dios empezó por arrancarles la cabeza a las figuras del nacimiento y lo peor era que se reía al hacerlo como si fuera una gracia vaya una gracia era un sinvergüenza un desalmado un asesino así lo atestiguaban Isabel Paquito y los demás hablando confusa y atropelladamente porque la indignación no les permitía expresarse con claridad disputabanse la palabra y se cogían a la tillita empinándose sobre las puntas de los pies pero ¿dónde estaba el muy biribón? Jacinta vio aparecer su cara inteligente y socorrona cuando él la vio quedose algo turbado y se arrimó a la pared acercósele Jacinta mostrándole severidad y conteniendo la risa pidióle cuentas de sus horribles crímenes arrancar la cabeza a las figuras escondía el pituso la cara muy avergonzado y se metía el dedo en la nariz la mamá adoptiva no había podido obtener de él una respuesta y las acusaciones rayaban en frenesí se le echaban en cara los delitos más execrables y se hacía burla de él y de sus hábitos groseros tita no sabes decía Ramón arriendo se come las cáscaras de naranja cochino otra voz infantil atestiguó con la mayor solemnidad que había visto más aquella mañana juanín estaba en la cocina rollendo cáscaras de patata eso sí que era marranada jacinta besó al delincuente con gran estupefacción de los otros chicos pues tienes bonito el delantal juanín tenía el delantal como si hubiera estado fregando los suelos con él toda la ropa estaba igualmente sucia tita le dijo isabelita haciéndose la ofendida si vieras no hace más que arrastrarse por los suelos y dar coces como los burros se va a la basura y coge los puñados de ceniza para echárnosla por la cara entró benigna que venía de misa y corroboró todas aquellas denuncias aunque con tono indulgente hija no he visto un salvaje igual el pobrecito bien se ve entre qué gente se ha criado mejor así lo domesticaremos quipa la brutas dice ramón se ha reído más no sabes la gracia que le hace su lengua de arriero anoche nos dio malos ratos porque llamaba a su pae pepe y se acordaba de la pocilga en que ha mal vivido pobrecito esta mañana se me orinó en la sala llegué yo y me lo encontré con las enaguas levantadas gracias que no se le antojó hacerlo sobre el puz lo hizo en la coquera he tenido que cerrar la sala porque me destroza todo has visto cómo ha puesto el nacimiento a ramón le hizo muchísima gracia y salió a comprar más figuras porque si no quién aguanta esta patulea no puedes figurarte la que se armó aquí anoche todos llorando en coro y el otro cogiendo figuras y estrellándolas contra el suelo pobrecillo exclamó Jacinta prodigando caricias a su hijo adoptivo y a todos los demás para evitar una tempestad de celos pero no veis que él se ha criado de otra manera que vosotros ya irá aprendiendo a ser fino ¿verdad hijo mío? Juan decía que sí con la cabeza y examinaba un pendiente de Jacinta sí pero no me arranques la oreja es preciso que todos seáis buenos amiguitos y que os llevéis como hermanos ¿verdad Juan que tú no vuelves a romper las figuras? ¿verdad que no? vaya él es formal Ramoncita tú que eres la mayor enséñale en vez de reñirle es muy fresco también se quería comer una vela dijo Ramoncita implacable las velas no se comen no son para encenderlas veréis que pronto aprende él todas las cosas si creeréis que no tiene talento no hay medio de hacerle comer más que con las manos apuntó Benigna riendo pero mujer ¿cómo quieres que sepa? si en su vida ha visto él un tenedor pero ya aprenderá ¿no observas lo listo que es? Villuendas entró con las figuras vaya a ver si éstas se salvan de la guillotina miraba las elpitusos sonriendo con malicia y los demás niños se apoderaron de ellas tomando todo género de precauciones para librarlas de las manos destructoras del salvaje que no se apartaba de su madre adoptiva el instinto fuerte y precoz en las criaturas como en los animalitos le impulsaba a pegarse a Jacinta y a no apartarse de ella mientras en la casa estaba era como un perrillo que prontamente distingue a su amo entre todas las personas que le rodean y se adhiere a él y le mima y acaricia creíase Jacinta madre y sintiendo un placer indecible en sus entrañas estaba dispuesta a amar a aquel pobre niño con toda su alma verdad que era hijo de otra pero esta idea que se interponía entre su dicha y Juanín iba perdiendo gradualmente su valor ¿qué le importaba que fuera hijo de otra? esa otra quizás había muerto y si vivía lo mismo daba porque le había abandonado bastábale a Jacinta que fuera hijo de su marido para quererle ciegamente ¿no quería Benigna a los hijos de la primera mujer de su marido como si fueran hijos suyos? pues ella quería a Juanín como si le hubiera llevado en sus entrañas y no había más que hablar olvido de todo y nada de celos retrospectivos en la excitación de su cariño la dama acaricieva en su mente un plan algo atrevido con ayuda de Guillermina pensaba voy a hacer la pamema de que he sacado este niño de la inclusa para que en ningún tiempo me lo puedan quitar ella lo arreglará y se hará un documento en toda regla seremos falsarias y Dios bendecirá nuestro fraude le dio muchos besos recomendándole que fuera bueno y no hiciese porquerías apenas se vio Juanín en el suelo agarró el bastón de Villuendas y se fue derecho hacia el nacimiento en la actitud más alarmante Villuendas se reía sin atajarle gritando adiós mi dinero socorro guardias chillido unánime de espanto y desolación llenó la casa Ramoncita pensaba seriamente en que debía llamarse a la guardia civil pillo ven para acá eso no se hace gritó Jacinta corriendo a sujetarle una cosa agradaba mucho a la joven Juanín no obedecía a nadie más que a ella pero la obedecía a medias mirándola con malicia y suspendiendo su movimiento de ataque ya me conoce pensaba ella ya sabe que soy su mamá que lo seré de veras ya ya le educaré yo como es debido lo más particular fue que cuando se despidió el pituso quería irse con ella volveré hijo de mi alma volveré veis como me quiere lo veis con que portarse bien todos y no regañar al que sea malo no le quiero yo no se le cocía el pan a barbarita hasta no aplacar su curiosidad viendo aquella alhaja que su hija le había comprado un nieto fuera este apócrifo verdadero la señora quería conocerle y examinarle y en cuanto tuvo juan compañía buscaron suegra y nuera un pretexto para salir y se encaminaron a la morada de benigna por el camino jacinta exploró otra vez el ánimo de su tía esperando que se hubieran disipado sus prevenciones pero vio con mucho disgusto que barbarita continuaba tan severa y suspicaz como el día precedente a baldomero le ha sabido esto muy mal dice que es preciso garantías y francamente yo creo que ha sobrado muy de ligero cuando entró en la casa y vio al pituso la severidad lejos de disminuir parecía más acentuada contempló barbarita sin decir palabra al que le presentaban como nieto y después miró a su nuera que estaba en ascuas con un nudo muy fuerte en la garganta más de repente y cuando Jacinta se disponía a oír de negaciones categóricas la abuela lanzó una fuerte exclamación de alegría diciendo así hijo de mi alma amor mío ven a mis brazos y lo apretó contra sí tan enérgicamente que el pituso no pudo menos de protestar con un chillido hijo mío corazón gloria qué guapo eres rico tesoro un beso a tu abuelita se parece preguntó Jacinta no pudiendo expresarse bien porque se le caía la baba como vulgarmente se dice que si se parece observó barbarita tragándole con los ojos clavado hija clavado pero qué duda tiene me parece que estoy mirando a juan cuando tenía cuatro años Jacinta se echó a llorar y por lo que hace a esa fantasmona agregó la señora examinando más las facciones del chico bien se le conoce en este espejo que es guapa es una perfección este niño y vuelta a abrazar y a darle besos pues nada hija añadió después con resolución a casa con él Jacinta no deseaba otra cosa pero barbarita corrigió al instante su propia espontaneidad diciendo no no nos precipitemos hay que hablar antes a tu marido esta noche sin falta se lo dices tú y yo me encargo de volver a tantear a baldomero si es clavado pero clavado y usted que dudaba que quieres era preciso dudar porque estas cosas son muy delicadas pero la procesión me andaba por dentro creerás que anoche he soñado con este muñeco ayer sin saber lo que hacía compré un nacimiento lo compré maquinalmente por efecto de un no sé qué mi resabio de compras movido del pensamiento que me dominaba bien sabía yo que usted cuando le viera Dios mío y las tiendas cerradas hoy exclamó barbarita en tono de consternación si estuvieran abiertas ahora mismo le compraba un vestidito de marinero con su gorra en que diga Numancia que bien le estará hijo de mi corazón ven acá no te me escapes si te quiero mucho si soy tu abelita me dicen estos tontainas que has roto el camello del rey negro bien vida mía bien roto está ya le compraré yo a mi niño una gruesa de camellos y de reyes negros blancos y de todos los colores jacinta tenía ya celos pero consola base de ellos viendo que juanín no quería estar en el regazo de su abuela y se deslizaba de los brazos de ésta para buscar los de su mamá verdadera en aquel punto de la escena que se describe empezaron de nuevo las acusaciones y una serie de informes sobre los distintos actos de barbarie consumados por juanín los cinco fiscales se enracimaban en torno a las dos damas formulando cada cual su queja en los términos más difamatorios válganos dios lo que había hecho había cogido una bota de isabelita y tirándola dentro de la jofaina llena de agua para que nadase como un pato ay qué rico clamaba barbarita comiéndosele a besos después se había quitado su propio calzado porque era un marrano que gustaba de andar descalzo con las patas sobre el suelo ay qué rico quitose también las medias y echó a correr detrás del gato cogiéndolo por el rabo y dándole muchas vueltas por eso estaba tan malhumorado el pobre animalito luego se había subido a la mesa del comedor para pegarle un palo a la lámpara ay qué rico cuidado que es desgracia repitió la señora de santa cruz dando un gran suspiro las tiendas cerradas hoy porque es preciso comprarle ropita mucha ropita hay en casa de sobrino unas medidas de colores y unos trajecitos de punto que son una preciosidad ángel ven ven con tu abelita ah ya conocen muy pillo lo que has hecho por él y no quiere estar con nadie más que contigo ya lo creo indicó Jacinta con orgullo pero pero no él es bueno sí y quiere también a su abelita ¿verdad? al retirarse iban por la calle tan desatinadas la una como la otra lo dicho dicho aquella misma noche hablarían las dos a sus respectivos maridos aquel día que fue el 25 hubo gran comida y Juanito se retiró temprano de la mesa muy fatigado y con dolor de cabeza su mujer no se atrevía a decirle nada reservándose para el día siguiente tenía bien preparado todo el discurso que confiaba en pronunciarlo entero sin el menor tropiezo y sin turbarse el 26 por la mañana entró don Baldomero en el cuarto de su hijo cuando éste se acababa de levantar y ambos estuvieron allí encerrados como una media hora las dos damas esperaban ansiosas en el gabinete el resultado de la conferencia y las impresiones de Barbarita no tenían nada de lisonjeras hija Baldomero no se nos presenta muy favorable dice que es necesario probarlo ya ves tú probarlo y que eso del parecido será ilusión nuestra veremos lo que dice Juan tan anhelantes estaban las dos que se acercaron a la puerta de la alcoba por ver si pescaban alguna sílaba de lo que padre e hijo hablaban pero no se percibía nada la conversación era sosegada y a veces parecía que Juan se reía pero estaba de Dios que no pudieran salir de aquella cruel duda tan pronto como deseaban pareció que el mismo demonio lo hizo porque en el momento de salir don Baldomero del cuarto de su hijo he aquí que se presentan en el despacho Villalonga y Federico Ruiz el primero cayó sobre Santa Cruz para hablarle de los préstamos al tesoro que hacía con dinero suyo y ajeno ganándose el ciento por ciento en pocos meses y el segundo se metió de rondón en el cuarto del delfín Jacinta no pudo hablar con este pero se sorprendió mucho de verle risueño y de la mirada maliciosa y un tanto burlona que su marido le echó fueron todos al almorzar y el misterio continuaba cuenta Jacinta que nunca como en aquella ocasión sintió ganas de dar a una persona de bofetadas y de machacarla contra el suelo hubiera destrozado a Federico Ruiz cuya charla insustancial y mareante como zumbido de abejón se interponía entre ella y su marido el maldito tenía en aquella época la demencia de los castillos estaba haciendo averiguaciones sobre todos los que en España existen más o menos ruinosos para escribir una gran obra heráldica arqueológica y de castrametación sentimental que aunque estuviese bien hecha no había de servir para nada mareaba a Cristo con sus aspavientos por si tales o cuáles ruinas eran bizantinas mudéjares o lombardas con influencia mozárabe y perfiles románicos o el castillo de coca pues y el de turégano pero ninguno llegaba a los del vierzo ah el vierzo la riqueza que hay en ese país es un asombro luego resultaba que la tal riqueza era de muros despedazados de aleros podridos y de bastiones que se caían piedra a piedra ponía los ojos en blanco las manos en cruz y los hombros a la altura de las orejas para decir hay una ventana en el castillo de Ponferrada que vamos no puede expresar lo que es aquello creeríase que por la tal ventana se veía al padre eterno y a toda la corte celestial caramba con la ventana pensaba Jacinta a quien le estaba haciendo daño el almuerzo me gustaría de veras si sirviera para tirarte por ella a la calle con todos tus condenados castillos Villalonga y don Baldomero no prestaban ni pizca de atención a los entusiasmos de su insufrible amigo y se ocupaban en cosas de más sustancia porque figúrese usted el director del tesoro acepta el préstamo en consolidado que está a trece y extiende el pagaré por todo el valor nominal al interés del doce por cien usted vaya atando cabos es escandaloso pobre país un instante se vieron solos Juanito y su mujer y pudieron decirse cuatro palabras Jacinta quiso hacerle una pregunta que tenía preparada pero él se anticipó dejándola advierta con esta cruelísima frase dicha en tono cariñoso nena ven acá con que hijitos tenemos y no era posible explicarse más porque la tertulia se enzarzó y vinieron otros amigos que empezaron a reír y a bromear tomándole el pelo a Federico Ruiz con aquello de los castillos y preguntándole con seriedad si los había estudiado todos sin que se le escapase alguno en la cuenta después la conversación recayó en la política Jacinta estaba desesperada y en los ratos que podía cambiar una palabrita con su suegra esta ponía le una cara muy desconsolada diciéndole mal negocio hija mal negocio por la noche comensales otra vez y luego tertulia y mucha gente hasta las doce duró aquel martirio se marcharon al fin uno a uno Jacinta les hubiera echado abriendo todas las ventanas y sacudiéndoles con una servilleta como se hace con las moscas cuando su marido y ella se quedaron solos parecíale la casa un paraíso pero sus ansiedades eran tan grandes que no podía saborear el dulce aislamiento solos en la alcoba al fin Juan cogió a su mujer cual si fuera una muñeca y le dijo alma mía tus sentimientos son de ángel pero tu razón allá por esas nubes se deja alucinar te han engañado te han dado un soberbio timo por dios no me digas eso murmuró Jacinta después de una pausa en que quiso hablar y no pudo si desde el principio hubieras hablado conmigo añadió el delfín muy cariñoso pero aquí tienes el resultado de tus tapujos ah las mujeres todas ellas tienen una novela en la cabeza y cuando lo que imaginan no aparece en la vida que es lo más común sacan su composicióncita estaba la infeliz tan turbada que no sabía qué decir ese José Izquierdo es un tunante te ha engañado de la manera más chusca solo tú que eres la misma inocencia puedes caer en redes tan mal urdidas lo que me espanta es que Izquierdo haya podido tener ideas es tan bruto pero tan bruto que en aquella cabeza no cabe una invención de esta clase por lo bestia que es parece honrado sin serlo no no discurrió él tan gracioso timo o mucho me engaño o esto salió de la cabeza de un novelista que se alimenta con judías el pobre Ido es incapaz de engañar a sabiendas eso sí pero no te quepa duda la primitiva idea de que ese niño es mi hijo debió ser suya la concebiría como sospecha como inspiración artístico flatulenta y el otro se dijo pues toma aquí hay un negocio lo que es a Platón no se le ocurre de eso estoy seguro Jacinta anodadada quería defender su tema a todo trance Juanín es tu hijo no me lo niegues replicó llorando te juro que no ¿cómo quieres que te lo jure? ¡ay Dios mío! ahora se me está ocurriendo que ese pobre niño es hijo de la hijastra de Izquierdo pobre Nicolasa se murió de sobreparto era una excelente chica su niño tiene con diferencia de tres meses la misma edad que tendría el mío si viviese si viviese si viviese sí ya ves como te canto claro esto quiere decir que no vive no me has hablado nunca de eso declaró severamente Jacinta lo último que me contaste fue qué sé yo no me gusta recordar esas cosas pero se me viene al pensamiento sin querer no la vi más no sube más de ella intenté socorrerla y no la pude encontrar a ver ¿fue esto lo que me dijiste? sí y era la verdad la pura verdad pero más adelante hay otro episodio del cual no te he hablado nunca porque no había para qué cuando ocurrió hacía ya un año que estábamos casados vivíamos en la mejor armonía hay ciertas cosas que no se deben decir a una esposa por discreta y prudente que sea una mujer y tú lo eres mucho siempre alborota algo en tales casos no se hace cargo de las circunstancias ni se fija en los móviles de las acciones entonces callé y creo firmemente que hice bien en callar lo que pasó no es favorable para mí podía haberte lo dicho pero ¿y si lo interpretabas mal? ahora ha llegado la ocasión de contártelo y veremos qué juicio formas lo que sí puedo asegurarte es que ya no hay más esto que te voy a decir es el último párrafo de una historia que te he referido por entregas y se acabó asunto agotado pero es tarde hija mía nos acostaremos dormiremos y mañana fin de la sección 25 sección 26 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público más escenas de la vida íntima parte de no 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 gritó Jacinta más bien airada que impaciente ahora mismo ¿crees que yo puedo dormir en esta ansiedad? pues lo que es yo chiquilla me acuesto dijo el delfín disponiéndose a hacerlo si creeras tú que te voy a revelar algo que pone los pelos de punta si no es nada te lo cuento porque es la prueba de que te han engañado veo que pones cara muy tétrica pues si no fuera porque el lance es bastante triste te diría que te rieras te has de quedar más convencida y no te apures por la plancha hija ahí tienes lo que las personas sacan de ser demasiado buenas los ángeles como que están acostumbrados a volar no andan por la tierra sin dar un traspié a cada paso se había acostumbrado de tal modo Jacinta a la idea de hacer suyo a Juanín de criarle y educarle como hijo que le lastimaba al sentirlo arrancado de sí por una prueba por un argumento en que intervenía la aborrecida mujer aquella cuyo nombre quería olvidar lo más particular era que seguía queriendo al pituso y que su cariño y su amor propio se sublevaban contra la idea de arrojarle a la calle no le abandonaría ya aunque su marido su suegra y el mundo entero se rieran de ella y la tuvieran por loca y ridícula y ahora siguió Santa Cruz muy bien empaquetado entre sus sábanas despídete de tu novela de esa grande invención de dos ingenios ido del sagrario y José Izquierdo vamos allá lo último que te dije fue fue que se había marchado de Madrid y que no pudiste averiguar en dónde esto me lo contaste en Sevilla qué memoria tienes pues pasó tiempo y al año de casados un día de repente ¡plaf! entras tú en mi cuarto y me das una carta ¿yo? sí una cartita que trajeron para mí la abro me quedo así un poco atontado me preguntas qué es y te digo nada es la madre del pobre Valledor que me pide una recomendación para el alcalde cojo mi sombrero y a la calle volví a Madrid te llamaba te escribía observó Jacinta sentándose al borde del lecho la mirada fija apagada la voz es decir hacía que me escribieran porque la pobrecilla no sabe pues señor no hay más remedio que ir allá cree que tu pobre marido iba de muy mal humor no puedes figurarte lo que le molestaba la resurrección de una cosa que creía muerta y desaparecida para siempre ¿por dónde saldrá ahora? ¿para qué me llamará? yo decía también de fijo que hay un muchacho por en medio esta sucesión me cargaba pero en fin qué remedio pensaba a subir por aquellas oscuras escaleras era una casa de la calle de hortaleza al parecer de huéspedes en el bajo hay tienda de ataúdes y qué era que la infeliz había venido a Madrid con su hijo con el mío por qué no decirlo claro y con un hombre el cual estaba muy mal de fondos lo que no tiene nada de particular llegar y ponerse malo el pobre niño fue todo uno viose la pobre en un trance muy apurado ¿a quién acudir? era natural ¿a mí? yo se lo dije asechó perfectamente la más negra era que el garrotillo le cogió al pobrecillo nene tan de filo que cuando yo llegué te va a dar mucha pena como me la dio a mí pues sí cuando llegué el pobre niño estaba expirando lo que yo le decía al verla echa un mar de lágrimas ¿por qué no me avisaste antes? claro yo habría llevado uno o dos buenos médicos y quién sabe quién sabe si le hubiéramos salvado Jacinta callaba el terror no la dejaba articular palabra ¿y tú no lloraste? fue lo primero que se le ocurrió decir te aseguro que pasé un rato ¡ay qué rato! y tener que disimular en casa delante de ti aquella noche ibas tú al real yo fui también pero te juro que en mi vida he sentido como en aquella noche la tristeza agarrada a mi alma tú no te acordarás no sabías nada y... y nada más le compré la cajita azul más bonita que había en la tienda de abajo y se le llevó al cementerio en un carro de lujo con dos caballos empenachados sin más compañía que la del hombre de Fortunata y el marido o lo que fuera de la patrona en la red de San Luis mira lo que son las casualidades me encontré a mamá díjome ¡qué pálido estás! es que vengo de casa de Moreno Vallejo a quien le han cortado la pierna hoy en efecto le habían cortado la pierna a consecuencia de la caída del caballo diciéndolo miré desaparecer por la calle de la montera abajo el carro con la cajita azul cosas del mundo vamos a ver si yo te hubiera contado esto ¿no habrían sobrevenido mil disgustos celos y cuestiones? quizá no dijo la esposa dando un gran suspiro según lo que venga detrás ¿qué pasó después? todo lo que sigue es muy soso desde que se dio tierra al pequeñuelo yo no tenía otro deseo que ver a la madre tomando el portante puedes creérmelo no me interesaba nada lo único que sentía era compasión por sus desgracias y no era floja la de vivir con aquel bárbaro un tiote grosero que la trataba muy mal y no le dejaba ni respirar pobre mujer yo le dije mientras él estaba en el cementerio ¿cómo es que vives con este animal y le aguantas? y respondió me no tengo más amparo que esta fiera no le puedo ver pero el agradecimiento es triste cosa vivir de esta manera aborreciendo y agradeciendo ya ves cuánta desgracia cuánta miseria hay en este mundo niña mía bueno pues sigo diciéndote que aquella infeliz pareja me dio la granja queca el tal que era mercachifle de estos que ponen puestos en las ferias pretendía una plaza de contador de la depositaría de un pueblo valiente animal me atosigaba con sus exigencias y aún con amenazas y no tardé en comprender que lo que quería era sacarme dinero la pobre fortunata no me decía nada aquel bestia no le permitía que me viera y hablara sin estar él presente y ella delante de él apenas alzaba del suelo los ojos tan aterrorizada la tenía una noche según me contó la patrona la quiso matar el muy bruto ¿sabes por qué? porque me había mirado así lo decía él me puedes creer como esta es noche que fortunata no me inspiraba sino lástima se había desmejorado mucho de físico y en lo espiritual no había ganado nada estaba flaca sucia vestía de pingos que olían mal y la pobreza la vida de perros y la compañía de aquel salvaje habían le quitado gran parte de sus atractivos a los tres días se me hicieron insoportables las exigencias de la fiera y me avine a todo no tuve más remedio que decir a enemigo que huye puente de plata y con tal de verles marchar no me importaba el sablazo que me dieron aflojé los cuartos a condición de que se habían de ir inmediatamente y aquí paz y después gloria y se acabó mi cuento niña de mi vida porque no he vuelto a saber una palabra de aquel respetable tronco lo que me llena de contento Jacinta tenía su mirada engarzada en los dibujos de la colcha su marido le tomó una mano y se la apretó mucho ella no decía más que pobre pituso pobre juanín de repente una idea hirió su mente como un latigazo sacándola de aquel abatimiento en que estaba era la convicción última que se revolvía furiosa en las agonías del vencimiento no existe en nada que se resigne a morir y el error es quizás lo que con más bravura se defiende de la muerte cuando el error se ve amenazado de esa ridiculez a que el lenguaje corriente da el nombre de plancha hace desesperados esfuerzos azuzado por el amor propio para prolongar su existencia de los escombros de sus ilusiones deshechas sacó pues Jacinta el último argumento el último pero lo esgrimió con brío quizá por lo mismo que ya no tenía más todo lo que has dicho será verdad no lo pongo en duda pero yo no te digo sino una cosa y el parecido lo mismo fue oír esto el delfín que partirse de risa el parecido si no hay tal parecido ni lo puede haber solo existe en tu imaginación los chicos de esa edad se parecen siempre a quien quiere el que los mira observale bien ahora examinale las facciones con imparcialidad pero con imparcialidad y conciencia sabes y si después de esto sigues encontrando parecido es que hay brujería en ello Jacinta le contemplaba en su mente con aquella imparcialidad tan recomendada y la verdad el parecido subsistía aunque un poquillo borroso y desvaneciéndose por grados en la desesperación de su inevitable derrota encontró aún la dama otro argumento tu mamá también le encontró un gran parecido porque tú le calentaste la cabeza tú y mamá sois dos buenas maniáticas yo reconozco que en esta casa hace falta un chiquitín también yo lo deseo tanto como vosotras pero esto hija de mi alma no se puede ir a buscar a las tiendas ni lo debe traer estupiñá debajo de la capa como las cajas de cigarros el parecido convéncete tontuela no es más que la exaltación de tu pensamiento por causa de esa maldita novela del niño encontrado y puedes creerlo si como historia el caso es falso como novela Scursi si no fíjate en las personas que te han ayudado al desarrollo de tu obra ido del sagrario un flatulento José Izquierdo un loco de la clase de caballerías Guillermina una loca santa pero loca al fin luego viene mamá que al verte a ti chiflada se chifla también su bondad le oscurece la razón como a ti porque sois tan buenas que a veces créelo es preciso ataros no, no te rías a las personas que son muy buenas muy buenas llega un momento en que no hay más remedio que atarlas Jacinta le sonreía con tristeza y su marido le hizo muchas caricias afanándose por tranquilizarla tanto le rogó que se acostara que al fin accedió a ello mañana dijo ella irás conmigo a verle ¿a quién? al chiquillo de Nicolás ¿yo? aunque no sea más que por curiosidad considéralo como una compra que hemos hecho las deos maniáticas si compráramos un perrito no querrías verle bueno pues iré falta que mamá me deje salir mañana y bien podría que este encierro me va cargando ya acostose Jacinta en su lecho y al poco rato observó que su esposo dormía ella tenía poco sueño y pensaba en lo que acababa de oír qué cuadro más triste y qué visión aquella de la miseria humana también pensó mucho en el pituso se me figura que ahora le quiero más pobrecito tan lindo tan mono y no parecerse pero si yo me confirmo en que se parece que es ilusión como ha de ser ilusión no me vengan a mí con cuentos aquellos plieguecitos de la nariz cuando se ríe aquel entrecejo y así estuvo hasta muy tarde el 28 por la mañana ya de vuelta de misa entró barbarita en la alcoba del matrimonio joven a decirles que el día estaba muy bueno y que el enfermo podía salir bien abrigado os cogéis el coche y vais a dar una vuelta por el retiro jacinta no deseaba otra cosa ni el delfín tampoco solo que en vez de ir al retiro se personaron en casa de ramón villuendas hallábase éste en el escritorio pero cuando les vio entrar subió con ellos deseando presenciar la escena del reconocimiento que esperaba fuera patética y teatral muchos se pasmaron él y benigna de que juan viera al pequeñuelo con sosegada indiferencia sin hacer ninguna demostración de cariño paternal hola barbián dijo santa cruz sentándose y cogiendo al chico por ambas manos pues es guapo de veras lastima que no sea nuestro no te apures mujer ya vendrá el verdadero pituso el legítimo de los propios cosecheros o de la propia tía javiera benigna y ramón miraban a jacinta vamos a ver prosiguió el otro constituyéndose en tribunal vengan ustedes aquí y digan imparcialmente con toda rectitud y libertad de juicio si este chico se parece a mí silencio lo rompió benigna para decir verdaderamente yo nunca encontré tal parecido y tú preguntó juana ramón yo pues digo lo mismo que benigna jacinta jacinta no sabía disimular su turbación ustedes dirán lo que quieran pero yo es que no se fijan bien y en último caso vamos a ver me negarán que es monísimo ah eso no y que tiene que ser un gran pillete tiene a quien salir su padre fue primero empleado en el gas después punto figurado en la casa del juego del pulpitillo punto figurado y que es eso una gran posición el papá de este niño si no me engaño debe de estar ahora tomando aires en ceuta eso no eso no indicó jacinta con rabia también quieres tú infamar a mi niño dámele acá no es verdad hijo que tu papá no todos se echaron a reír consolábase ella de su desaidada situación besándole y diciendo mirad como me quiere pues no no le abandono aunque lo mande quien lo mande es mío como que te ha costado tu dinero el chico le echó los brazos al cuello y miró a los demás con rencor como indignado de la nota infamante que se quería arrojar sobre su estirpe los otros niños se le llevaron para jugar no sin que antes le hiciera jacinta muchas carantoñas por lo cual dijo benigna que no debía darle tan fuerte cállate tú digo que no le abandono me le llevaré a casa estás loca insinuó el delfín con severidad no que estoy bien cuerda vamos ten discreción no digo yo tampoco que se le eche a la calle pero en el hospicio me han recomendado no lo pasaría mal en el hospicio exclamó jacinta con la cara muy encendida para que me le manden a los entierros y le den de comer aquellas bazofias pero tú que crees eres una criatura de dónde sacas que así se toman niños ajenos chica chica estás en pleno romanticismo benigna y su marido manifestaron con enérgicos signos de cabeza que aquello del romanticismo estaba muy bien dicho pero si yo también le quiero proteger afirmó juan apreciando los sentimientos de su mujer disculpando su exageración ha sido una suerte para él haber caído en nuestras manos librándose de las de izquierdo pero no disloquemos las ideas una cosa es protegerle y otra llevárnosle a casa aunque yo quisiera darte este gusto falta que mi padre lo consintiera tus buenos sentimientos te hacen delirad ¿verdad benigna? yo le he dicho que a las personas muy buenas muy buenas es menester atarlas algunas veces esta es un ángel y los ángeles caen en la tontería de creer que el mundo es el cielo el mundo no es el cielo ¿verdad ramón? y nuestras acciones no pueden ser basadas en el criterio angelical si todo lo que piensan y sienten los ángeles como mi mujer se llevara a la práctica la vida sería imposible absolutamente imposible nuestras ideas deben inspirarse en las ideas generales que son el ambiente moral en que vivimos yo bien sé que se debe aspirar a la perfección pero no dando de punta pies a la armonía del mundo pues bueno estaría a la armonía del mundo que es para que lo sepas un grandioso mecanismo de imperfecciones admirablemente equilibradas y combinadas vamos a ver te he convencido sí o no así así replicó Jacinta muy triste un poco aturdida por las paradojas de su marido Jacinta tenía idea tan alta de los talentos y de las sabias lecturas del delfín que rara vez dejaba de doblegarse ante ellas aunque en su foro interno guardase algunos juicios independientes que la modestia y la subordinación no le permitían manifestar no habían transcurrido diez segundos después de aquel así así cuando se oyó una gran chillería ¿qué es que hay? ¿qué había de ser sino alguna barbaridad de Juanín? así lo comprendió Benigna corriendo alarmada al comedor de donde el temeroso estrépito venía bien por los chicos valientes dijo Santa Cruz a punto que Ramón Villuenda se despedía para bajar al escritorio Jacinta corrió al comedor y a poco volvió aterrada no sabes lo que ha hecho había en el comedor una bandeja de arroz con leche Juanín se sube sobre una silla y empieza a coger el arroz con leche a puñados así y así y después de hartarse lo tira por el suelo y se limpia las manos en las cortinas oyóse la voz de Benigna echa una furia te voy a matar indecente cafre dos demás chicos aparecieron chillando Jacinta le regañó pero vosotros tontainas no veíais lo que estaba haciendo porque no avisasteis es que le dejáis enredar para después reíros y armar estos alborotos mujer llévate llévate de una vez de mi casa este cachorro de tigre dijo Benigna entrando muy soliviantada virgen del Carmen mi bandeja de arroz con leche los chicos de Villuendas saltaban gozosos vosotros tenéis la culpa bobones vosotros que le azuzáis dijo les la tijita que en alguien tenía que descargar su enfado tú le tienes que lavar manifestó Benigna sin cejar en su cólera tú tú cómo me has puesto las cortinas bueno mujer le lavaré no te apures y vestirle de limpio yo no puedo bastante tengo con los míos y nada más vaya no alborotes tanto que todo ello es poca cosa Jacinta y su marido fueron al comedor donde le encontraron hecho una de efesio cara manos y vestidos llenos de aquella pringue bien bien por los hombres bravos gritó Juan en presencia de la fiera mano al arroz con leche me hace gracia este muchacho te voy a matar pillo le dijo su mamá adoptiva arrodillándose ante él y conteniendo la risa te has puesto bonito verás que jabonadura te vas a llevar mientras duró el lavatorio los billuendas chicos se enracimaban en torno a su tío subiéndosele a las rodillas y colgándosele de los brazos para contarle las grandes cochinadas que hacía el bruto de Juanín no sólo se comía las velas sino que lamía los platos y dim pues tiraba los tenedores al suelo cuando su papá Ramón le reprendía le enseñaba la lengua diciendo hostias y otras isprisiones feas y dim pues hacía una cosa muy indecente vaya que era levantarse el vestido por detrás dar media vuelta echándose a reír y enseñar el culito Santa Cruz no podía permanecer serio volvió al fin Jacinta trayendo de la mano al delincuente ya lavado y vestido de limpio y a poco entró Benigna completamente aplacada y encarándose con su cuñado le dijo con la mayor severidad ¿tienes ahí un duro? no tengo suelto Juan se apresuró a sacar el duro y en el mismo momento en que lo ponía en la mano de Benigna Jacinta y los chicos soltaron una carcajada Santa Cruz cayó de su burro me la has dado chica no me acordaba de que hoy es el día de inocentes buena ha sido buena ya me extrañó a mí un poco que en esta casa del dinero no hubiera suelto tomad dijo Benigna a los niños vuestro tío os convida a dulces para inocentadas indicó Juan Riendo la que nos ha querido dar mi mujer a mí no replicó Benigna aquí hemos hablado mucho de esto y la verdad él podría ser auténtico pero la tostada del parecido no la encontrábamos y pues resulta que esta preciosa fidecita no es de la familia yo me alegro y pido que me hagan el favor de quitarme la de casa bastantes jaquecas me dan las mías Jacinta y su marido le rogaron al retirarse que le tuviese un día más ya decidirían cosas muy crueles había de oír Jacinta aquel día pero de cuanto oyó nada le causara tanto asombro y descorazonamiento como estas palabras que barbarita le dijo al oído baldomero está incomodado con tu bromazo Juan le habló claro no hay tal hijo ni a cien mil leguas la verdad tú te precipitaste y en cuanto al parecido hablando con franqueza hija no se parece nada pero nada era lo que le quedaba por oír a Jacinta pero usted por la virgen santísima también atrevióse a decir cuando el espanto se lo permitió también usted creyó es que se me pegaron tus ilusiones replicó la suegra esforzándose en disculpar su error dice Juan que es manía yo lo llamo ilusión y las ilusiones se pegan como las viruelas las ideas fijas son contagiosas por eso mira tú por eso tengo yo tanto miedo a los locos y me asusto tanto de verme a su lado es que cuando alguno está cerca de mí y se pone a hacer visajes me pongo también yo a hacer lo mismo somos monos de imitación pues sí convéncete lo del parecido es ilusión y las dos lo diré muy bajito las dos hemos hecho una soberbia plancha y ahora qué hacer no se te pase por la cabeza traerle aquí Baldomero no lo consiente y tiene mucha razón yo si he de decirte la verdad le he tomado cariño ay sus salvajadas me divierten es tan mono que ojitos aquellos pues sí y los pliegues de la nariz y aquella boca aquellos labios el piquito que hace con los labios sobre todo ven acá y verás el nacimiento que le compré llevó a Jacinta a su cuarto de vestir y después de mostrarle el nacimiento le dijo aquí hay más contrabando mira esta mañana fui a las tiendas y aquí tienes medias de color un traje de punto azul a estilo inglés mira la gorra que dice Numancia este es un capricho que yo tenía estará saladísimo te juro que si no le veo con el letrero en la frente voy a tener un disgusto Jacinta oyó y vio esto con melancolía si supiera usted lo que hizo esta mañana dijo y contó el lance del arroz con leche ay dios mío qué gracioso es para comérselo yo te digo la verdad que le traería a casa si no fuera porque a Baldomero y a Juan no les gustan estos tapujos ay de veras te lo digo no puede una vivir sin tener algún ser pequeñito a quien adorar hija de mi alma es una gran desgracia para todos que tú no nos des algo a Jacinta se le clavó esta frase en el corazón y estuvo temblando un rato en él y agrandando la herida como sucede con las flechas que no se han clavado bien pues sí esta casa es muy muy sosona le falta una criatura que chille y alborote que haga diabluras que nos traiga a todos mareados cuando le hablo de esto a Baldomero se ríe de mí pero bien se le conoce que es hombre dispuesto a andar por estos suelos a cuatro pies con los chicos a la pela puesto que Benigna no le quiere tener dijo la nuera ni es posible tampoco tenerle aquí le pondremos en casa de Candelaria yo le pasaré un tanto al mes a mi hermana para que el huésped no sea una carga pesada me parece muy bien pensado pero muy bien pensado estás como las gatas paridas escondiendo las crías hoy aquí y mañana allá ¿y qué remedio hay? porque lo que es el hospicio no va eso que no lo piensen ¿qué cosas se le ocurren a mi marido? ya como a él no le han hecho ir nunca a los entierros pisando lodos aguantando la lluvia y el frío le parece muy natural que el otro pobrecito se críe entre ataúdes sí está fresco yo me encargo de pagarle la pensión en casa de Candelaria dijo Barbarita secreteándose con su hija como los chiquillos que están concertando una travesura me parece que debo empezar por comprarle una camita ¿a ti qué te parece? replicó la otra que le parecía muy bien y se consoló mucho con esta conversación dándose a forjar planes y a imaginar goces maternales pero quiso su mala suerte que aquel mismo día o el próximo cortase el vuelo de su mente Don Baldomero el cual la llamó a su despacho para echarle el siguiente sermón querida me ha dicho Bárbara que estás muy confusa por no saber qué hacer con ese muchacho no te apures todo se arreglará porque tú te ofuscarás no vamos a echarle a la calle para otra vez bueno será que no te dejes llevar de tu buen corazón tan a paso de carga porque todo debe moderarse hija hasta los impulsos sublimes dice Juan y está muy en lo justo que los procedimientos angelicales trastornan la sociedad como nos empeñemos todos en ser perfectos no nos podremos aguantar unos a otros y habría que andar abofetadas pues te decía que ese pobre niño queda bajo mi protección pero no vendrá a esta casa porque sería indecoroso ni a la casa de ninguna persona de la familia porque parecería tapujo no estaba conforme con estas ideas Jacinta pero el respeto que su padre político le inspiraba le quitó el resuello imposibilitándola de expresar lo mucho y bueno que se le ocurría por consiguiente prosiguió el respetable señor tomándole a su nuera las dos manos ese caballerito que compraste será puesto en el asilo de Guillermina no hay que fruncir las cejas allí estará como en la gloria ya he hablado con la santa yo le pensiono para que se le dé educación y una crianza conveniente aprenderá un oficio y quien sabe quien sabe si una carrera todo está en que saque disposición pareceme que no te entusiasmas con mi idea pero reflexiona un poquito y verás que no hay otro camino allí estará tan ricamente bien comido bien abrigado ayer le di a Guillermina cuatro piezas de paño del reino para que les haga chaquetas verás que guapines les va a poner y que no les llenan bien la barriga en gracia de dios observa si no los cachetes que tienen y aquellos colores de manzana ya quisieran muchos niños cuyos papás gastan levita y cuyas mamás se zarandean por ahí estar tan lucidos y bien apañados como están los de Guillermina Jacinta se iba convenciendo y cada vez sentía menos fuerza para oponerse las razones de aquel excelente hombre sí aquí donde me ves agregó Santa Cruz con jovialidad yo también le tengo cariño a ese muñeco quiero decir que no me libré del contagio de vuestra manía de meter chicos en esta casa cuando Bárbara me lo dijo estaba ella tan creída que era mi nieto que yo también me lo tragué verdad que exigí pruebas pero mientras venían tales pruebas perdí la chaveta cosas de viejo y estuve todo el día haciendo catálogos yo procuraba no darle mucha cuerda a Bárbara ni dejarme arrastrar por ella y me decía tengamos serenidad y no chocheemos hasta ver pero pensando en ello te lo digo ahora en confianza salí a la calle me reía solo y sin saber lo que me hacía me metí en el bazar de la unión y... Don Baldomero acentuándome a su sonrisa paternal abrió una gaveta de su mesa y sacó un objeto envuelto en papeles y le compré esto es un acordeón pensaba dárselo cuando lo trajerais a casa verás que instrumento tan bonito y que buenas voces veinticuatro reales cogiendo el acordeón por las dos tapas empezó a estirarlo y a encogerlo haciendo fling flang repetidas veces Jacinta se reía y al propio tiempo se le escaparon dos lágrimas entró entonces de improviso Barbarita diciendo ¿qué música es esta? a ver a ver nada querida declaró el buen señor acusándose francamente que a mí también se me fue el santo al cielo no lo quería decir cuando tú me saliste con que lo del nieto era una novela fling flang me dio la idea de tirar esta música a la calle sin que nadie la viera pero ya que se compró para él fling flang que la disfrute ¿no os parece? a ver dame acá indicó Barbarita contentísima ansiosa de tañer el pueril instrumento ah calavera así me gastas el dinero en vicios dámelo lo tocaré yo fling flang ay no sé qué tiene esto da un gusto oírlo parece que alegra toda la casa y salió tocando por los pasillos y diciendo a Jacinta bonito juguete ¿verdad? ponte la mantilla que ahora mismo vamos a llevárselo fling flang fin de la sección 26 sección 27 de Fortunata y Jacinta primera parte por Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 11 final que viene a ser el principio parte quien manda manda resolviose la cuestión del pituso conforme a lo dispuesto por don Baldomero y la propia Guillermina se lo llevó una mañanita a su asilo donde quedó instalado iba Jacinta a verle muy a menudo y su suegra la acompañaba casi siempre el niño estaba tan mimado que la fundadora del establecimiento tuvo que tomar cartas en el asunto amonestando severamente a sus amigas y cerrándoles la puerta no pocas veces en los últimos días de aquel infausto año entraronle a Jacinta melancolías y no era para menos pues el desairado irrisible desenlace de la novela pitusiana hubiera abatido al más pintado vinieron luego otras cosillas menudencias si se quiere pero como caían sobre un espíritu ya quebrantado resultaban con mayor pesadumbre de la que por sí tenían porque Juan desde que se puso bueno y tomó calle dejó de estar tan expansivo sobón y dengoso como en los días del encierro y se acabaron aquellas escenas nocturnas en que la confianza imitaba el lenguaje de la inocencia el delfín afectaba una gravedad y un seso propios de su talento y reputación pero acentuaba tanto la postura que parecía querer olvidar con una conducta sensata las chiquilladas del periodo catarral con su mujer mostrabase siempre afable y atento pero frío y a veces un tanto desdeñoso Jacinta se tragaba a este acíbar sin decir nada a nadie sus temores de marras empezaban a condensarse y atando cabos y observando por menores trataba de personalizar las distracciones de su marido pensaba primero en la institutriz de las niñas de casa Muñoz por ciertas cosillas que había visto casualmente y dos o tres frases cazadas al vuelo de una conversación de Juan con su confidente Villalonga después tuvo esto por un disparate y se fijó en una amiga suya casada con Moreno Vallejo tendero de novedades de muy reducido capital dicha señora gastaba un lujo estrepitoso dando mucho que hablar había pues un amante a Jacinta se le puso en la cabeza que este era el delfín y andaba desalada tras una palabra un acento un detalle cualquiera que se lo confirmase más de una vez sintió las cosquillas de aquella rabietina infantil que le entraba de sopetón y daba pataditas en el suelo y tenía que refrenarse mucho para no irse hacia él y tirarle del pelo diciéndole pillo farsante con todo lo demás que en su gresca matrimonial se acostumbra lo que más la atormentaba era que le quería más cuando él se ponía tan juicioso haciendo el bonitísimo papel de una persona que está en la sociedad para dar ejemplo de moderación y buen criterio y nunca estaba Jacinta más celosa que cuando su marido se daba aquellos aires de formalidad porque la experiencia le había enseñado a conocerle y ya se sabía cuando el delfín se mostraba muy decidor de frases sensatas envolviendo a la familia en el incienso de su argumentación paradójica picos pardos seguros vinieron días marcados en la historia patria por sucesos resonantes y aquella familia feliz discutía estos sucesos como los discutíamos todos el 3 de enero de 1874 el golpe de estado de pavía no se hablaba de otra cosa ni había nada mejor de qué hablar era grato al temperamento español un cambio teatral de instituciones y volcar una situación como se vuelca un puchero electoral había estado admirablemente hecho según don baldomero y el ejército había salvado una vez más a la desgraciada nación española el consolidado había llegado a 11 y las acciones del banco a 138 el crédito estaba hundido la guerra y la anarquía no se acababan habíamos llegado al periodo álgido del incendio como decía Parisi y pronto muy pronto el que tuviera una peseta la enseñaría como cosa rara deseaban todos que fuese Villalonga a la casa para que les contara la memorable sesión de la noche del 2 al 3 porque la había presenciado en los escaños rojos pero el representante del país no aportaba por allá por fin se apareció el día de reyes por la mañana pasaba Jacinta por el recibimiento cuando el amigo de la casa entró tocaya buenos días como están por aquí y el monstruo se ha levantado ya Jacinta no podía ver al dichoso tocayo fundábase esta antipatía en la creencia de que Villalonga era el corruptor de su marido y el que le arrastraba a la infidelidad papá ha salido díjole no muy risueña cuánto sentirá no verle a usted para que le cuente eso tuvo usted mucho miedo dice Juan que se metió usted debajo de un banco ay qué gracia ha salido también Juan no se está vistiendo pase usted y fue detrás de él porque siempre que los dos amigos se encerraban hacía ella los imposibles por oír lo que decían poniendo su orejita rosada en el resquicio de la mal cerrada puerta Jacinto esperó en el gabinete y su tocaya entró a anunciarle pero qué ha venido ya ese pelagatós si resalao aquí estoy pasa danzante dichosos los ojos el amigote entró Jacinta notaba en los ojos de este algo de intención picaresca de buena gana se escondería detrás de una cortina para estafarle sus secretos a aquel par de tunantes desgraciadamente tenía que ir al comedor a cumplir ciertas órdenes que barbarita le había dado pero daría una vueltecita y trataría de pescar algo cuenta chico cuenta estábamos rabiando por verte y villalonga dio principio a su relato delante de Jacinta pero en cuanto ésta se marchó el semblante del narrador inundóse de malicia miraron ambos a la puerta cerciorose el compinche de que la esposa se había retirado y volviéndose hacia el delfín le dijo con la voz temerosa que emplean los conspiradores domésticos chico no sabes la noticia que te traigo si supieras a quien he visto nos oirá tu mujer no hombre pierde cuidado replicó Juan poniéndose los botones de la pechera claréate pronto pues he visto a quien menos puedes figurarte está aquí ¿quién? Fortunata pero no tienes idea de su transformación vaya un cambiazo está guapísima elegantísima chico me quedé turulato cuando la vi oyeronse los pasos de Jacinta cuando apareció levantando la cortina Villalonga dio una brusca retorcedura a su discurso no hombre no me has entendido la sesión empezó por la tarde y se suspendió a las 8 durante la suspensión se trató de llegar a una inteligencia yo me acercaba a todos los grupos a oler aquel guisado hum malo malo el ministerio palanca se iba cociendo se iba cociendo a todas esas figúrate si estarían ciegos aquellos hombres a todas estas fuera de las cortes se estaba preparando la máquina para echarles la zancadilla Zalamero y yo salíamos y entrábamos a turno para llevar noticias a una casa de la calle de la greda donde estaban serrano topete y otros mi general no se entienden aquello es una balsa de aceite hirviendo tumban a castelar en fin se ha de ver ahora vuelve a usted allá habrá votación creo que sí tráiganos usted el resultado el resultado el resultado de la votación indicó santa cruz fue contrario a castelar de una cosa y si hubiera sido favorable no se habría hecho nada tenlo por cierto pues como te decía habló castelar jacinta ponía mucha atención a esto pero entró rafaela a llamarla y tuvo que retirarse gracias a dios que estamos solos otra vez dijo el compinche después que la vio salir nos oirá qué ha de oír qué medroso te has vuelto cuenta pronto dónde la viste pues anoche estuve en el suizo hasta las 10 después me fui un rato al real y al salir ocurrió me pasar por praga a ver si estaba allí joaquín pez a quien tenía que decir una cosa entro y lo primero que me veo es una pareja en las mesas de la derecha quedé me mirando como un bobo eran un señor y una mujer vestida con una elegancia como te diré con una elegancia improvisada yo conozco esa cara fue lo primero que se me ocurrió y al instante caí pero si es esa condenada de fortunata por mucho que yo te diga no puedes formarte idea de la metamorfosis tendrías que verla por tus propios ojos está de rechupete de fijo que ha estado en París porque sin pasar por allí no se hacen ciertas transformaciones puseme todo lo cerca posible esperando oírla hablar ¿cómo hablará? me decía yo porque el talle y el corsé cuando hay dentro calidad los arreglan los modistos fácilmente pero lo que es el lenguaje chico habías de verla y te quedarías lelo como yo dirías que su elegancia es de lance y que no tiene aires de señora convenido no tiene aires de señora ni falta pero eso no quita que tenga un aire seductor capaz de vamos que si la ves tiras piedras te acordarás de aquel cuerpo sin igual de aquel busto estatuario de esos que se dan en el pueblo y mueren en la oscuridad cuando la civilización no los busca y los presenta ¿cuántas veces lo dijimos? si este busto supiera explotarse pues ala ya lo tienes en perfecta explotación ¿te acuerdas de lo que sostenías? el pueblo es la cantera de él salen las grandes ideas y las grandes bellezas viene luego la inteligencia el arte la mano de obra saca el bloque y lo talla pues chico ahí la tienes bien labrada qué líneas tan primorosas por supuesto hablando de fijo que mete la pata yo me acercaba con disimulo comprendí que me había conocido y que mis miradas la cohibían pobrecilla lo elegante no le quitaba lo ordinario aquel no sé qué de pueblo cierta timidez que se combina no sé cómo con el descaro la conciencia de valer muy poco pero muy poco moral e intelectualmente unida a la seguridad de esclavizar a abribonas a los que valemos más que ellas digo no me atrevo a afirmar que valgamos más como no sea por la forma en resumidas cuentas chico está que ahuma yo pensaba en la cantidad de agua que había precedido a la transformación pero ah las mujeres aprenden esto muy pronto son el mismo demonio para asimilarse todo lo que es del reino de la toalette en cambio yo apostaría que no ha aprendido a leer son así luego dicen que si las pervertimos pues volviendo a lo mismo la metamorfosis es completa agua figurines la fácil costumbre de emperegilarse y después seda terciopelo el sombrerito sombrero exclamó juan en el colmo de la estupefacción sí y no puedes figurarte lo bien que le cae parece que lo ha llevado toda la vida te acuerdas del pañuelito por la cabeza con el pico arriba y la lazada quién lo diría qué transiciones lo que te digo las que tienen genio aprenden en un abrir y cerrar de ojos la raza española es tremenda chico para la asimilación de todo lo que pertenece a la forma pero si habías de verla tú yo te lo confieso estaba pasmado absorto en bebé ay dios mío entró Jacinta y Villalonga tuvo que dar un quiebro violentísimo te digo que estaba embebido el discurso de Salmerón fue admirable pero de lo más admirable aún me parece que estoy viendo aquella cara de hijo del desierto y aquel movimiento horizontal de los ojos y la gallardía de los gestos gran hombre pero yo pensaba no te valen tus filosofías en buena te has metido y ya verás la que te tenemos armada habló después Castelar qué discursazo qué valor de hombre cómo se crecía parecía me que tocaba al techo cuando concluyó a votar a votar Jacinta volvió a salir sin decir nada sospechaba quizás que en su ausencia los tunantes hablaban de otro asunto y se alejó con ánimo de volver y aproximarse cautelosa y aquel hombre quién era preguntó el delfín que sentía el ardor de una curiosidad febril te diré desde que le vi me dije yo conozco esa cara pero no pude caer en quién era entró pez y hablamos él también quería reconocerle nos devanábamos los sesos por fin caímos en la cuenta de que habíamos visto a aquel sujeto días antes en el despacho del director del tesoro creo que hablaba con este del pago de unos fusiles encargados a Inglaterra tiene acento catalán gasta bigote y perilla 50 años bastante antipático pues verás como Joaquín y yo la mirábamos tanto el tío aquel se escamaba ella no se timaba parecía como vergonzosa y qué mona estaba con su vergüenza te acuerdas de aquel palmito descolorido con cabos negros pues ha mejorado mucho porque está más gruesa más llena de cara y de cuerpo Santa Cruz estaba algo aturdido oyóse la voz de Barbarita que entraba con su nuera salí de estampía siguió Villalonga a anunciar a los amigos que había empezado la votación a los pies de usted Barbarita yo bien y usted aquí estaba contando pues decía que eché a correr hacia la calle de la Greda no los amigos se habían trasladado hacia una casa de la calle de Alcalá la de Casa Irujo que tiene ventanas al parque del Ministerio de la Guerra subo y me les encuentro muy desanimados me asomé con ellos a las ventanas que dan a buena vista y no vi nada pero ¿a cuándo esperan? ¿en qué están pensando? francamente yo creí que el golpe se había achafado y que Pavia no se atrevía a echar las tropas a la calle Serrano impaciente limpiaba los cristales empañados para mirar y abajo no se veía nada mi general le dije yo veo una faja negra que así de pronto en la oscuridad de la noche parece un zócalo mire usted bien ¿no será una fila de hombres? ¿y qué hacen ahí pegados a la pared? vea usted vea usted el zócalo se mueve parece una culebra que rodea todo el edificio y que ahora se desenrosca ¿ve usted? la punta se extiende hacia las rampas soldados son dijo en voz baja el general y en el mismo instante entró Zalamero con medio palmo de lengua afuera diciendo la votación sigue la ventaja que llevaba al principio Salmerón la lleva ahora Castelar nueve votos pero aún falta por votar la mitad del congreso ansiedad en todas las caras a mí me tocaba entonces ir allá para traer el resultado final de la votación tras tras cojo mi calle del turco y entrando en el congreso me encontré a un periodista que salía la proposición lleva diez votos de ventaja tendremos ministerio palanca pobre Emilio entré en el salón estaban votando ya las filas de arriba eché un vistazo y salí di la vuelta por la curva pensando lo que acababa de ver en buena vista la cinta negra enroscada en el edificio figueras salió por la escalerilla del reloj y me dijo usted qué cree habrá trifulca esta noche y le respondí vaya usted tranquilo maestro que no habrá nada me parece dijo con socarronería que esto se lo lleva a pateta yo me reí y al poco pasa un portero y me dice con la mayor tranquilidad del mundo que por la calle del florín había tropa de veras visiones de usted qué tropa ni qué niño muerto yo me hacía de nuevas asomé la jeta por la puerta del reloj no me muevo de aquí pensé mirando la mesa ahora veréis lo que es canela estaban leyendo el resultado de la votación leían los nombres de todos los votantes sin omitir uno de repente aparecen por la puerta del rincón de fernando el católico varios quintos mandados por un oficial y se plantan junto a la escalera de la mesa parecían comparsas de teatro por la otra puerta entró un coronel viejo de la guardia civil el coronel iglesias dijo barbarita que deseaba terminarse el relato de buena escapó el país bien jacinto supongo que almorzará usted con nosotros pues ya lo creo dijo el delfín hoy no le he suelto y pronto mamá que es tarde barbarita y jacinta salieron y salmerón que hizo yo puse toda mi atención en castelar y le vi llevarse la mano a los ojos y decir que ignonimia en la mesa se armó un barullo espantoso gritos protestas desde el reloj vi una masa de gente todos en pie no distinguía al presidente los quintos inmóviles de repente pum sonó un tiro en el pasillo y empezó la desbandada pero dime otra cosa chico no puedo apartar de mi pensamiento decías que llevaba sombrero ¿quién? ah aquella sí sombrero y de muchísimo gusto dijo el compinche con tanto énfasis como si continuara narrando el suceso histórico y vestido azul elegantísimo y abrigo de terciopelo ¿tú estás de guasa? ¿abrigo de terciopelo? vaya y con pieles un abrigo soberbio le caía tan bien que entró Jacinta sin anunciarse ni con un ruido de pasos ni de ninguna otra manera Villalonga giró sobre el último concepto como una veleta impulsada por fuerte racha de viento el abrigo que yo llevaba mi gabán de pieles quiero decir que en aquella marimorena me arrancaron una solapa la piel de una solapa quiero decir cuando se metió usted debajo del banco yo no me metí debajo de ningún banco tocaya lo que hice fue ponerme en salvo como los demás por lo que pudiera tronar mira mira querida esposa dijo Santa Cruz mostrando a su mujer el chaleco que se quitó apenas puesto mira como cuelga este último botón de abajo hazme el favor de pegármelo o decirle a Rafaela que se lo pegue o en último caso llamar al coronel Iglesias venga acá dijo Jacinta con mal humor saliendo otra vez en buen apuro me vi camarita dijo Villalonga conteniendo la risa ¿se enteraría? bueno pues verás otro detalle llevaba unos pendientes de turquesas que eran la gracia divina sobre aquel cutis moreno pálido ay que orejitas de Dios y que turquesas te las hubieras comido cuando les vimos levantarse nos propusimos seguir a la pareja para averiguar donde vivía toda la gente que había en Praga la miraba y ella más parecía corrida que orgullosa salimos tras tras calle de Alcalá peligros caballero de gracia ellos delante nosotros detrás por fin dieron fondo en la calle del colmillo llamaron al sereno les abrió entraron en una casa que está en la acera del norte entre la tienda de figuras de yeso y el establecimiento de burras de leche allí entró Jacinta con el chaleco vamos a ver manda usía otra cosa nada más hijita muchas gracias dice este monstruo que no tuvo miedo y que se salió tan tranquilo yo no lo creo pero miedo a qué si yo estaba en el ajo os diré el último detalle para que os asombréis los cañones que puso pavía en las bocacalles estaban descargados y ya veis lo que pasó dentro dos tiros al aire y lo mismo que se desbandan los pájaros posados en un árbol cuando dais debajo de él dos palmadas allí se desbandó la asamblea de la república el almuerzo está en la mesa ya pueden ustedes venir dijo la esposa que salió delante de ellos muy preocupada estómagos a defenderse algunas palabras había cogido la delfina al vuelo que no tenían a su parecer ninguna relación con aquello de las cortes el coronel iglesias y el ministerio palanca indudablemente había moros por la costa era preciso descubrir perseguir y aniquilar al corsario a todo trance en la mesa versó la conversación sobre el mismo asunto y villalonga después de volver a contar el caso con todos sus pelos y señales para que lo oyera don baldomero añadió diferentes por menores que daban color a la historia castelar tuvo golpes admirables y la constitución federal la quemasteis en cartagena que bien dicho el único que se resistía a dejar el local fue 10 quintero que empezó a pegar gritos y a forcejear con los guardias civiles los diputados y el presidente abandonaron el salón por la puerta del reloj y aguardaron en la biblioteca a que les dejaran salir castelar se fue con dos amigos por la calle del florín y retirose a su casa donde tuvo un fuerte ataque de bilis estas referencias o noticias sueltas eran en aquella triste historia como las uvas desgranadas que quedan en el fondo del cesto después de sacar los racimos eran las más maduras y quizás por eso las más sabrosas fin de la sección 27 Sección 28 de Fortunata y Jacinta Primera parte Por Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Capítulo 11 Final que viene a ser el principio Parte B En los siguientes días la observadora y suspicaz Jacinta notó que su marido entraba en casa fatigado como hombre que ha andado mucho Era la perfecta imagen del corredor que va y viene y sube escaleras y recorre calle sin encontrar el negocio que busca Estaba cabizbajo como los que pierden dinero como el cazador impaciente que se desperna del monte en monte sin ver pasar a limaña cazable como el artista desmemoriado a quien se le escapa del filo del entendimiento la idea feliz o la imagen que vale para él un mundo Su mujer trataba de reconocerle echando en él la sonda de la curiosidad cuyo plomo eran los celos pero el delfín guardaba sus pensamientos muy al fondo y cuando advertía con atos de sondaje íbase más abajo todavía Estaba el pobre Juanito Santa Cruz sometido al horroroso suplicio de la idea fija Salió investigó rebuscó y la mujer aquella visión inverosímil que había trastornado a Villalonga no parecía por ninguna parte ¿Sería sueño o ficción vana de los sentidos de su amigo? La portera de la casa indicada por Jacinto se prestó a dar cuantas noticias se le exigían más lo único de provecho que Juan obtuvo de su indiscreción complaciente fue que en la casa de huéspedes del segundo habían vivido un señor y una señora o apetón a ella durante dos días nada más después habían desaparecido La portera declaraba con notoria agudeza que a su parecer el señor se había alargado por el tren y la individua señora o lo que fuera andaba por Madrid ¿Pero dónde demonios andaba? Esto era lo que había que averiguar Con todo su talento no podía Juan darse explicación satisfactoria del interés de la curiosidad o afán amoroso que despertaba en él una persona a quien dos años antes había visto con indiferencia y hasta con repulsión La forma la pícara forma alma del mundo tenía la culpa había bastado que la infeliz joven abandonada miserable y quizás maloliente se trocase en la aventurera elegante limpia y seductora para que los desdenes del hombre del siglo que rinde culto al arte personal se trocaran en un afán ardiente de apreciar por sí mismo aquella transformación admirable prodigio de esta nuestra edad de seda si esto no es más que curiosidad pura curiosidad se decía a Santa Cruz caldeando su alma turbada seguramente cuando la vea me quedaré como si tal cosa pero quiero verla quiero verla a todo trance y mientras no la vea no creeré en la metamorfosis y esta idea le dominaba de tal modo que lo infructuoso de sus pesquisas producíale un dolor indecible y se fue exaltando y por último figurábase que tenía sobre sí una grande irreparable desgracia para acabar de aburrirle y trastornarle un día fue Villalonga con nuevos cuentos he averiguado que el hombre aquel es un trapisondista ya no está en Madrid lo de los fusiles era un timo letras falsificadas pero ella a ella la ha visto ayer Joaquín Pez sosígate hombre no te vaya a dar algo ¿dónde dices? pues por no sé qué calle la calle no importa iba vestida con la mayor humildad tú dirás como yo ¿y el abrigo de terciopelo? ¿y el sombrerito? ¿y las turquesas? pareceme que me dijo Joaquín que aún llevaba las turquesas no 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 digo esto porque si las hubiera llevado no las habría visto iba de pañuelo a la cabeza bien anudado debajo de la barba y con un mantón negro de mucho uso y un gran lío de ropas en la mano ¿te explicas esto? ¿no? pues yo sí en el lío iba el abrigo y quizá otras prendas de ropa como si lo viera apuntó Juanito con rápido discernimiento Joaquín la vio entrar en una casa de préstamos hombre qué talentazo tienes verde y con asa ¿pero no la vio salir? ¿no la siguió después para ver dónde vive? eso te tocaba a ti también él lo habría hecho pero considera alma cristiana que Joaquinito es de la junta de aranceles y valoraciones y precisamente había junta aquella tarde y nuestro amigo iba al ministerio con la puntualidad de un pez quedóse Juan con esta noticia más pensativo y peor humorado sintiendo arreciar los síntomas del mal que padecía y que principalmente se alojaba en su imaginación mal de ánimo con mezcla de un desate nervioso acentuado por la contrariedad ¿por qué la despreció cuando la tuvo como era y la solicitaba cuando se volvió muy distinta de lo que había sido? el pícaro ideal ay el eterno ¿cómo será? y la pobre Jacinta a todas estas descrismándose por averiguar que de monches de antojo o manía embargaba el ánimo de su inteligente esposo este se mostraba siempre considerado y afectuoso con ella no quería darle motivo de queja mas para conseguirlo necesitaba apelar a su misma imaginación dañada revestir a su mujer de formas que no tenía y suponérsela mas ancha de hombros mas alta mas mujer mas pálida y con las turquesas aquellas en las orejas si Jacinta llega a descubrir este arcano escondidísimo del alma de Juanito Santa Cruz de fijo pide el divorcio pero estas cosas estaban muy adentro en cavernas mas hondas que el fondo de la mar y no llegara a ella la sonda de Jacinta ni con todo el plomo del mundo cada día mas dominado por su frenesí investigador visitó Santa Cruz diferentes casas unas de peor fama que otras misteriosas aquellas estas al alcance de todo el público no encontrando lo que buscaba en lo que parece más alto descendió de escalón en escalón visitó lugares donde había estado algunas veces y otros donde no había estado nunca halló caras conocidas y amigas caras desconocidas y repugnantes y a todas pidió noticias buscando remedio al tifus de curiosidad que le consumía no dejó de tocar ninguna puerta tras de la cual pudieron esconderse la vergüenza perdida o la perdición vergonzosa sus explicaciones parecían lo que no eran por el ardor con que las practicaba y el carácter humanitario de que las revestía parecía un padre un hermano que desalado busca a la prenda querida que ha caído en los deda a los tenebrosos del vicio y quería cohonestar su inquietud con razones filantrópicas y aún cristianas que sacaba de su entendimiento rico en sofisterías es un caso de conciencia no puedo consentir que caiga en la miseria y en la abyección siendo como soy responsable oh mi mujer me perdone pero una esposa por inteligente que sea no puede hacerse cargo de los motivos morales sí morales que tengo para proceder de esta manera y siempre que iba de noche por las calles todo bulto negro o pardo se le antojaba que era la que buscaba corría miraba de cerca y no era a veces creía distinguirla de lejos y la forma se perdía en el gentío como la gota en el agua las siluetas humanas que en el claro oscuro de la movible muchedumbre parecen escamoteadas por las esquinas y los portales le traían descompuesto y sobresaltado mujeres vio muchas a oscuras aquí allá iluminadas por la claridad de las tiendas mas la suya no parecía entraba en todos los cafés hasta en algunas tabernas entró unas veces solo otras acompañado de villalonga iba con la certidumbre de encontrarla en tal o cual parte pero al llegar la imagen que llevaba consigo como hechura de sus propios ojos se desvanecía en la realidad parece que donde quiera que voy decía con profundo tedio llevo su desaparición y que estoy condenado a expulsarla de mi vista con mi deseo de verla decía le villalonga que tuviera paciencia pero su amigo no la tenía iba perdiendo la serenidad de su carácter y se lamentaba de que a un hombre tan grave y bien equilibrado como él le trastornase tanto un mero capricho una tenacidad del ánimo de sazón de la curiosidad no satisfecha cosas de los nervios ¿verdad Jacintillo? esta pica la imaginación es como cuando tú te ponías enfermo y delirante esperando ver salir una carta que no salía nunca francamente yo me creía más fuerte contra esta horrible neurosis de la carta que no sale una noche una noche que hacía mucho frío entró el delfín en su casa no muy tarde en un estado lamentable se sentía mal sin poder precisar lo que era dejose caer en un sillón y se inclinó de un lado con muestras de intensísimo dolor acudió a él su amante esposa muy asustada de verle así y de oír los ayes lastimeros que de sus labios se escapaban junto con una expresión fea que se perdona fácilmente a los hombres que padecen que tienes nenito el delfín se oprimía con la mano el costado izquierdo al pronto creyó Jacinta que a su marido le habían pegado una puñalada dio un grito miró no tenía sangre ah es que te duele pobrecito niño eso será frío espérate te pondré una valleta caliente te daremos frigas con con arnica entró barbarita y miró alarmado a su hijo pero antes de tomar ninguna disposición echóle una buena reprimenda porque no se recataba del crudísimo viento seco del norte que en aquellos días reinaba juan entonces se puso a tiritar dando diente con diente el frío que le acometió fue tan intenso que las palabras de queja salían de sus labios como pulverizadas la madre y la esposa se miraron con terror consultándose recíprocamente en silencio sobre la gravedad de aquellos síntomas es mucho madrid este sale de caza un cristiano por esas calles noche tras noche en donde estará la res tira por aquí tira por allá y nada la res no cae y cuando más descuidado está el cazador viene callandito por detrás una pulmonía de las finas le apunta tira y me le deja seco fin de la sección 28 fin de Fortunata y Jacinta dos historias de casadas primera parte por Benito Pérez Galdós 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 Gracias.